Antonio Cabanas. El secreto del Nilo. Quieran los dioses ser magnánimos con mi alma y que la balanza tenga en cuenta los humildes ladrillos sobre los que me parió mi madre. Si ahí, el destino, sea misericordioso al comprobar el fiel, pues no en vano él me empujó a recorrer los caminos que han hecho de mí cuanto soy, carne de la devoradora, frente a la que estaré algún día Simaad no tiene a bien apiadarse de mi vea. Neferor, siglo XIV a.C. Libro primero. El libro de la abundancia. 1. Egipto, siglo XIV a.C. La luz se desparramaba por entre los palmerales para crear una suerte de ensoñación a la que resultaba difícil sustraerse. Envuelto por la magia, el paisaje quedaba así enmarcado dentro de un lienzo en el que los colores parecían estallar de vida. Los rojos, los azules, los amarillos, los pródigos verdes, todos se encontraban allí, como pinceladas salidas de las manos de los dioses creadores. Los velos tejidos por el sol de la mañana hacían que el lugar pareciera ilusorio, pues Ra, el padre de los dioses, había regresado una vez más de su viaje nocturno para alumbrar de nuevo la tierra de Egipto. El verano ya se anunciaba, y el aire se llenaba con los trinos de las aves que inmigraban desde el lejano sur y los sonidos propios del valle, los mugidos de las reses que pastaban plácidamente en los campos, los rebuznos de los pollinos que transportaban resignados sus alforjas repletas por los caminos vecinos, el murmullo de las aguas del río, el chapoteo de los hipopótamos. El nilo bajaba perezoso, como adormecido, creando meandros sin fin camino del lejano delta. Venía casi exhausto, con su nivel más bajo, estrangulado quizá por unas orillas que parecían más sedientas que nunca. Sin embargo, la vida bullía a su alrededor, y las gentes se mostraban henchidas de optimismo ante la buena cosecha que se presentaba, y la proximidad de la nueva crecida. Min, el dios de la fertilidad por excelencia y señor de aquellas tierras, les daba su bendición, una vez más, al tiempo que mostraba su generosidad al regalar la abundancia a su pueblo. Así, el ambiente se cargaba con el olor de la mies, con la fragancia de las flores que atiborraban la campiña hasta cubrirla con su manto multicolor, con la luz incomparable que irradiaba el poderoso astro rey. Desde su posición, el chiquillo disfrutaba de todo aquello sin perder detalle. Para él representaba un privilegio, un regalo al que no estaba dispuesto a renunciar, pues pocos eran los que recibía. Observaba con atención cuánto le rodeaba, para tratar de comprender el porqué de las cosas, las leyes inmutables que imperaban en el país de Kemet. Su mente analizaba todo de forma natural, sin proponérselo, lo cual a menudo resultaba motivo de chanzas entre los demás niños, e incluso entre los mayores. Esa era la causa por la que todos le llamaban Neferor, un nombre poderoso, sin duda, y que en nada se parecía al que le habían puesto al nacer, Ikki, vulgar donde los hubiera. Claro que poco tenían que ver los padres de Neferor con los de Ikki, puesto que el primero era hijo de Thoth, dios de la sabiduría, las ciencias y las letras, y de su consorte Neemetahui, y el segundo había nacido de la unión de un pobre campesino llamado Kai y su mujer Iaa, de la que Ikki nada recordaba pues había muerto al poco de venir él al mundo, durante el parto. Que la diosa Neemetahui pudiera ser su madre, al rapaz no le parecía mal, pues no en vano era tenida por la patrona de los oprimidos, la defensora de los despojados, la llamaban. Pero otra cosa bien distinta era que le emparentaran con Thoth, dios por el que sentía auténtica veneración, sobre todo porque el muchacho no sabía leer ni escribir. Indudablemente esto no era nada extraordinario, ya que Couriou, ya la mayoría de la gente era analfabeta sin que ello fuera causa de vergüenza. Si necesitaban que alguien los sacara del apuro acudían a un escriba, que para eso estaban, y así resolvían el asunto. Mas el jovenzuelo no se resignaba, y soñaba con poder leer algún día las inscripciones sagradas grabadas en las piedras que cubrían Kemet, o los papiros milenarios guardados en los templos. En ocasiones se imaginaba descifrando los problemas matemáticos a los que eran tan aficionados los agrimensores, aunque en su fuero interno se ufanara de no necesitar cálamo ni papiro alguno para resolver cualquier operación. Él se sentía capaz de calcular el área de una tierra cultivable, y también el volumen de la cosecha que ésta podría producir, pero ardía en deseos de saber cómo eran los números que los inspectores de los campos utilizaban para registrarlo todo apropiadamente, tal y como el dios Tot les había enseñado en el principio de los tiempos. Iki, o mejor Neferor, era un niño como la mayoría, pobre y sin muchas posibilidades de dejar de serlo. Para su edad no era ni alto ni bajo, ni feo ni guapo. En esto último no hacía honor a su sobrenombre, ya que Neferor significa, el bello Horus, y el de bello tenía poco, y mucho menos de Horus. Aún así, con diez años recién cumplidos, el pequeño podía presumir de tener una agilidad mental fuera de lo común, y una capacidad de análisis que a todos sorprendía, un don sin duda recibido del mismísimo Tot, puesto que su padre mortal, el viejo Kai, no tenía muchas luces. Este era uno de tantos campesinos que trabajaba de sol a sol una tierra que ni siquiera le pertenecía, para así lograr el sustento. Él y su difunta esposa habían tenido siete hijos, que les habían ayudado en las labores diarias hasta que Osiris los fue llamando ante su tribunal. Sólo dos se habían librado de acudir a la presencia del señor del más allá. Su hija Repit, una joven bonita y bien dispuesta que era la luz de sus ojos, y el pequeño Neferor, que había venido al mundo cuando ya nadie le esperaba. Este era todo el patrimonio con el que contaba el viejo Kai, y su única ayuda para sacar adelante los doce sesat de tierra que tenía que cultivar. Aquella mañana, como tantas otras, Neferor se había sentado junto a la orilla del río para disfrutar de cuánto le rodeaba. Era el mes de P.I.O.1, abril-mayo, el segundo de la estación de Chemu, la cosecha, y el día era tan radiante que invitaba al optimismo. Con la proximidad del verano el calor ya se hacía notar, y multitud de especies se reunían en el río como si se hubieran citado con antelación. El nivel del Nilo era tan bajo que los bancos de arena habían formado multitud de islas en las que los cocodrilos tomaban el sol plácidamente. Los ibis y los pelícanos recorrían los márgenes en busca de alimento, y las oropéndolas volaban sobre las cabezas de los hipopótamos que ya se refrescaban en las sagradas aguas. Neferor reparó en una jineta que cazaba entre los cañaverales, y luego dirigió la vista hacia las pequeñas islas pobladas por los cocodrilos. Al chiquillo éstos le fascinaban, pues para él representaban las leyes que regían aquella tierra, eran pacientes, astutos e implacables, pero también sabios, y al observarlos ellos le habían transmitido sus secretos. Neferor pensó en esto un instante y se regocijó íntimamente por su perspicacia, de alguna forma Souvak, el dios cocodrilo, se había convertido en su coéquido infidente, o al menos eso creía él. Los desagradables graznidos de una garza real vinieron a sacarle de tales pensamientos. Al niño le gustaba verlas volar y observar cómo se aventuraban en el agua en busca de sustento. Era un animal sagrado, pues el vea de Areí, al que su pueblo llamaba Benu, se manifestaba por medio de una garza real, una suerte de ave fénix con la que volver a la vida. Al chiquillo le pareció un buen augurio y suspiró satisfecho por encontrarse allí, respirando aquel aire límpido que invitaba al abandono. Si había algún lugar bendecido por los dioses era aquel, se dijo convencido, pues estaba seguro de que no había en toda la Tierra Negra un paraje que se le pudiera comparar, aunque él nunca hubiera salido de su pueblo. Neferor se ufanaba de pertenecer a Ipu. Ser originario de este lugar suponía todo un orgullo, pues no en vano el dios Min lo tutelaba, y él era la fecundidad por excelencia. Por tal motivo no le extrañaba escuchar de los mayores que aquella tierra era fértil como pocas, y que las cosechas allí superaban a las del resto de Egipto. Ipu era la capital del noveno nomo del Alto Egipto, llamado Min en honor a su santo patrón, aunque geográficamente se encontrara en el Egipto medio. Situado a poco más de 150 kilómetros al norte de Tebas, Ipu estaba rodeado de grandes extensiones de campos en los que se cultivaban el lino y los cereales, y donde abundaban la caza, la pesca y los árboles frutales. Allí el Nilo se retorcía en sinuosos meandros que daban a la vega un aspecto de quietud de singular belleza, tal y como si el tiempo se detuviera unos instantes al compás de sus aguas. Al este, agrestes farallones delimitaban aquel vergel con el terrible desierto. Yermas tierras donde nada crecía, surcadas por montañas escarpadas y valles pedregosos en los que moraban la cobra y el escorpión, el reino de Seth, el dios del caos, que se extendía hasta el lejano mar. Hacia el oeste la buena tierra se aventuraba, atrevida, en el desierto occidental más allá de lo que era usual para crear hermosas campiñas que llegaban hasta los pies de la necrópolis, en donde sólo habitaba el silencio. Así era Ipu, tierra de abundancia, y también de hombres poderosos creadores de una estirpe que había terminado por emparentar con el mismísimo faraón. Tal era el caso de Yuya, maestro de carros y comandante de caballería que había servido nada menos que a tres reyes. En las postrimerías de su reinado, Amenotec II ya había sabido reconocer su valía, y su hijo y sucesor, Tutmosís IV, lo había honrado con su amistad para ponerle al mando de los tenteteri, los soldados de carros. Fue tal su ascensión que el faraón decidió emparentarlo con una aristocrática familia de rancio abolengo. Así fue como se casó con Tuya, una hermosa joven que descendía de la legendaria reina Amosis Nefertari y que, además, era paisana suya. Tuya poseía cargos tan importantes como los de superiora de los gerans de Min y Amón y Cantora de Ator. Sin embargo, Renenutet, la diosa que encarnaba la fortuna caprichosa, tenía reservada a la pareja una sorpresa mayúscula, ya que una de sus hijas, llamada Tilly, se desposó con el hijo de Tutmosís IV, Amenotec III, al poco de subir este al trono con apenas diez años de edad. El nuevo faraón se enamoró perdidamente de quien todavía era una niña, y se dejó guiar por los sabios consejos de su suegro, al que nombró primer profeta de Min y señor de Hipú. Además, Amenotec donó a su familia política la mayor parte de aquellas tierras para que Tilly señoreara en ellas como la gran esposa real que era. Neferor había oído muchas historias acerca de esta familia, y también del romance que mantuvieron aquellos niños tan principales. Él no comprendía muy bien cómo un monarca de diez años se había aprendado de una niña que ni siquiera era de sangre real, aunque sus paisanos aseguraban que Ator, la diosa del amor y de la belleza, había tocado directamente el corazón de Amenotec para obrar así el milagro. ¿Acaso tuya, la madre de la pequeña, no era una de sus, divinas cantoras, se decían? Claro que también estaban los que aseguraban que aquel enlace se había realizado por decisión de la madre del rey, Mutemuilla, que según contaban era hermana de su consuegra. Para alguien tan analítico como Neferor, tales cuestiones le parecían más propias de Ecas y adivinos que otra cosa, chismes con los que no le interesaba perder el tiempo, aunque pudieran parecer divertidos. De lo que no cabía duda era de que Amenotec III, el dios que gobernaba el país de Kemet, había traído la prosperidad a su tierra. Nebmaatra, nombre con el que se había entronizado el rey, había enriquecido Egipto como nunca en su milenaria historia, manteniendo las antiguas fronteras que sus antepasados guerreros habían establecido sin necesidad de iniciar campañas militares contra los pueblos de Retenu. El oriente próximo había quedado apaciguado desde los tiempos de su combativo abuelo, Amenotec II, y solo en su quinto año de reinado Nebmaatra tuvo que llevar a cabo una pequeña expedición de castigo al lejano Kusi. Egipto estaba en paz, y sus gentes se regocijaban por ello hasta el extremo de llegar a olvidarse de las temidas levas que tanto pesar habían causado años atrás. Sin embargo, éstas habían sido sustituidas por las no menos odiadas corvadas con las que el Estado reclutaba mano de obra para la construcción de monumentos, y a fe que el faraón había salido aficionado a ello. No se recuerda ningún dios que haya emprendido tantas obras como éste, aseguraban sus paisanos, y Neferor sabía muy bien a lo que se referían. No en vano él mismo había sido testigo de ello en la persona de su padre. Al pobre Kai se lo llevaron una noche de verano para que trabajara durante la estación de Aquet, la crecida, en la construcción de un templo en Solab, en la lejana Nubia. Cuando el agua anegaba los campos y los campesinos no podían trabajar, éstos eran reclutados a menudo por la corvada, que no solía apiadarse por mucho que le suplicaran. El faraón necesitaba mano de obra, y ellos habían sido elegidos para mayor gloria de Kemet, eso sí, a cambio de un salario paupérrimo. Cuando Kai regresó, pasados algunos meses, no era más que una piel pegada a los huesos con arrugas por doquier, por mucho que el viejo se esforzara en mostrar los pocos dientes que aún le quedaban en lo que se suponía era una sonrisa. El dios, el faraón, había quedado complacido con su labor, y al cabo le autorizó a regresar a su casa, justo a tiempo de recoger la cosecha de la tierra a la que se encontraba ligado. Al verlo, Neferor pensó que se trataba de un genio de la mente enviado para castigarlos por vayase a saber que, aunque enseguida su hermana lo tranquilizara en tanto ayudaba al viejo a entrar en casa. Aquella escena quedaría grabada en el corazón del chiquillo, y siempre que recordaba a su padre Sui Magnoadresun se presentaba como si en verdad que a ella hubiera sido momificado. Indudablemente, su familia debía sentirse afortunada. En su hogar nunca había faltado un bocado que llevarse a la boca, aunque Neferor anhelara algo más que las verduras y cereales que acostumbraba a comer. Él siempre tenía hambre, y gustaba de ir a pescar al río e internarse en los marjales para cazar patos. Su amigo Jenny solía ser su compañero de fatigas en tales ocasiones, y juntos se las arreglaban para tender redes y trampas con las que cobrar sus presas. Cuando regresaba a casa, su hermana Repit solía advertirle de los peligros que acechaban junto al río. Recuerda que a tu hermano se lo comió un cocodrilo, le advertía invariablemente. Neferor la miraba con cara de circunstancias mientras devoraba alguna de las piezas que hubiera cazado, como haciéndose cargo de la recomendación. Que las márgenes del Nilo eran un lugar peligroso en aquellos parajes ya lo sabía él de sobra, mas valía la pena tentar a la suerte si con ello podía conseguir algún pato, su plato favorito. Además, su hermana ignoraba el pacto que él suponía haber hecho con los cocodrilos y, sobre todo, que éstos le confiaran sus secretos. El chiquillo se ufanaba de este particular y pensaba que la buena de Repit nunca lo podría comprender. Su padre, por su parte, permanecía con expresión ausente en tales ocasiones. Todo lo más esbozaba lo que sus hijos se imaginaban debía de ser una sonrisa, pero se abstenía de hacer ningún comentario. El silencio formaba parte de su persona, y sus ojos transmitían miradas que parecían perderse en cualquier recoveco. En ellas se escondían los avatares y sinsabores de una vida en la que la supervivencia era todo cuanto le había importado, pues no en vano había perdido a su esposa y a cinco de sus hijos. Demasiada dureza para un Bea tan frágil como el suyo. Neferor pensaba que un día Caeino se levantaría para iniciar las labores del campo, que Osiris estaba próximo a citarle ante su tribunal, y que entonces él tendría que hacerse cargo de la hacienda. Llegado a este punto, el niño se enfrascaba en sus habituales cálculos que tanto le divertían, aunque enseguida se sintiera abrumado ante el hecho de tener que permanecer ligado a aquella tierra para cultivarla durante el resto de su vida. De nuevo el graznido de una garza hizo que Neferor regresara de su abstracción. El ave sobrevoló el lugar donde él se encontraba para posarse seguidamente junto a la orilla. El chiquillo la observó con curiosidad un instante, y luego paseó su mirada por los trigales que le rodeaban. Estos se encontraban casi a punto de ser recogidos, y pensó en el duro trabajo que le esperaba durante las próximas semanas. Suspiró, y sin pretenderlo volvió a mirar a la garza que caminaba lentamente sobre el barro de la orilla. Entonces, de repente, la tierra pareció abrirse bajo sus patas y de ella surgió la cabeza de un cocodrilo. Era enorme, y antes de que pudiera alzar su vuelo, el reptil había atrapado a su presa irremisiblemente. Sus fauces se cerraron raudas, y hasta el chiquillo llegó el crepitar de huesos. Luego, el monstruo engulló al ave para desaparecer bajo las aguas, donde había esperado pacientemente desde hacía horas. Neferor se sintió tan impresionado que Cusionado por un tiempo permaneció inmóvil, sin poder apartar la vista del lugar en el que había ocurrido la escena. Todavía tenía viva la imagen de la garza debatiéndose inútilmente entre los dientes del tenaz cocodrilo, y pensó que aquellas eran las leyes que regían en la tierra negra. Para sobrevivir era necesario ser cauteloso como el cocodrilo, que siempre se encuentra oculto, agazapado, listo para cobrar su presa. Aquel era un símil que resultaba válido para otros aspectos de la vida, y a pesar de contar con sólo diez años, Neferor lo comprendió al momento. De nuevo Soubac le había dado una lección, y él nunca la olvidaría. 2. Corría el año 21 del reinado de Nebmaatra, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, y Egipto había sido bendecido por la abundancia. Todos los dioses benefactores parecían haberse confabulado para otorgar su favor a la tierra negra, y ésta vivía en paz, para ofrecer todo lo bueno que los hombres pudieran desear. Incluso Heipi, el señor de las aguas del Nilo, se había mostrado particularmente propicio al desbordar el sagrado río en su justa medida. Nadie recordaba un periodo tan largo en el que se hubieran producido crecidas tan favorables. Durante aquellos 21 años el Nilo no se había desbordado en demasía ni una sola vez, y mucho menos había faltado a su cita milenaria, como a veces ocurría, para sumir el valle en la terrible sequía. Ambas eventualidades resultaban desastrosas para que Meti traían consigo, indefectiblemente, el hambre y las penalidades al país. No era, por tanto, de extrañar que por doquier se alzaran voces para darlo a sal faraón que gobernaba aquella tierra con mano tan prudente como benefactora. Desde que éste se sentara en el trono de Horus, las buenas cosechas no habían faltado a su cita ni una sola estación, hasta llegar a ser tan habituales que ya nadie se acordaba de las épocas de hambruna por las que tantas veces habían tenido que pasar. Con el estómago lleno, los campesinos cantaban alegres a la vez que invocaban a Min para que diera larga vida al faraón. Éste los había protegido como ningún otro rey desde hacía más de mil años, para desterrar la escasez del valle del Nilo y permitirles vivir en paz. Hasta los enemigos ancestrales de Egipto se habían rendido ante su poder para someterse de buena gana. El oro, la plata, el cobre, el ébano, el marfil, el lapislázuli, entraban a raudales en Kemet para cubrir el país con una pátina dorada desconocida hasta entonces. El lujo había prendido entre la alta sociedad, y ésta se había aficionado a las costumbres asiáticas, al derroche y a la celebración de grandes fiestas en las que los invitados alardeaban de sus riquezas sin medida. Gloria pues a Lorus viviente Nebmaatra. Gloria al faraón Amenotex III. Claro que para Neferor las cosas resultaban bien distintas. La abundancia que se había instalado en Egipto había evitado que su familia pasara las habituales penurias a las que estaban expuestos los campesinos. Siempre tuvo una hogaza de pan que llevarse a la boca, y hortalizas y lentejas con las que acompañarla. Pero ahí terminaban sus lujos. Para poder vivir necesitaba trabajar la tierra en la que habitaba, desde que Raquepri salía por el horizonte hasta que se ponía como Raatum al anochecer, cuando el astro se disponía a iniciar su viaje por el mundo inferior. Además debía ayudar a su hermana a ordeñar las vacas y a cuidar de los dos bueyes y el pollino de los que dependían para la labranza. Sin embargo, el chiquillo se sentía afortunado de poder deambular por aquel vergel y respirar el aire con el que habías crecido. Disfrutar de todo lo que su vista le regalaba y sentir el poder de aquel río capaz de darles o quitarles a su antojo. Este era el auténtico señor de la Tierra Negra, y él lo reverenciaba como tal. Neferor y su pequeña familia vivían en una finca que pertenecía al clero de Amón. Era un lugar hermoso, sin duda, rodeado de palmerales y frutales, que ofrecía todo lo bueno que el hombre pudiera desear, pues la proximidad del río les proporcionaba agua en abundancia, y la tierra era tan fértil que no había ninguna mejor en todo Egipto. Aquella era una de las pocas fincas que no estaban subordinadas a la familia de la reina, ya que en Ipú, el lugar donde habitaban, casi todas las granjas eran de su propiedad. Mas a pesar de que Tilly señoreaba en la región, los sacerdotes de Tebas habían conservado allí sus antiguos dominios, que continuaban explotando como antaño. Amón era dueño de gran parte de la tierra del país de Kemet, y su influencia era tal que incluso la reina no tenía otro remedio que resignarse a tenerlos por vecinos. La familia del chiquillo había vivido en aquella hacienda desde hacía generaciones y, según aseguraba el viejo Kai, formaban parte de ella desde el mismo momento en el que nacían, independientemente de que fueran personas libres. Sin embargo, el sello del oculto estaba grabado en su piel, aunque no fuera visible, como si se tratara de una más de las posesiones del todopoderoso dios Tebano. Indudablemente, vivir bajo la protección del señor de Karnak tenía sus ventajas, sobre todo a la hora de evitar litigios con los vecinos. Todas las parcelas colindantes pertenecían a la familia de Tilly, y los campesinos que las trabajaban acostumbraban a mirarlos por encima del hombro y a hacer no pocas burlas de Kai y su hijo, al que veían algo extravagante para su edad. Dinos, Neferor, ¿cuánto Oscar, de cebada producirá mi campo este año? Solían preguntarle entre risas. El chiquillo no les hacía caso, aunque en ocasiones tuviera que sufrir los golpes de otros niños más fuertes que él. Pero las peleas eran algo habitual, y poco tenía que ver que a él le gustara hacer cálculos sobre las cosas. Sin embargo, cuando el nivel de las aguas del río descendía después de que la crecida hubiera anegado la tierra, sus vecinos se abstenían de intentar ganar terreno a sus fincas. Estas debían ser medidas de nuevo y delimitadas con mojones, y los agrimensores que pertenecían al templo de Amón no cedían ni un palmo de su terreno, por muy reales que fueran las de sus colindantes. A Neferor le parecían tan precisos y puntillosos, que se extasiaba al verlos calcular las áreas de nuevo, sin errar ni un solo codo cuadrado. Ahora se aproximaba el momento de la recolección, y muy pronto los campos se llenarían con las voces y cánticos de los labradores dedicados a la siega, y también con la presencia de los inspectores y escribas de los graneros dispuestos a no pasar por alto ni una espiga de cereal. Para Neferor esta era su época del año preferida y aquella tarde, que Witt mientras pescaba en compañía de su amigo Jenny, no podía ocultar su satisfacción. «Si sigues moviendo la caña de esa manera no picará ni un pez», le advirtió Jenny. «Cualquiera diría que es la primera cosecha que vas a recoger». Neferor se encogió de hombros en tanto continuaba absorto en vayase a saber que. «Seguro que estás pensando en los sacos de harina que obtendrás y en los panes que se podrán amasar con ella», apuntó Jenny molesto. «Hoy volveremos a casa con las manos vacías. Con la cantidad de mujoles que hay en este lago». «Claro, por eso pertenece a la reina. El dios lo hizo para ella y por ese motivo hay tanta pesca. Mide 3.700 por 600 codos», apuntó Neferor sin poder contenerse. Jenny lanzó una carcajada. «No me extraña que te apoden Neferor», señaló su amigo todavía entre risas, «aunque, en confianza, te diré que me gusta más tu sobrenombre que el de Iki. Ya estoy acostumbrado, además, me da igual cómo quieran llamarme. Mi nombre no lo elegí yo. Pero ya sabes lo importante que es tener un buen nombre», se apresuró a decir Jenny con los ojos muy abiertos. «En ese caso, creo que el de Neferor resulta insuperable». Ambos amigos rieron mientras volvían a lanzar los aparejos. «¿Qué lugar tan hermoso?», dijo Jenny. «No hay ninguno en Ipu que se le pueda comparar». Neferor asintió en tanto observaba cómo una carpa nadaba alrededor de su anzuelo. «¿Crees realmente que el dios construyó este lago por amor?», preguntó sin apartar la vista del pez. «Claro. ¿Por qué si no?», se apresuró a contestar Jenny. «Bueno. Con toda esta agua estancada la reina mejorará la irrigación de sus campos. Las cosechas que obtiene de ellos son insuperables», dijo Neferor convencido. «Nunca se me hubiera ocurrido pensarlo», señaló Jenny en tanto se rascaba la cabeza. «Eso es porque tu familia no tiene que arar la tierra». Jenny no supo que contestar. «Mira a tu alrededor. No hay espigas tan altas como estas en todo Egipto», continuó Neferor. «Mi padre me lo dice a menudo». Durante unos instantes ambos amigos volvieron a fijar su atención en la pesca. Era la suya una curiosa relación, pues los chiquillos pertenecían a estratos sociales diferentes. Mientras que Neferor era un simple campesino, Jenny procedía de una familia de comerciantes que había prosperado con la venta de vinos de los oasis. La bonanza económica que sonreía al Paco Nrdía de Is durante los últimos años había hecho aumentar el consumo de vino en una sociedad que se había aficionado al derroche y a la buena vida. Así, de haber tenido que ganarse el sustento comerciando con las peores casas de la cerveza de la región unos caldos infames, la familia de Jenny había pasado a hacer negocios con los burócratas de la administración del Nomo, a los que proporcionaba un vino aceptable a muy buen precio. Ya no necesitaban recorrer los polvorientos caminos con las ánforas a cuestas. Ahora se habían establecido como personas principales, e incluso se habían hecho construir una bonita casa cerca del río. Hacía tiempo que no tenían que aguantar los toscos modales propios de los locales de mala nota, y se habían aficionado a mirar por encima del hombro a aquellos que antaño les criticaban. Jenny, por tanto, sería binatero como lo era su padre y lo había sido su abuelo, y a sus diez años ya se había iniciado en el negocio para acompañar a su progenitor en el trabajo, como solía ser habitual en aquel tiempo. No obstante, a Jenny lo que de verdad le gustaba era correr por los campos, zascandilear por las riberas en compañía de Neferor, y lanzar piedras a los cocodrilos. Ambos se habían conocido una tarde mientras jugaban en los palmerales, y enseguida se habían hecho amigos inseparables. Poco importaba la ocupación de sus mayores, ellos eran como hermanos, y siempre que podían quedaban para pescar, cazar patos o jugar con otros niños del lugar junto al río. Allí hacían planes, aunque estos formaran más parte de un sueño que otra cosa. Algún día mi vino se servirá en la mesa del Dios, solía decir Jenny, con los ojos entrecerrados. Entonces seré una persona principal y vendré a cazar patos cuando me plazca. Tú te convertirás en un gran escriba y viviremos cerca el uno del otro, para así poder ir a pescar juntos. A Neferor le hacían gracia los sueños de su amigo, y se limitaba a sonreír en silencio con la mirada perdida. Ni el concurso directo del sapientísimo Dios Tod podría hacer de él un escriba. Debería resignarse a ser campesino, como su padre, o al menos eso creía el rapaz. Por fin uno de los hilos se tensó, y al momento Neferor sacó del agua una carpa que luchaba frenética por desprenderse del anzuelo. —¡Qué suerte! —exclamó Jenny. —Es de buen tamaño. —Por lo menos podré cenar pescado, dijo su amigo en tanto depositaba el pez en el interior de un zurrón. —Hoy me libraré de comer lentejas. —¿Hoy tienes lentejas? —Casi todas las noches hay lentejas. Parece que es el único plato que sabe preparar mi hermana. Claro que a mi padre le gustan mucho. Donde estén unos buenos pichones asados, que se quite todo lo demás, apuntó Jenny, categórico. Y que lo digas, se apresuró a decir su amigo. —Ese sí que es un plato digno de la mesa del Dios. Pues en mi casa lo comemos siempre que mi padre regresa de algún viaje, se ufanó Jenny sin pretenderlo. Durante unos instantes se hizo un embarazoso silencio y Neferor pareció abstraerse de nuevo en sus habituales reflexiones. A él no le molestaban las palabras de su amigo, pues sabía que no había malicia en ellas. Simplemente reflejaban una realidad a la que hacía ya tiempo se había resignado. Neferor pertenecía al estrato más bajo de aquella sociedad, y así debía aceptarlo. Un codazo de su amigo vino a sacarle de sus pensamientos. —Mira quién viene por allí! —exclamó Jenny sin ocultar su excitación. —Es Newt. Neferor dio un respingo, justo para ver cómo la niña se detenía un poco más allá, como si no los hubiera visto. Como de costumbre venía acompañada por su hermano pequeño, un verdadero diablo. Newt, Musitone Feror sin poder evitarlo. Aquella era una de las pocas palabras capaces de hacerle perder la concentración, pues a pesar de su corta edad se sentía tan irremisiblemente atraído por aquella jovencita de apenas diez años que le parecía tan bonita, que a veces perdía la noción del tiempo mientras la miraba, embobado, sin saber qué decir. Newt era hija de uno de los capataces al cargo de los campos que pertenecían a la reina, y se daba mucha importancia por ello. Además era consciente de la influencia que su persona ejercía sobre los otros niños, a los que gustaba desahirir siempre que podía. La jovencita se disponía a bañarse cuando oyó como la llamaban. Eh, Newt, estamos aquí. Ella hizo un gesto de sorpresa, aunque ella supiera dónde se encontraban sus amigos, y con un moín de fastidio se dirigió hacia ellos. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Quiso saber por toda salutación. Ambos niños se miraron perplejos. ¿Qué quieres que hagamos? Hemos venido a pescar, dijo Jenny como si fuera lo más natural. Ah, sí. Pues aquí no podéis estar. Este lago pertenece a la reina y vosotros no tenéis derecho a pescar en él. Los chiquillos no supieron qué decir, y enseguida dirigieron sus miradas hacia el hermano de Newt que se entretenía lanzando piedras a todo lo que se movía. Él es diferente porque viene conmigo, se apresuró a decir la niña, que había adivinado al momento el significado de aquellas miradas. Yo sí puedo disfrutar de este lugar, y bañarme en el lago si lo deseo. Claro, olvidaba que tu padre es capataz en estas tierras, se burló Jenny, y que él decide quién puede o no venir a pescar. Así es. Bueno, por esta vez quizás os permita estar aquí, pero en la próxima ocasión deberéis pedirme permiso, señal Cisou y eres o la niña al tiempo que se sumergía en el agua. Vas a ahuyentar la pesca, dijo Jenny muy serio. Mejor, contestó Newt, haciendo uno de sus característicos moines de niña mimada. En ese momento, una piedra pasó silbando sobre sus cabezas para caer muy cerca de una garza real que emprendió el vuelo asustada. J.E., J.E. Esta vez casi le doy. Ambos amigos observaron al pequeño con disgusto. Dile a tu hermano que se esté quieto si no quiere llevarse un sopapo, dijo Jenny. Espero que no os atreváis, por vuestro bien, respondió ella con desdén. Los pequeños se sentían fascinados ante el dominio de la situación que siempre demostraba aquella niña con carita de princesa. Así era como Neferor la llamaba cuando pensaba en ella, pues creía que las princesas debían de ser las mujeres más bellas del valle, y aquella niña bien le parecía digna de ser hija de Ator, la diosa de la belleza. De nuevo silbaron los pedruscos en tanto a Anu, el hermanito de Newt, no dejaba de proferir bravuconadas. Mas, por mucho que ambos amigos le miraran amenazadoramente, él continuaba lanzando proyectiles a diestro y siniestro. Yo que tú me estaría quieto, dijo al fin Neferor, mirándolo muy serio. Yo hago lo que quiero, contestó a Anu, al tiempo que le sacaba la lengua. Allá tú, señaló Neferor. Pero hace poco vimos una cobra justo donde te encuentras. Creo que debe de tener su nido cerca. Aquellas palabras fueron como un bálsamo llegado de manos del más reputado Sunu, y el pequeño se quedó lívido. Mi amigo tiene razón, es mejor que no te muevas, intervino Geni divertido. A Newt aquello no le hizo ninguna gracia. Dejadle en paz o se lo diré a mi padre, y os molerá a palos. Solo tratamos de protegerle, dijo Neferor muy serio, pero ya debería saber que es mejor no molestar a las cobras. Esto hizo que Anu empezara a hacer pucheros, y al poco se puso a llorar. Asustada, su hermana lo llamó e hizo que se sentara en la orilla hasta que se le pasara el berrinche. Si queréis podéis bañaros conmigo, dijo Newt, cambiando de tono. Os doy permiso para ello. Los dos chiquillos lanzaron una carcajada y con gran estrépito se lanzaron al agua. Dime, Icky, ¿cómo es que no estás junto a tu padre preparando la recogida de la cosecha? Preguntó Newt, maliciosa. Según dicen, los inspectores de los campos llegarán esta semana. A Neferor no le molestó el tono de la niña, ni tampoco que ésta le llamara por su verdadero nombre, aunque comprendía que con ello intentaba fastidiarlo. De sobra sabía el que el momento de la siega había llegado y que durante las próximas semanas trabajaría de lo lindo. Todo está preparado para la recolección, contestó con timidez. Es una suerte para Cae y el poder contar con tu ayuda, aseguró Newt, la dina. Mi padre dice que no entiende cómo podéis seguir labrando vuestra tierra. También vaticina que, tarde o temprano, pasará a manos de la reina. En Ipu todo le pertenece. Neferor se encogió de hombros. Entonces mi padre tendrá que echaros, continuó Newt mientras chapoteaba, aunque puede que yo interceda para que os dejen vivir allí. Mi padre me concede todo lo que le pido. Neferor la escuchaba embobado, sin saber qué decir, como le ocurría de ordinario. Tu padre no tiene poder para hacer lo que dices, intervino Geni con Sorna. Él solo se encarga de manejar el látigo. Aquellas palabras enfurecieron a Newt, a quien no le gustaba nada que la contradijeran, y menos que se burlaran de ella. En su opinión, Geni era un desvergonzado y Neferor un pobrecito atolondrado al que dominaba a su antojo. En apenas dos años Newt sería ya mujer, y veía a sus amigos como niños que ya no estaban a su altura. Ella tenía grandes expectativas, pues se veía bonita y era capaz de intuir el poder que podía llegar a tener sobre los hombres. ¡Ja! Eso ya lo veremos. No sois más que mosquitos insolentes, señaló muy digna en tanto trataba de ver lo que hacía su hermano, que zascandileaba por entre unos cañaverales. Algún día el Dios alabará nuestros vinos y seré un hombre poderoso, dijo Geni muy serio. Poseeré tierras aquí y tú te casarás conmigo. Newt abrió los ojos desmesuradamente a la vez que lo fulminaba con su mirada. Geni tenía la facultad de enojarla, y no había ocasión en que no le recordara que algún día la desposaría. ¡Ja! Respondió ella con aquella coletilla a la que era tan aficionada. ¿Casarme contigo? ¿Con un vinatero? Ni lo sueñes. ¿Seré la mujer de un gran personaje, o puede que de un príncipe? Geni lanzó una carcajada y al momento se oyeron gritos y un gran alboroto, pues Ahanu se había caído al agua, entre un bosque de papiros. No puedo salir. Sacadme de aquí. Gritaba despavorido. Algo me ha rozado el pie. Será una cría de cocodrilo en busca de la cena, dijo Neferor, que llevaba un buen rato sin habla. Aquello no hizo sino enardecer más al pequeño, que comenzó a chillar con todas sus fuerzas. Sacadme de aquí. Libradme del cocodrilo. Newt salió del agua al momento y, asustada, increpó a sus amigos. Pero es que no vais a ayudarle. ¿No veis que se lo va a comer un cocodrilo? Geni hizo un gesto de impotencia. No querrás que nos ataque a nosotros, ¿verdad? Dijo categórico. Además, un hermano de Neferor ya fue devorado por uno, y no es cuestión de que se repita la cosa. En eso tienes razón, apostilló Neferor muy serio. El viejo Kai se quedaría sin ayuda y no podría recoger la cosecha. Entonces Newt comenzó a hacer pucheros, y al momento se puso a llorar desconsoladamente. Los amigos se sonrieron con malicia. Bueno, si nos lo pides por favor puede que te ayudemos, indicó Geni, saliendo del agua. Newt apenas acertó a musitar algunas palabras inconexas mientras su hermano lanzaba unos alaridos que daba miedo oírlos. Ten en cuenta que vamos a tener que arriesgar nuestras vidas. A cambio tienes que prometernos algo, señaló Geni al tiempo que disimulaba lo divertido que le parecía todo aquello. ¿Qué queréis que haga? Dijo la niña entreipidos, en tanto se aproximaba a los cañaverales. Al verla tan próxima, a Anu redobló sus chillidos como si fuera un cochinillo el día de matanza. Creo que me han devorado un pie. Gritaba el infeliz. Sacadme de aquí. Parece que el asunto no va a resultar fácil, convino Neferor mientras observaba al pequeño atrapado entre los papiros. Tendremos que enfrentarnos con el animal. Al oír aquello, Newt se sentó en el suelo llorando con desesperación. Bueno, bueno, no llores más, trató de consolarla Geni. Quizá podamos salvarlo. Pero nos tienes que prometer que si lo hacemos te casarás conmigo algún día. La chiquilla afirmó con la cabeza en tanto trataba de secarse los lagrimones con el dorso de la mano. Neferor miró a su amigo con el ceño fruncido. Está bien. También puedes casarte con Neferor si lo deseas. Pero solo podrás elegir a uno de los dos. Me parece que es lo justo. Lo prometes. Lo prometo, apenas acertó a decir la niña, pero salvada mi hermanito. Disimulando su alborozo, ambos amigos se metieron en el agua entre los cañaverales. Ahora ni te muevas, Aanu, señaló Neferor. Si te han devorado un pie, por lo menos conservarás el otro. Aanu hizo caso omiso a aquellas palabras y empezó a chapotear como enloquecido. Sujétale, Geni, dijo Neferor. Yo me sumergiré para librarle de la bestia. Dicho esto el chiquillo se sumergió y, tal y como sospechaba, enseguida descubrió que el pie del pequeño se había enredado entre unas raíces. Al punto lo liberó y Geni pudo sacar a Aanu del agua en medio de un griterío ensordecedor. Mira, Newt, ha habido suerte, parece que Neferor ha librado a tu hermano sin daño alguno. Puede caminar. Newt fue corriendo a abrazar a Aanu y se cercioró de que se encontraba bien. Sin embargo, Neferor había desaparecido. No te preocupes, se apresuró a decir Geni. Él es un buen nadador. Estará luchando con el cocodrilo. Newt lo miró despavorida, pero al poco su amigo apareció de entre las aguas resoplando. Me ha costado deshacerme de él. Aunque era una cría, tenía muy malas intenciones, aseguró Neferor, mientras se sacudía el agua. Newt fue corriendo hacia él para darle un beso en la mejilla, luego se volvió hacia su hermanito, al que dio un pescozón. Menudo susto nos has dado, Aanu. No quiero que te muevas de mi lado, le amenazó. El pequeño se sentó un momento junto a su hermana mientras se le pasaba el susto. A ti también te lo agradezco, Geni, dijo ella a la vez que le daba otro beso. Este sonrió abiertamente mientras miraba a su amigo, que parecía al helado después de recibir la caricia. No debes olvidar lo que nos prometiste, le recordó Geni. Sovac, el dios cocodrilo, ha sido testigo de ello, y si no lo cumples tarde o temprano te castigará. Ella volvió a su habitual pose de desdén e hizo una de sus características muecas. Podrás vivir como una princesa, continuó Geni. Seré un hombre principal en la corte, y seguro que Neferor se convertirá algún día en un gran escriba, señaló en tanto miraba a su amigo. Ya veremos, dijo ella muy digna. En ese momento volvieron a oír el silbido de una piedra, y un proyectil pasó por encima de sus cabezas. Aanu se había vuelto a escapar, y desde unos matorrales cercanos les hacía burla, y daba saltos de acá para allá. «Mira lo que tengo, Neferor», gritaba el condenado. Ambos amigos lo observaron sin comprender, pero al punto a Anu les enseñó la carpa que habían pescado y que sujetaba por la cola. «Mira lo que tengo». Al verlo, Neferor se levantó de un salto con cara de muy pocos amigos, entonces a Anu salió corriendo hacia la orilla gritando de contento. «Mira lo que hago con ella». Exclamó entre risas, y antes de que se lo pudieran impedir lanzó la carpa tan fuerte como pudo al río. Aguantando su rabia, Neferor lo agarró del cuello y le dio una patada en el trasero. «La próxima vez dejaré que te devoren», le amenazó mientras lo conducía hacia donde estaba su hermana. Esta lo cogió de la mano y se despidieron de sus amigos. «Recuerda lo que nos prometiste», le recordó Jenny en tanto se alejaba. Newt se volvió un instante. «Quizá lo piense», contestó la cónica. Mientras la observaban desaparecer por el sendero, ambos amigos permanecieron en silencio, saboreando el rato tan divertido que habían pasado. Además, habían conseguido arrancar de Newt una promesa de amor, y eso era algo nuevo para ellos que les hacía sentir exultantes. «La princesita Newt será nuestra esposa». Gritaba Jenny sin ocultar su alborozo. «¿Tú crees que cumplirá su promesa?» Le preguntó su amigo, que no parecía muy convencido. Jenny frunció el ceño, pues bien sabía lo aguafiestas que podía llegar a ser Neferor. Sin ninguna duda. De una u otra forma, Shoubac ha sido testigo de ello, dijo convencido. Neferor se rascó la cabeza y luego sonrió a su amigo para mostrarle el zurrón vacío. «Será mejor que regrese a casa si no quiero que se me enfríen las lentejas». 3. Chemu, la estación de la cosecha, saludaba jubilosa a la Tierra Negra. Se encontraba en pleno apogeo y el día era tan luminoso que parecía que Ra, se hubiera decidido a tumbarse un rato sobre su amado Kemet para descansar entre sus palmerales. Los campos lucían magníficos, suavemente arropados por aquella luz que el Padre de los dioses les regalaba desde hacía milenios, y a la que ya nunca podrían renunciar. La cosecha estaba lista para ser recogida y los campesinos se aprestaban a liberar la tierra de aquellas espigas cuyos granos parecían a punto de reventar. A lo largo de todo el valle del Nilo se elevaban las alabanzas de sus gentes, que daban loas a los dioses por tan magnífica cosecha. ¿Acaso no eran el pueblo elegido, se decían jubilosos? ¿Acaso no habían sido los dioses quienes les mostraran cuál era el camino hacia la civilización? Justo era reconocer que todo aquello parecía un milagro, obra de quien sólo puede estar por encima de los hombres. Aquel angosto valle, estrangulado por implacables desiertos, se abría a la vida al compás de las aguas sagradas que lo atravesaban. Ellas se apiadaban de su sed y lo empapaban con su bendición para hacerlo feraz como pocos. En Ipu, aquella suerte de milagro resultaba aún más manifiesto, por razones que sólo a los dioses competían. Algunos decían que era debido a que Min, el dios de la abundancia y la fertilidad, habitaba en el lugar, y por ello sentía predilección por aquellas tierras. Otros, sin embargo, aseguraban que era a Renenutet, su sagrada esposa divina, a quien había que agradecer tanta magnanimidad, pues no en vano era conocida como la señora de las cosechas. Para Neferor, tales cuestiones tenían poca importancia. Los doce sesat de tierra que poseían se encontraban repletos de trigo, y aquella estación se recogerían de sobra los frutos de todo un año de trabajo. Esto significaba que durante el siguiente año no pasarían necesidades, e incluso pudiera ser que tuvieran excedentes. Él ya había calculado el volumen de su cosecha, y ahora que los escribas del catastro adscritos a los dominios de Amón habían llegado para determinar el grano que se recolectaría, se encontraba en un estado de excitación difícil de imaginar. Bajo la sombra de un frondoso psicómoro, los escribas garabateaban sus cifras sobre los papiros a una velocidad que asombraba a Neferor. Aquello era verdadera magia, se decía el chiquillo, y no la que pregonaban los secas. Con los ojos muy abiertos observaba a los funcionarios tomar sus notas con gravedad mientras sus ayudantes los abanicaban. Aquel sí era un oficio digno, pensaba el niño. El más digno de cuantos pudiera realizar el hombre, pues en su opinión el dios Tottenpersona guiaba aquellos cálamos por los pergaminos para plasmar su sabiduría. Los escribas conocían ya a aquel chiquillo de mente despierta con el que, en ocasiones, condescendían a hacer ejercicios mentales. A veces se sorprendían de la perspicacia que les demostraba y hacían no pocas bromas sobre él, en particular con el nombre por el que era conocido, Neferor, sobre todo porque había sido gente sin ningún conocimiento la que así le había bautizado. Mas sentían simpatía por el pequeño, y pensaban que era una lástima que tuviera que dedicarse toda su vida a la dura tarea de labrar los campos, pero así lo había decidido si ahí, el dios del destino, y contra esto poco se podía hacer. Antes de que comenzara la siega, como de costumbre, los escribas determinaban el volumen de grano que se recogería a fin de evitar posteriores irregularidades, la exactitud de sus cálculos era pasmosa, ya que apenas se equivocaban en algunas gavillas. Acércate, Neferor, y dinos cuántos car de cereales recogeremos aquí este año, le invitó a decir uno de los escribas. El niño apenas tardó en responder. Esta finca tiene un área de 12 sesat de la mejor tierra. Cada sesat produce unos 5 car de trigo, aunque una tierra como esta puede proporcionar el doble, así que yo creo que recolectaremos 120 car de cereal este año. ¿Y cuántos sacos son esos? Quiso saber otro. El niño cabiló durante unos instantes. Bueno, cada saco contiene un car, así que es fácil, llenaremos 120 sacos de trigo. ¿Y cuál será entonces nuestro beneficio? El niño había hecho aquel cálculo tantas veces que contestó al instante. Al templo le pertenece la tercera parte de la cosecha de la tierra arrendada, por lo que le corresponderán 40 car de trigo. Los escribas rieron divertidos. Tienes bien ganado tu nombre, Neferor, dijo uno de ellos. El, bello Horus, nada menos viene en persona a ayudarnos en nuestro trabajo, algo que agradecemos. El comentario levantó nuevas carcajadas. Bueno, bello tampoco es que seas mucho, apuntó otro. No creo que Horus tuviera unas orejas como las tuyas. Los escribas volvieron a reír, y el pequeño se llevó inconscientemente las manos a las orejas, pues eran generosas y las tenía de soplillo. Dejémonos de chanzas, intervino el que parecía llevar la voz cantante, que tampoco es cosa de burlarse del pequeño. Hay que reconocer que ha hecho los cálculos correctos sin escribir ni una línea. Acércate, le invitó con un gesto. Mira, estas son las cifras que tú has averiguado. Neferor observó con atención aquellos símbolos incomprensibles para él, y en ese momento sintió unos deseos irrefrenables de aprender a descifrarlos. El escriba lo miró un instante a la vez que adivinaba lo que pensaba. No desesperes, le dijo en tanto le frotaba el cabello. El destino de cada cual está determinado por la diosa Mesgenet, junto a Suka, ya en el vientre materno, pero no olvides que Renenutet puede variarlo durante nuestra vida y Siaei también. En ese momento Kaei se aproximó hacia el grupo para mostrar la mejor de las sonrisas que su boca desdentada podía ofrecer. Sin embargo, al ver a su hijo disimuló su disgusto ya que no le gustaba que se mezclara con los funcionarios. En su opinión estos eran demasiado puntillosos, y no había amistad que valiera con ellos. Además, podían ser causa de desgracias ya que eran implacables a la hora de aplicar los castigos, como bien sabía él. Mañana vendrá el Seed y Sesi. El comentario levantó las sonrisas maliciosas de los escribas, ya que el Seed y Sesi era famoso por su severidad. Kaei se abstuvo de responder. Conocía de sobra cómo se las gastaba el escriba inspector y al pensar en él no pudo evitar sentir un estremecimiento. «Huelga decirte que debéis tener todo listo. Los segadores están a punto de llegar y no podéis demorar vuestro trabajo. Dentro de pocas semanas se anunciará la crecida». Kaei volvió a mostrarles sus encías en una mueca con la que se daba por enterado. «Espero que hayas entendido cuánto te acabo de decir, y que todo esté a satisfacción del muy alto Pepinact». 4. Se podía asegurar sin miedo a equivocarse un ápice que Pepinact era un déspota de proporciones colosales, un campeón del atropello, un granuja formidable, un libertino deshonesto que desconocía por completo el significado de la palabra moral, y al que le importaba poco averiguarlo. Él campaba a sus anchas por aquel gnomo del Alto Egipto, para hacer valer las atribuciones que su cargo le confería sin demostrar ningún escrúpulo. Su caso era singular, aunque no nuevo, ya que había alcanzado su privilegiada posición al emparentar nada menos que con la familia de la reina. Pepinact era un simple funcionario de la administración local que había tenido la fortuna de cruzarse en el camino de la dama Net. Esta era una muchacha poco agraciada cuya hermana estaba casada con Anen, uno de los hermanos de la reina Tilly, que ostentaba el cargo de segundo profeta de Amón. Era este un puesto importantísimo dentro del clero de Amón, de gran responsabilidad, entre cuyas obligaciones se encontraba la administración de los inmensos bienes que poseía el templo de Karnak. Como tantas veces ocurriera en la historia, el caprichoso se haí decidió cambiar el destino de aquel gris escriba para favorecerlo con la abundancia. Pepinact era un joven apuesto, y cuando Net lo vio por primera vez durante las celebraciones locales en honor del dios Min, se enamoró de él al instante, perdiendo la cabeza irremisiblemente. Pepinact, que era taimado como pocos, vio las puertas del Edén abiertas de par en par. Los campos de Lialú, el paraíso, le daban la bienvenida en vida, y él no iba a dejar pasar una oportunidad semejante. Poco importaba que aquella joven fuera fea como un genio de la menti, era la oportunidad de su vida y él no la desaprovecharía. La boda se celebró en Haruka, lugar de nacimiento de la novia y del que curiosamente también era originaria la reina. Esta no acudió al acto, pero el enlace congregó a una buena parte de la aristocracia local que dio la bienvenida a un nuevo acólito. Dado que Pepinact era tan despierto como astuto, pronto ascendió en el entramado de la administración del Nenustifio Humo para demostrar sus notables dotes organizativas. Fue así como se convirtió en seedices y del catastro local, o lo que es lo mismo, escriba director. Allí tomó conciencia de los beneficios que podían llegar a proporcionar aquellas tierras, y de las luchas de poder que se encontraban tras ellas. Una pugna soterrada en la que participó y que, curiosamente, terminó por brindarle el puesto que cualquier funcionario soñaría poseer. Todo vino de la mano de su cuñado, aunque él no tuviera duda de que la sombra de la reina se encontraba detrás de su nombramiento. El cargo de escriba inspector de los dominios de Amón en el noveno nomo del Alto Egipto había quedado vacante y, con la potestad que le concedía el ser segundo profeta, Anen se apresuró a nombrar a Pepinact para dicho puesto. De este modo un miembro de la familia pasaba a controlar las posesiones de Amón en Nipú, algo con lo que la reina Tilly se sintió encantada. En realidad, Tilly llevaba siguiendo esa política desde hacía años. Ella fue la que me dio ante su divino marido para que su hermano ascendiera al Alto Clero de Amón, aunque no fuera sacerdote. Era una forma de fiscalizar su poder, y también de tender sus hilos a fin de salvaguardar los intereses de la corona. Así, con el nombramiento de Pepinact, la reina conseguía fiscalizar las posesiones del dios tebano en una provincia que prácticamente le pertenecía por completo. El nuevo escriba inspector fue consciente de ello desde el primer momento, y aunque nunca hablara con la reina, comprendió cuál era el papel que los dioses habían decidido que representara. Él se plegaría a los deseos de Tilly, y a cambio haría lo que le viniera en gana. Pronto su talante empezó a ser bien conocido entre los campesinos que se encontraban bajo su supervisión, y también lo que les esperaba. Pepinact les mostró su gusto por la extorsión y, sobre todo, por los castigos. Los abusos de todo tipo se convirtieron en algo corriente, así como su desmedida concupiscencia. En muy poco tiempo su fama se extendió por los campos de labranza de la región como una amenaza cierta, y su nombre fue sinónimo de los peores presagios. El temor se apoderó de los corazones de aquellas humildes gentes que no comprendían cómo el divino Amón podía haber al senviado a aquel hombre sin alma. Desde tiempos inmemoriales habían servido al oculto, labrando sus fincas para recibir un trato justo. Sin duda los castigos habían existido siempre, pero no con la severidad de Ogaño, y en cualquier caso en nada se parecían los antiguos inspectores a aquel enviado del mundo inferior. Indudablemente, Pepinact era consciente de sus abusos, y de la forma en que debía manejarlos para salir impune. Su misión principal era velar por los intereses del dios de Karnak en el Nomo, y a ella se dedicaba con especial celo. Era muy puntilloso a la hora de la recolección, y se jactaba de no perder ni un solo grano de cereal. Para ello contaba con la ayuda de varios escribas de su confianza. Estos llevaban cuenta de la producción de hasta el último codo cuadrado de sus fincas, y medían los campos con regularidad a fin de mantener sus lindes como correspondía. Oficialmente, pues, los sacerdotes de Karnak no tenían ninguna queja, y Pue era una bendición para sus arcas, un vergel sin igual, y sin embargo. Pepinact había tenido buen cuidado de extender sus intereses al margen del templo al que servía. Enseguida fue consciente del rendimiento que producía una tierra como aquella. Allí había beneficio para el clero de Karnak y también para él, aunque para ello se viera obligado a explotar a sus trabajadores. ¿Pero qué significaban unos míseros campesinos? En su opinión no valían el precio de una gavilla de trigo, y como les ocurriera a otros muchos escribas, los despreciaba. Quizá fuera este el motivo por el cual no tenía reparo en sus abusos, o simplemente se debiera a su falta de escrúpulos. Más enseguida les hizo ver lo que esperaba de ellos. Como todos los años, llegado Chemu, la estación de la cosecha, las familias que trabajaban los campos debían dar al templo de Amón una tercera parte de lo cosechado. El resto pertenecía a los campesinos que habían labrado la tierra. Ese era su beneficio, y con él debían tener para vivir todo un año. En Ipu, la mayoría de las fincas pertenecientes al dios Amón variaban entre 10 y 20 sesat. Sin duda se trataba de una tierra muy fértil que podía producir 10 car de cereal, 730 litros, por cada sesat. Así, una parcela de 10 sesat produciría 100 car de trigo si la cosecha era buena, de los cuales 33 irían a parar a los hilos del oculto y los 66 restantes serían para los labradores que vivían allí. Una familia obrera media necesitaba unos 62 car de cereales al año para poder subsistir. Con ellos harían frente a todas sus necesidades básicas, intercambiando su grano por otros productos fundamentales para la vida diaria. Además, tendrían que cuidar del ganado a su cargo así como de los aperos. Esto les daba un excedente aproximado de unos 4 car, de los cuales poco quedaba después de haber pagado su sueldo a los segadores que solían ayudarles a recoger la cosecha. Pepinac decidió que también debía obtener un beneficio de cada finca, y éste habría de proporcionárselo la familia que la trabajaba. De esta forma, y en función de su superficie, instauró unos baremos que oscilaban entre un 10 y un 15% de la producción anual, que él recibiría so pena de que los labradores sufrieran las consecuencias. Además, determinó unos estipendios mínimos que no se podían eludir. Daba igual que la crecida de aquel año hubiera sido beneficiosa o no. Aquella tierra debía producir su máximo rendimiento y él llevarse su porcentaje. Si los campesinos pasaban hambre debían elevar sus preces a Geipi, el señor que habitaba en las aguas, a fin de que les proporcionara una crecida perfecta cuando llegara la estación de Aquet. Para demostrar a aquellas gentes hasta dónde estaba dispuesto a llegar, Pepinact estableció terribles castigos que se apresuró a ofrecer con prodigalidad. Si el resultado de la cosecha no era el apetecido, sometía a los desdichados labriegos a terribles palizas hasta molerlos a bastonazos. Semejante proceder creó un clima de temor entre los agricultores que resultó muy útil a los intereses del escriba inspector, pues nadie se atrevía a negarle su porcentaje, aunque con ello tuvieran que pasar penurias durante todo el año. En poco tiempo Pepinact amasó una fortuna. Todo aquel grano lo transformó en valiosas joyas, y se aficionó al lujo en todas sus formas. Se hizo construir un palacete junto al río que era la envidia de su cuñada, que no entendía cómo su marido, siendo segundo profeta de Amón, no tenía una villa como aquella. Sin duda el escriba sacaba el máximo rendimiento a sus turbios manejos, y llegó a comerciar con el excedente de grano que poseía cuando hubo algún año de mala cosecha, hasta aumentar el precio de forma abusiva a quien no tenía más remedio que comprarlo. Una vez instalado en la indignidad, Pepinact dejó ver su lado más oscuro. Lo peor de su infame naturaleza afloró como el loto en la mañana de entre las aguas del Nilo. El escriba comenzó a hacer visitas a todas aquellas familias que sabía tendrían problemas para pagarle o bien para subsistir. Una vez en sus casas, y sin ningún reparo, les hacía ver lo magnánimo que podría llegar a ser con ellos si accedían a satisfacerle en determinadas cuestiones. Estas no eran otras que las que le planteaba su concupiscencia, que podía llegar a atormentarle como el fuego más devorador. Así fue como el escriba comenzó sus prácticas sexuales con todas las jovencitas en edad de merecer. Enseguida se percató de lo acertado de su estrategia, y hasta se arrepintió de no haber empezado antes. A cambio de tales favores, Pepinact se mostraba benévolo con sus arrendados, y les hacía ver lo transigente que podía llegar a ser. Mas si alguna joven se resistía, redoblaba sus castigos con más aña que nunca sobre la familia de la desventurada. ¿Ves cómo no es tan malo como pensabas? Les decía mientras copulaba. Del hombre atractivo que en su día fuera poco quedaba, ya que el escriba había engordado mucho, como solía ocurrir entre los hombres de las clases altas para demostrar su opulencia, mas continuaba conservando un gran vigor sexual que le costaba saciar. Lo que comenzó como un simple provecho sobre aquellos que no podían hacer frente a sus abusos se convirtió en hábito. Si Pepinact ponía los ojos en alguna mujer, solo tenía que personarse en su casa a presentar sus respetos para que supieran las desgracias que les esperaban si no se daban por enterados. Lo que ocurrió a continuación fue que el escriba decidió satisfacer sus más bajos apetitos, y lo mismo le daba copular con las hijas que fornicar con las madres, pues encontraba en ello un gusto morboso al que se aficionó en extremo. Así que, andando el tiempo, no hubo familia que no tuviera que padecer su lascivia. Su esposa Ned no tenía ni idea de tales prácticas, y era dichosa mientras vivía en su palacete, rodeada de sus hijos. Ella le había dado seis, aunque solo tres hubieran sobrevivido a la cólera de Sekhmet, la diosa que enviaba las enfermedades. Su marido satisfacía todas sus necesidades, y ella nunca se detuvo a pensar en la forma en que se había enriquecido. Ni qué decir tiene que en Karnak nadie estaba enterado de lo que ocurría en Ipú, donde el hermetismo sobre el asunto era absoluto, aunque la reina estuviera al cabo de aquellos abusos. Su desprecio por el escriba inspector era total, y nunca se dignó a cruzar la más mínima frase con él en aquellos actos en los que coincidieron. Sin embargo, en su fuero interno Tilly estaba encantada con los abusos que aquel déspota infligía a sus arrendados, pues sabía que con ellos sembraba la semilla del odio en los campos que pertenecían al dios tebano. Ella gobernaba sus tierras con equidad, al tiempo que respetaba las reglas de Maat, la diosa de la justicia y el orden universal, y aspiraba a recuperar algún día para sí todas aquellas fincas que el clero de Amón aún conservaba en Ipú, su región natal. En realidad, todo era mucho más profundo. La reina estaba decidida a despojar de sus posesiones a los sacerdotes de Karnak, y Pepinakt suponía un paso más a la hora de ayudarla en sus propósitos. Quizá fuese ella quien sugiriera el nombre, o bien alguna lengua ingeniosa siempre presta a los buenos apodos. Pero el caso fue que Pepinakt quedó rebautizado, cual si fuera un faraón en el momento de elegir su prenomen, con el nombre con el que subiría al trono, Ekaiv. De este modo comenzó a ser conocido el escriba inspector, y en poco tiempo todo el mundo se refería a él de esta manera, aunque evitaran decírselo a la cara. No obstante, Pepinakt no se ofendió lo más mínimo por ello. El apodo le gustaba, e incluso le hacía gracia pues reconocía que era ingenioso. Todo partía de su propio nombre de nacimiento, y de lo que representaba. Era necesario remontarse casi mil años atrás para comprender la historia, hasta el reinado del último de los dioses que gobernaron en la sexta dinastía, Pepidos. En aquel tiempo hubo un hombre llamado Pepinakt que ocupó puestos de relevancia en la zona de Elefantina, en la frontera con Nubia. Al parecer dirigió una expedición punitiva más allá de la primera catarata para castigar a los kusitas, con los que se encontraban en permanente conflicto. Según sus propias palabras, dirigió a numerosos soldados con corazón firme para extender el temor del faraón en el país de Kusi. De aquellas campañas surgió su apelativo de Ekaib, cuyo significado literal era, aquel que controla su corazón, y que seguramente se debió al valor que demostró, y también a su labor de pacificación y a los valiosos tributos que consiguió para el rey. Sin duda su figura se perdía entre las brumas de casi un milenio y, no obstante, llegó a ser venerada desde el mismo momento de su muerte. Su tumba, situada frente a Aswan, al otro lado del río, hablaba de la importancia de aquel individuo que había llegado a recibir culto y tener su propio santuario, aunque nunca alcanzara a ser divinizado. Mas quedó su recuerdo grabado en la piedra como sinónimo de, perfección en sus actos y fiel cumplidor del maat. Es fácil comprender las sonrisas y vilinas que cruzaban los rostros de los funcionarios cuando se referían al escriba con este apodo, que había pertenecido a alguien que se llamaba igual pero que era la antítesis del inmoral inspector. Cuando éste se enteró se regocijó ante la importancia de su figura, y también por el temor que infundía. Ekaib era un hombre poderoso que correría entre los labriegos como una advertencia, pues éstos ignoraban que hubiera existido un hombre justo que se llamara así. Pepinac rió entre dientes, y se preguntó si sus padres conocerían aquella historia cuando lo bautizaron. 5. Tal y como les habían advertido los escribas, el inspector se presentó muy de mañana acompañado por un funcionario, su portador del abanico y uno de sus hijos. Vestía un faldellín plisado y portaba un cetro guas, símbolo de su jerarquía como representante del oculto en aquella comarca. También llevaba un ancho collar de cuentas de oro y amatistas que colgaba sobre sus flácidos pechos, así como varios anillos del mismo metal, al que era muy aficionado. Su cabeza, de generoso tamaño, estaba totalmente tonsurada, y las facciones de su rostro hacía tiempo que se habían dado a la molicie y mostraban unos laxos mofletes y una papada monumental. Su nariz era proporcionada y sus labios finos y crueles, y en sus ojos, sombreados por el mejor cul, se advertía la mirada del depredador, fría e implacable. Cuando Ekaib llegó a la finca del viejo Kai, éste le tenía preparado un taburete y agua fresca junto al sicómoro, bajo cuya sombra solía sentarse. Su copa densa proporcionaba refugio para cualquiera que quisiera resguardarse de la fuerza de Raorakti, el sol del mediodía. Por ese motivo llamaban a aquel árbol sagrado Nehet, ya que esta palabra significa abrigo o refugio, lo cual no podía resultar más acertado. El inspector quedó complacido al comprobar la abundante cosecha que se iba a recoger, pero se cuidó mucho de demostrarlo. Por contra se sentó con apariencia cansina sobre el viejo taburete, la única silla que poseía el pobre Kai, e hizo ademanes para que le sirvieran un poco de agua. «Parece que este año Renenutet ha sido clemente contigo y podrás entregar tu cupo», dijo el inspector tras llevarse el cántaro a los labios. Kai hizo un gesto ambiguo, pues las reacciones de aquel déspota podían llegar a ser impredecibles. El viejo ya había sido apaleado por él en varias ocasiones, y no tenía el cuerpo como para recibir más bastonazos, y menos en un año como aquel en el que la cosecha había sido tan buena. E. Kai hizo caso omiso de la apatía del labriego y empezó a dictar al escriba que le acompañaba, en tanto el portador del abanico lo movía lentamente a su espalda. Su hijo permanecía de pie, a su lado, sin decir nada. «No pierdas detalle de cuánto digo, hijo mío», señaló E. Kai, y acto seguido enumeró la cantidad de cereal que esperaba repartir. «Así pues», dijo para finalizar, «el rey de los dioses será complacido con cuarenta car de trigo, ni un hecat menos, y a la familia del hombre conocido como Kai, que tiene el privilegio de habitar este lugar bajo la protección del divino Amón, le corresponderán ochenta car. Esas son las cantidades que deberá dar este campo, y cualquier irregularidad producida durante la recolección será castigada con arreglo a la ley». Esta es la palabra de Pepinacht, inspector de los dominios de Amón en el noveno nomo del Alto Egipto. Dicho esto, el escriba que le acompañaba enrolló el papiro en el que había toma, Pepinacht donota de cuánto le habían dicho, y E. Kai vizó una seña a Kai para que se aproximara. «Este año hay demasiada producción de cereales en esta finca para solo tres bocas que alimentar. Te aplicaré un porcentaje del 10% de tu beneficio, lo cual convendrás en que resulta generoso». El inspector se detuvo un instante para ver el efecto de sus palabras, y lanzó una pequeña carcajada. «Un 10% no es nada», continuó divertido. «Sólo tendrás que darme ocho car de trigo, ya que me siento particularmente generoso». Kai no pudo evitar hacer un gesto de disgusto ante tamaño abuso. «Pero, escriba sapientísimo, apenas se atrevió a decir. Habrá que pagar a los segadores que vengan a ayudarnos y... Ese es un problema que deberás resolver tú», le interrumpió el inspector. «Tendré que pagarle 7 car, y...» Por lo menos, volvió a interrumpirle E. Kai ven tanto endurecía su mirada. «No se te ocurra economizar en brazos. El río comenzará a subir en pocas semanas y para entonces todo tiene que estar recogido. No hace falta que te recuerde cuáles serán las consecuencias si no cumples a mi satisfacción». Kai se inclinó servilmente, sobreponiéndose a su rabia, como en tantas otras ocasiones. «Houry, hijo mío, así es como deberás gobernar los campos cuando te corresponda», continuó el inspector muy serio. «Estos labriegos viven aquí para servirnos y no entienden de miramientos. Recuérdalo». «Houry asintió con la cabeza como si fuera lo más natural del mundo, pues estaba acostumbrado a ver cómo se las gastaba su padre. A sus nueve años, el chiquillo era un niño muy desarrollado, con aspecto de bravucón, aficionado a levantar la mano a todo aquel con el que podía, era mohino y rencoroso, y aunque hacía años que acudía a la casa de la vida de Ipú a estudiar, era lento en su aprendizaje, por no decir un poco zote, en suma, un zoquete de consideración. Entonces Kai reparó en la presencia de Neferor, que no había perdido detalle de cuánto él había dicho. Le divertía aquel niño que poco tenía que ver con su desdentado padre. «¡Tot sapientísimo!» exclamó el inspector haciendo aspavientos. «He aquí a aquel que llaman Neferor, cuya perspicacia es asombro de estas tierras, ja, ja, ja. Seguro que ya habías calculado lo que os correspondería hace semanas». El niño se encogió de hombros mientras miraba a Jowry, que le observaba aviesamente. «He oído que eres capaz de adivinar la altura que alcanzarán las aguas durante la crecida, pero me resisto a creerlo», señaló el inspector. «¿Acaso haya algo que no sepamos?» El pequeño se sintió cohibido y bajó su vista hacia el suelo. Había oído M., abstiuchas historias acerca de aquel hombre a quien todos temían, y en varias ocasiones había presenciado como ordenaba golpear a su padre. «No sé», dijo al fin con timidez. Habló con el río. Ekaib lanzó una carcajada. «¿Tienes tratos con J.P.?» Preguntó divertido. «El río me cuenta sus secretos». «¿Y cuáles son esos secretos?» «Los secretos no se pueden contar». «Ya», señaló el inspector en tanto se golpeaba el muslo con la palma de su mano. «Habla con J.P., ¿qué os parece?» El escriba que le acompañaba sonrió levemente. «Quizás sea un Eka», indicó con socarronería. «¿Es eso cierto?» Quiso saber Ekaib. «Andas entre hechiceros y magos». «Mis secretos no tienen nada que ver con la magia», se apresuró a contestar el niño. «Sólo hay que saber escuchar al Nilo». Ekaib hizo un gesto de asombro. «Y bien, Neferor, pues según creo así te haces llamar», prosiguió el inspector sin disimular una sonrisa burlona. «¿Cómo será la próxima crecida? ¿Será tan beneficiosa como la última?» El chiquillo lo miró atemorizado, y Ekaib lo animó a contestar con un ademán de sus manos. «Será beneficiosa, pero no tanto como la anterior. El año que viene las cosechas no serán tan abundantes». Kai miraba a su hijo como si fuera una aparición, un genio de la mente y llegado para traer algún tipo de desgracia, pues nada bueno podía salir de aquello. Ekaib se quedó pensativo un instante. «¿Has oído, Jowry? Neferor es capaz de hablar de cifras e incluso de prevenir la próxima avenida sin haber acudido ni un solo día a la casa de la vida». Jowry apretó los dientes, molestó, y se prometió dar su merecido a aquel bocazas que le ponía en evidencia. «Me temo que tus previsiones me hagan reconsiderar determinados asuntos», dijo Ekaib, entrelazando las manos bajo su voluminosa barriga. «Creo que haría bien en subir mi porcentaje este año, en vista de que el próximo no será tan productivo. Tú mejor que nadie sabes que conviene ser previsor». Y dicho esto, lanzó una estrepitosa carcajada. «Por cierto, Kai, continuó el inspector, no veo por aquí a tu hija. No estará indispuesta, ¿verdad?». Kai mostró aquellas encías castigadas por el sufrimiento de toda una vida e hizo ímprobos esfuerzos para poder contestar. «Está ordeñando las vacas», dijo al fin entre dientes. «Ah, muy adecuado», observó el funcionario con malicia. «Me agradaría mucho que viniera a ofrecerme un poco de queso tierno». «Supongo que tendréis queso fresco».» Kai tuvo que morderse el labio para poder asentir. «Espléndido. Hoy los dioses me bendicen con el mejor de los humores. Prometo interceder por vosotros ante el oculto a fin de que os proteja y aparte de todo mal». Kai se inclinó una vez más y a continuación se dirigió hacia su casa en busca de Repit. Ekaib lo observó un momento mientras se alejaba. «Ahora, Jowri, acompañarás a Neferor a dar un paseo por la orilla del río, a ver si aprendes algo de él. Me sería muy útil que te instruyeras en el arte de conocer secretos», apuntó en tanto volvía a reír. Ambos niños desaparecieron por una vereda junto a los trigales sin decirse una palabra, y Ekaib reflexionó durante unos instantes. Desgraciadamente su hijo no poseía muchas luces para los números, aunque dejaba entrever algunas virtudes, que le serían provechosas para desenvolverse en Kemet. En cuanto a Neferor, saltaba a la vista que era despierto y muy observador, aunque tales aptitudes fueran poco provechosas para quien estaba destinado a labrar los campos durante toda su vida. El inspector suspiró y dirigió su atención hacia el camino que llevaba hasta la casa. Por él venía Repit, con una pequeña cesta en la mano, y al verla aproximarse, así, contoneando suavemente sus caderas, Ekaib se relamió. Repit era una joven grácil y bonita que inundaba de alegría el corazón de su padre. Con dieciséis años recién cumplidos ella era todo lo que le unía a sus recuerdos, y su rostro una suerte de ilusión que le hacía aferrarse a la vida cada día, pues era el vivo retrato de su difunta esposa. Al verla se diría que Ea se encontraba de nuevo entre ellos, como cuando era joven y él la cortejaba. Con aquella mirada pícara y los ojos almendrados que tanto le gustaban, Ea lograba hacerse corporea cada mañana aunque fuera en la figura de su hija, la única que habían tenido. El resto habían sido varones, y todos menos Iki fueron llamados ante Osiris por diferentes motivos. A pesar de los sinsabores que Siahí les había reservado en su día, la pareja se había querido mucho, y habían pasado momentos de felicidad que el viejo nunca olvidaría. Todo terminó la noche en que el Benjamín se presentó a la vida. Ea tuvo un mal parto, y de resultas de ello falleció para dejarle aquel niño a quien ya nadie esperaba y que a la postre resultaría como un extraño para él. Iki no se parecía a ninguno de sus otros vástagos, como si las divinidades que rigen el sino de los hombres hubieran cometido un terrible error al alumbrarlo en su casa. Mascaey nunca reprochó nada al chiquillo, y lo cuidó lo mejor que pudo aunque tuviera el corazón destrozado. Qué duda cabe de que Repit resultó de gran ayuda a la hora de criar al niño, ya que era muy espabilada y bien dispuesta, y entre ambos hermanos se crearon unos lazos de profundo cariño. Repit se encargaba de llevar la casa y arrojar un poco de luz sobre el maltrecho corazón de Kai. A una edad en la que la mayoría de las egipcias estaban ya casadas y tenían algún hijo, la joven continuaba soltera para cuidar de su padre y su hermano, a los que dedicaba la mayor parte de su tiempo. Ello no significaba que no tuviera pretendientes, que los tenía, pero un invisible lazo la unía a aquella finca cual si fuera un nudo de Isis con el que protegía a los suyos. Como cualquier muchacha de su edad, ella también tenía sus ilusiones, sus anhelos. Sin embargo, era consciente de la realidad que la rodeaba desde mucho antes de llegar a la pubertad. Como era esbelta y muy graciosa, pronto los hombres empezaron a mirarla, y conforme sus formas se desarrollaban aprendió a leer el deseo que despertaba en ellos, y cómo navegar entre él sin zozobrar. No obstante, también sabía que su suerte estaba echada, y que tarde o temprano debería claudicar sin remisión. Ekaib se fijó en ella desde el mismo momento en que Repit alcanzó la pubertad. En Egipto las niñas solían andar desnudas hasta que llegaba su primer periodo, entonces se vestían y ya podían ser tomadas por esposas. La joven conocía de sobra a aquel hombre feroz que tiranizaba a cuántos campesinos le salían al paso. Desde muy pequeña lo había visto ordenar a palear a su padre en su propia casa, y también hacerles frecuentes visitas. La difunta Ia callaba, pero Repit sabía muy bien lo que ocurría y cómo su madre se prestaba a yacer con aquel déspota para proteger a su familia. Hasta poco antes de la muerte de Ia, Ekaib la estuvo visitando, luego, durante años, sólo se presentó para pedir cuentas de las cosechas hasta que un día regresó para quedarse de nuevo. Repit siempre recordaría aquella tarde. Ella venía del río, con un cántaro en la cabeza, caminando muy derechita mientras tarareaba una antigua canción que hablaba de amores y esperanzas. Raatum, el sol del atardecer, comenzaba a desperezarse para dirigirse hacia el ocaso, y sus rayos recortaban la frondosa copa del viejo psicómoro, el único que tenían en la hacienda. Entonces reparó en las dos figuras situadas junto al tronco. Una llevaba un aparatoso abanico de plumas de avestruz que movía acompasadamente, y la otra parecía que la observaba con atención mientras se acercaba. Enseguida supo de quién se trataba, y también lo que la esperaba. La más hermosa flor se abre paso por la vereda, exclamó Ekaib galante, a modo de salutación. La joven no dijo nada, pero al punto vio cómo el inspector le hacía señas para que se aproximara. No tengas miedo, pequeña, la animó el escriba. Ven y descansa un poco, ese cántaro que llevas debe de resultarte pesado. Repit se le acercó, como no podía ser de otra forma. Así está mejor, dijo Ekaib a la vez que la ayudaba a quitar el cántaro de su cabeza. Pero déjame que te vea. Te has hecho toda una mujer, y tan hermosa como lo era tu madre. Aquel comentario le hizo soltar una risa. Más al punto la miró de arriba abajo sin ningún recato. Ha llegado la hora de que te explique determinadas cosas, señaló Ekaib a la vez que deslizaba suavemente las yemas de sus dedos por los hombros de la joven. Ahora tienes una gran responsabilidad, continuó, ya que posees, nada menos, la llave que proporcionará la felicidad a los tuyos. El inspector la examinó un instante para ver el efecto de sus palabras, y percibió la agitación que sentía la muchacha, aquello lo enardeció aún más. Imagínate una finca como esta, de doce sesat de superficie, para una familia de tan solo tres miembros. Mucha tierra para tan pocos, y también mucho trabajo y sufrimiento. Los años pasan, y el pobre Kaib, se las ve y se las desea para poder hacer frente a una empresa así. Cuenta con mi ayuda, y también con la de mi hermano, se atrevió a decir la joven. —¡Ah! —exclamó Ekaib, encantado de escuchar aquella voz. Sin duda el pequeño podrá ser valioso en unos pocos años, pero no me cabe duda de que tú lo puedes ser ahora. Repit bajó su mirada, y el inspector sintió como se inflamaba de pasión. Sin disimulo alguno paseó su vista por aquellos pechos, pequeños pero bien formados, y luego por sus labios, que lucían frescos y jugosos como granadas maduras. Incluso un corazón tan duro y negro como el mío puede tornarse compasivo y generoso como el de la más delicada de las madres. Puede ser dulce y tierno, y muy comprensivo en determinadas ocasiones, comprendes. Solo necesita que alguien se haga cargo de él, que se preocupe de sus necesidades y le alivie de la carga que a veces tiene que llevar. Repit levantó su vista para clavarla en los ojos de aquel tirano, y al leer en ello sintió que su desprecio estaba por encima de la maldad del escriba. Allí no había más alternativa que la de la supervivencia, y al punto se le aproximó sin dejar de mirarle. —Veo que has comprendido perfectamente mis razones, y que estás dispuesta a hacerte cargo de ellas, dijo Ekaib con suavidad, en tanto la cogía de la mano y la invitaba a seguirle hasta unos arbustos cercanos. —Eres digna de ser regada a menudo para que no te marchites, le susurró mientras se disponía a besarla. Como el más preciado jazmín. Para Repit era su primera vez, y aunque en el país de la Tierra Negra no se daba importancia a la virginidad, nunca olvidaría el modo en que la perdió. Su amante era un hombre depravado que la hizo ver desde el principio lo que la esperaba. Ella se dejó llevar como si su K, su esencia vital, se encontrara en un lugar muy lejano, junto a su corazón y sus emociones, que también la habían abandonado. Solo se estremeció cuando vio el grosor del miembro del escriba, era enorme, y él la invitó a que lo tomara entre sus manos para aproximarlo a aquella hendidura que le prometía infinitos goces. Cuando lo notó dentro de sí, Repit ahogó un grito de dolor, y creyó que le, rellarlo a quemaban las entrañas. Luego todo fueron furiosas embestidas, como Siset, el dios del caos y la tempestad, la cabalgara desbocado en una carrera sin fin. Cuando todo terminó, la joven se quedó postrada sin saber qué hacer. Más al punto su amante se levantó, con el miembro todavía tumefacto, cubierto de un líquido viscoso. Resoplaba como congestionado, y le dedicó una mueca que ella no supo interpretar. Has aliviado mi pesar de forma placentera, le dijo al fin, como hacía mucho tiempo que nadie lo conseguía. Creo que nos veremos a menudo, pues tu compañía me resulta muy grata. Pronto descubrió Repit que aquellas palabras resultaban ciertas, ya que Caip se aficionó sobre manera a visitarla. Espabilada como era, la joven se dio cuenta de que podía tener cierto ascendiente sobre el escriba, y en poco tiempo aprendió cómo sacar algún provecho de la situación. Las presiones y castigos sobre su pobre padre fueron desapareciendo, y hasta vieron reducida la tasa de impuestos que el inspector le solía aplicar. A pesar de la discreción que Repit acostumbraba guardar, su padre estaba al tanto de todo, aunque mirara hacia otro lado, como ya había hecho en tiempos con su difunta esposa. Para él ya nunca habría felicidad, y sufría en silencio sin atreverse a decir nada a su amada hija. Con el paso de los años Repit se convirtió en una amante experimentada, a pesar de su corta edad. Ella había leído en el corazón del escriba y era capaz de conducirle por caminos que le enardecían. Aprendió a dominar la situación y descubrió que a aquel se edise si venido de la mente y le gustaban las prácticas más oscuras, como lo era su Bea. Todo su despotismo desaparecía como por encanto cuando Repit alimentaba sus deseos. Entonces Ekaib se transformaba en un individuo servil, capaz de suplicar para que le llevaran a través de las sombras de su propia desesperación. Cuando Repit se sentaba sobre su miembro se sentía dueña de la voluntad de aquel remedio de la infernal Apophis para desesperarle todavía más, y así tejió la invisible red con la que trató de proteger a los suyos. Indudablemente, aquellos encuentros no garantizaban que Ekaib fuera a cambiar su malévolo carácter. El inspector tenía amantes por todo el gnomo y Repit no era tan estúpida como para creer que influiría en cada decisión que tomara el escriba, no obstante, ella y su familia pudieron vivir con relativa tranquilidad. Una de las consecuencias de las prácticas de Ekaib fue la de dejar descendientes por muchas de las granjas. Él no sentía el más mínimo remordimiento por ello, e incluso se tomaba la libertad de visitar a la familia para dar la enhorabuena al sufrido marido. El escriba se vanagloriaba de esto no pocas veces, y animaba a sus allegados a que le llamaran, Toro Poderoso, como si se tratara del dios que gobernaba Kemet. Repit tuvo buen cuidado de guardarse de un inoportuno embarazo. La horrorizaba la idea de que pudiera concebir de una bestia como aquella, aunque siempre existía un riesgo. La joven tomaba sus precauciones y evitaba recibir la simiente del déspota en su interior. Cuando veía que éste gruñía más de él, y Tom la cuenta y comenzaba a bizquear, descabalgaba al momento para sentarse sobre su cara, cosa que enloquecía al Seedisesi, y hacer que éste se derramara hasta dejarlo exhausto. Nadie se atrevió nunca a hablar al canalla de sus posibles paternidades. Él jamás reconocería más hijos que los que le había dado su esposa. Para el inspector, todos aquellos niños surgidos de sus constantes amoríos eran como el resto del ganado que habitaba en las haciendas, y sólo a los dominios del divino Amón pertenecían, en todo caso, éste era su verdadero padre. Cuando Repit caminaba por la vereda aquella mañana con la cesta entre sus manos, pensaba en cómo habían sido aquellos últimos años y también en su familia. Su padre había envejecido mucho y hacía tiempo que su mirada se había tornado algo vidriosa, tal y como si su keilia lo hubiera abandonado. Temía que en cualquier instante Anubis viniera a visitarlo para llevárselo al mundo de los muertos, y estaba convencida de que Kaey ya esperaba ese momento. Y aquí era su otra preocupación, el pequeño era como un hijo para ella, pues se había encargado de criarlo desde el mismo día en que naciera. En unos años el chiquillo se haría un hombre, y heredaría aquella tierra que tendría que cultivar hasta su muerte, sin embargo. Hacía tiempo que Repit sabía que su hermano era muy diferente a ellos, y no porque se abstuviera de ayudarles en las labores cotidianas o no fuera trabajador. Y aquí se esforzaba cada día, como hacían la mayoría de los niños que vivían en el campo, a fin de echar una mano cuando era preciso. Pero estaba claro que el pequeño no tenía alma de campesino. A sus diez años, Y aquí poseía una mente despierta y una facilidad para hacer cálculos que llenaban de orgullo a su hermana. Siempre que podía, ésta lo llevaba a la ciudad para que la ayudara a comprar en el mercado, donde el chiquillo era ya bien conocido por la habilidad que demostraba en los cambalaches y la facilidad con la que calculaba los precios. Este niño acabará trabajando para la tesorería del faraón, le decían en ocasiones los mercaderes, divertidos. A Repit tales lisonjas la colmaban de felicidad, pues quería mucho a su hermanito. Cuando supo que le apodaban Neferor se sonrió complacida, aunque ella siguiera llamándole por el nombre con el que le bautizara su padre. Estaba convencida de que Y aquí podía liberarse del yugo que suponía estar atado a aquellos campos para siempre, o al menos ella tenía esa ilusión. En caso contrario, cuando Ekaib ya no estuviera en el mundo de los vivos, otro, seguramente alguno de sus hijos, ocuparía su lugar para exigir las cosechas cada año a sus labriegos. Entonces Y aquí envejecería, y se lamentaría en vano de que sea y nunca le hubiera favorecido. El Nilo seguiría su curso y también la historia de Kemet, y pasados los gentis nadie se acordaría ya del bueno de Y aquí. Por todo ello, y de un tiempo a esta parte, Repit había vertido pequeñas gotas en los oídos del Seedises y que le hablaban de las dotes de su hermano. Con habilidad y prudencia, ella les usurraba sus aptitudes y lo que podría llegar a ser si tuviera oportunidad de ingresar en la casa de la vida. La joven aprovechaba los momentos en los que el corazón del escriba era más vulnerable a causa de sus deseos, y Ekaib terminó por ceo, lmidentestarle un día que estudiaría el asunto para ver lo que se podía hacer. Mas, en su fuero interno, Ekaib no tenía la más mínima intención de ayudar a Umered, un siervo de la Tierra. A él le interesaba que las cosas continuaran tal y como estaban. El viejo Kai acudiría ante el tribunal de Osiris en pocos años, y su hijo era la persona que debería reemplazarle. Tendría que casarse y tener muchos hijos para que le ayudaran en labranza. Así podría seguir visitando a su hermana, y quién sabe si también a la mujer que fuera su esposa. Sí, aquello sería lo más apropiado, por muy listo que llegara a ser el muchacho. Sin embargo, Repit creía que su amante estaba próximo a brindarle la ayuda que necesitaban y recomendar a su hermano para que pudiera ser admitido en la casa de la vida. Pero el tiempo pasaba, y diez años empezaba a ser una edad avanzada para acudir a aquellos centros, por lo que la joven se decidió a convencer definitivamente al escriba. Próxima al psicómoro, Repit divisó la horonda figura del seedisesi. Aquella mañana Ekaib le pareció más gordo, como si se hubiera hinchado o atiborrado de pasteles en una de las fiestas a las que era tan aficionado. Además de su concupiscencia, el inspector era esclavo de su glotonería, y no solía tener medida, sobre todo con el dulce al que era tan aficionado. Repit, que conocía sus gustos, le había preparado un poco de queso tierno, pastelillos de miel y también una jarra de cerveza que elaboraba ella misma. El escriba aguardaba sentado en el viejo taburete, y al verla acercarse se relamió sin ningún recato. Había despachado a sus dos acompañantes y, como de costumbre, sus ojos brillaron de deseo al contemplar a la joven. Le pareció más apetitosa que nunca y, sin mediar palabra alguna, notó como su miembro se inflamaba. Hoy la espera se me hizo tediosa, dijo al fin por todo saludo. Te traigo un poco de queso, y también unos pastelillos que yo misma hice. Deja la cesta junto al tronco. La espera me despertó otro tipo de apetito. Ella le sonrió maliciosa y se sentó sobre sus rodillas. Enseguida él la asió de las caderas y comenzó a besarle los pechos. Parece que estás hambriento, le susurró ella. Te advierto que los pasteles son de miel. No hay dulces que se puedan comparar a estos, respondió él, atragantándose en tanto le mordisqueaba los pezones. Repitrió quedamente, sin ocultar el desprecio que sentía por aquel tipo. Hoy estás particularmente lascivo, le dijo mientras alargaba su mano para acariciarle el pene. Al sentir su contacto, Ekaib gruñó con desesperación. Llevabas más de un mes sin visitarme, le advirtió ella, para simular un tono de reproche. Él la miró de soslayo, sin atreverse a apartar los labios de sus pechos. Demasiado tiempo, dijo haciendo un esfuerzo por separarse. La estación de Chemu requiere de toda mi atención, pero ya falta poco para que llegue la crecida. Ekaib parecía más ansioso que de costumbre, y la joven decidió sacar partido de ello. Echaba de menos tus caricias, le mintió. Hoy te ofreceré algo especial. ¿Qué es? Quiso saber el escriba, que para entonces ya se hallaba enardecido. Algo que se te gustará y que deseas desde hace tiempo. Dime qué vas a ofrecerme, se atropelló él en tanto le apretaba los pechos. Repit le miró fijamente a los ojos. Aquel infame era un pozo de vicio, tan profundo como aseguraban que era el Gran Verde, el mar que se extendía más allá de la Tierra Negra. No desesperes, cada cosa a su tiempo, le susurró. Ekaib emitió un sonido gutural y le dedicó una mirada suplicante. En tales momentos le gustaba mostrarse servil sin temor a que le envilecieran. Te llevaré en presencia de Ator, la diosa del amor, pero deberás concederme un deseo, le advirtió ella. El escriba tragó saliva con dificultad, pues la joven le acariciaba el glande con una habilidad que le acercaba al paroxismo. ¿Qué es lo que deseas? Cada cosa a su tiempo. Tú solo debes prometerme que lo harás, le contestó Mimosa. Ekaib gimió sin contenerse por el placer que sentía y volvió a mirarla fuera de sí. Te concederé lo que me pidas, le dijo sin ocultar su ansiedad. Ella le sonrió la dina. Ator es testigo de tu promesa. Ahora ocultémonos tras los arbustos. Aquel lugar fue testigo de un nuevo encuentro, como ya lo había sido en numerosas ocasiones. Allí había perdido Repit su doncellez, y también allí pensaba, por fin, sacar algún provecho de ello, aunque se viera obligada a vilipendiar a su detestable amante para conseguirlo. Ekaib se encontraba desatado, como jamás lo había visto, y en su mirada cargada de lujuria se podía leer el sufrimiento que la concupiscencia producía en su alma condenada. Mientras le pasaba suavemente su lengua por el glande, la joven se imaginó al déspota a la hora de rendir cuentas ante el tribunal de Osiris. Allí, en la sala de las dos justicias, estaría todo preparado para realizar la psicostasia, el pesaje de su alma. Repit no tenía ninguna duda de lo que ocurriría. En la balanza en la que se pesarían sus acciones, su vaco rompido vencería a la pluma que representaba al Mahat, el orden y la justicia, en el contrapeso, y sería condenado sin remisión. Ammit, la, devoradora de los muertos, daría buen fin del alma de aquel canalla cuyo nombre sería maldito para siempre. Tales pensamientos le produjeron un indisimulado regocijo, y sin poder evitarlo mordisqueó aquel miembro con más entusiasmo del habitual. Ekaib se quejó con un espasmo y al punto se incorporó para mirarla inflamado, para suplicarle que continuara con aquellas prácticas en las que le infligía dolor. Ella lo martirizó un poco más y, seguidamente, se sentó sobre su abultado vientre, tal y como acostumbraba, para sentir en su interior toda la desesperación de tan abyecta naturaleza. El falo del Seedises y la quemaba como si fuera una tea, y al inclinarse sobre él para morderle las haríalas el escriba bramó como un toro en celo, en tanto se aferraba a sus nalgas con desesperación. Ekaib disfrutaba con el dolor que le causaba y su pene se endureció hasta límites desconocidos para él. Era un camino que no tenía final, y Repit descargó parte de sus aflicciones hasta atormentar aquel cuerpo voluminoso sin compasión alguna. Mas el inspector aparentaba encontrarse en los campos de Lialú, en un paraíso más allá del mundo de los vivos donde parecía haber hallado la completa felicidad. Gemidos, lamentos, convulsiones. Repit lo observaba perpleja en tanto aceleraba la cadencia de los movimientos que imprimía a sus caderas, decidida a terminar de una vez con el éxtasis de su amante. Cuando adivinó próximo el final de aquel galope desmontó de su grupa entre protestas contenidas y, haciendo el miembro entre sus manos, lo apretó con fuerza para moverlo arriba y abajo, muy despacio. Ella sentía su palpitar, y también cómo la pasión de aquel canalla pugnaba por abrirse paso a través de sus metú, desde sus entrañas. Entonces todo se precipitó, como solía ocurrir de ordinario, Ekaib gimió lastimeramente para arquearse en tanto se aferraba a los pechos de la joven. Una serie de espasmos se apoderaron de su corpachón y una descarga de fuego líquido se desparramó sobre su vientre en forma de espesos goterones, mientras Ekaib bizqueaba de manera exagerada. A Repit el cuadro le pareció gracioso y se levantó para observar mejor al escriba. Desde arriba su cuerpo parecía inerte, pues se le veía desmadejado, incapaz de mover un solo músculo. Únicamente su abultada barriga subía y bajaba al compás de una respiración que poco a poco trataba de normalizarse. La joven se hizo a un lado para orinar, y al darse cuenta Ekaib se incorporó para observarla. Le gustaba verla en cuclillas y Repit lo miró maliciosa. El escriba inspector más parecía una piltrafa que un representante del clero más poderoso de la Tierra Negra. Su estampa era cómica, sin duda, con su protuberante vientre y su miembro derrotado, y la mirada perdida como quien regresa de un sueño imposible. Repit vio llegada su oportunidad y río grácilmente. — Toma un poco de queso, le ofreció, y prueba los pasteles, te gustarán. Ekaib alargó su mano en un acto reflejo para llevarse aquellos alimentos a la boca. Cuando saboreó los pastelillos, su rostro se iluminó. — ¡Jam! — Exclamó con glotonería, luego se chupó los dedos e hizo una mueca grotesca. — No podría aspirar a tener una esclava que me tratara mejor, continuó como quien dice algo ingenioso. — Ahora que la estación de la crecida se aproxima tendré que frecuentar más tu compañía. Luego lanzó una risotada y se comió otro pastelillo. Repit clavó su mirada en el pero no dijo nada, se limitó a ofrecerle el pequeño cántaro de cerveza. Ekaib echó un buen trago y luego se relamió complacido. — ¿Estás satisfecho? — ¿Quiso saber ella? — He de reconocer que sí, contestó el escriba a la vez que se miraba el miembro que parecía dormido. Luego volvió a reír. Repit fingió una sonrisa y se le acercó Zalamera. — Intuyo que tienes una petición que hacerme. Le preguntó él con astucia. — Tan solo una muestra de tu generosidad, contestó ella con candidez. Ekaib se limpió lo mejor que pudo y la miró un instante antes de levantarse y ponerse su faldellín. — ¿Acaso pretendes que os haga un descuento en tu porcentaje? — Inquirió el escriba receloso. Repit le mostró las palmas de sus manos en señal de conformidad. — Nunca osaría plantearte semejante cosa, se apresuró a decir ella. Ekaib alzó una de sus cejas con suspicacia. — Lo que quiero pedirte nada tiene que ver con tu hacienda, ni es gravoso para ti. Él se dice si terminó de vestirse y miró fijamente a la joven. — No es para mí para quien solicito tu ayuda, se decidió a decirle, sino para mi hermano. — Tu vieja pretensión de que sea admitido en alguna casa de la vida, no es así. — Señaló él con suficiencia. — Ese es mi mayor deseo. Ekaib hizo un gesto de fastidio. — Te equivocas al decir que tu anhelo no es gravoso para mí. — Lo es, y mucho. — ¿Quién trabajará por él? — Tú. — Lo haré, durante todo el día si es preciso. — Si es necesario, contrataremos más brazos. Ekaib rió con desdén. — En serio. — ¿Y cómo podréis vivir? — Eso no debe preocuparte, contestó ella sin poder contenerse. — Somos señores de la pobreza. El escriba la fulminó con la mirada. — ¿Cómo te atreves? — Es mi deseo que te mantengas lozana para que continúes siendo grata a mis ojos y a los del divino Amón. No puedo concederte lo que me pides. — Pero me prometiste. — Yo no te prometí nada, estalló Ekaib como un energúmeno. Fue Setel que habló por mi boca. Él se había apoderado de mi corazón, de mi voluntad. Tus artes hicieron que el señor del caos nublara mi entendimiento. Repit se mordió el labio para aguantar su rabia. — Prometiste ante la divina Ator que cumplirías mi deseo. Ella es testigo. — Testigo. La interrumpió el escriba despectivo. — Ator solo ha sido testigo de nuestro solaz. Repit miró con indisimulado odio a aquel canalla. Si no cumples lo que prometiste, la diosa te castigará, se atrevió a decir. Aquel tono enfureció aún más al Seedisesi, que se aproximó a la joven con el rostro congestionado. Debería apalearte por tus palabras. Puedo destruiros si lo deseo, lo sabes muy bien. Obligaros a abandonar esta granja y a que tengáis que recorrer los caminos para vivir de la caridad de los demás. Claro que tú bien podrías emplearte en cualquiera de las casas de la cerveza de la región. Quién sabe, hasta podrías hacer fortuna dadas tus habilidades. Repit se puso ambas manos en la cara y comenzó a sollozar. Fuera de mi vista, Meona insolente. Pensabas que tus artimañas bastarían para gobernarme. Largo si no queréis veros fuera de aquí esta misma noche. Repit salió corriendo mientras lloraba amargamente. Se sentía pisoteada por aquel déspota, vilipendiada de la peor forma posible. Ni tan siquiera la dura vida que llevaban los había tratado peor. Había sido una estúpida al pensar que tenía algún valor para el corazón de aquel monstruo. Ella era como las demás, un mero instrumento con el que satisfacer la inagotable lascivia de aquel hombre, como también lo había llegado a ser su madre. Este pensamiento la deprimió terriblemente hasta hacer que sus lágrimas se tornaran incontenibles. Aquel ser malvado le había infligido la más ruin de las humillaciones, y lo peor era que tendría que seguir soportándolas durante toda su vida. Cuando Kai vio a su hija entrar en casa llorando, apenas movió los labios. No había nada que decir o que preguntar, pues ya sabía el de sobra lo que se había visto obligado a soportar su bien más preciado. Se limitó a mirar hacia otro lado, resignado, en tanto alguna lágrima perdida resbalaba por su ajado rostro. Luego salió de allí, decidido a no hacer más insoportable la pena de su hija. Jowri y Neferor caminaron durante un buen rato por la orilla, en silencio. En realidad ninguno de los niños sabía a ciencia cierta que hacían allí y juntos, mas si el escriba inspector así lo había determinado no había mucho que decir. Ambos se miraban de vez en cuando, o, en inque por motivos bien distintos. Neferor lo hacía con incomodidad, y Jowri con altanería. Como un meret como tú puede alardear de tener conocimientos. Le preguntó Jowri de improviso con tono burlón. Neferor siguió caminando sin decir nada. ¿Acaso eres hechicero o algo parecido? ¿O adoras al dios Eka? Mi padre dice que los campesinos sois muy dados a adorarlo para pedir que fructifiquen más las cosechas. Neferor se encogió de hombros pues, aunque conocía a aquel dios, no sabía mucho acerca de sus singularidades. El viejo Kaey nunca hablaba de los innumerables dioses que poblaban el panteón, como si prefiriera vivir apartado de ellos. Seguramente porque no les debía nada. Tienes miedo de contarme tus secretos. Volvió a insistir Jowri. No tengo secretos, contestó al fin Neferor. Ah, no. Y como un ignorante como tú puedes saber la altura de la próxima crecida. Es Heipi quien decide eso. Él es el señor de las aguas. ¿Qué sabrás tú de Heipi? Señaló Jowri despectivo. En la casa de la vida del templo de Min, a la que asisto, nadie puede conocer con antelación la naturaleza de las cosechas. Allí hay hombres muy sabios, comprendes, que nada tienen que ver con analfabetos como tú. Porque tú no sabes leer, ¿verdad? Neferor negó con la cabeza, aunque ni siquiera le miró. Me lo suponía. Pues yo sí, y también escribir y sumar fracciones, se ufanó. A mí también me gustaría aprender, indicó Neferor sin hacer caso del tono desdeñoso de su acompañante. ¿Y para qué quieres tú saber eso? Río Jowri divertido. Tú no lo necesitas. Heipi te dice cuánto desea saber. Además, lo que tienes que hacer es instruirte bien en el manejo de los aperos. Labrarás estos campos hasta que Anubis venga a buscarte, j-e, j-e. Eso nunca se sabe, contestó Neferor lacónico, cansado de escuchar a su acompañante. Jowri lo miró estupefacto. ¿Acaso venderéis vuestras azadas para pagar tus estudios? Se mofó. Neferor no hizo caso de su burla y fijó su atención en un grupo de hipopótamos que se bañaban plácidamente en el río, no muy lejos de la orilla. ¿Sabes? Cuando termine mi formación en la Casa de la Vida, mi padre me introducirá en los altos estamentos de la Administración. Puede que hasta me involucre en los intereses de Amon y llegue a ocupar su cargo, ¿te imaginas? En tal caso trabajarías para mí, y podría mandar que te apalearan si no cumples apropiadamente. Sí, eso sería posible, dijo Jowri, regodeándose. ¿Has visto a esa familia de hipopótamos? Señaló Neferor como si no hubiera escuchado nada de lo que le habían dicho. Jowri apretó los puños y le miró irritado. Aquel niño le parecía insoportable y de inmediato sintió deseos de pegarle. ¿Qué pasa con los hipopótamos? Le contestó mientras se aproximaba a la orilla, para situarse a su lado. Cualquiera diría que son los animales más peligrosos del río, le indicó Neferor. Eso es estúpido. Todo el mundo sabe que los cocodrilos son más peligrosos. Te equivocas. Los hipopótamos matan más personas que los cocodrilos. Son muy feroces. A Jowri le pareció que ya había aguantado bastante a aquel paría con aires de erudito y, sin mediar palabra, le arreó tal sopapo que le tiró al suelo. Neferor le observó sorprendido. Ya tenía yo ganas de arreglarte las cuentas, le dijo Jowri mientras le mostraba sus puños. Hoy no te librará ni el divino Heipi con el que aseguras tratar. Entonces se abalanzó sobre Neferor y empezó a propinarle puñetazos aquí y allá en tanto le insultaba. Neferor trataba de protegerse como podía, pero Jowri era mucho más fuerte que él, y le repartía golpes a diestro y siniestro, mientras intentaba quitárselo de encima, Neferor pensó que no podría librarse de aquel matón. Entonces Jowri se incorporó para poder cogerle del pelo con intención de arrastrarle, y Neferor aprovechó la ocasión para poner ambos pies sobre el vientre de su atacante y empujarlo con todas sus fuerzas. Jowri salió despedido hacia atrás, con tan mala suerte que cayó al río, donde al punto empezó a chapotear angustiado. No sé nadar bien. Gritó asustado. Ayúdame a salir. Neferor se aproximó a la orilla y comprobó que ésta tenía un desnivel que era imposible salvar. Enseguida se fijó en los hipopótamos que observaban la escena con atención. Parece que los hipopótamos nos miran, señaló Neferor en tanto se limpiaba la sangre de uno de los golpes que le había propinado. Ayúdame o me ahogaré. Volvió a gritar Jowri. No sé nadar, dijo Neferor muy serio. Jowri se angustió aún más y empezó a chapotear con desesperación. No hagas tanto ruido o atraerás a los hipopótamos. Jowri miró de soslayo a los animales, que en efecto no perdían detalle de la escena, y se puso a gritar más todavía. Iré a buscar ayuda, es cuanto puedo hacer por ti. No. Protestó Jowri. No. Me ahogaré. Ya casi no puedo mantenerme a flote. Neferor se puso en cuclillas mientras lo observaba tranquilamente. Parece que uno de los hipopótamos se ha separado del resto, quizá venga hacia aquí. Jowri empezaba a dar síntomas de cansancio, y cada vez le era más difícil mantener la cabeza fuera del agua. Neferor pareció pensativo. ¿Ves esos cañaverales? Le indicó a la vez que señalaba los papiros que salían del agua unos metros más allá. Trata de nadar hasta ellos. Allí la profundidad es menor. No puedo más. Gritó Jowri despavorido. Ayúdame. Entonces Neferor se aproximó a una palmera cercana y cogió una de las enormes hojas que habían caído al suelo. Luego se dirigió a la orilla. Agárrate al extremo y déjate llevar, yo tiraré de ti hasta los cañaverales, le indicó Neferor. Jowri se sujetó tal y como le dijeron, y enseguida Neferor pudo arrastrarlo hasta el macizo de papiros. Como el pequeño había predicho, allí la profundidad disminuía y era fácil alcanzar la orilla. Cuando Jowri sintió que sus pies tocaban el suelo soltó la hoja de palmera y se apresuró a salir del agua. Inconscientemente miró hacia el río por si se aproximaba algún hipopótamo, pero no vio ninguno. Al poco Jowri salió del río, asustado y todavía respirando con dificultad. Buscó con la mirada a Neferor, pero éste había desaparecido como por ensalmo. Entonces su miedo se transformó en rabia y su corazón se llenó de odio. Su padre debía ser implacable con aquella gente. 6. Tenía mucha razón el escriba de los campos adscrito al templo de Amón al decir a Neferor que Renenutet y Siahe podían variar el destino del individuo. La diosa controlaba el sino de la humanidad y también su fortuna, y Siahe representaba al destino misterioso, las venturas y desventuras de la vida, los años que la persona pasaría en el mundo de los vivos. Todo era tan sutil y al mismo tiempo enigmático que nadie comprendía los motivos que llevaban a los dioses a ofrecer caminos tan dispares a los mortales. Masumano se veía por todas partes, y Neferor fue testigo directo de ello, aunque nunca entendiera los porqués. Todo ocurrió tras la recolección. Kai y su familia habían trabajado durante dos semanas para dejar la tierra segada y las gavillas bien dispuestas para su posterior inspección. Para realizar tan ardua labor habían contado con la ayuda de cinco segadores que habían trabajado con tesón a su lado. La figura del segador era muy popular en Kemet, ya que cuando llegaba la estación de la cosecha solían recorrer los campos para ofrecer sus servicios a cambio de un salario justo. Este solía ser igual a la cantidad recolectada en un día de trabajo, y una vez transcurrida su labor iban a las granjas vecinas para continuar ofreciendo su colaboración. Así recorrían el Valle del Nilo durante Chemu, de campo en campo, siempre dispuestos a alegrar los corazones con sus canciones cargadas de esperanza. Por todo ello lo mesit, la cena, y reponerse tras una dura jornada. Neferor se sentía entusiasmado con los jornaleros, y durante horas escuchaba muy atento las historias que aquellos hombres acostumbraban a contar. Hablaban de otros gnomos, y de las maravillas que se alzaban en Baset, Tebas, el lugar del que muchos de ellos procedían. Allí las piedras desafían al poder del tiempo. Se alzan hasta el cielo como colosos al servicio de los dioses, aseguraban orgullosos. El chiquillo los observaba boquiabierto, y se imaginaba las enormes construcciones a las que se referían. Todo le resultaba fascinante, y se figuraba cómo debía de ser el mundo que le dibujaban los segadores. Se veía a sí mismo recorriendo los interminables caminos de Kemet, de pueblo en pueblo, hasta los límites del remoto país de Kusi, donde aseguraban que el oro era más abundante que las arenas del inmenso desierto que se extendía por doquier. Pensaba en cómo serían los monumentos de los que le hablaban, los templos que, sin duda, se elevarían orgullosos por todos los rincones de su querida tierra para decir al mundo que las gentes que habitaban que meteran rendidas devotas de sus dioses. ¿Qué tamaño tendrían las columnas sobre los que se levantaban? ¿Y sus pilonos? Todas estas cuestiones intrigaban al chiquillo sobremanera y no dejaba de preguntar a sus invitados los aspectos más peregrinos. Estos reían por las ocurrencias del niño. Hay muchos símbolos grabados en las piedras. Inquiría excitado. Millones. Exclamaban los jornaleros divertidos. Ten en cuenta que muchas de esas construcciones son moradas divinas, y que en sus muros se inscriben las alabanzas y todo lo bueno que el Dios necesite para su vida diaria. ¿Y qué es lo que dicen esos símbolos? Cualquiera sabe. Volvían a exclamar entre carcajadas. Piensa, pequeño, que nosotros somos tan analfabetos como tú. Para conocer su significado deberías preguntar a alguno de esos escribas estirados, tan aficionados a meter las narices en todo. Los segadores asentían entre risas, e incluso Kai se mostraba de acuerdo con ellos y les mostraba sus encías. Tu padre tiene mucha razón. Cuanto más lejos de ellos, tanto mejor para ti. Es preferible que no sepan de tu existencia, en cuanto toman nota de ti estás perdido. El cálamo que manejan tiene más poder que los arcos nubios. Semejantes comentarios cubrían el corazón del chiquillo con toda suerte de enigmáticos pensamientos. El mundo que rodeaba a los escribas era tan misterioso que se sentía subyugado. En su fuero interno estaba convencido de que existía algún pacto secreto entre ellos y el divino Thoth, a fin de que éste les enseñara sus infinitos conocimientos. Un trato sagrado, o algo parecido, en virtud del cual se sentían imbuidos por el conocimiento, nada había como aquel kaceco noo, y por eso eran tan temidos. Mira nuestras manos, le decían los jornaleros a la vez que mostraban sus palmas. Están tan duras como las piedras de las que te hablamos. Sin poder evitarlo, el pequeño observó las suyas, pues estaban doloridas y con incipientes callosidades. Algún día las tendrás como nosotros, y los únicos símbolos que verás grabados en ellas serán los de tu esfuerzo, le indicaban orgullosos. Así transcurrieron las veladas durante la siega de aquel año, bajo el manto que Nat les proporcionaba y los sonidos propios del campo en las noches de verano. La diosa les mostraba su vientre plagado de estrellas, y el ambiente se saturaba con la fragancia de las adelfillas y los arbustos de aleña. No había mejor invitación al sueño que aquello, y tras dar cuenta de la cena y de la excelente cerveza que Repit preparaba, los jornaleros se tumbaban al raso para dejar que sus ojos se cerraran bajo el fulgor de mil luceros. Neferor se acostaba sobre su estera, bajo la ventana, y recordaba todas las historias que aquellos hombres le habían contado, a la vez que imaginaba cómo sería el mundo más allá de los campos en los que vivían. Así se dormía, entre ilusiones imposibles y los habituales ronquidos de su padre, de los que Kaey no se olvidaba ni una sola noche. El último día de trabajo hubo un gran revuelo, un ir y venir de funcionarios que dieron a la mañana un matiz de sobresalto. Poco tardó el viejo Kaey en darse cuenta de que algo ocurría y, visto el nerviosismo de los escribas, llegó al convencimiento de que aquello no auguraba nada bueno para él. Si había problemas, los bastonazos se repartirían en la misma dirección. Fue a media mañana cuando llegaron noticias de lo que pasaba. Uno de los jornaleros vino a avisarle de que altos dignatarios del clero de Amón habían llegado a Ipu sin que nadie los esperara. Han visto su barco en el río, y se dice que visitarán los campos, señaló el segador, agitado. Kaey notó que le temblaban las piernas. ¿Pero quiénes son? Preguntó al punto sin ocultar su nerviosismo. No lo sé, respondió el jornalero, encogiéndose de hombros, pero parece que son personas principales. El viejo se rascó la cabeza y enseguida comprendió el porqué del ajetreo de aquella mañana. Fueran quienes fuesen los recién llegados, éstos habían desatado el nerviosismo entre los funcionarios. En ocasiones, los propietarios de las granjas mandaban supervisores para comprobar el buen hacer de sus empleados locales y las posibles irregularidades. En su caso, el templo de Karnak enviaba a algún inspector superior para que determinara si el rendimiento de sus posesiones era el adecuado o si, por el contrario, hallaba arbitrariedades o algún signo que invitara a pensar en la existencia de infracciones. Para ello estudiaban minuciosamente toda la documentación relativa a sus propiedades, que obraba en poder del máximo responsable nombrado por el templo. Luego comprobaban que las lindes permanecían inalteradas y que las granjas se encontraban en orden. Como era bien sabido, en aquel gnomo la autoridad sobre las posesiones de Amon la ostentaba Pepinakt, y era él a quien pedirían cuentas. Kai se regodeó interiormente al comprobar la desazón que demostraban los escribas. No había nada que atemorizara más a un escriba que ser inspeccionado por otro de rango superior. Hacía muchos años que no había una inspección general, y durante todo aquel tiempo los abusos se habían multiplicado, como bien sabía. El viejo se imaginó la cara de Ekaiba al ser informado de aquella inesperada visita, y también el temor que le invadiría, pues sus atropellos alcanzaban a todas las granjas. Sin embargo, Kai conocía de sobra al Seedisesi. Este era un tipo muy astuto, por lo que los campesinos harían bien en extremar su prudencia. La trilla ya había sido realizada, y el grano aventado. Solo faltaba llenar los sacos de cereal para que todo el trabajo quedara finalizado de forma apropiada. Las previsiones se habían visto superadas, hasta el punto de haber cosechado algún Ekat de más, y el viejo se sentía dichoso pues la tierra había vuelto a mostrarse generosa. El muy alto Pepinakt, al que llamaban Ekaib, se encontraba en un estado cercano a la exacerbación. Tal condición no le era extraña en absoluto, ya que poseía una naturaleza colérica y una predisposición a la histeria, mas en aquel trance se había visto incapaz de controlar ambas, y el resultado no había podido ser peor para cuantos le rodeaban, ni el temido mundo inferior les habría parecido tan malo. Ekaib se encontraba de visita en los campos situados al norte del Nomo para inspeccionar las cosechas en aquella zona. Como cada año, aprovechaba la ocasión para hacer rendir cuentas a los arrendatarios y de paso saciar sus apetitos. Le gustaba solazarse en aquel territorio tan apartado de la capital. Era como si lejos de Ipu sus instintos se desbocaran aún más, hasta invitarle a abandonarse a ellos con facilidad. Allí era feliz, y en su corazón no había atisbo alguno de moralidad, tal y como si Maat, la diosa de la verdad y la justicia, hubiera abandonado aquellos pagos a su suerte, un lugar magnífico donde vivir, sin duda. Él se dice si se sentía eufórico, pues las cosechas habían sido tan abundantes que esperaba sacar un buen provecho de ellas. Con todo lo que había ganado durante aquellos años de bonanza bien podía pensar en su retiro, y aquella comarca resultaría un paraíso para pasar una vejez en la que esperaba tener cubiertas todas sus necesidades, sin que nadie se acordara de él. Sin embargo, alguno de los innumerables dioses de Kemet parecía inclinado a que esto no ocurriera. Sería Maat, a la que tan indiferente se mostraba el escriba, o quizás Samón, el dios al que servía, el que se había incomodado. Que él supiera, con Maat nunca había tenido tratos, pero siempre había sido escrupuloso a la hora de cumplir sus obligaciones con el oculto, y no veía motivo, humano ni divino, para que el señor de Karnak se sintiera enojado. Pero alguien lo había señalado, y toda aquella sensación de bienestar y buenas perspectivas de las que disfrutaba había desaparecido como por ensalmo. Cuando vinieron a avisarle se quedó tan sorprendido que se resiceó Kujustio a dar crédito a lo que escuchaba, pero al punto comprendió que no se trataba de ninguna broma, y sintió que el vientre se le descomponía. Según le aseguraba el emisario, dos altos cargos del templo de Karnak habían llegado a Ipu para efectuar una inspección a su administración local, y lo habían hecho sin avisar. El acto de haberse presentado sin que en el NOMU hubiesen tenido la más mínima noticia de ello ya era motivo suficiente para inquietarse, pero fue la identidad de los sujetos lo que realmente alarmó a Ekaib. Naturalmente, no era la primera vez que venían a inspeccionar su labor. El Cedises y ya había tenido que aguantar en dos ocasiones a los puntillosos funcionarios de Tebas, aunque en ambas se tratara de visitas rutinarias, llevadas a cabo por personal sin ninguna relevancia. Ahora la cosa era diferente, pues los inspectores le resultaban bien conocidos por su importancia. Dentro del complejo entramado que representaban los intereses del clero de Amón, todo se hallaba organizado hasta el mínimo detalle. En lo referente a sus propiedades y tierras, existía un departamento perfectamente jerarquizado que se ocupaba de gestionar y velar por el buen orden de dichas posesiones. Al frente de este estamento existían dos cabezas visibles, un encargado de administrar el Bajo Egipto, y otro responsable del Alto Egipto. Estos cargos atendían al nombre de administradores de los ganados y graneros de Amón y los ostentaban dos funcionarios, uno llamado Nevi para el Bajo Egipto, que además era el alcalde de Memphis, y otro de nombre Amenotex para el Alto Egipto. Era por tanto Amenotex la persona en quien el templo de Karnak había delegado su poder en aquel nomo. Mas para el buen gobierno de sus tierras era necesaria toda una playa de defuncionarios. Estos formaban parte de un estamento piramidal en el que subían o bajaban en función de sus méritos, y en cuyo vértice se encontraba el susodicho Amenotex. Este contaba con dos hombres de su confianza para llevar a cabo su cometido. Uno era Pairi, y el otro Nevamón. El primero ostentaba el título de supervisor de los granjeros de Amón, y el segundo el de contable de los graneros del mismo Dios. Dos cargos de la máxima importancia que habían decidido ir a visitar al inspector encargado del noveno nomo, Pepinacht. Ekaib conocía a aquellos dos individuos. Pairi era un sacerdote web, un purificado, de intachable moral y rectitud. A pesar de que pertenecía al bajo clero, Pairi había ascendido dentro de la administración del templo gracias a sus grandes dotes y honradez. No era extraño que los sacerdotes web sirvieran en áreas diferentes a las que generalmente acostumbraban. Como sacerdotes puros que eran, estaban preparados para mantener un contacto directo con el Dios, bien en su asistencia diaria como auxiliares del alto clero en las liturgias sagradas, o bien en el manejo de los objetos relacionados con el culto, sin embargo, era corriente que desarrollaran otras actividades, como ocurría con Pairi. Ni qué decir tiene que Ekaib lo aborrecía, ya que el sacerdote representaba la antítesis de su persona. El otro individuo, Nevamón, era un séedises y como él, contable de los graneros de Amón para el Alto Egipto. Ekaib sabía muy bien que no se llegaba a un puesto como aquel sin buenos contactos y sobre todo aptitudes, y a fe que Nevamón las poseía. Este era famoso por su sagacidad y por ser cace y como acpaz de calcular lo que otros no podían. Decían que retenía las cifras y medidas sin dificultad, y que conocía el grano que albergaba cada silo desde Maten, en el límite con el Bajo Egipto, hasta Aswan. Era comprensible que, al conocer la identidad de la visita, a Ekaib se le hubiera descompuesto el vientre. No era para menos con semejantes supervisores, se decía enrabietado, en tanto pateaba todo aquello que encontraba a mano. Los peores que se podían desear. Pero, pasados los primeros momentos de enajenación, el déspota trató de poner orden en sus emociones y analizar la delicada situación en la que se encontraba. No era tan ingenuo como para creer que aquellos personajes se habían presentado por casualidad. Nada de lo que ocurría en Karnak era casual. El clero de Amón tenía ojos y oídos por todo Egipto, y si había dirigido su vista hacia el escriba era porque tenía algún motivo de sospecha. Ekaib pensó en ello y soltó un exabrupto. Era lo que tenía el estar instalado permanentemente en la molicie. Llegaba un momento en el que uno se volvía descuidado, y los abusos acababan aflorando de una forma u otra. Habían sido años de excesos perpetrados en la más absoluta impunidad, y a la postre alguien se había ido de la lengua. No tenía duda de que, en tal caso, el delator debía de pertenecer a la burocracia local, posiblemente alguno de sus escribas, o quien sabe si alguien más poderoso. El suyo era un puesto sumamente deseado, y muchos estarían dispuestos a lo que fuese por arrebatárselo. El sé dice si se acarició la barbilla. También cabía la posibilidad de que algún campesino se hubiera atrevido a denunciarlo, aunque en tal caso su demanda tendría poco peso. Los castigos eran moneda común en el trabajo en el campo, y las quejas de los agricultores rara vez eran escuchadas. Además, éstos conocían las terribles consecuencias que les acarrearía el osar acusarle. Ekaib reflexionó al respecto. Durante el tiempo que llevaba al frente de su cargo siempre había sido escrupuloso y fiel cumplidor para con el templo. Eran los labriegos y no los sacerdotes quienes habían sufrido sus atropellos, y ello le daba cierto margen de tranquilidad. Pero no debía engañarse. Él había acumulado grano procedente de aquellos campos en sus silos para beneficio propio, y si aquello salía a la luz tendría problemas. Lo primero que hizo Ekaib fue ordenar que prepararan su barco inmediatamente. Debía partir hacia Ipu lo antes posible y no perder de vista a los supervisores. Fuera lo que fuese lo que buscaran, él lo averiguaría. Durante su singladura, Río Arriba, Alseédices y se le presentaron sus peores fantasmas. Quizá fuera su mala conciencia la que los hiciera corpóreos, aunque él fuera incapaz de saberlo, o simplemente el hecho de desconocer lo que realmente ocurría. Eran tantas las faltas e injusticias que había cometido, que terminó por convertir aquellos fantasmas en toda una legión de sombras que se cernían sobre él de improviso. Mas no era el peso de sus culpas lo que le abrumaba sino su propia soberbia, el no haber reparado en que un día pudiera ser encausado. 7. Todos los campos del Nomo bullían de expectación. Rumores y chismes de toda índole recorrían las veredas para desbocarse hasta dar lugar a historias inauditas. Los labriegos, tan aficionados a ellas, fantasearon para terminar por concebir fábulas dignas del mejor de los escribas aunque, eso sí, se cuidaran mucho de hacerlas públicas. La ley del silencio imperaba en aquel lugar, y ellos evitarían transgredirla, por mucho que detestaran al escriba inspector. Los vecinos que trabajaban para otros acreedores se regocijaban, ya que existía una gran rivalidad, pero sus comentarios se hacían en voz baja o si acaso entre sonrisas maliciosas. Repit, por su parte, se hallaba nerviosa, convencida de que todo aquel revuelo, de una u otra forma, traería consecuencias. Ignoraba por completo a qué se debía tanta agitación, pues no era la primera vez que los visitaban inspectores llegados de Tebas, no obstante, advertía que en aquella ocasión las cosas eran diferentes. Toda la mañana había sido un ir y venir de funcionarios a fin de que tuvieran todo bien dispuesto para recibir la visita de Pairi. Los escribas de Ekaiba habían sido los más madrugadores, y no habían perdido el tiempo en advertirles. Si sabéis lo que os conviene, procurad no contrariar al muy alto Pepinacht, les habían dicho. Es como un padre que vela por vosotros. Todo lo malo que le pueda acontecer lo recibiréis multiplicado por cien. De manera que cuando llegó la comitiva todo estaba preparado. Hacía varios días que el grano había sido recogido en sacos, y aquella misma mañana Repit había ayudado a que quedaran bien dispuestos. Los jornaleros habían continuado su camino hacia otros campos en los que ofrecer su ayuda, y en la granja Caeí esperaba receloso, como siempre que recibía visitas de aquel tipo. Cuando el sequito llegó por fin, la pequeña familia lo esperaba junto a su casa. Al frente de él se destacaba una figura alta y delgada que portaba un báculo, símbolo de su autoridad. Iba vestido con una amplia camisa de lino de un blanco inmaculado, y calzaba unas sandalias del mismo color, como solía ser habitual entre los sacerdotes de rango. Iba afeitado de pies a cabeza y su rostro lucía una expresión de total ausencia, como si fuera ajeno a todo lo que le contaban sus acompañantes. Entre estos Repit reconoció al instante a Ekaib y a varios de los acólitos que solían ayudarle en sus desmanes, al ver a su amante, la joven notó que su pulso se aceleraba y también como su corazón se llenaba de despecho. Paso al muy alto Pairi, sacerdote purificado, supervisor de los granjeros de los dominios de Amón, anunciaron desde la comitiva. Caí hizo amago de postrarse, pero el sacerdote se lo impidió con un gesto. Te doy la bienvenida a mi humilde casa, se apresuró a decir el viejo. Mi nombre es Caí y esta es mi familia. Gracias, Caí. Observo que habéis trabajado la tierra de forma apropiada. Con arreglo a las leyes que rigen en Kemet desde los tiempos antiguos. Caí no supo qué contestar. La voz de aquel hombre le intimidaba pues, aunque su tono era amable, su timbre resultaba grave, como su gesto, que parecía poco propicio al agasajo. «Me presentas a tu familia». Le indicó el sacerdote seguidamente. Caí se azoró durante unos instantes, pero al momento le mostró sus desdentadas encías en lo que se suponía era un gesto de agradecimiento. «Esta es mi hija Repit, y él es mi hijo Iki. Repit». Alabó el sacerdote. «Un nombre magnífico, y muy apropiado para alguien que vive aquí, no en vano, Repit es la diosa que se venera en Ipu. Te felicito». La joven le sonrió y, sin poder evitarlo, dirigió la vista un instante hacia Caí, que la miraba fijamente. Él se dice si había llegado el día anterior a Ipu, y no pensaba separarse del sacerdote ni un instante. Sabía que su sola presencia atemorizaba a los campesinos, y eso era suficiente para él. Pairi observó un momento al chiquillo, que lo miraba con los ojos muy abiertos, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. «Cuidar de doce sesat con tan pocos brazos se me antoja una ardua tarea», continuó Pairi. «Tuve seis hijos», respondió Caí. «Pero Osiris los fue llamando uno a uno, y esto es cuánto me queda, noble sacerdote», dijo, señalando a sus dos vástagos. «Aún así, siempre hemos cubierto el cupo correspondiente al templo. Sin la ayuda de los segadores no podrían recolectar la granja», intervino Ecai, que quería dejar claro a Repit cuál era su posición. Pairi giró ligeramente la cabeza para mirar de soslayo al escriba e hizo un gesto de disgusto. Luego se dirigió de nuevo a Caí. «Los segadores son benditos a los ojos del oculto. Ellos ayudan a mantener los campos bajo las reglas del maat, y así evitan que el tiempo cometa injusticias con quienes han pasado toda una vida en ellos. Durante unos segundos se hizo el silencio. La actitud del sacerdote había dado confianza al corazón de Repit, que aprovechó la ocasión para fijar la vista de nuevo en Ecai, desafiante, éste la fulminó con la mirada, y ella se dio cuenta de que sólo podría esperar desgracias de aquel hombre. «Quiero que me muestres los establos, el ganado y donde guardas el grano», dijo Pairi muy serio. Caí hizo un gesto para que lo siguiera, y toda la comitiva se puso en marcha de nuevo. Entonces el sacerdote se volvió hacia sus acompañantes. «Yo soy el superintendente de los granjeros, no vosotros. Deberéis esperar aquí». Ecai sintió un sudor frío que le recorría todo el cuerpo y cómo le flojeaban las piernas. Apenas pudo sobreponerse a su ira apretando los dientes. Entonces supo con seguridad que estaba señalado. Tal y como había requerido, Pairi visitó los establos, que, aunque humildes, estaban ordenados y con forraje suficiente para alimentar al ganado. El sacerdote asintió satisfecho al comprobar que los bueyes se encontraban bien cuidados. «Son nuestro sustento. Los quiero casi tanto como a mis hijos», se apresuró a decir Kai. Pairi lo miró con gesto inexpresivo y luego pidió que le mostrase en el grano. Mientras caminaba hacia el granero, Repit no apartaba la vista del sacerdote. Aquel era un hombre recto, pensaba, y ello la reconfortó hasta el punto de olvidar el temor que le producía Ekaib. Pairi era poderoso, y al ver a Iki correteando a su alrededor vio llegada la oportunidad que durante tanto tiempo había estado esperando. «Neferor, deja de molestar». Se atrevió a decir la joven. El sacerdote no ocultó su sorpresa. «Neferor. No es Iki su nombre». Inquirió al momento. «Así es, noble sacerdote, aunque en el nomo todos le llaman Neferor», señaló Repit, satisfecha de haber conseguido despertar el interés del supervisor. Kai miró con disgusto a su hija, ya que era poco aficionado a lo que él consideraba como majaderías. Pero el sacerdote no parecía ser de la misma opinión. «Ese sí es un buen nombre. De los mejores que se pueden elegir. Y dices que todos le llaman de ese modo». «Así es, noble Pairi», se apresuró a señalar la joven, que se sentía animada por la confianza que le demostraba un personaje tan importante como aquel. El sacerdote miró con atención al pequeño unos instantes. «¿Sabes quién fue Neferor?» le preguntó. «Claro», contestó el niño con timidez. «Fue hijo del sapientísimo Tot». Pairi enarcó una de sus cejas. «¿Por qué te llaman así? ¿Acaso estás emparentado con el dios de la sabiduría?» El chiquillo se puso colorado como una sandía y fue incapaz de pronunciar palabra, pero Repit acudió en su ayuda. «Mi hermano es famoso entre las gentes de estos campos por su perspicacia y buen juicio. Calcula las cosechas sin ninguna dificultad, e incluso es capaz de predecir el nivel de K.L.L.I. crecida, los escribas lo conocen bien, y todos nos preguntamos a dónde podría llegar si pudiera asistir a la casa de la vida. K.I. no daba crédito a lo que escuchaba, y el muchacho se sintió tan abrumado que clavó la vista en el suelo, incapaz de mirar al sacerdote. Este se quedó estupefacto ante la audacia de la joven y emprendió de nuevo el paso hacia los graneros. «Todo el grano está dispuesto en los sacos», dijo K.I. al llegar. Pairi echó un vistazo y vio los fardos separados en tres grupos. «Bien, Neferor», indicó en tanto señalaba las sacas. «No podemos negar que este año la señora de las cosechas fue prodiga». El pequeño le sonrió. «Renenutet nos dio diez car por sesat», se atrevió a decir. «Y eso es mucho, ¿verdad? 120 car en esta granja, del mejor trigo!» exclamó el niño con entusiasmo. «Nunca había visto unas espigas semejantes». Pairi asintió y, poniendo una de sus manos sobre el hombro del chiquillo, le invitó a que le acompañase. «Es una magnífica cosecha», aseguró el sacerdote. «A veces los dioses están satisfechos con nosotros y se muestran pródigos. Nuestro padre Amón, que vela por todos los que le sirven, se regocija con esta abundancia. Él proporciona los campos y alimenta a quienes viven en ellos. Es justo que reciba nuestro tributo. Esto es lo que le corresponde», señaló Neferor, sonriente. «La tercera parte de lo recolectado, cuarenta sacos de un car, y no falta ni un ecat. Yo mismo estaba presente cuando lo pesaron los escribas. El oculto os bendecirá por ello», continuó Pairi. «Es cierto lo que asegura tu hermana de ti. Que calculas las cosechas y predices la avenida de las aguas». El niño se puso colorado de nuevo, y se encogió de hombros. Se sentía impresionado por aquel hombre al que atribuía los más profundos conocimientos. Su aspecto lo intimidaba, pues llevaba afeitadas las cejas y las pestañas, y su mirada le desarmaba. «Dime, ¿cómo puedes hacer tales cosas si, al parecer, no has acudido nunca a la casa de la vida?» Le preguntó el sacerdote en tanto le invitaba de nuevo a caminar. «Son mis secretos», respondió el niño con tono misterioso. «Y no me los puedes contar. Entonces dejarían de serlo». Pairi lo miró sorprendido. «No hay nada como la discreción», le dijo con una media sonrisa. «Sobre todo cuando se trata de secretos, ¿verdad?» Neferor asintió, y al momento pareció arrepentirse de algo. «Bueno, hay uno que te puedo contar, porque eres un hombre sabio, pero no deberás decírselo a nadie», advirtió. «Conforme. No necesito saber leer ni escribir para hacer mis cálculos. Mi padre me enseñó a contar y con eso me basta». Pairi le dio una palmadita en el hombro, animándole a continuar. «Lo que hago es dividir los campos en parcelas de un codo cuadrado». Una vez un escriba me mostró cuál era su medida, y yo la copié con mis pasos. «Cada uno que doy es un codo, y solo necesito saber la cosecha en cada superficie de un codo por un codo para conocer lo que dará todo el campo». «Es fácil», se ufano. «Entonces conoces el número de espigas que ha de tener cada área del terreno», observó Pairi. «No hace falta. Esta tierra es buena, según dicen la mejor de Kemet, mi padre asegura que cuando la crecida es beneficiosa las espigas surgen del suelo casi atropellándose. Esa es mi referencia». «Ah. Olvidaba que también predices la crecida», apuntó Pairi, jocoso. El niño pareció cohibido. «Ese secreto no te lo puedo contar. Lo hice con Showback, y J.P. estaba de testigo». Aquella respuesta dejó al sacerdote pasmado. «¿También conoces a los señores del río?» exclamó Pairi con ironía. «Tengo tratos con los cocodrilos», le confió el chiquillo en voz baja. «Los cocodrilos son sabios», aseguró el sacerdote con gesto circunspecto, «pero es a nuestro padre Amón a quien deberías elevar tus preces. Él te escuchará. Aunque lo que le pidas sea ir a estudiar a la casa de la vida». Por primera vez Pairi le sonrió. «Tú pideselo». Caí y repito observaban la escena desde cierta distancia, aunque no acertaban a escuchar lo que decían. «Veo que este año tus cálculos han sido correctos», indicó el sacerdote para cambiar de conversación. «Nada menos que 120 car, de los cuales 40 serán para nuestro divino padre y 80 para tu familia». «No», le interrumpió el chiquillo sin pensarlo, «nos corresponden 65. Tuvimos que pagar 7 car de salario a los segadores y el resto será para el inspector». Al escuchar aquellas palabras Pairi torció el gesto, y Neferor se llevó las manos a la boca en un acto reflejo. El sacerdote observó de nuevo los sacos dispuestos en tres partes y pudo contar los ocho que corresponderían a Pepinacht, tal y como había sospechado al verlos separados. El niño, asustado, cruzó su mirada con la de Pairi, y le pareció tan dura que empezó a hacer pucheros, para reprimir sus lágrimas. Al punto salió corriendo a abrazar a su hermana, que no entendía nada de lo que pasaba. El que sí lo entendió fue Kaey en cuanto el supervisor le señaló los sacos en cuestión. Aquel niño les había metido en un buen problema, y todo por su afición a los cálculos. Enseguida comprendió que el sacerdote le había llevado a su terreno para sonsacarle algo que ya sospechaba. Los más oscuros presagios nublaron el corazón del pobre viejo. De una u otra forma su suerte estaba echada, pues ellos siempre eran la parte más débil. Habría castigos, de eso no tenía ninguna duda, y según se aproximaba al supervisor notó que las piernas le temblaban, y se sintió desfallecer. Repití su hermano acudieron prestos a apoyar a su padre, que se secaba una lágrima solitaria de su ajado rostro, en tanto Pairi le observaba impasible. ¿Para quién son estos sacos? Le preguntó al viejo mientras éste se levantaba. ¿Tú sabes para quién son? Le contestó este lacónico, harto de tantos vilipendios. Quiero que tú me lo digas. He llevado una vida de humillaciones para intentar huir de Anubis. Pero de él nadie puede escapar, tarde o temprano viene a buscarnos, y mi base encuentra tan marcado por el odio que al final será pasto de Ammit, la devoradora. Hubiera sido mejor irme antes, al menos podría haber sido declarado justificado ante Osiris en la sala del juicio. No has contestado a mi pregunta, le repitió Pairi. Por lo que parece, mi hijo ya lo hizo por mí, aseveró Kaey con una mueca. Pairi pareció considerar aquellas palabras mientras miraba al viejo. Éste se imaginó la que se le venía encima. Habría litigios, interrogatorios, amenazas, golpes. En cualquier caso los poderosos saldrían indemnes y de alguna manera se lo harían pagar a él y a los suyos. ¿Cuánto hace que ocurre esto? Preguntó el sacerdote en un tono más amable. Kaey resopló, pues no tenía alternativa. Era el momento de rescatar su dignidad. Entonces contó al sacerdote todo cuanto había ocurrido. Al terminar su historia, Kaey observó al sacerdote. Éste permanecía impertérrito, como si nada de lo que había escuchado le extrañase. A veces ocurrían casos de corrupción, pues la ambición desmedida es despiadada con el alma del hombre. En cuanto a los abusos, no representaban nada nuevo aunque él se negara a consentirlos. Ahora aquella pequeña familia lo miraba como si estuviera desamparada, y Pairi comprendió cómo se sentían. El Mahat no ha existido en estos campos, dijo al fin. La diosa se olvidó de nosotros, respondió Kaey. Pairi asintió con gravedad. Sois gratos a los ojos de Amón, señaló el sacerdote, levantando el dedo índice de su mano derecha. Nada habéis de temer, pues yo soy aquí la justicia. 8. Desde la terraza de su palacio, Tamose observaba su jardín al atardecer. Era espléndido, y tan cargado de aromas como pudiera desear un gran amante de las flores como él. Los hacianos, las malvarrosas, las espuelas de caballero, las amapolas, los alelíes y las adelfillas cubrían aquella suerte de Edén hasta los mismos márgenes del río, y daban a la tierra un aspecto ilusorio, como de fantasía, pues los colores, abigarrados, parecían flotar sobre el terreno para mecerse al compás de la brisa procedente del Nilo. Raatum, desde el atardecer, creaba los más insospechados matices en aquella alfombra tejida por la naturaleza, sutil y a la vez tangible, que hacía deleitarse a cuantos la admiraban. Tamose disfrutaba de aquel regalo en toda su magnitud, sabedor de lo que representaba y del valor que tenía. Allí conseguía abstraerse durante un tiempo de los numerosos problemas a los que debía enfrentarse cada día, para aliviar su corazón de pesares y preocupaciones, aunque a la postre resultara efímero. Un hombre como él los llevaba siempre consigo, dondequiera que se encontrara, pues formaban parte de su cargo. No existía la más mínima duda de que, después de Nebmaatra, el dios que se sentaba en el trono de las dos tierras, Tamose era el hombre que más altos cargos ostentaba en Egipto. Él era Tiati, visir del Alto Egipto, y también Emnetcher Teipi, primer profeta de Amón. Aunar en una sola persona semejantes títulos significaba atribuirle un poder extraordinario. Sólo dos hombres en la milenaria historia del país de la Tierra Negra habían llegado a alcanzar tal honor, Apuseneb, en tiempos de la reina Atsepsut, y Menkepereseneb, en los de su sobrino y sucesor Tutmosis III. Ambos habían desempeñado simultáneamente tales puestos, y ahora Tamose se les unía en un momento que resultaba determinante para el futuro de Kemet. Por si fuera poco, aquel hombre estaba alumbrado por la gracia que sólo los dioses conceden de cuando en cuando, ya que a sus importantes funciones había que sumarla de director de los profetas del sur y del norte, lo cual le ponía al frente de los cleros de Egipto. Tamose ejercía de esta forma un control absoluto sobre todos los sacerdotes de la Tierra Negra, y, por ende, su divino padre Amón, al que servía desde su niñez, se convertía en el rey de los dioses del país de las dos tierras. El faraón en persona le había designado para tan alto cargo, y en ello el visir no podía por menos que ver la milagrosa mano del oculto. Indudablemente, Tamose era poseedor de grandes aptitudes para desarrollar sus funciones. Era un individuo inteligente y sumamente lúcido, con capacidad suficiente para poder resolver los problemas de Estado, y aquellos que eran propios del clero. Un trabajo colosal, sin duda, que sin embargo el visir manejaba con habilidad y discreción, casi sin hacer ruido. Evidentemente, Tamose tenía muchos enemigos. Desde hacía años se había desplegado sobre Egipto un tablero en el que se jugaba una partida de resultado incierto. En ella participaban tal número de contendientes, y eran tantos los intereses, que cada movimiento que se producía, aunque pareciera insignificante, podía traer consecuencias. El visir llevaba permanentemente consigo aquel tablero y analizaba cualquier jugada que se hubiera realizado, fuera la que fuese. Él sabía muy bien qué poderosos adversarios esperaban, ocultos, el momento adecuado para desatar la batalla final. El objetivo no era otro que el dios que gobernaba Karnak, a quien él servía sobre todas las cosas. Esto no significaba que el visir no desempeñara sus funciones como correspondía, pues se esforzaba en llevar los asuntos de gobierno con sabiduría, y siempre bajo el cumplimiento del Maat. Mas, como sumo sacerdote de Amón, él formaba parte de aquella partida, y con el poder que el Horus viviente, el faraón, le había concedido, trataría de mantener el equilibrio hasta que el juego se decidiera a favor de los intereses del oculto. Tamo se suspiró para salir de su abstracción. Siempre le pasaba igual cuando Raatum se dirigía hacia los cerros de la necrópolis para iniciar su viaje nocturno, el atardecer tenía la facultad de lograr que se olvidara durante un tiempo de los problemas diarios. Era su privilegio el poder gozar de tales momentos, sobre todo en tardes como aquella, en la que no necesitaba ir a despachar con el rey. El faraón se encontraba en Memphis, y ello liberaba al visir de tener que reunirse con él a la caída de la tarde, como era norma. Tamo se separó a escuchar los trinos de los pájaros que revoloteaban alegres por el jardín, y luego dirigió su mirada pensativa al Nilo. El río había traído rumores empujados por el aliento de Amón, el viento del norte. Eran susurros apagados que el visir conocía bien, y que encerraban mensajes para todo aquel que estuviera dispuesto a escucharlos. Murmuraciones que nada tenían que ver con el chisme y que el Nilo conducía contra su voluntad, ya que eran medrosas. Al parecer habían permanecido ocultas durante muchos gentis, prisioneras de una mano férrea que las había amordazado. Pero lo peor del hombre se hallaba en ellas, corazones perfidos para los que el Mahat nada significaba. Tamo se conocía las servidumbres que nacían alrededor del atropello. Los abusos quedaban grabados para siempre en el va de quienes los perpetraban, y también en el de los que los consentían. Entonces se creaba una suerte de genio, más oscuro aún que los que moran en el Amenti, que terminaba por convertirse en la peor de las cargas. Había que alimentarlo a diario, y con el tiempo esto era motivo de ambiciones insatisfechas, de corazones despechados que acababan por buscar el desagravio. Alguien, inesperadamente, soltaba los cerrojos para abrir la puerta y permitir que la opresión se mostra en toda su magnitud. Habitualmente era un funcionario el que se encargaba de ello. Algún escriba resentido, desengañado, al que el rencor empujaba a la venganza. De este modo habían llegado noticias a la Administración. Un papiro anónimo en el que se contaban tropelías de todo tipo en las que las víctimas siempre eran las mismas, los campesinos. La carta en cuestión era tan escandalosa, y los abusos que se relataban de tal magnitud, que llamaron la atención del departamento, y el documento llegó a manos de su máximo responsable, Amenotex. El supervisor se dio cuenta de inmediato de la importancia de la acusación, no por los hechos en sí, por muy deleznables que fueran, sino por el lugar donde se habían producido. Con mucha discreción, Amenotex evitó a sus superiores hasta conseguir hablar personalmente con el primer profeta, quien alabó tal medida en cuanto leyó el papiro. Como buen conocedor de la naturaleza humana, Tamosé sabía que ese tipo de hechos se daban con más frecuencia de la deseada. Como juez supremo del Alto Egipto perseguía y castigaba con dureza a todo aquel que transgrediera las reglas del Mahat. Pero en aquel caso ni podía ni debía intervenir. Al conocer la identidad del acusado, el visir se imaginó los años que debía de llevar ejerciendo sus prácticas, y también las implicaciones que se escondían tras ellas. El noveno gnomo del Alto Egipto pertenecía casi por entero a la reina, pues no en vano ésta era natural de allí. Resultaba de todo punto imposible que Tilly no hubiera estado al tanto de lo que ocurría, pues si dos funcionarios intrigaban en el lejano Cusi, la noticia llegaría a oídos de la reina, e incluso si dos cortesanos se disputaban una esclava en Memphis. Era evidente que la reina había favorecido el hermetismo que durante años allí se había mantenido. No en vano Pepinact, el se edise si encargado de los dominios de Amón en el Nomo, estaba emparentado con ella. Tamosé pensó de inmediato que aquello no había sido por casualidad. Si el escriba se casó con una cuñada de Anen fue porque la reina vio posibilidades de sacar algún partido. Bajo la protección que la figura de su hermano proporcionaba al inspector, Tilly debió de imaginar los abusos que éste podría llegar a cometer pues, como Tamosé sabía muy bien, la reina era capaz de leer en el corazón de las personas con facilidad. Lo demás era sencillo de comprender. Tilly movía un peón en el tablero sabedora de que le sería de utilidad algún día. Era una jugada tan insignificante que nadie se percataría de ella, como así había ocurrido. Pepinact se había encargado de sembrar odios por las posesiones de Amón en aquella provincia y la reina los había ocultado para que fructificaran debidamente, llegado el momento. Esta era la política que Tilly llevaba a cabo desde hacía tiempo. La reina era muy poderosa, pues controlaba con habilidad al dios. Ella no se molestaba en ocultar su animadversión hacia el clero de Amón, al que había logrado imponer a su hermano Anen como segundo profeta, en una clara advertencia de hasta dónde llegaba su influencia. Tilly manejaba sus hilos por todo Egipto, y Tamose debía actuar con prudencia. Lo primero que hizo el sumo sacerdote de Karnak fue responder a la jugada. Para ello movió sus fichas adecuadamente, con la mayor discreción que le permitía el caso. Fiscalmente, Pepinact no había cometido delito alguno contra el templo. Él siempre había enviado la parte que le correspondía y por tanto no le podían castigar. Sin duda había perpetrado abusos y, al parecer, robos contra los campesinos. El visir conocía de sobra esas prácticas, que habían sido realizadas por muchos otros durante la larga historia de Egipto. La ley perseguía a quienes especulaban con el grano, sobre todo en épocas de hambruna, pero aquel tipo de falta se seguía cometiendo. Si se acusaba públicamente a Pepinact por sus acciones el escándalo sería mayúsculo, y Tilly sacaría beneficio de él. El clero de Amón siempre huía del alboroto, pues sólo en la reflexión se encontraba la respuesta correcta, como bien habían aprendido a través de los siglos. Por ello hizo que Amenotex enviara a Aipú a dos hombres de su confianza. Uno era Pairi, un sacerdote recto y justo al que apreciaba, y el otro se llamaba Nevamón, contable de los graneros y un escriba agudo como pocos. Ellos sabían lo que debían hacer. 9. El escriba Nevamón era un tipo peculiar. De pequeña estatura y complexión enclenque, el contable era un hombre sumamente astuto y de tal agudeza mental que era famoso por sus juegos de palabras y, sobre todo, de números, ya que manejaba las cifras con maestría sin igual. Nevamón no era agraciado en absoluto, incluso era un poco cabezón, pero tenía unos ojillos particularmente vivos que hablaban de la sagacidad que poseía, así como de su picardía. Apenas necesitó unos días para darse cuenta de la cantidad de abusos que se habían cometido en aquel lugar. En Aipú había afición por el atropello, se decía jocoso. Y si aquello ocurría en los dominios del oculto, que no sucedería en los laicos. Nevamón se tomó la cosa con calma, pues tampoco era conveniente dar la impresión de que conocían todo lo que acaecía. Su visita no era más que una inspección rutinaria, como las que solían llevarse a cabo en todo el territorio de vez en cuando, o al menos eso era lo que quería que pensasen los demás. Claro que los funcionarios que llevaban los asuntos de Karnak en aquel gnomo de sobra se imaginaban a lo que habían venido sus superiores. Seguramente, los rumores sobre las irregularidades que allí se producían habían surgido de alguno de ellos, aunque a Nevamón, francamente, eso le importara poco. En cuanto conoció al tal Pepinakt supo el tipo de individuo que era. Ya había tratado a gente como él, y lo único que le extrañaba era que pudiera haber sido elegido un día para cuidar de los intereses de Amón en aquella provincia. Claro que todo tendría una explicación, como bien sabía él, aunque tampoco le interesara conocerla. Su misión era supervisar los archivos, y a eso se atendría. A Nevamón no le pasaron desapercibidas, en absoluto, las miradas de complicidad que se dirigían los escribas mientras él inspeccionaba las cuentas. Interiormente le divertían aquellas actitudes, ya que siempre encerraban algún tipo de arbitrariedad. Los funcionarios podían llegar a ser muy hábiles a la hora de ocultar sus faltas, y él había sido testigo de todo tipo de ardides a fin de disimular sus engaños. Era un juego que le divertía sobremanera y al que se aplicaba con el humor que le caracterizaba, siempre con una sonrisa. M. Tiffbaue. Toda la documentación que examinó se hallaba escrupulosamente en orden, sin la más mínima deficiencia, algo que le dio que pensar ya que era corriente encontrar algún ECAT, de más o de menos a la hora de cerrar los balances. Allí no había habido necesidad de añadir ninguno durante los últimos cinco años, que era el periodo transcurrido desde la anterior revisión. Con su perspicacia habitual, Nevamón pensó que no había nada mejor para las prácticas de Pepinac que ser un leal cumplidor para con quien servía. Y a fe que lo había conseguido. Cuando Pairi le confirmó que las sospechas eran ciertas, el escriba contable sonrió para sí, no tanto por las vejaciones como por lo proclive que resultaba la naturaleza humana a semejantes abusos. El sacerdote había recorrido buena parte de las tierras para encontrarse con campesinos huidizos, de mirada asustada y reacios a contar nada. Era comprensible, desde luego, pensaba el contable, dada la magnitud de los atropellos. Además, Pepinac tenía buen cuidado en acompañarle, sabedor del temor que infundía. Curiosamente, tuvo que ser un niño el que destapara el asunto. Al parecer Pairi quedó impresionado por la historia que le relataron, y así se lo había comunicado. El sacerdote era un hombre justo, incluso santo en su opinión, y Nevamón se hizo cargo de su pesar, pues no era para menos. A partir de aquel día, a Pairi le fue fácil contrastar con otras familias cuanto le habían confiado. Nevamón no pudo evitar hacer un cálculo de lo que él se dice si se debía de haber embolsado durante aquellos años. Había sido una época de bonanza económica y magníficas cosechas, que él había administrado con total impunidad. El contable estimó una cantidad cercana a los mil car de trigo por temporada, lo que con el paso del tiempo representaba una verdadera fortuna. Enseguida dedujo el entramado que el escriba tuvo que organizar. Acaparar tal cantidad de grano no era fácil, ya que se necesitarían silos enormes que, inevitablemente, llamarían la atención. A Nevamón no le extrañó que Pepinac viviera en una lujosa villa, ni que fuera tan aficionado al oro. El metal de los dioses abundaba en aquella casa y el contable se imaginó los arcones repletos de joyas, desde la cornalina hasta el preciado lápiz lazuli. Aún así, aquel bribón acumularía grano para la especulación, de eso no tenía duda, y también lo utilizaría para acallar algunas bocas, como las de los funcionarios que trabajaban con él. Al final esto era siempre un motivo de conflictos, ya que las ambiciones se despertaban en los corazones de los escribas, y alguno terminaba por denunciar cuánto ocurría. Nevamón tenía claro que poco o nada podría hacer contra el seedises y salvo relevarle de su cargo. En condiciones normales, un tribunal ordinario que tratara faltas contra la propiedad privada impondría penas que iban desde la devolución de la mercancía robada hasta una multa por un importe del doble de su valor. Claro que, ante un caso tan escandaloso como aquel, el juez podría decretar algún tipo de castigo corporal, 100 o 200 bastonazos y puede que hasta alguna herida sangrante. Si el fraude se hubiera perpetrado en detrimento de los intereses del templo, el caso sería tratado como un delito grave contra la religión. Los crímenes de Estad, en Evivierao y contra los templos sólo podían ser juzgados por el faraón o el visir, y los culpables se exponían a condenas que iban desde la mutilación hasta la pena capital, pasando por el exilio al lejano país de Cusi. Los verdaderos lesionados de aquellos abusos habían sido los pobres campesinos, pero ellos eran simples meret, siervos, y poco podían hacer. Cierto era que las reglas del Mahat habían sido pisoteadas en aquel nomo, y que el clero de Karnak podía pedir responsabilidades por ello, pero no en esta ocasión. Durante semanas, Pairi y Nevamón recorrieron la provincia para visitar la totalidad de los campos sobre los que tenían jurisdicción. Midieron escrupulosamente cada parcela en busca de alguna irregularidad en la delimitación de las lindes por la que se pudiera responsabilizar a Pepinact, pero los mojones se hallaban en donde debían, y todo lo encontraron en orden. Decidieron entonces regresar a Ipu, pues el nivel del río comenzaba a subir, para llevar a cabo las últimas diligencias. Al enterarse del sobrenombre por el que era conocido el Seedisesi, Nevamón no pudo reprimir una carcajada. Quienquiera que se lo hubiese puesto, era un nombre ingenioso, aseguraba entre risas. Ekaib. Menuda broma. También se interesó por el pequeño que tan fructífera conversación había mantenido con Pairi. Cuando supo cómo le llamaban se sonrió, aunque por motivos bien diferentes. A Nevamón le gustaban mucho los niños, y sintió deseos de conocer a aquel chiquillo al que, al parecer, le gustaba hacer cálculos de todo tipo, y andaba en tratos con el mismísimo Showback. 10. Corría el mes de Mesore, cuarto de la estación de Chemu, cuando Neferor se aplicaba a la dura tarea de trabajar en los campos. Hacía un mes que la estrella Sobdu, Sirio, se había anunciado al amanecer por el este, después de haber permanecido oculta durante setenta días, para dar con ello la bienvenida a un nuevo año. El dios Thoth, sabio donde los hubiere, se había adelantado a enviar a sus heraldos desde las tierras del sur, y así los ibis blancos habían aparecido sobre el valle, sobrevolándolo con antelación para avisar de la proximidad de la crecida. Esta coincidía con la aparición de Sirio en el horizonte en una suerte de orden cósmico que a todos maravillaba. A mediados del mes de Epep, finales de mayo, principios de junio, el nivel de las aguas comenzaba a subir como empujado por la invisible mano de Heipi, el dios que moraba en ellas. Primero en Asuán, y veinte días después en la milenaria Memphis. En el mes de Mesore, hacia primeros de julio, el paupérrimo cauce, de apenas un metro de alto un mes atrás, se cuadruplicaba hasta alcanzar los cuatro metros de altura en la capital del sur, y para el día veinte, ya en el mes de Thoth, en la estación de Aquet, la inundación, el río se desbordaba. En Paope, el segundo mes de Aquet, hacia mediados de agosto, tenía lugar el período de, las aguas altas, que llegarían a Memphis a finales de ese mes. Todo Egipto quedaba entonces anegado, y solo sobresalían las aldeas y los monumentos. En esa misma época se registraban los valores más altos en Asuán, y unos diez días más tarde en Memphis. Los nilómetros darían una medida del nivel de las aguas y con ello una predicción del tipo de cosecha que se esperaría para ese año. Si el río no alcanzaba los doce codos de altura en Elefantina, habría hambre, si se llegaba a los trece, escasez, con catorce habría alegría, con quince seguridad, y a partir de dieciséis abundancia. Un nivel perfecto serían los veinte codos, unos diez metros, y más de veintidós resultaría desastroso. En Memphis se alcanzarían dos tercios de ese nivel, y en el delta un tercio. Todo aquel milagro de la naturaleza, en el que los habitantes de Kemet veían la mano de los dioses estelares, se mantendría durante diez o doce días más, para luego ir disminuyendo muy lentamente, tan despacio que las aguas continuaban bajando prácticamente durante todo el año. En el mes de Mesir, finales de diciembre, segundo de Peret, la estación de la siembra, el nilómetro de Aswan registraba cinco metros de altura, unos diez codos, y a partir de ese momento disminuiría un metro por mes. Esta lenta retirada de las aguas aseguraba que todo el subsuelo permaneciera totalmente anegado y húmedo durante mucho tiempo, para impregnar así la tierra del rico sustrato que transportaba el río. El limo cubría por completo la tierra de Egipto, para nutrir sus campos con un abono que hacía de aquel proceso un prodigio para quien lo viera, y una bendición para los habitantes de la tierra negra. Mesore era un mes de gran actividad en los campos, y Neferor se aplicaba a la tarea como hacía el resto de agricultores. Había que dejar las parcelas listas para el invierno, y eso significaba que debían cavar canales y levantar mérit, barreras de contención para proteger sus casas de la crecida. Además construirían de enid, diques de retención, tan necesarios para el invierno. Los escribas solían ayudar en la labor, eligiendo los lugares más propicios para su emplazamiento. Los diques eran fundamentales, ya que cuando el nivel del nilo bajase los campesinos remarían en sus barquichuelas de papiro hacia las tierras para cerrar las esclusas de sus diques, y así el agua se escurriría lentamente para depositar todo su lodo. Un mes y medio más tarde soltarían toda el agua, con lo que la tierra quedaría preparada para la siembra. Al pequeño, aquello de levantar barricadas o cavar canales no le gustaba nada. Era el trabajo que más le desagradaba, quizá porque siempre había escuchado a su padre hablar de ello con resquemor. Mesore era el preámbulo de la gran crecida y no había demasiado tiempo para poder llevar a cabo una labor como aquella. Después de haber segado, trillado y aventado el grano, había que construir diques, mucho trabajo, sin duda, para una tierra que ni siquiera les pertenecía. Mas lo peor venía después. Neferor veía la inundación como un periodo extraño en el que su familia se desperdigaba como si fueran vas perseguidos por la devoradora. En cuanto el agua cubría las tierras, su padre corría a esconderse en casa de unos compañeros. «Vosotros no corréis peligro», aseguraba el viejo muy serio. «Pero mis huesos son otra cosa». A Neferor la actitud de su padre le parecía comprensible, y hasta lo hable. La estación de la crecida era una mala época para los labradores, ya que los campos se llenaban de agentes en busca de mano de obra para trabajar en los monumentos que erigía el dios. Se trataba de auténticas levas que se dedicaban a la caza y captura de cuantos infelices se cruzaban en su camino. La corvada, que así se conocía a quienes perpetraban tales prácticas, no reparaba en quejas ni razones, y organizaba verdaderas persecuciones. Los campesinos, que ya los conocían, huían para poder librarse del duro trabajo que les esperaba si los atrapaban, aunque éste fuera remunerado. Kai ya tenía experiencia en semejantes lides, y con haber ayudado una vez a levantar los templos de Kemet creía que había cumplido con creces. El pobre casi pereció en las inhóspitas tierras de Kusi en el levantamiento de un templo en Solev. Como ya sabía dónde vivía, la corvada siempre volvía para reclutarle, así que el viejo escapaba en cuanto podía, pues si había de morir quería hacerlo en los campos que tanto amaba. En cuanto terminaran de levantar los diques, Kai se marcharía. Aquella mañana, padre e hijo se encontraban atendiendo su labor cuando un barco se aproximó al pequeño embarcadero situado en la orilla, cerca de uno de los lindes. Era un bajel de carga, de los muchos que acostumbraban a navegar por el río para transportar las mercancías de un gnomo a otro, aunque éste tuviera sus singularidades. Neferor nunca olvidaría su estampa, ni la impresión que le causó. Poseía unas formas elegantes, con una popa que se elevaba airosa y una proa que se alzaba con orgullo, rematada por un mascarón con forma de cabeza de carnero. La vela, de un blanco inmaculado, llevaba grabado un ganso, y estaba siendo arriada mientras los marineros utilizaban sus pértigas para atracar en la pequeña dársena. Aquellos símbolos, el ganso y el carnero, eran los emblemas del dios Amón, a quien pertenecía aquel navío. El pequeño se quedó mirándolo embobado. No era la primera vez que veía uno, mas en esta ocasión le pareció diferente. Seguramente era debido a la impresión que le había causado el sacerdote, apenas un mes atrás. Aquel hombre rebosaba sabiduría, y su figura se le antojaba cargada de misterio y quién sabe de cuántos conocimientos ocultos. El niño notó su poder, y también se percató de lo sencillo que le había resultado hacerle hablar de lo que no debía. Su padre le había castigado por eso, pero a él no le importaba. El sacerdote representaba todo aquello que él anhelaba en la vida, y el pequeño había fantaseado con ello. Tal y como le había aconsejado, el niño rezó cada noche a Amón para pedirle cuánto ambicionaba, incluso su hermana participó en sus plegarias a fin de animarle a mantener incólumes sus ilusiones. Es el rey de los dioses, le animaba, no hay nada que no pueda hacer. De loar en la barco bajaron unos hombres, pero el chiquillo no distinguió al sacerdote entre ellos. Había varios escribas, y también algunos marineros. Al verlos, su padre dejó de trabajar e hizo uno de sus gestos característicos. Vienen a por su grano, comentó casi entre dientes, antes de que el nivel del río les impida atracar. Como viera que emprendían la marcha hacia donde estaban, el viejo se apresuró a salirles al encuentro, pues con ellos nunca se sabía. Al no ver a Ekai, Ekai respiró tranquilo, y mandó a su hija a por un poco de agua fresca. Raorakti descarga hoy su furia sin piedad alguna, dijo el que iba al frente a modo de salutación. — Estamos en la época —contestó Kai. El visitante lanzó una carcajada. — Tienes razón. Líbreme Amón de las estaciones en las que los días están mal dispuestos, del año cojo, en el que el verano sustituye al invierno y los meses están desordenados. Líbreme del Rempit Gab, el año cojo. Neferor se quedó boquiabierto al escuchar toda aquella retahíla de labios del escriba. Era la primera vez que asistía a algo parecido, pues de ordinario acostumbraban a tratarlos sin miramientos ni confianzas, y al momento sintió simpatía por el extraño. — Mi nombre es Nevamón, dijo el visitante, y soy el inspector contable de los graneros de Amón. Supongo que adivinarás a qué hemos venido. El grano está dispuesto desde hace tiempo. — Listo para ser transportado, apuntó Kai sin inmutarse. — Mejor así, señaló el escriba en tanto se volvía hacia sus acompañantes. — El río no esperará por nosotros y hay que darse prisa. Enseguida Repit llegó con un cántaro de agua fresca que ofreció a los funcionarios. Nevamón bebió con deleite y luego pasó el recipiente a sus acompañantes mientras se secaba el sudor de su frente. Acto seguido miró al chiquillo. — Tú debes de ser Neferor, señaló sonriente. El niño se puso colorao, como solía ocurrirle a menudo, y Nevamón le miró divertido. — No debe extrañarte que haya oído hablar de ti, prosiguió el escriba, tienes tu fama bien ganada. El pequeño no supo qué decir, ni siquiera se atrevió a mirar al escriba. Este se volvió hacia su padre. Dispón todo adecuadamente para que empiecen a cargar los sacos. Kai hizo un gesto de conformidad y pidió a su hijo que le acompañase. — Permítele que se quede un instante conmigo, le rogó Nevamón. Kai se quedó perplejo, pero no dijo nada, y al punto se marchó a compañochogoado de Repit y el resto de aquel séquito. Nevamón permaneció en silencio durante unos instantes, y luego hizo un ademán con su mano para señalar el barco. — Caminemos hacia el embarcadero, invitó al niño con amabilidad. Este comenzó a andar sin saber qué pensar. Aquellos hombres eran poderosos de verdad, mucho más que el despreciable Ekaib, y le intimidaban. Además, su padre le había castigado tras su conversación con el sacerdote, y aquel escriba que le invitaba a acompañarle parecía ser tan importante como Pairi. Sin embargo, el chiquillo se sentía fascinado por ellos. Ambos usaban las mismas formas pausadas, las palabras medidas, sin atropellarse. Sus solas miradas parecían dominar cualquier situación y atemorizaban a cuantos los acompañaban. El niño tenía la sensación de que aquellos hombres podían leer en los corazones si se lo proponían, y los imaginaba efectuando toda suerte de ritos misteriosos a los que sólo ellos podían acceder en lo más profundo de los templos. Debían de conocer secretos insospechados, se decía el chiquillo, impresionado, en tanto observaba de reojo al escriba que caminaba a su lado. De pronto, éste se dirigió a él. Sólo en el estudio de los papiros sagrados se encuentra la sabiduría. El pequeño lo miró sorprendido, como si hubiese sido cogido en alguna falta. Nebamón rió y le acarició la cabeza. Dicen que andas por los campos, de un lado a otro, recorriendo sus veredas, y que te gusta sentarte junto a la orilla del río durante horas. El Nilo rebosa de vida. Los animales acuden a él, y a mí me gusta observar cuánto ocurre. ¿Y qué conclusiones has sacado? Todas las especies tienen su propio lenguaje, pero creo que comprenden las reglas que rigen en el valle. El escriba pareció encantado con aquella respuesta. Sólo los hombres las transgredimos a nuestro antojo, ¿no es así? Neferor se encogió de hombros. Prefiero ver cuánto me rodea e intentar comprender el porqué de las cosas. ¿Por qué la tierra no es siempre generosa? La señora de las cosechas ha sido pródiga últimamente. Hace muchos gentis que no tenemos hambrunas. Nebmatra, el dios que nos gobierna, es bien amado de Amón, ¿no crees? Aún así, cada año es diferente al anterior. Nunca hay dos cosechas iguales, aseguró el niño muy convencido. ¿Y a qué crees que se debe? El secreto está en el río. Jeipi, el señor que habita en sus aguas, es el que decide. Él es el verdadero poder, todo gira a su alrededor, pues yo pienso que el Nilo esconde un gran misterio. ¿Crees que la crecida es un milagro? Todos dicen que es una bendición, un regalo de nuestros dioses, apuntó el pequeño poco convencido. Nebamón sonrió, le gustaba aquel niño tan predispuesto a razonar. A ti, sin embargo, te interesan más tus observaciones. Hacer cálculos sobre cuánto te rodea. Ahora fue el pequeño quien sonrió. Este año acerté en el cálculo de la cosecha sin equivocarme ni un ecat, se ufano. Y también en la de los vecinos. Ambos habían llegado junto al pequeño muelle, y Nebamón hizo un ademán para que se sentaran en el embarcadero, junto al hermoso barco atracado. El niño lo observó sin ocultar la impresión que le causaba. Es un navío de carga usual, aunque sus líneas sean hermosas. Puede transportar unos 600 car. ¿Te haces una idea de cuánto es eso? Preguntó el escriba. El pequeño lo miró con atención un instante, y luego volvió la vista hacia el bajel que se balanceaba con suavidad. Son muchos sacos, respondió en tanto trataba de calcular con los dedos. Pero equivaldrían a tres manos. Los quince dedos serían suficientes para la operación, y cada uno proporcionaría cuarenta sacos. Nebamón volvió a sonreír. Eres un portento, Neferor. Seguro que adivinas cuánta harina podríamos obtener de ellos. Al chiquillo se le iluminó la cara. Eso es fácil, contestó al instante. Mi hermana elabora un saco de harina por cada dos de trigo, y de cada saco de harina fabrica unas 50 hogazas de pan. Si tenemos en cuenta que hay muchos barcos como este transportando grano, nuestro pueblo no pasará hambre este año, ¿verdad? El niño negó con la cabeza, y el escriba soltó una carcajada. Saltaba a la vista que el pequeño tenía un talento natural para los números. Esto le causó una grata impresión, sobre todo porque el niño no sabía leer ni escribir. Veo que el muy alto Pairi no se ha equivocado con cuánto me dijo acerca de ti, ¿sabes? Neferor volvió a sentirse cohibido, y el escriba le habló en tono confidencial. Él asegura que eres capaz de conocer el nivel que alcanzará la crecida con antelación, le comentó como si estuviera ya compartiendo el secretie igual a mi neto. Y yo estoy asombrado por ello. El niño no dijo nada. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Acaso se trata de algún juego? ¿Quiso saber Nevamón? No, negó el pequeño. Ya le dije al muy alto Pairi que era un secreto entre Soubac y yo. Soubac, dices. Él escriba río divertido. Hubiera sido más lógico que lo tuvieras con Tot, el divino padre que te han atribuido. Tu nombre es adorado en uno de nuestros gnomos, lo sabías. El niño negó con pesar. En realidad el gnomo se encuentra algo alejado, nada menos que en el corazón del Delta, en el Bajo Egipto, se llama Djeutí y es el decimoquinto. Como ya habrás adivinado, con ese nombre su santo patrón no es otro que Tot, que forma triada con su esposa Nehemetahuey y su hijo Neferor. Ahí entras tú en escena, todo un privilegio, y juntos vivís en un lugar conocido como, la residencia de aquel que separa a los dos compañeros. El chiquillo lo miró boquiabierto. Sí, ya sé que es algo rebuscado, pero hace referencia al papel mediador que interpretó Tot durante los combates que enfrentaron a Setiorus. Un poco complicado, no es cierto. Neferor hizo un gesto con el que reconocía su ignorancia. En cualquier caso sería más sencillo para ti tener tratos con Tot, dadas tus particulares circunstancias, aseguró el escriba, jocoso. El pequeño puso cara de pocos amigos, y al punto recordó lo poco que le gustaba a su padre que le llamaran así. Nebamón se dio cuenta enseguida y trató de quitarle importancia al asunto. Va, no debes molestarte por mis palabras, pero estarás de acuerdo conmigo en que hubiera sido más comprensible el tener tratos con los ibis que con los cocodrilos, no en vano el ibis representa a Tot, y él anuncia la proximidad de la crecida cuando emigra desde el sur. Los ibis nada tienen que ver en esto. Solo los cocodrilos conocen el secreto, y ellos me lo han contado, respondió el niño muy serio. Ahora fue Nebamón el que se quedó sorprendido, y al momento pareció reflexionar mientras se acariciaba la barbilla. Los secretos son para guardarlos, no. Aunque quizás algún día me lo puedas revelar, apuntó Nebamón, zalamero. Mas el chiquillo se mantuvo firme. Showback tendrá que darme permiso para ello, indicó muy serio. El escriba río suavemente. Al menos podrás decirme cómo esperas que sea la crecida de este año, preguntó con astucia el funcionario. Neferor le miró fijamente a los ojos un momento, y el inspector contable percibió la fuerza que atesoraba el rapaz. Había verdadera lucidez en su mirada, y tuvo el convencimiento de que el pequeño había recibido ese don desde su nacimiento. Entonces pensó en lo acertado de su apodo y en la conveniencia de que lo mantuviera durante toda su vida. Dentro de dos meses se alcanzará ese nivel, así que te lo puedo adelantar. Aquí, en Ipú, el río llegará a los 16 codos, uno menos que el año pasado. Podemos esperar una buena cosecha, dijo con rotundidad. Nevamón se quedó estupefacto, sobre todo porque no tuvo ninguna duda de que la avenida resultaría tal y como el niño le había predicho. Pairi me confió que anhelabas estudiar en la Casa de la Vida, señaló el escriba, cambiando de conversación. No hay nada que desee más, contestó el pequeño. ¿Por qué? Me gustaría ser escriba. Nevamón le sonrió. ¿Y por qué escriba y no médico o arquitecto? Quiso saber. ¿Por qué ansío leer los textos sagrados, aprender, las palabras de Thoth? Estudiar los números, las estrellas, el porqué de las cosas. Deseo el conocimiento. El escriba se quedó tan impresionado ante aquellas palabras que durante un rato permaneció observando al niño en silencio, luego volvió a sonreírle. ¿Has pedido a Amón que te ayude a conseguir lo que ambicionas? Le pregunto. El pequeño asintió. ¿Todas las noches, tal y como me aconsejó el muy alto Pairi? ¿Y has recibido alguna respuesta, alguna revelación que te pueda invitar a pensar que el oculto ha atendido tus plegarias? De momento no se me ha manifestado. Creo que soy demasiado insignificante para él, no olvides que soy un simple meret. Nevamón acarició la cabeza del chiquillo. Intentaré hablar con él, le consoló el escriba. Al fin y al cabo, yo me ocupo de sus asuntos. 11. La pequeña casa de adobe se había convertido en un laberinto de emociones. Si ahí, el dios del destino, de la, ventura de la vida, había abierto una puerta en la humilde choza para colarse y dar salida a las ilusiones imposibles, aquellas que no están a nuestro alcance. La dicha era tan inesperada, que aquella familia pensó en la posibilidad de que se encontraran ya en los campos de Lialú, disfrutando de alguna alegría. Como tal sensación les era desconocida creyeron seriamente en tal eventualidad, ya que la fortuna nunca había hecho acto de presencia en sus vidas. Sin embargo allí estaba, en forma de aquel escriba contable con ojos de ratón, y tras pellizcarse un brazo un par de veces, cae y pensó en qué nuevo tipo de treta les estaban preparando, ya que tal proposición no le parecía de este mundo. Repite, en cambio, se sentía dichosa como nunca, y sus ojos eran como una pequeña fuente que soltaba incesantes gotitas que ella no podía reprimir. Pensaba que al final la diosa que llevaba su nombre, y de la que era tan devota, había escuchado sus preces, y que todas las desgracias y sufrimientos que habían pasado al fin se veían recompensados. Su hermano algún día sería un escriba. Que Neferor pudiera alcanzar aquella meta era por sí solo motivo de inmensa felicidad, y también de orgullo. Ya no tendría que vagar por los campos con los pies hundidos en el fango y las manos cubiertas de grietas y callosidades. Sería un hombre principal, pues no había nada que se pudiera comparar a ser escriba, y su familia participaría del triunfo sobre el incierto sino en el que siempre había vivido. Nevamón se hacía cargo de semejante explosión de sentimientos. Al desbordarse, estos flotaban en aquel cuartucho donde vivía aquella gente. Si el pequeño se convertía en escriba, las penurias se acabarían para ellos, y él sabía bien lo que esto representaba. Sus orígenes, al igual que los de aquel niño, también eran humildes, y al ver los rostros emocionados de los campesinos, el funcionario se conmovió, aunque guardara la compostura. El niño ingresará en el peranc, señaló Nevamón tras carraspear. No se me ocurre una casa de la vida mejor que esa para conseguir sus propósitos. Neferor no perdía detalle de cuánto hablaban, con los ojos muy abiertos y expresión conmocionada, como si le ofrecieran el más increíble de los premios. Ya veis, continuó Nevamón, el oculto ha puesto sus ojos en el pequeño, y él no suele equivocarse en estos aspectos. Elige sabiamente, tanto a los que sirven en los campos como a los reyes. Aquellas palabras sonaron graves y cargadas de solemnidad. Las paredes de adobe de la modesta vivienda nunca habían escuchado nada parecido. Supongo que no te opondrás a los deseos de Amón, indicó Nevamón a Cae. Este sacudió la cabeza, no tanto porque estuviera de acuerdo como por el hecho de no entender nada. Que un escriba viniera a proponerle una cosa así era algo que nunca hubiera sospechado. Mas no tenía palabras para expresar lo que sentía. La granja se quedará sin uno de sus miembros, continuó el escriba, y eso es algo en lo que debéis pensar. Hay un cupo que es necesario cubrir, y me temo que no sea negociable. Tomaré esposo, se apresuró a decir Repit, un hombre fuerte que se pueda hacer cargo de las labores del campo. Pronto tendré hijos, muchos hijos, que llenarán de alegría esta tierra y alabarán a Amón cada día. La granja estará bien atendida. Nevamón asintió muy serio en tanto miraba de nuevo al viejo. Este tenía la vista fija en algún punto de aquella pobre habitación. Seguramente trataba de asimilar algo para lo que no estaba preparado. De nuevo el escriba sintió compasión, pero no dijo nada. A Kay se le vinieron a la memoria todos aquellos años pasados en la granja. Allí habían nacido sus hijos, y también los había perdido. Solo Repit era reacia a abandonarle, aunque para ello hubiera tenido que pagar el precio de no emprender su propio camino, ella era cuanto le quedaba. De una forma u otra Iki se iba, como los demás, aunque al menos esta vez no fuera para encontrarse con Osiris, sino con Amón, que era un dios mucho menos tenebroso. Siempre había pensando que Iki no era como el resto de sus hijos. No se parecía a ninguno de ellos, y mucho menos a él. En cierto modo Neferor había sido un extraño, aunque su corazón lo hubiera amado como a cualquiera de sus otros vástagos. En aquella hora Kay se sentía inmensamente dichoso, a pesar de que fuera incapaz de demostrarlo, y dio gracias a aquel dios para el que llevaban trabajando desde hacía generaciones, y que nunca antes se les había revelado. Quizás, a la postre, fuera verdad lo que siempre había escuchado acerca de él, ya que solo un milagro podría explicar lo que había ocurrido. Antes de marcharse, Neferor corrió por las veredas de los campos como una liebre perseguida. Estaba exultante, y al cruzarse con sus paisanos lo saludaba alborozado pues sentía que el corazón se le salía del pecho de contento. Se dirigió hasta el lago de la reina, que ahora parecía un remedio del gran verde, el mar que limitaba al norte con el bajo Egipto. La crecida era de tales proporciones que el nivel de las aguas casi se había cuadruplicado, y eso que aún no se había llegado a la época de las aguas altas. Los habituales bosques de papiros habían sido engullidos por el río, y sus márgenes se situaban entre la espesura de los palmerales. Allí estaban esperando Lonute, y Jenny quienes, como la mayoría, estaban sorprendidos por la buena noticia. Esta había corrido enseguida entre los vecinos, pues no en vano allí se conocían todos. Ya sabía yo que algún día te convertirías en escriba, le saludó Jenny alborozado. — ¿Lo ves? —exclamó para volverse hacia Newt. —Ya te advertí que llegaríamos a ser personas principales. Newt hizo un moín y miró con coquetería a Neferor, en quien acababa de descubrir nuevas cualidades. Pronto seguiré sus pasos, continuó Jenny. Mi padre me llevará ante la familia de la reina, a quien ha conseguido interesar por nuestros vinos. Algún día brindaremos juntos en la corte, profetizó en tanto dirigía la vista hacia su amigo. ¿Os imagináis? La niña lo miró con cierto desdén, en un gesto que solía repetir a menudo. Cada día estaba más bonita, y sus compañeros de juego se rendían ante ella sin comprender aún por qué. — ¿No te parece que llegaremos a ser personas principales? —le preguntó Jenny. —Puede, contestó ella, lacónica. —Pero piénsalo bien. —exclamó el chiquillo con la vehemencia que le caracterizaba. —Nos situaremos próximos al Dios. —Eso nunca se sabe, le respondió Newt, quien tenía la facultad de exasperar a todo aquel que se propusiera. Pero al menos Neferor dejará de ser Meret. Como era habitual, éste la miraba embobado, sin tener en cuenta sus ofensas. —Ahora sí que no te podrás negar más a casarte con alguno de nosotros, le advirtió Jenny. —Recuerda que hiciste una promesa. —Aquella tarde me dolía tanto la cabeza que no sé ni lo que dije, contestó ella muy digna. —Además, mi pobre hermano casi se ahoga. —Menos mal que no ha venido hoy, intervino Neferor sin pensarlo. Tal y como está el río no le hubiéramos podido salvar. Newt, le miró fijamente a los ojos y al instante sintió la turbación del pequeño. Éste suspiraba por ella desde hacía tiempo y, a pesar de contar con sólo diez años, Newt calibró las posibilidades que podría brindarle en un futuro. Ser escriba no era cualquier cosa, y ella se sintió dispuesta a considerarlo. —Todavía no he decidido con quién me casaré, suspiró la chica a la vez que miraba a Jenny, ya que éste no ocultaba sus propósitos hacia ella. —Pero debéis tener en cuenta que yo aspiro a ser una princesa. Jenny lanzó una carcajada y le dio una palmada en la espalda a su amigo. —Ya volvemos a lo de siempre. exclamó todavía riendo. —Que yo sepa, tu padre, que es capataz, no conoce a ningún príncipe. Aquello enfureció a Newt. —Te equivocas, mosquito insolente. Yuya, el difunto padre de la reina, le honró en vida y su familia nos tiene en gran consideración. Jenny volvió a reír, para hacer una de sus habituales burlas. —Si te casas con un príncipe no serás feliz, intervino Neferor de repente. —¿Por qué dices eso? —¿Cómo lo puedes saber? —Le desafió Newt. —Los príncipes tienen muchas esposas. —Si te casas con uno tendrás conflictos con ellas todos los días, aseguró el chiquillo con rotundidad. Newt se quedó perpleja, pues nunca había contemplado esa posibilidad. Siempre había pensando que una niña tan bonita como ella se las bastaría para conquistar a un príncipe, sin embargo, no supo qué contestar. En ese momento decidió crear ilusiones en el pequeño. —Tú eso nunca lo harías, ¿verdad, Neferor? —Tendrías una única esposa. —Yo solo me casaré una vez, le aseguró éste. —Ya veo. —Cuidarías de tu mujer como corresponde, añadió ella mientras volvía a mirar a Jenny. Éste hizo un gesto de fastidio. —Déjate de pamplinas. —Cuando llegue el momento me presentaré ante tu padre y le mostraré lo feliz que podrías llegar a ser conmigo. —Te cubriré de oro delante de él. Newt sonrió, maliciosa, pues le gustaban aquellos alardes que hacía su amigo. —Y tú, Neferor, también irías a ver a mi padre. —El chiquillo tragó saliva pues le costaba mucho vencer su timidez. —Haría todo lo que me pidieras, balbuceó. —Lo malo es que pronto nos abandonarás. —Marcharás lejos, hasta Tebas, y puede que no regreses nunca. A Neferor aquellas palabras lo enardecieron. —En eso te equivocas. —Si decidiera elegirte algún día por esposo, como sé que no te enamorarías de otra. En Tebas hay muchas mujeres hermosas, y yo estaría lejos, esperando que vinieras. —Regresaría en tu busca, aunque me encontrara en el lejano Cusi, aseguró Neferor. —¡Qué exageración! —señaló Jenny. —Tampoco hay que llegar a esos extremos. —Bueno, concluyó ella, que parecía dispuesta a despedirse. —Todo esto no significa nada para mí. —Cuando os hagáis hombres veremos. Los dos amiguitos se pusieron colorados, y Newt volvió a reír. —Hasta entonces aguardaré, señaló en tanto dirigía una de sus típicas miradas a Neferor. Luego le dio un beso en la mejilla y se marchó. —Ambos chiquillos se quedaron sin saber qué decir, observando cómo ella desaparecía por la vereda. —¿Podrás venir a vernos? —Quiso saber Jenny. Neferor se encogió de hombros. —No lo sé, aunque te prometo volver siempre que me lo permitan. —Bueno, sé que brindaremos juntos algún día, tal y como te adelanté. —Sí, algún día, dijo Neferor mientras abrazaba a su amigo. —Debemos prometer al río que, aunque permanezcamos separados, siempre seremos amigos, indicó Jenny. —Pase lo que pase. —G.P. es testigo de mi promesa, señaló Neferor, al tiempo que mostraba las palmas de sus manos. Jenny alzó las suyas para unirlas a las de su amigo. —Al fin llegó tu oportunidad, la crecida la trajo hasta ti. Neferor le sonrió para perder su mirada en el río. Este bajaba revuelto y espeso, pletórico de limo, y al chiquillo le recordó a la cerveza que solía hacer su hermana, tan densa que parecían gachas. —No han sido las aguas, suspiró. —Fue Amón quien me eligió. —Doce. Ekaib rumiaba en silencio su venganza. Odiaba a todo el mundo, a los insufribles supervisores enviados por Karnak, a los astutos funcionarios que durante todos aquellos años habían estado a su cargo, a los despreciables Meret, siervos sin alma, a su cuñado. Aquellos altivos sacerdotes siempre le habían resultado insoportables. Ellos mismos se llamaban, servidores del Dios, como si representaran un papel en el que la divinidad les transmutara su propia esencia para impregnarlos de un misticismo que mostraban como sello de identidad. Para un laico como él, semejante comportamiento le parecía vano y ridículo. El clero se mostraba arrogante desde una santidad que ellos mismos se atribuían, para deslumbrar al populacho con toda suerte de artificios en los que eran consumados maestros. Para un tipo como Ekaib, tan apegado al pecado, la conducta de los sacerdotes era motivo de mofa, aunque se hubiera cuidado de manifestarlo durante los años en los que se había hecho cargo de sus dominios. En realidad, Ekaib tenía pocos motivos para quejarse. No le había ido nada mal en el desempeño de su cargo, pues se había enriquecido hasta no tener que preocuparse por su futuro. Ahora se arrepentía de no haber sido más voraz con las propiedades ajenas, dadas las consecuencias. Aquellos dos santurrones lo habían eximido de continuar con sus obligaciones para con el templo, así de sibilinos eran. Preferían no enfrentarse abiertamente y hacer su habitual política soterrada. Pero la realidad era que ya no ejercería más como, se edise si en sus tierras. El despecho nacido de su descomunal soberbia le había llevado a no considerar los delitos que había cometido. Ekaib sabía muy bien que no se interpondría ningún cargo contra él, y solo pensaba en descargar su furia contra los funcionarios que habían trabajado bajo sus órdenes. Un tipo tan taimado como él no tenía ninguna duda de que había sido traicionado por alguno de ellos, o quizá por todos. Los escribas se habían vuelto muy ambiciosos, y con el paso de los años habían llegado a mostrar sus exigencias sin ningún pudor. Era el precio que debía pagar, desde luego, para robar como lo había hecho no tenía otro remedio que repartir parte del botín. El antiguo inspector soltó un bufido. Si aquellos chupatintas de tres al cuarto creían que iban a salir bien parados del asunto se equivocaban por completo. Sus días en Ipú estaban contados. Se encargaría de no verlos más por el gnomo. Tendrían que marcharse a otras provincias y ganarse la vida escribiendo cartas para la chusma. Su cuñado era otro de los motivos de su ira. Se sentía traicionado por él, hasta el punto de que había decidido no hablarle durante un tiempo. Que el segundo profeta de Amón no hubiera intervenido a tiempo para resolver adecuadamente el problema era algo que no comprendía. Annen era el responsable de la administración de los bienes del templo de Karnak, y por lo tanto la máxima autoridad en aquel proceso. Bajo sus órdenes directas existía todo un departamento que se ocupaba de recibir las quejas y denuncias que se pudieran interponer, y a él competía resolverlas. Aquel había sido uno de los puntos sobre los que más había reflexionado. Si había habido sospechas acerca de su administración en el gnomo, éstas se habían mantenido en secreto, pues de otra forma Annen se hubiera enterado antes que nadie. La única respuesta era que la más alta jerarquía de Karnak se había hecho cargo del asunto por motivos que se le escapaban. Obviamente, para que ello ocurriese, el primer profeta tuvo que recibir algún tipo de revelación fuera de los conductos ordinarios, y los únicos capaces de hacerlo eran aquellos escribas insaciables, que sabían muy bien a dónde hacer llegar sus intrigas, dado su parentesco con Annen. Ekaib, que no era estúpido, se imaginó la expresión de su cuñado al enterarse de lo ocurrido. Su posición, ya de por sí delicada dado su parentesco con la reina, se vería en entredicho, aunque sólo fuera moralmente, y sin duda se apresuraría a tomar cartas en el asunto a fin de solucionar aquel tema tan desagradable. Lo más conveniente era dejar que los dos supervisores enviados por el templo cumplieran con sus funciones, y eso era lo que había ocurrido. Ekaib nunca se lo perdonaría, desde luego, aunque poco pudiera hacer contra Annen. En realidad, una persona como el Seedisesi, que se había ocupado de los dominios de Amon durante tantos años, contaba con los contactos suficientes para poder ostentar algún puesto en la administración local. Aunque no lo necesitara, debía pensar en sus hijos y, como él bien sabía, sería conveniente estrechar sus relaciones con la aristocracia local tanto como pudiera. Por último estaba la cuestión de los Meret. Indudablemente los había infravalorado, y ahí estaban las consecuencias. El terror que se había encargado de sembrar en sus campos al final no había bastado para atemorizarlos. No tenía ninguna duda de que había sido demasiado condescendiente con los campesinos y, sobre todo, generoso. Debía haber als aplicado una tasa de al menos un 20%, ya que iban a delatarle, mas nunca les creyó capaces de hacerlo. Él sabía de sobra que los campos que tenía a su cargo habían producido, además de cereales, hijos en abundancia, y que muchos de ellos eran suyos. Debería haber fornicado más, se decía malhumorado al pensar en ello. Y en verdad que Kaib se encontraba arrepentido por no haberlo hecho. En su opinión pocos habían sido sus abusos, y ahora que no podría seguir cometiéndolos se sentía desolado. Su voraz concupiscencia era la que ya aún saldría peor parada. En adelante no podría aplacarla en la granja de turno, ni someter a las infelices a las infames prácticas que tanto le gustaban. Aquello sí suponía un verdadero problema que le había llevado a considerarlo durante días. Ahora no tendría más remedio que comprar algunas esclavas que fueran de su gusto, y a leccionarlas debidamente, si sabían que era lo que las convenía. Al pensar en Repit no pudo remediar tener una erección. La vio de nuevo sentada sobre su vientre contoneando las caderas como sólo ella sabía hacerlo, apretando su miembro dentro de sí, con aquella habilidad digna de Ator, la diosa del amor. La joven sabía cómo satisfacerle, aunque a la postre se hubiera convertido en la peor de todos. La muizorra se había ido de la lengua, de eso no tenía ninguna duda, y había ido con el cuento a Pairi. Nunca olvidaría la mirada cargada de desafío que le regaló momentos antes de desaparecer, junto con su familia, en el interior de su miserable casa. Ekaiba había pensando mucho en ello, y en la posibilidad de haber cumplido la promesa que le hiciera a su amante, pero no podía. Era un peligro demasiado grande para sus intereses, ya que tarde o temprano el chiquillo hubiera contado a alguien cuánto ocurría en la granja. Al ver salir de nuevo al sacerdote de aquella choza, más embarado que de costumbre, supo que el daño estaba hecho, incluso la muy perra tuvo la insensatez de mirarle de nuevo con el brillo del triunfo en sus ojos. Más tarde llegó a sus oídos que el pequeño había tenido que ver en el asunto, y que otras familias se habían sentido con ánimos para corroborar las historias que contaron a Pairi. Ekaiba los condenaba a vagar durante toda la eternidad sin encontrar el descanso. Los maldecía a la vez que clamaba venganza contra ellos. Su mano era todavía lo suficientemente larga como para ocuparse apropiadamente. Daría cumplida salida a su ira con aquellos que se habían alzado contra él, aunque tuviera que esperar muchos gentis para satisfacer su resarcimiento. Tarde o temprano los enviaría en presencia de Ammit. La devoradora se alegraría por ello. La ciudad santa de Amón. 1. Neferor nunca pudo imaginar que existiese un sitio así. El nomo de Min, en el que había nacido, o su capital Ipu, le parecían lugares insignificantes y tan remotos como lo pudieran ser los países situados al norte de Retenu, la tierra de Canaán. Sin duda el pequeño se sentía cohibido y diminuto como un vulgar mosquito, un ser insignificante, abrumado por una grandiosidad que sobrepasaba cuanto pudiera imaginar. La primera vez que el rapaz estuvo ante las puertas del templo pensó que en verdad Amón era el rey de los dioses, y que no había poder en la tierra que se le pudiera comparar. Después de desembarcar en el muelle de Amón, situado al oeste del templo, el niño se encaminó hacia su propio destino. El pavimento que pisaron sus pies se hallaba adornado de la plata más pura, y a ambos lados de la fachada dos enormes estelas de lapislázuli, festoneadas con estrellas doradas le daban la bienvenida al nuevo cosmos que le recibía. Un poco más adelante, se extendía una avenida flanqueada por esfinges con cabezas de carnero que represencia a un dorad. Amón y que tenían figuras del faraón entre sus patas delanteras como símbolo de protección hacia él. La vía comunicaba con un vestíbulo soportado por doce enormes columnas de orden papiriforme abierto, era la primera vez que Neferor veía unas columnas así. «Miden casi cuarenta y tres codos de altura», le dijo suavemente Nebamón. «Cuarenta y tres codos». Murmuró el chiquillo, impresionado. El escriba le sonrió. «Dentro de poco te resultarán diminutas. Observa el pilono al que dan acceso». Neferor ahogó un silbido cuando contempló lo que le decían. Era una estructura colosal que se alzaba hasta alcanzar el firmamento en un claro desafío al poder de los hombres. A ambos lados, cuatro oriflamas del más puro electro se elevaban hacia el cielo, orgullosas, a la vez que guardaban la entrada al templo. Aquel enorme pilono había comenzado a ser edificado poco después del quinto año de reinado de Amenotex III, quien no había dudado en desmontar la docena de construcciones que se alzaban junto al pórtico de entrada para llevar a cabo su magno proyecto. Hubo que desmantelar algunas capillas y santuarios que fueron depositados posteriormente en los cimientos del grandioso pilono, de piedra arenisca. Era una entrada enorme, como correspondía a un dios como aquel, cuya puerta, enteramente cubierta de oro, le daba una dimensión que parecía transmutar lo humano en divino. En ella se encontraba una imagen de Amón revestida del más rico lápiz lazuli con incrustaciones de oro y valiosas piedras preciosas, como no poseyera ningún otro monumento en Egipto. Era tal su magnificencia que Neferor sintió temor ante semejante visión, consciente de que al traspasar aquella entrada, quizá su destino ya nunca le pertenecería. Una mano le invitó suavemente a continuar, y el pequeño se vio en la frontera que daba acceso a un universo cargado de esplendor y a la vez de misterio. Una obra que recordarían los tiempos para mayor gloria del oculto y el dios viviente Nebmaatra, Amenotex III, el más prolífico constructor de toda la historia de Egipto. El faraón había conseguido su propósito de separar lo humano de lo divino, al menos para Neferor, quien nunca había podido imaginar un lugar como aquel. ¿Cuántas toneladas de piedra habían sido necesarias para levantar aquellos monumentos? Allí los cálculos del pequeño no valían para nada. Al otro lado del pilono había un patio con cuatro obeliscos macizos, cuyos vértices apuntaban al cielo. Tutmosis I y su nieto Tutmosis III los habían erigido, dos cada uno, como un tributo más al oculto por dirigir su brazo victorioso en las guerras que habían emprendido, y más allá se alzaban imponentes otros dos construidos por la reina Tsepsut. Existen otros tres pilonos más hasta llegar al santuario de Amón, le explicó Nebamón. Un recinto que quizás algún día puedas visitar. El niño le miró sin poder ocultar su excitación y se encontró con la sonrisa del escriba, que no en vano se hacía cargo de sus emociones. En Karnak todo estaba hecho a la meel niñrida de los dioses. Karnak representaba un estado en sí mismo. Un territorio dentro del país de Kemet con su propia administración y gobernado por el rey de los dioses. A través de él, primero de sus servidores, Amón dictaba la política más conveniente para salvaguardar sus vastos intereses y administrarlos con sabiduría. Y Petesutti, que era como los antiguos egipcios llamaban a Karnak, era un microcosmos completamente autónomo, en el que los acólitos del dios se esforzaban a diario para que el perfecto engranaje de la maquinaria del templo se mantuviera siempre engrasado. Allí no había sitio para la improvisación, y cuanto se ejecutaba se hacía con arreglo a unas normas que se cuidaban al detalle y que eran cumplidas desde el primer profeta hasta el último siervo. Aquella política basada en una admirable organización había dado magníficos resultados durante siglos, años, hasta el punto de que lo que un día comenzara con pequeñas construcciones hacía 1400 años, se había transformado en la mayor estructura religiosa construida por el hombre. Nunca, en el transcurso de los tiempos, se vería superada. Las primeras edificaciones habían dado paso a un imperio colosal que poseía cerca de 300.000 hectáreas de terreno cultivable por todo el país, 400.000 cabezas de ganado y unos 80.000 esclavos, amén de 46 astilleros y una flota de más de 80 barcos. Además, Karnak era dueña de 65 ciudades e inmensas cantidades de oro, plata, cobre y piedras preciosas, acumuladas con habilidad a través de los siglos. No resultaba extraño que a una ciudad así la hubieran bautizado con aquel nombre, Ipetesutí, que significa, el más selecto de los lugares, y tampoco que, con semejante poder económico, Amón se hubiera convertido en el rey de los dioses. Su fortuna, sin duda, había resultado sorprendente, pues de ser un oscuro dios de Tebas había pasado a convertirse en la más poderosa divinidad del inagotable panteón egipcio. Al observar la santa ciudad de Amón, cualquiera podía percatarse de la magnitud de lo que representaba. Karnak era todo un universo en sí mismo al servicio del oculto. Más allá de un alto y bajo clero perfectamente jerarquizado existía todo un ejército de personal auxiliar al servicio del templo. Dicha servidumbre se ocupaba de la buena marcha diaria de los asuntos del dios, pero sin tener que ejercer ninguna misión religiosa. Entre ellos se hallaban recaudadores de impuestos, policías, escribas, cocineros, labradores, ganaderos, pescadores, artesanos, y un regimiento de albañiles, carpinteros, escultores o pintores se encontraban a las órdenes del clero, allí donde fueran necesarios. Naturalmente, una administración como aquella necesitaba personal cualificado para atender de forma conveniente las necesidades y la explotación de tan cuantiosos bienes, que podían abarcar desde el cuidado de las colmenas de abejas hasta la explotación de las minas de oro del Sinaí. Semejante vasallaje hacía que la ciudad de Tebas gravitara alrededor del templo. Basset, que era como llamaban a esta, se extendía orgullosa al amparo de aquel poder que se les antojaba omnímodo. Ella era la capital del sur, y durante los últimos siglos se había beneficiado comercialmente hasta convertirse en una aertro de ciudad próspera a la que llegaban mercaderías desde los más remotos lugares del mundo conocido. La riqueza y la opulencia se habían instalado en Kemet, y Basset no era ajena a ello, aunque fuera considerada la capital espiritual de la Tierra Negra. Así era el mundo que abría sus puertas a Neferor, un lugar al que nunca soñó poder acceder. Iki quedaba definitivamente atrás, olvidado en un pequeño campo del Nomo de Min. Pero al niño no le importó pues, de alguna manera, sentía que había nacido de nuevo a la vida, y esta vez con el nombre que le correspondía. La casa de la vida de Karnak era sin duda una de las más prestigiosas de Egipto. Había otras bastante más antiguas, como las de Heliópolis, Memphis o Abidos, sin embargo, el creciente poder del dios Amón había conseguido que fueran muchos los que quisieran estudiar en su templo. Por eso a Karnak no sólo acudían los que aspiraban a convertirse algún día en sacerdotes, sino todos aquellos que deseaban profundizar en el estudio de alguna materia en particular. Los archivos del templo se vanagloriaban de guardar todo el conocimiento acumulado en Kemet desde hacía milenios, incluyendo copias de los papiros más antiguos, que habían terminado por perderse con el transcurso de los siglos. Pero no sólo los iniciados eran bienvenidos a Karnak, también acudían los que nada sabían y pretendían aprender las palabras de Thoth. Eran pues muchos los niños que iban a estudiar los primeros símbolos jeroglíficos y reglas gramaticales de manos de los maestros. Lo habitual era que con cinco años los pequeños empezaran su aprendizaje en la casa de la vida, aunque podían ser admitidos hasta los diez. Educarse en un lugar como aquel era muy caro, por lo que los pequeños que solían ingresar en él pertenecían, en su mayor parte, a las clases acomodadas. Por lo general, éstos no estaban internos en el templo, sino que se presentaban cada día acompañados por alguno de sus padres. Sólo si, con el transcurso de los años, deseaban pertenecer al clero de Amón, debían ingresar en Karnak. No obstante, también había niños de condición humilde que, por un motivo u otro, eran aceptados en la casa de la vida. Generalmente, éstos vivían dentro de la ciudad santa, donde recibían cobijo y manutención a cambio de realizar funciones de ayuda diaria en el templo. Obviamente, Neferor pertenecía a este grupo, y él se sentía bendecido por la fortuna. La jornada para el pequeño comenzaba al alba. Todavía con las sombras, Neferor se aseaba convenientemente en unas grandes pilastras que contenían agua fresca del río. Acto seguido se encaminaba hacia la panadería, donde ayudaba a colocar el pan recién horneado para su distribución en el templo. Al chiquillo le gustaba mucho el olor que despedía aquel lugar y aprovechaba para desayunar alguno de los panecillos con anís que tanto le gustaban. Luego, cuando Raquepri, el sol de la alborada, se alzaba en la mañana, salía corriendo para acudir a clase donde le esperaba el temible Segemka. Segemka era un viejo alto y enjuto cuyos brazos, azulados por la gran profusión de venas que tenía, más parecían sarmientos que otra cosa. Él era el escriba encargado de enseñar a leer y escribir a los recién llegados, y toda una institución en IPT-SUT. Por sus manos habían pasado la mayor parte de los escribas y sacerdotes que cumplían alguna función para el templo, y era respetado tanto por sus conocimientos como por la intachable conducta que había observado Daima nuturante toda su vida. El viejo nunca se había casado, y toda su existencia la había dedicado a servir a Amón como mejor sabía, recluido en su templo, enseñando. Sobre Segemka se contaban curiosas historias que habían ido desarrollándose a través de los años. Algunas decían que procedía de una familia tan antigua como el propio Kemet, en la que siempre había existido un miembro dispuesto a transmitir sus conocimientos a los demás, y otras que en el transcurso de su dilatada carrera Segemka nunca había hecho distinciones entre sus pupilos, para mostrarles cuál era el camino que esperaba que ellos siguiesen, sin ninguna doblez. Pero, sin duda, los relatos más numerosos hablaban acerca de la personalidad autoritaria del maestro y su gran severidad. Sobre este particular corrían todo tipo de rumores y, peor aún, chismes. Había quien juraba ante el mismísimo Amón que el viejo escriba había sido capaz de zurrar de lo lindo nada menos que al heredero de la doble corona, el príncipe Tutmosis, con el beneplácito de su padre el faraón, quien consideraba que lo mejor era dejar que los maestros impusieran la disciplina que los padres nunca serían capaces de impartir. Según aseguraban, al viejo no le tembló la mano a la hora de repartir sus castigos hasta Míter en vereda al díscolo principito, y nadie dudaba de ello a juzgar por la afición que Segemka demostraba por el uso de la vara de junco. No había alumnos, uno que no la hubiera probado en alguna ocasión, y esta circunstancia también había llegado a formar parte de su propia leyenda. El viejo escriba se tenía por un perfecto conocedor del alma de sus pupilos. Para él, la mayoría de ellos no eran sino unos redomados bribones que venían a pasar el rato y, de paso, a intentar aprender algo a la vez que se reían del maestro. Mas con él lo tenían difícil, ya que se sabía todos los trucos que los mismos alumnos le habían enseñado en el transcurso de los años. No tenía más que agitar suavemente su vara para que las aguas volvieran a su cauce. La vieja máxima que decía, los oídos del alumno se encuentran en su espalda, era seguida a rajatabla por el maestro quien, por otra parte, había llegado a un grado de virtuosismo tal en el manejo de su particular fusta, que era capaz de realizar con ella los alardes más inauditos, para asombro de unos discípulos que terminaban por ver en el viejo todo un compendio de fuerzas tan heterogéneas, como pudieran resultar el castigo y el conocimiento. El primer día de clase, Segemka siempre comenzaba diciendo la misma cantinela. Yo quisiera que amaseis los libros más que a vuestras madres. Los chiquillos solían mirarle atemorizados para maldecir en silencio el lugar al que les habían llevado. Segemka, que se regocijaba por ello, le solía mirar con toda la altivez de que era capaz para hacerles ver su ignorancia. Esta frase pertenece a la sátira de los oficios, les aclaraba. Una obra que deberéis conocer muy bien si queréis que os apruebe. Acto seguido solía hacer bailar su famosa vara. Ser escriba es la más grande de todas las profesiones, le señalaba muy serio. No existe otra que se le pueda comparar. La primera vez que Neferor vio a Segemka, éste le causó una profunda impresión. La fusta que agitaba el escriba mientras se daba a conocer apenas le intimidó, quizá porque su cuerpo se hallaba habituado a las desventuras desde que tenía uso de razón. Un golpe más o menos no le inquietaba, lo que verdaderamente le impresionaba era el vasto conocimiento que aquel hombre demostraba en cada frase, con cada palabra. Su cuerpo consumido, apenas cubierto por un faldón blanco que le caía desde el pecho y una cinta que cruzaba éste, símbolo de su condición de maestro, venía a demostrar una vez más al pequeño en donde radicaba el verdadero poder de las personas. Los ojos del viejo, de un inusual azul claro, transmitían a todo aquel que estuviera dispuesto a leer en ellos la fuerza que sólo la sabiduría es capaz de proporcionar. Sin saber por qué, el niño se vio atrapado por ella desde el primer momento, y no le importó en absoluto. Todos los días, Segemka iniciaba su clase efectuando el ritual que los escribas debían realizar antes de ponerse a escribir, mojaba su cálamo en el tintero y lanzaba las gotas a su alrededor en honor del gran sabio Imhoutab. No olvidéis nunca que es tot quien se haya detrás de cada palabra que escribís. Él es el dios de la sabiduría, el que os guía en cada momento para encontrar el término adecuado, les recordaba. Guardaos de hacer un mal uso del favor que os otorga, y no cometáis abusos contra el ignorante. Como era habitual, al principio los estudiantes practicaban la escritura sobre ostracas, fragmentos de cerámica en los que aprendían a escribir los pequeños, ya que los papiros eran caros. De este modo no resultaba gravoso equivocarse, aunque no por ello se estuviera exento de recibir algún correctivo. Neferor se encontró en una clase ciertamente variopinta, más por la edad de los pupilos que por su condición. Había niños de varias edades, aunque él fuera el mayor, y también el más humilde. Sin embargo, no fue esto lo que llamó la atención del maestro. Segemka necesitó muy poco tiempo para darse cuenta de la lucidez que poseía aquel chiquillo, y también de los deseos que demostraba por aprender. Los vergajazos no suponían un problema para él, y no sentía temor a equivocarse si con ello aclaraba sus dudas. El maestro lo midió en varias ocasiones para convencerse de que aquel niño había crecido entre castigos y ya no eran necesarios los suyos. Segemka había tenido alumnos de posición humilde en otras ocasiones, y casi siempre resultaban buenos estudiantes. Pero en Neferor había algo más que aplicación y buen comportamiento, el pequeño tenía un don, y el maestro fue capaz de percibirlo enseguida. Aquel rapaz asimilaba las lecciones con gran facilidad, y además era muy perspicaz, pero fue a la hora de estudiar los números cuando Segemka verificó sus sospechas. Entonces el maestro decidió tutelar al pequeño y enviarlo a una clase de grado superior. Era usual que los preceptar se fijaran en los alumnos que destacaban, a fin de captarlos para que en un futuro pudieran ser útiles al templo y ocuparan puestos de responsabilidad. Neferor sobresalía entre los demás, y Segemka vio en él una joya del más puro lápizlazuli que era necesario pulir convenientemente. Una tarde Nebamon acudió a visitarle. Neferor y el viejo maestro acostumbraban a dar paseos por el recinto templario a la hora en que Rahatum se hacía presente y sus rayos podían soportarse, durante los que hablaban de las más diversas cuestiones. Aquel día, Segemka trataba de explicarle la íntima relación que siempre habían mantenido los dioses con su pueblo. «Los dioses eran parecidos a nosotros». Preguntó Neferor a su tutor. «En cierto modo se nos parecen, aunque algunos sean mucho más altos». El pequeño lo miró asombrado. Por ejemplo, Osiris medía casi cinco metros y su hijo Horus igual. «¿Te imaginas cómo eran?» El niño afirmó con la cabeza. «¿Cómo podemos estar seguros de eso? Quiso saber. Algún día lo podrás leer tú mismo en los archivos del templo». Neferor pensó en los misterios que debía de encerrar la casa de los libros de Karnak, y se estremeció. «Ten en cuenta que en un principio los dioses vivieron entre nosotros. Ellos nos enseñaron todo cuanto sabemos. ¿Y cómo vivían? Observaban un comportamiento parecido al nuestro. Tenían amigos, se casaban, se peleaban e incluso celebraban sus cumpleaños. El niño no pudo evitar sonreír, pues aquello le parecía divertido. Tal y como lo oyes. Se ponían enfermos y también morían, como nosotros». Neferor le miró con incredulidad. «Aareí muere y renace cada mañana, y Osiris tuvo que ser resucitado por la magia de su esposa Isis». El chiquillo asintió, pues comprendía lo que le decían. Había un número tan grande de dioses que los primeros sacerdotes tuvieron que ordenarlos por grupos. De ahí la creación de familias de nueve miembros, a las que conocemos como enéadas, o las de tres, nuestras tríadas. Todas tenían sus intereses y querían prevalecer las unas sobre las otras, como nos ocurre a las personas. Por ese motivo hay un Dios para cada cosa. Más o menos. Los humanos somos tan frágiles que necesitamos del concurso de los dioses para nuestra vida diaria. Como te dije antes, hubo un tiempo en el que convivimos juntos. ¿Y por qué nos dejaron? Por nuestra naturaleza mezquina y deleznable. Entonces nos abandonaron. Así es, aunque acabaron por apiadarse de nosotros, al comprobar lo débiles que éramos. Comprendo, dijo el niño muy serio. Entonces estamos a su merced. Segemka hizo una mueca de satisfacción. Exacto. De ahí la necesidad de cumplir con los preceptos que ellos nos dictaron para diferenciarnos de las bestias que nos rodean. Esta tierra no es más que la proyección cósmica del lugar en el que habitan los dioses, y es preciso caminar por la senda de la verdad, el orden y la justicia. El Mahat se encuentra en todas partes y debemos observarlo. Neferor no pudo por menos que acordarse de su padre, y de las injusticias que él mismo había presenciado a pesar de su corta edad. Tienes razón, continuó el maestro, que parecía adivinar cuánto pensaba su alumno. Son muchos los que no transitan por el camino correcto y atropellan al débil. Como te dije antes, los dioses nos dejaron a causa de nuestra vileza. Sólo a través del conocimiento se encuentra el verdadero camino. El hombre sabio se aparta del abuso. Entonces, queramos o no, dependemos de los dioses. Ese es el motivo por el que velan por nosotros. Nos enviaron a Horus para que se encarnara en la figura del faraón que nos gobierna, por eso le llamamos Dios. Él es el Horus viviente y, como tal, el único vínculo que poseemos para comunicarnos con los dioses. El rey es el encargado de trasladar nuestras necesidades de forma apropiada, gracias a su naturaleza divina, de velar por nosotros ante ellos, y también de recibir sus mensajes y recomendaciones. Esa es la causa por la que el temor invade la tierra de Egipto cuando el rey es llamado ante el tribunal de Osiris. Al morir, ese vínculo de unión desaparece, y quedamos a merced del caos, en tanto Horus no vuelva a reencarnarse en un nuevo faraón. Fue en ese momento cuando apareció Nebamón, esbozando una de sus habituales sonrisas. Otro día hablaremos de nuestro padre Amón y su divina familia, señaló Segemka al verlo llegar. Nebamón saludó con cariño y respeto al viejo maestro, pues un día él también había sido alumno suyo, y de los destacados. Acto seguido Segemka se despidió y Nebamón acarició la cabeza del chiquillo, como solía hacer. En solo unos meses has crecido un palmo y, según he oído por ahí, vas adelantado en tus estudios. El pequeño le miró algo azorado. Lo que no logras vencer es tu timidez, señaló el escriba, aunque en confianza te diré que ésta les resulta grata a los dioses. Tu familia se sentirá orgullosa de ti. Al escuchar aquello, a Neferor se le iluminó el semblante. Ellos saben que estás bien. Al parecer no es fácil encontrar a tu padre, ahora que las aguas cubren los campos, apuntó el escriba con malicia. El niño se puso colorado, pues se imaginó a Kaey escondido, como solía hacer en aquella época del año. Luego miró al escriba sin ocultar su ansiedad. Ahora hay un nuevo Seedisesi en el Nomo, y también otros funcionarios para que le ayuden en su labor. Y Ekaib. Se le escapó sin querer al chiquillo. J.E., J.E. Pepinact ya no tiene ningún vínculo con el oculto. Su vida no es cosa nuestra. Durante unos momentos se produjo un embarazoso silencio que Nevamón prefirió no romper. Las cosas eran así y él nada podía hacer por cambiarlas, aunque se hiciera cargo de la situación. De hecho velaba por el rapaz, a quien el templo había decidido acoger. El mismo sumo sacerdote se hallaba involucrado en el asunto. Al conocer algunos detalles de lo que había ocurrido en Hipú durante años, Tamosé se había sentido horrorizado, y en parte culpable de ello, pues no en vano el buen nombre de Amón había sido ensuciado de la forma más vil y, lo que era peor, utilizado. El primer profeta se tenía por un hombre justo y se sentía interesado por el porvenir de aquel niño, cuyo nombre le entusiasmaba. «He de reconocer que tienes buenas relaciones con Shoubak», dijo al fin el escriba. Neferor pestañeó repetidamente, como regresando de su abstracción. «Optimas, diría yo», matizó el escriba, «Mordaz». El niño puso cara de no comprender. «Los cocodrilos tenían razón», le confió Nebamón. «El nivel máximo de la crecida ha sido el que tú vaticinaste». Neferor le sonrió con picardía. «Ya te dije que mantengo tratos con los cocodrilos. Lo tendré en cuenta para la próxima ocasión», señaló el escriba, mientras volvía a acariciar la cabeza del pequeño. «Pero ahora he de ser yo quien te dé un consejo». El pequeño lo miró muy serio. «Escucha, Neferor. Esta es una ciudad santa, pero no debes olvidar que en ella conviven hombres, miles de ellos. Ahora todavía no lo sabes, pero detrás de cada rincón, de cada santuario, existen intereses que no puedes calibrar. Tú posees una discreción natural, manténla siempre contigo. Ten mucho cuidado con las palabras que digas con el corazón, pues nunca regresan». «Mantén ocultos tus deseos, ya que el hermetismo es un escudo formidable, y sobre todo escucha. Deja que los demás hablen cuanto deseen, de este modo los conocerás y tendrás ventajas sobre ellos». Ahora el niño parecía atemorizado. «Recuerda mis palabras y algún día me lo agradecerás. Pero no olvides que es el camino del mat el que deberás recorrer. No lo abandones nunca. En él encontrarás también hombres santos, de diferente condición, que deberás respetar. Aprende a ser humilde, incluso con tus conocimientos. Nunca digas todo lo que sabes, guarda algo para ti, como ofrenda al dios tot de quien recibes el conocimiento. Me prometes que lo harás». Neferor asintió, aunque no entendía por qué el escriba le prevenía de aquella forma. «Bueno, tampoco debes asustarte de lo que te digo. Como tú mismo irás descubriendo, forma parte de la vida», le explicó Nebamon. «Pero has de esforzarte cada día por aprender. Segemka es un hombre muy sabio, sigue sus consejos y escucha sus razones. Él te abrirá las puertas a ese saber que tanto anhelas. Harás cuanto te pido». «Lo haré», aseguró el niño, sonriendo abiertamente. «Eso está bien, Neferor. Ahora debo maarche el arme, pero no olvides que hay ojos que te observan». 2. Durante un tiempo Neferor pensó en aquellas palabras. El hecho de que un personaje tan importante como Nebamon le advirtiera de aquel modo le causó un profundo efecto. Sobre todo por las últimas exhortaciones en las que le adelantaba que era observado de forma permanente. Semejante aviso le había impresionado sobremanera. ¿Quién podría estar pendiente de él? ¿Quién le estaría observando? Tales cuestiones se escapaban por completo a su entendimiento, por lo que pasadas unas semanas al pequeño dejaron de preocuparle. Su vida en Carnac se acomodó al ritmo natural del santuario. Sus estudios le llevaban la mayor parte del tiempo, y el resto debía pasarlo trabajando en todo aquello que le ordenaran. Además de en la panadería, Neferor solía ayudar en labores tan variopintas como ordeñar las vacas, barrer los patios o alimentar al ganado, aunque también dispusiera de horas de esparcimiento. El templo de Carnac resultó ser como un inmenso libro en el que cada día se le mostraba una página diferente. Cada esquina, cada avenida, cada monumento representaba una nueva aventura cargada de magia. Neferor descubría un mundo erigido por gigantes. Un enorme rompecabezas a mayor gloria de Amón, el padre divino que lo había prohijado. En Ipete Siuti llevaban construyendo más de mil años. Todos los grandes faraones que habían gobernado la Tierra Negra habían dejado allí la impronta de su sello hasta convertir el recinto del templo en un lugar grandioso, en el que los hombres se sentían insignificantes. El área se encontraba en permanente actividad, pues había constantes obras en las que se levantaban nuevas edificaciones. Nebma Atra, el señor de Kemet, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, había resultado ser, con mucho, el más febril constructor de la historia, y estaba acometiendo varios proyectos que incluían la construcción del templo de Konsu y una avenida de esfinges que uniera el templo de Karnat con el de Laksar. Su afición a curiosear hizo que Neferor anduviera de acá para allá investigando cada rincón de aquel microcosmos que se le ofrecía. Desde sus aposentos, situados al norte del recinto, tenía un punto de acceso al templo de Tha, situado junto a la muralla, y al de Montu, el antiguo dios tebano de la guerra, que se levantaba extramuros. Pero a él le gustaba dirigirse hasta el embarcadero que se encontraba junto al río, en la entrada oeste del templo, para ver atardecer y extasiarse con los reflejos que Raatún creaba sobre las aguas. Estas reverberaban como si fueran de plata, y Neferor imaginaba que formaban parte de un inmenso espejo bruñido forjado entre los dedos del dios creador. Allí solía pasar el tiempo que le permitían sus quehaceres, acompañado por alguno de los nuevos amigos que había hecho en Karnat, los gatos. No fue necesario que pasara mucho tiempo para que se hablara sobre ello en el templo. Al parecer, aquel chiquillo había hecho una buena amistad con los gatos que vivían en Karnat. Era como si se hubiera creado un vínculo entre el pequeño y los mininos que iba mucho más allá de lo que era habitual. Los gatos eran venerados en Kemet hasta el punto de ser divinizados en la figura de Bastet. Representa Bore e Choan toda una compleja simbología que hacía que estos animales fueran tenidos en alta estima. Por eso, cuando todos en Karnat fueron testigos del cariño que los pequeños felinos mostraban por Neferor, comenzaron a circular historias acerca de éste. Ellos le han elegido, decían los trabajadores del templo. Salen a su encuentro como la cosa más natural del mundo, y el rapaz les habla y ellos parecen entenderlo. Para Neferor no había ningún secreto, ni entendía que surgieran comentarios al respecto. Él se había criado en el campo y había crecido rodeado de animales, por ello comprendía las leyes que la naturaleza dictaba a diario para la supervivencia. Los gatos formaban parte del gran amor que el niño sentía por los animales. Más justo era reconocer que en Karnat los felinos parecían tener una especial predilección por él. Era como si se hubieran reunido en conclave, en alguna noche de plenilunio, para decidir que Neferor sería su favorito. Cuando caminaba entre los enormes pilonos, o atravesaba los antiguos patios columnados, solía surgir algún gato desde las sombras, como si formara parte del ancestral misterio que envolvía aquel lugar. El niño siempre tenía alguna palabra para ellos, y se sentía feliz por aquel vínculo. Sus preceptars jamás le dijeron nada, pero se sintieron satisfechos porque aquel simple Meret hubiera sido descubierto para mayor gloria de Amón. Pronto tuvo Neferor un favorito entre aquel reino de Mininos. En realidad era una gata, tan negra como las noches cubiertas, y con unos ojos verdes como la malaquita más pura. Debía de ser un personaje principal entre los de su reino, pues señoreaba en él y todos parecían tenerla en gran respeto. Neferor decidió bautizarla con el nombre de Tamiu, que significaba, señora gata, pues en verdad parecía una gran dama. Cuando salía a su encuentro, Tamiu se rozaba contra las piernas del muchacho y se tumbaba boca arriba para que la acariciara. La gata estiraba sus extremidades y emitía suaves ronroneos de placer cuando Neferor la tocaba. En ocasiones el animal desaparecía durante días, pero siempre regresaba de improviso para acompañar a Neferor, como si en realidad se hubiera hecho cargo de él. Neferor zascandileaba de acá para allá para explorar todo aquello que llamaba su atención, a veces en compañía de Tamiu, con la que jugaba. Cuando se paraba delante de algún muro cubierto de bajo relieve se esforzaba en leer las inscripciones, tal y como las habían grabado siglos atrás. Para él era una satisfacción comprobar sus avances y ver que, muy pronto, sería capaz de comprender todos aquellos textos inmortalizados en la piedra sin dificultad. Pero uno de sus lugares preferidos era el Lago Sagrado. Este se encontraba al sureste del Santuario de la Divinidad, y le parecía tan misterioso como fascinante. En el lago solían navegar las barcas sagradas en los días de fiesta, y en su parte sur existía un túnel donde vivían los gansos sagrados, uno de los símbolos de Amón, que eran criados por los sacerdotes. Por la mañana se soltaba a las aves, que pasaban el día nadando por el lago. A Neferor le recordaba, en cierto modo, sus tiempos pasados en Ipú, donde vivía rodeado de multideaortud de aves a las que observaba durante horas. Los gansos eran cebados y ofrecidos diariamente a Amón, en número de dos, desde los tiempos del faraón Tutmosis III. Sin embargo, los sacerdotes se abstenían de bañarse allí. El agua de aquel lago se filtraba desde el subsuelo, y no era empleada para realizar abluciones ni ritos de purificación, ya que los textos sagrados especificaban claramente que sólo se podía utilizar para ello el agua fresca del río. Al otro lado del lago, al sureste, se levantaban las casas de los sacerdotes que vivían en el templo. Eran construcciones sencillas fabricadas en adobe, como la mayoría de las que se erigían en Kemet, ya que ese material tenía duración limitada, como la vida humana. La piedra se dejaba para las moradas de los dioses, pues se consideraban eternas, y además era muy cara. Las casas estaban pintadas de blanco y en su interior los acólitos que atendían al culto diario del dios realizaban sus rituales de ayuno a la vez que oraban y meditaban en un ambiente de profundo recogimiento. A Neferor le gustaba observarlos en la distancia. Caminaban en silencio, como si estuvieran en permanente abstracción, y al pequeño se le antojaban como seres ajenos al mundo que les rodeaba, tal y como si se encontraran en un lugar en el que rigieran leyes diferentes y donde las emociones no existieran. Luego pensó que quizás el contacto que mantenían a diario con el dios Amón, en el interior de su santuario, fuera la causa de tan extraño comportamiento, y acabó por aceptarlo de aquel modo. En realidad, todo lo que rodeaba al lago le interesaba. Obviamente, el recinto que guardaba al dios tutelado, justo al norte, le resultaba sumamente enigmático. Pero el Sancta Sanctorum era un área prohibida para los no iniciados y por tanto no le era permitida su entrada. No obstante, el pequeño se aventuraba hasta los pilonos situados al oeste del lago, que formaban parte de un proyecto que, más de un siglo atrás, iniciara la reina Atsepsuti en el que se creaba un eje que uniría el templo de Karnat con el de la diosa Mut, esposa de Amón, situado al sur, fuera del recinto amurallado de Ipetesuti. Junto a uno de estos pilonos, erigido en su día por Tutmosis III, se levantaban dos enormes obeliscos en los que el sol del atardecer solía crear destellos de ilusoria belleza. A lo lejos, al otro lado del río, se alzaban los altos farallones que guardaban la necrópolis, y Neferor gustaba de observarlos, ensimismado, en tanto el sol se ponía tras los cerros. En las tardes claras estos se dibujaban para adquirir un tono rojizo que les daba un aspecto fantasmagórico, como si en verdad fueran capaces de captar la agonía de Ra en su justa medida. Aquel era su momento del día, aunque resultara un tanto efímero, ya que el astro rey se ponía con rapidez en el país de Kemet, y con las sombras Neferor debía volver a su residencia situada en la parte norte, donde vivían la mayor parte de los trabajadores. Neferor se instaló en una rutina a la que se acostumbró con rapidez. Su vida ya no le pertenecía. Era el precio por alcanzar el ansiado conocimiento, y él lo pagaría gustoso. El viejo Segemka había resultado ser un hombre duro e inflexible donde los hubiera, y cada día se volvía más exigente con el chiquillo, al que no pasaba por alto ni el más mínimo error. Más se abstuvo de utilizar nunca su famosa vara con su alumno, como si el maestro ya supiera que aquel niño no la necesitaba. En realidad Segemka se había encariñado con el niño, en quien veía una mente preclara que podría resultar de suma utilidad para el templo en un futuro no muy lejano. Era preciso obtener lo mejor de aquel acólito de Thoth, y para eso estaba él. Al verle razonar cómo lo hacía, el viejo preceptor se felicitó por el hecho de que los milagros existiesen. Neferor era una prueba palpable de ello. El oculto, en su omnisciencia, había reparado en el pequeño para rescatarlo de un lugar olvidado como era Ipu, en el Nomo de Min. Segemka no albergaba ninguna duda al respecto. El padre Amon había decidido que un mísero meret fuera aceptado en su rebaño, en el que algún día sería poderoso. Él era un hombre que creía firmemente en los símbolos, para quien la casualidad no existía. Cada decisión, cada paso, traía aparejada una consecuencia que iba mucho más allá de lo que el corazón del hombre pudiera comprender. Al fin y al cabo, en demasiadas ocasiones éste resultaba ignorante, y de ahí la necesidad de confiar en los dioses. Segemka sabía muy bien a lo que se refería. Durante muchos años, él había estudiado los libros que únicamente estaban al alcance de los maestros, papiros antiquísimos que habían dejado los sabios para que sólo los iniciados se empaparan de sus enseñanzas, textos herméticos cargados de magia y conjuros milenarios que iban más lejos de lo que la razón podía aceptar. En lo más oculto de la casa de los libros se encontraban los mandatos y recomendaciones que en un principio habían dado los dioses a la humanidad. Lo que era bueno y lo que no. Las pruebas que demostraban que el comportamiento humano apenas había variado desde entonces, pues éste era capaz de lo mejor y lo peor. Mas los dioses velaban por el hombre. Ellos eran piadosos y le enviaban señales, aunque el hombre fuera incapaz de comprenderlas en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, Segemka creía firmemente en ellas y procuraba descifrarlas día a día. Neferor era una prueba más de todo aquello. ¿Acaso podía albergar alguna duda? Una mañana de invierno, Segemka liberó a su pupilo de su clase diaria y le pidió que le acompañara. El día se había levantado gris, y parecía haber contagiado su tristeza al templo, que lucía apagado y más silencioso que de costumbre. Neferor siguió a su maestro, extrañado de que le hubiera sacado del aula, pero no dijo nada. Se encaminaron hacia los edificios donde se encontraba la administración y al poco se detuvieron ante una de sus oficinas. Dentro te espera Nevamón, señaló el tutor con un ademán. No olvides que el hombre sabio es capaz de convivir con las penas sin necesidad de aliviarlas. El pequeño no supo qué decir, pero al punto entró en la oficina donde Nevamón se encontraba solo, sentado en una esterilla junto a una mesita repleta de rollos de papiro. Al ver al pequeño, el escriba le invitó a sentarse a su lado. Durante unos momentos, se hizo un incómodo silencio que al escriba le costó romper. Verás, Neferor, a veces se presentan situaciones que resultan incomprensibles, que nada tienen que ver con la senda que deben seguir los hombres. Hoy Todd fue portador de malas noticias, las peores que se pueden dar. El niño apenas pestañeó, pues miraba fijamente al escriba. Este hizo un gesto de pesar. «Han encontrado los cuerpos de tu hermana y tu padre sin vida», murmuró el escriba, desviando la vista del chiquillo. Neferor tragó saliva, pero continuó sin decir nada, pues aún no había asimilado lo que le contaban. Ambos se hallaban atrapados junto a uno de los diques del campo, entre el fango. Al parecer llevaban muertos un tiempo. El pequeño se imaginó el escenario al instante. Durante el mes de Colac, cuarto y último de Aquet, y Toub, el primero de Peret, la siembra, los campesinos acostumbraban a recorrer sus granjas para comprobar el estado de los diques que habían construido para detener el agua convenientemente. Aunque la profundidad era poca, a veces utilizaban un esquife de papiro para desplazarse mejor. Si era necesario soltaban el agua de los estanques que habían creado, para que la tierra continuara húmeda pues la siembra estaba próxima. Era un trabajo que no entrañaba ningún riesgo, y que él había realizado junto a su padre muchas veces. Debieron de ahogarse mientras revisaban los diques, pues tenían signos de haber permanecido bajo el agua mucho tiempo, oyó el niño que le decían. Lo que cuentas no es posible, señaló Neferor con gesto ausente, como si todavía no hubiera digerido la terrible noticia. Nevamón bajó la vista apesadumbrado. Mi hermana era buena nadadora y mi padre también, ¿cómo pueden ahogarse en un lugar como ese? Preguntó cómo para sí. Entonces aparecieron los primeros gimoteos y enseguida el niño rompió a llorar. Ellos no se ahogaron, ellos no se ahogaron, repetía el rapaz entre sollozos. Al escriba se le partió el corazón. No hay otra explicación, trató de consolarle. Si la hay, musitó el pequeño entreípidos. Tú puedes averiguarlo. Nevamón le miró pensativo, y sin poder evitarlo sintió un escalofrío. El chiquillo tenía razón y él lo sabía muy bien. Alguien les hizo daño, alguien malvado, aseguró el niño sin dejar de llorar. El escriba abrazó al pequeño en tanto disimulaba su preocupación. Al enterarse de la desgracia, Nevamón había reflexionado detenidamente acerca de ello. Un hombre como él, acostumbrado a desenmascarar ardides y engaños, no pudo por menos que recelar, sobre todo después de lo que había ocurrido. Lo peor era el estado en el que se encontraban los cuerpos. Al parecer ya habían empezado a descomponerse hacía tiempo, y las rapaces les habían arrancado los ojos. La noticia había llegado hasta el mismísimo Tamosé, en quien Neferor había despertado una gran curiosidad. El primer profeta tenía tantos motivos para desconfiar de todo lo que acontecía en aquel gnomo, que enseguida decidió enviar a uno de sus sacerdotes para que al menos se encargara de que se diera un entierro digno a aquellos desgraciados. Con la prudencia que le caracterizaba, Tamosé ordenó que, de momento, el pequeño permaneciera recluido en el templo. «Debo ir enseguida a Hipú», dijo de repente el niño. «Tengo que enterrarlos y... nosotros nos ocuparemos», le cortó Nevamón. «Pero... pero ellos se habrán descompuesto. No podrán tener ni el más humilde de los entierros y será imposible embalsamarlos», exclamó el pequeño horrorizado. En esto Neferor llevaba razón, aunque Nevamón intentó quitarle importancia. «Descansarán en la orilla occidental y Osiris les permitirá alcanzar los campos de Lialú. Pero eso es imposible», volvió a exclamar el niño con los ojos muy abiertos. «Sus vas no reconocerán sus cuerpos cuando regresen cada noche a descansar con los difuntos, y vagarán por toda la eternidad, como almas perdidas». Nevamón no sabía cómo tranquilizar al chiquillo, que se puso a llorar de nuevo. «Sus almas estarán perdidas para siempre», señalaba el niño una y otra vez. «Debo ir a ayudarles». El escriba volvió a abrazarle. «Escucha», le susurró, «ya no puedes hacer nada por ellos». El primer profeta ha enviado a la persona indicada para que les ayude, un giriseseta, un sacerdote lector. Aquello pareció calmar algo al pequeño, que se sonó la nariz con un pañuelo de lino que le dio el escriba. De los mejores, le confió éste. La magia no tiene secretos para él, y oficiará el culto funerario apropiadamente. Neferor dejó entrever un rayo de esperanza en su mirada. Ya lo verás. Él colocará una pequeña figura dorada en cada difunto que simbolizará su vea, para que éste pueda reconocer sus cuerpos. Luego los protegerá con conjuros tan poderosos, que hasta los 42 jueces del tribunal de Osiris se sentirán impresionados. Aquellas palabras parecieron convencer a Neferor, que se calmó un poco. «Ahora formas parte de una gran familia que vela por ti, no lo olvides. Repite, que ahí te observan orgullosos desde el paraíso, donde algún día seguro que te reunirás con ellos, pero aún no». Tal y como se temía el escriba, los peores presagios se cumplieron a los pocos días. Una tarde, Nevamón recibió la noticia de que se habían encontrado otros dos cadáveres en los dominios de Amón en el Nomo de Min. Ambos habían sido hallados en parecidas condiciones, ahogados cerca del río y en estado de descomposición. «La crecida de este año ha resultado singularmente desastrosa», se lamentó con pesar el escriba. Sin embargo, más allá de sus sarcasmos, Nevamón no albergaba ninguna duda de que todas aquellas muertes tenían un mismo autor. Particularmente no le sorprendía en absoluto, dadas las circunstancias, aunque no por ello dejara de sentirse horrorizado. En el país de Kemet se cometían crímenes de vez en cuando, mas los Medgeis eran unos policías implacables, y la justicia caía con todo su peso sobre los que perpetraban aquellos delitos. Las gentes del Valle del Nilo eran pacíficas, y se asustaban cuando se enteraban de casos como los que habían tenido lugar en Ipu, atribuyéndolos indefectiblemente a castigos divinos o, lo que resultaba peor, a genios venidos de la menti. El verdadero culpable era otro, como sabía muy bien el escriba, un tipo vil que, además, nunca sería acusado. Pepinact estaba fuera de toda sospecha de antemano, aunque aparecieran todos los cadáveres de aquellos que le delataron junto a los diques. No había modo de llevarle ante un tribunal, ni tampoco ningún testigo dispuesto a hacerlo. No obstante, aquello no era lo que más le preocupaba. Neferor estaba señalado, y fuera del recinto de la ciudad santa de Amón correría peligro. Tamose, podría haber intervenido directamente para esclarecer aquellas muertes. Como Teigri y Egaati del Sur, él era el jefe de los magistrados y la persona idónea para juzgar un caso como aquel, que iba contra los intereses del templo de Amón, y por tanto contra la religión. Pero decidió no actuar y dejar que la policía local se encargara del asunto. Esta confirmaría que los campesinos se habían ahogado fortuitamente, y él no tendría que verse inmiscuido en un problema que, aunque deleznable, solo alimentaría rencores y susceptibilidades. Como visir tendría que llegar hasta el final, y ello traería inevitables enfrentamientos con un enemigo contra el que no debía luchar de momento. Sin embargo, con gran astucia, el primer profeta hizo correr la noticia de que el pequeño Neferor había muerto. Un mal día Sekhmet le había enviado su cólera, y el niño había fallecido de fiebre sin que nadie hubiera podido hacer nada por él. Sus restos descansaban en la necrópolis de la ciudad, en un pequeño túmulo donde Neferor descansaría por toda la eternidad. De esta forma el caso quedaría cerrado, y Tamosé esperaba que el nombre del chiquillo se olvidara para siempre en aquel gnomo en el que sus dominios habían sido gobernados por un genio de la menti. Neferor se mantenía ajeno a semejantes políticas. La muerte de su familia le había causado tal quebranto, que durante semanas apenas habló con nadie. El niño se limitaba a contestar cuando le preguntaban a la vez que se refugiaba en sus estudios como si fuera la única tabla a la que agarrarse en medio de un mar enfurecido. Segemka le dejaba con su pena, convencido de que sólo el tiempo podría aliviarla, y actuaba como de costumbre pues Neferor debía ser consciente de que la vida sequevitable continuaba para él. Lo que nadie pudo evitar fue que la semilla del odio se instalara en el corazón de aquel niño. Era un sentimiento desconocido para el pequeño que, no obstante, cobró vida con inusitada fuerza. Seth, el temible dios del caos y la ira, había hecho acto de presencia en un alma que no estaba preparada para ello. Entonces surgió el rencor, y la idea de que la impunidad no está sujeta a las reglas del Maat, aquellas que se esforzaba en inculcarles Segemka cada día. Por las noches, en el silencio de la lúgubre alcoba, Neferor adivinaba el rostro de Ekaib entre las sombras. Lo imaginaba mirándole burlón, como tantas otras veces, para estallar en carcajadas y hacerle ver el gran error que cometió al delatarle. Él se dice si había cumplido su venganza, como todos se temían que haría, y el rapaz se creyó culpable de ello. Luego pensó en su padre y su hermana, para rememorar los momentos en los que habían reído juntos. Ya era la estación de la siembra, Peret, y el pequeño vio a los suyos cubriendo de semillas el feraz campo tapizado de negro limo para luego pisotearlo con ayuda de los animales durante días. A él le hubiera gustado estar allí, junto a ellos, sin importarle que nunca aprendiera las palabras de Todd. De pronto se acordó de Jenny, su gran amigo, y también de Newt, a quien recordaba a menudo. Juntos nadarían y pescarían como tantas otras veces, sin tener que preocuparse más que de formar parte del ciclo vital de aquellos campos en los que habían nacido. Pero aquello había muerto para siempre, como los suyos. Siahí le había hecho una de sus jugarretas al ponerle en un camino en el que se sentía un solitario, perseguido por recuerdos que ahora no eran más que parte de un sueño. Solo había una realidad que parecía dispuesta a no separarse nunca de él. Una imagen grotesca y malvada de la que jamás se podría librar. Ekaib se encargaba de recordárselo cada noche, y también que su venganza no estaba todavía cumplida, pero Neferor no le temía. Entonces juró que algún día se encargaría de él. 4. El tiempo pasó sin sentir. Neferor fue creciendo al ritmo de un templo del que ya formaba parte indisoluble. No tenía más casa que aquella, y su única familia la constituían los miles de personas que allí trabajaban. Sin duda nadie tuvo nunca tantos hermanos, aunque para Neferor tal concepto apenas tuviera significado. Los rostros de sus seres queridos continuaban en el fondo de su corazón como una herida que no cicatrizaría jamás. Sin embargo, con el transcurso de los años, el dolor se fue transformando en una emoción adormecida que se despertaba en ocasiones para mortificarle. La mayor parte de su tiempo la ocupaba enfrascado en el estudio, donde se había refugiado su alma, escuchando los consejos de su maestro que, a la postre, había terminado por convertirse para él en una suerte de padre espiritual. Sin duda, su buen asesoramiento y sus admoniciones ayudaron a forjar en el muchacho el carácter recto y reflexivo que ya nunca le abandonaría, así como a arraigar su natural retraimiento. Neferor se convirtió, de Ekebayudstemodo, en un individuo observador y reservado que acostumbraba a hablar sólo cuando la ocasión lo requería. Nebamón era otra de las personas por las que sentía un gran cariño. El escriba siempre tenía alguna palabra amable para él, y siguió sus pasos durante todos aquellos gentis, atento a sus progresos. Estos acabaron por ser reconocidos por todos y significaron un orgullo para Segemka, quien nunca había tenido un alumno mejor que aquel. En su opinión, el muchacho estaba llamado a alcanzar las más altas cotas, y se vanaglorió íntimamente de que, ya en su vejez, viera a alguien capaz de defender los derechos del divino Amón en un futuro no muy lejano. En todos aquellos años, Neferor había destacado en las más diversas disciplinas. La aritmética y la geometría no tenían secretos para él y, además, era un virtuoso del cálculo y el análisis. Realizaba cualquier operación con rapidez, y durante un tiempo ayudó en sus cometidos diarios a Nebnefer, el vigilante de las medidas del granero de Amón para las ofrendas, quien quedó muy satisfecho. Gracias a sus mentores, Neferor fue discípulo de los sacerdotes horarios, que eran muy considerados en el templo. Al muchacho le parecían tan misteriosos, que desde el primer momento sintió un gran respeto hacia ellos, como si estuvieran imbuidos de una magia que sólo perteneciera a éstos. No cabía duda de que los sacerdotes horarios cumplían una función vital en Karnak, ya que eran los responsables de determinar el momento en el que debía iniciarse el culto diario en el santuario, así como la hora en la que se levantaban los sacerdotes. Gracias a ellos, Neferor aprendió a observar los luceros, a dibujar las constelaciones que éstos formaban, a calcular el paso de las horas. En las noches estrelladas, el joven acompañaba a los sacerdotes que se instalaban en las terrazas para escrutar el cielo. La diosa Nat resultaba pródiga en extremo, pues su vientre tachonado de estrellas refugía como si tuviera luz propia para ofrecer un espectáculo en el que los dioses manifestaban su poder. Los sacerdotes horarios constituían un organismo formado por doce personas conocido con el nombre de Unuti. Eran muy celosos de su cometido y considerados como sabios, pues tenían acceso a los papiros milenarios en los que sus antecesores dejaron escritas las posiciones de los astros en los tiempos pretéritos. Ello dio origen a los, libros de Nat, verdaderas tablas estelares en las que se podía seguir el tránsito de los decanos por el meridiano y conocer los movimientos estelares durante el ciclo anual. Cuando mostraron a Neferor el papiro en el que quedaba reflejado el reloj de horas equivalentes, el muchacho se sintió impresionado ante tales conocimientos. En él se hacía referencia a la variación de las horas diurnas y nocturnas dependiendo del mes. Esta era de dos horas por cada mes, para quedar igualado el día con la noche en el tercer mes de Aketi en el primero de Chemu. En el recinto templario también existían diversas variedades de relojes diurnos. Unos eran de sol y otros de sombra, pero el que más llamaba la atención del joven era el MRJYT, una clepsidra utilizada para medir las horas nocturnas con gran precisión. El reloj era tan ingenioso que Neferor quedó asombrado ante su funcionamiento, que se le antojaba perfecto. «Es muy hermoso», exclamó cuando lo tuvo por primera vez entre sus manos, ya que estaba fabricado de un alabastro casi translúcido. «Lo es», le respondió uno de los sacerdotes. Como verás, está bellamente trabajado con inscripciones que lo dividen en tres registros. En la parte superior se muestran a los 36 decanos, en la central las estrellas próximas al muslo, la osa mayor, y en la inferior se hayan representados los 12 meses del año. «Es un trabajo digno del mejor artesano», señaló el joven. Sin duda, y además muy bien pensando. Como puedes observar, tiene forma de tronco de cono invertido, con una cierta inclinación, exactamente de 110 grados. Si te fijas, en el interior hay grabadas unas escalas para medir las horas y otras que equivalen a los 12 meses del año. Neferor observó con atención las marcas. «En el fondo del recipiente hay un orificio taponado por donde saldrá el agua una vez que hayamos llenado con ella la clepsidra. La altura del líquido dependerá del mes en el que nos encontremos», explicó el sacerdote, «y, al quitar el tapón, el flujo será de 10 gotas por segundo. Cuando estemos en el mes de Mesore, cuarto de la estación del Chemu, principios del verano, las noches serán más cortas y la clepsidra marcará 12 dedos, sin embargo al llegar a Mesir, segundo mes de Peret, finales de diciembre, indicará 14 dedos pues estaremos en el solsticio de invierno». Neferor lo miró boquiabierto. «¿Y por qué tiene esta forma inclinada?» Pregunto. «J.E., J.E. Si el reloj fuera cilíndrico, el agua caería irregularmente durante las primeras horas y se vertería más agua. De este otro modo se evita dicho fenómeno. Después de estas explicaciones el joven decidió que aquellos sacerdotes eran mucho más que observadores. No había magia que se pudiera comparar a tanta sabiduría. No le extrañaba en absoluto que muchos de estos acólitos fueran los encargados de elaborar los horóscopos y averiguar los días fastos y nefastos para cada año. Neferor sentiría siempre un gran respeto por los sacerdotes horarios, pero él tenía decidido su oficio desde hacía mucho tiempo. Serviría al divino Amón como escriba, y algún día se convertiría en giriseseta de los sacerdotes lectores, en el gran celebrante, jefe de los secretos de Amón. 5. Tras el paso de la pubertad, Neferor se había convertido en un magnífico escriba. Aunque todavía no formaba parte del clero, cumplía funciones al servicio del templo a las órdenes de Nebamón. Habían transcurrido siete años desde que abandonara Ipu, su tierra natal, y durante todo aquel tiempo apenas había salido de Karnak más que para visitar los templos de millones de años que se alzaban en la orilla occidental, o acompañar las solemnes procesiones organizadas con motivo de la fiesta de Oupet, en la que el dios Amón se unía a su divina esposa Mut y a su hijo Consu para recibir las alabanzas de su pueblo, y a su vez renovar la naturaleza divina del faraón ante sus súbditos. La ciudad de Basset, Tebas, que se extendía como una enorme alfombra alrededor de las murallas del templo, no despertaba su interés. En cierta forma era como si le intimidara la visión de todos aquellos barrios que se apretujaban entre las lindes del desierto y el río en una pugna feroz por hacerse sitio en la estrecha franja de tierra fértil que quedaba entre ambos. Algunas zonas de la ciudad formaban verdaderos laberintos de callejuelas en las que los olores de las fritangas diarias se mezclaban con el de las bestias de carga y el de las inmundicias que sus paisanos solían arrojar en cualquier esquina, para crear un ambiente irrespirable. Neferor no comprendía cómo podían apilar semejantes cantidades de basura tan cerca de sus casas, y mucho menos que fueran capaces de respirar aquel aire nauseabundo. En verano, cuando el calor se hacía insoportable, el hedor de los residuos invitaba a no aproximarse a aquellos lugares, y por las noches llegaban hasta el templo las risas de las hienas que se aventuraban hasta allí para devorar el repugnante festín que les habían preparado. Los sunu del templo aseguraban que por aquellos barrios la diosa Sekhmet, la que trae las enfermedades, andaba suelta, dispuesta a saciar su ancestral venganza contra los hombres, y que era mejor no adentrarse en ellos. Entonces Neferor recordaba los hermosos campos que rodeaban el lugar donde pasó su niñez, y el fragante aire que disfrutaba a diario, sin poder evitar sentir cierta añoranza. No obstante, en Tebas también se levantaban magníficos palacetes y villas de ensueño que en nada se parecían a los barrios bajos. Desde las terrazas de los edificios del interior del templo se podían vislumbrar los hermosos jardines de algunas de estas mansiones, así como las elegantes casas que muchos de los funcionarios se habían hecho construir en las proximidades del recinto de Karnak, junto a sus murallas, una zona muy codiciada, quizá porque con ello creyeran que serían capaces de conseguir la protección permanente del divino Amon. Pero la santidad no era algo que se pudiera contagiar, y menos en una ciudad tan populosa como aquella, en clave de caravanas venidas desde todos los rincones del mundo conocido, en la que convivían 50.000 almas que la hacían bulliciosa y ciertamente pintoresca, por mucho que sus habitantes la tuvieran como capital espiritual de Kemet. Más allá del ambiente religioso que impregnaba la capital, Tebas era una ciudad rebosante de vida en la que se hacían buenos negocios. El nombre de Amon era garantía suficiente para que la urbe se viera colmada por las riquezas que llegaban desde todos los puntos del imperio. La prosperidad hacía que sus habitantes se vanagloriaran de su dios protector hasta sentirse verdaderamente tocados por la fortuna que éste les procuraba. El lujo y las riquezas corrían como nunca antes en la historia del país, y Tebas se sentía invadida por las nuevas corrientes llegadas de oriente que hacían furor entre las clases acomodadas. Las mismas cala KSI es de la cerveza habían sufrido los efectos de aquella influencia asiática, hasta llegar a convertirse en locales sofisticados en los que los ricos comerciantes acudían a solazarse con hermosas mujeres procedentes de lejanos países. Entre éstas las mitannias estaban de moda, y los hombres llegaban a pagar auténticas fortunas por conseguir sus favores, ya que eran poseedoras de una exótica belleza y muy hábiles en las artes amatorias. Incluso el mismísimo faraón se había rendido a sus encantos al tomar por esposa a Hiluquepa, hija del rey Suttarna II de Mitanni. Hiluquepa enardeció al dios de tal forma, que ni siquiera la todopoderosa reina Tilly había podido evitar que el hijo que aquella le diera, el príncipe Tutmosis, fuera nombrado sucesor al trono de Egipto. Todos estos comentarios sobre las bellas mitannias habían llegado a oídos de Neferor como lo hacen los rumores, distorsionados cuando no aumentados, hasta crear no poca confusión en el corazón del joven. Este hacía tiempo que había pasado la ceremonia del Sebu, en la que había sido circuncidado ante los ojos de Amón. Su prepucio había quedado como ofrenda al oculto, junto al de otros muchachos que habían tenido el honor de alcanzar la purificación en el sagrado templo de Karnak. Neferor había mantenido esa pureza desde entonces, y a sus 17 años todavía no conocía mujer. Por ese motivo todas aquellas habladurías que le llegaban desataban en su interior emociones que a duras penas acertaba a controlar. Al principio aparecieron esporádicamente, como las tormentas que se formaban de vez en cuando en Tebas, pero con el paso del tiempo acabaron por presentarse con una asiduidad contra la que el joven se revelaba en vano. Neferor se sorprendía por ello, y aunque se enfrascaba durante horas en el estudio de los textos sagrados, su naturaleza le decía que no podía huir de ellas, ni tratarlas como si fueran uno de los conjuros escritos en los viejos papiros del templo. Antes o después siempre vencían, por mucho que el joven se resistiese, y éste terminaba por darse satisfacción en la penumbra de la celda donde dormía. Siempre pensaba en Newt, para imaginarla como una joven de arrebatadora belleza que le provocaba con su mirada pícara y moines seductores. En realidad no había dejado de pensar en ella durante todos aquellos años, y la muchacha había ido creciendo a su lado hasta convertirse en una mujer que era objeto de su deseo. A menudo Neferor se maldecía ante semejante dislate, pues no en vano hacía siete años que no la veía. Seguramente se habría casado, sin embargo, él se resistía a aceptar semejante posibilidad, como si las promesas que un día escuchara de sus labios junto al río fueran inamovibles. Entonces surgía el rostro de Jenny, que le sonreía como solía hacerlo. A la postre quizá fuera cierto y se hubiera casado con ella, tal y como su amigo había vaticinado. Mas en sus sueños este no aparecía, y solo Newt se presentaba ante él como si fuera un remedio de la diosa Ator para entregarse bajo las sombras de los palmerales. Neferor se masturbaba como el diosa Tum al emerger por primera vez del abismo del caos. Así daba salida a toda su pasión, y Neferor se dejaba llevar por ella para tomar a su amada mientras aquel rostro imaginario le sonreía con malicia, haciéndole partícipe de unos goces que al fin solo resultaban ser una quimera. Luego Neferor se maldecía, pues era impropio que alguien tan observador y analítico tuviera semejantes pensamientos. Él lo atribuyó a las malas influencias de Seth. El dios del caos debía de haber encontrado un resquicio en su corazón y trataba de eso hay todos a que lembrar en él el desorden con sueños impropios de quien se esforzaba por seguir el maat. Sin duda su carácter reservado y su habitual timidez para con las mujeres le hacían ser incapaz de ir a solazarse con alguna de ellas, junto a los palmerales que festoneaban las orillas del Nilo. Aquel era un lugar frecuentado por los amantes, en el que era posible trabar conocimiento sin dificultad, pues de ordinario sus paisanas acostumbraban a mostrarse sexualmente desinhibidas. En el templo, los sacerdotes no tenían obligación de ser célibes. La mayoría tenían sus familias y llevaban una vida como la de cualquier otro ciudadano. Sólo aquellos que atendían el culto diario del dios debían permanecer puros durante el tiempo que duraba su servicio. Muchas veces, Neferor hacía propósito de salir del recinto templario para dejarse llevar entre el bullicio de la ciudad, pero indefectiblemente sus pies se volvían tan pesados como los como las piedras que cubrían las paredes del templo y eran incapaces de dar un paso más allá de los caminos que discurrían por entre los palmerales. Poco tenía que ver el dioset en esta cuestión, y entonces pensó que quizá fuera su ca, su esencia vital, el que se oponía a que continuase y que nada podría hacer contra ello. En tal caso era Mesgenet, la diosa presente en su nacimiento, la que así lo había decidido y, como era bien sabido, no se podía deshacer lo que ella había fijado. 6. En los últimos años, Neferor había hecho una buena amistad con dos jóvenes de su edad que, al igual que él, habían entrado en la casa de la vida siendo aún unos niños para aprender las palabras de Toth. Ambos habían resultado ser unos estudiantes brillantes y formaban parte del pequeño grupo elegido por Segemká, para mayor gloria de Amón. El viejo se ufanaba de poseer buena vista, y estaba convencido de que aquellos tres jóvenes llegarían algún día a ocupar los más relevantes puestos dentro del clero de Amón. Mas, a diferencia de Neferor, ambos amigos pertenecían a otra clase social, ya que uno de ellos, Benefer, era hijo del muy alto Menotec, y el otro, Neferotec, tenía por padre a Menemonet, que ostentaba en el templo de Karnak el título de Necher, o lo que era lo mismo, padre del Dios y puro de manos. Un nombramiento que lo situaba dentro de las altas jerarquías del clero y que era muy respetado. Sus dos amigos eran jóvenes responsables y muy identificados con los valores que se inculcaban en el templo. Sin embargo, sus vidas apenas tenían que ver con la de Neferor, pues no pernoctaban en Karnak más que cuando su servicio lo hacía necesario. Ellos vivían en hermosas villas y estaban destinados a ostentar, algún día, cargos de responsabilidad. No obstante aceptaron a Neferor de buena gana, pues admiraban su lucidez y buen tino, así como su extraordinaria facilidad para manejar las cifras. Aunque fuera un simple Meret, todos formaban parte de la misma hermandad. «¡Somos siervos de Amón, y nuestra obligación debe ser velar por sus intereses!» Repetía Benefer a menudo. «Hemos recibido su bendición y él nos custodia en todo aquello que hacemos». La caían a Atr. Neferor solía observar a su amigo en silencio, puesto que era muy poco dado a las proclamas. «Dentro de poco seremos ordenados sacerdotes, y nos purificaremos ante los ojos del oculto. Entonces nos convertiremos en huevo, diferentes a los demás», apuntaba Neferotec sin ocultar su habitual misticismo. «Así es. Aunque debéis tener en cuenta que formaremos parte del bajo clero, como simples sacerdotes purificados, y tendremos que continuar conviviendo con los laicos que se dedican a las labores auxiliares», señalaba Neferor, sabedor de lo que molestaba este punto a sus amigos. «Dentro de la misma filae también trabajaremos con seglares», asentía Benefer. «Pero es un paso obligado para alcanzar otras metas, ya que nos dará la oportunidad de conocer mejor el funcionamiento del templo». En esto Benefer tenía razón, pues como sacerdotes web pasarían a formar parte de una de las filaes o secciones en las que estaban divididos los trabajadores. Había cuatro grupos compuestos por médicos, escribas, sacerdotes web, emnetcher o simples profetas, albañiles, escultores, y todo aquel que desarrollara una actividad para el santuario. Al mando de cada una de estas agrupaciones se encontraba un delegado de Amón a quien cada uno de los funcionarios debía entregar un informe detallado de su trabajo. Dichos delegados eran los encargados de rendir cuentas, a su vez, a un director o supervisor de todas las filaes. Cada agrupación servía durante un mes en el templo, y tras ese periodo disfrutaba de tres meses de descanso en los que se dedicaba a otras ocupaciones, de manera que cada filae pasaba un total de tres meses al año trabajando para Karnak. Sin embargo, el nombramiento como, purificado, traía consigo atribuciones especiales, ya que podían dedicarse al culto diario o auxiliar al alto clero en las grandes ceremonias. De este modo serían convenientemente jerarquizados dentro de la especialidad que se les concediera para intentar ir ascendiendo en la pirámide de poder constituida por el templo. Neferor solía escuchar con frecuencia los sueños de sus amigos, aunque no los compartiera. Él tenía una idea de lo que significaba Karnak muy diferente a la de sus compañeros. El templo representaba un universo en sí mismo, un reino dentro del propio Kemet que iba mucho más allá de lo meramente terrenal. Un poder magnífico en el que se aunaba lo humano con lo divino en una simbiosis perfecta. Hacía años que el joven se había percatado de ello, y estaba convencido de saber cuál era la clave de aquel emporio, una sólida estructura económica y administrativa al amparo del rey de todos los dioses de Egipto, que se convertía en una fortaleza inexpugnable. La política económica llevada a cabo por Karnak no dejaba de asombrar al muchacho. El poder no radicaba en las posesiones que año tras año había ido acaparando el templo, sino en la acertada gestión de aquellos recursos. El clero de Amón no acumulaba riquezas, las multiplicaba. Él mismo había podido comprobar cómo se sacaba rendimiento de hasta el último grano de cereal, cómo las naves de Karnak surcaban el gran verde para negociar con sus productos en tierras lejanas, cómo comerciaban con las caravanas cargadas con todo lo bueno que se pudiera desear. Sus agentes se encontraban por doquier, tal y como si el templo nunca durmiera. A Neferor se le ocurría que Karnak era como el Nilo en la crecida. Sus aguas habían llegado a desbordarse hasta alcanzar toda la tierra de Egipto, y ello ocurría porque los sacerdotes habían obrado sabiamente para adaptarse a cada situación, a cada reinado desde hacía siglos, a fin de gobernar su nave por las mejores aguas. Todo estaba pensando de antemano, planeado por el mismísimo Amón. Luego estaban los estipendios derivados de la salvación eterna, los oráculos, las dádivas. Durante años el templo había financiado las guerras de los grandes faraones para recibir enormes beneficios tras las victorias. Amón era el que guiaba el brazo del rey hacia la conquista, y también el que regeneraba su naturaleza divina entre los hombres. Todo quedaba registrado con minuciosidad, hasta la última transacción, como Neferor podía comprobar cada día en la oficina de Nebamón, con quien trabajaba. Incluso las obras sociales que el templo hacía le reportaban ganancias, pues muchos ancianos sin familia donaban todos sus bienes a Karnak a cambio de ser recogidos por el templo hasta la hora de su muerte. A diferencia de sus amigos, a Neferor poco le importaba convertirse en uno de los grandes profetas del oculto. Era su inmenso poder lo que le abrumaba, el saber ancestral que guardaba entre sus muros lo que le subyugaba. No se le ocurría el pertenecer a una familia mejor que aquella. No obstante, Neferor se guardaba de confiar tales pensamientos a sus amigos. Sabía que pertenecían a una clase acostumbrada a utilizar su influencia y que, finalmente, esto era lo que anhelaban. Neferotec aseguraba que la fortuna venía por determinación divina y que desde que las diosas Renenutet y Mesgenet se hacían cargo del alumbramiento de la criatura todo estaba decidido. Claro que la naturaleza ciertamente mística de Neferotec poco tenía que ver con la de Benefer. Este era mucho más mundano y tan listo que Neferor se vio obligado a reconocer en múltiples ocasiones que nunca podría competir con él en astucia. Benefer gustaba de las bromas y solía herir a Neferor a causa de su celibato y, sobre todo, por sus orejas de soplillo. No hacía mucho que había sido famosa una de sus burlas, y a punto estuvo de que lo expulsaran del templo por ello. En Karnak existía una capilla, famosa por los milagros que en ella se obraban, muy visitada por todos aquellos fieles al borde de la desesperación que buscaban la intercesión del divino Amón para que atendiera sus plegarias. El emplazamiento en cuestión se llamaba la, oreja que escucha, y había sido construido por el faraón Tutmosis III, junto al muro este del templo de Amón. Tenía unas hermosas estatuas de alabastro de este rey, y era el lugar más próximo al santuario al que la gente corriente podía acercarse. Sólo a los sacerdotes iniciados se les permitía ir más allá, por lo que desde esta capilla los ciudadanos acostumbraban a pedir por su saludo la de los suyos, de bien por la resolución de cualquier otro problema. A Beneferno se le ocurrió otra cosa que hacer las funciones de oráculo una tarde para atender los ruegos de un rico comerciante de Tebas. El individuo en cuestión era un barrigón entrado en años que, al parecer, padecía graves problemas de flatulencia. El caso es que el susodicho se había casado con una jovencita que no estaba dispuesta a soportar tan desagradable inconveniente y, como el esposo estaba loco por sus caricias, trató de remediar su mal acudiendo a los mejores sunus de la capital, pero, según aseguraba, no había obtenido ningún resultado. Oh, Amón, rey de todos los dioses, imploraba el pobre hombre en el muro de la capilla, sólo tú puedes ayudarme en este trance. Sólo un milagro me librará de mi mal. Yo te pido que obres ese milagro pues mi vientre se ha convertido en una caja de truenos. Y no le faltaba razón a aquel devoto, ya que apenas podía contener sus ventosidades estuviera donde estuviese, ni siquiera en aquella capilla tan sacrosanta. Hoy el oculto se apiada de ti y escuchará tus palabras, dijo de repente una voz que parecía venir del más allá. Entonces el penitente cayó de rodillas, como si le hubiera fulminado un rayo. Oh, Amón, ya sé que no soy digno de ti, pero ayúdame en este aprieto. ¿Algún genio anda suelto por mis metú, pues ni el comino, la ruda, la mostaza, la miel y el natrón arábigo machacados que me recetaron los médicos me han hecho efecto? Si no me curo mi amada me abandonará. Durante unos instantes se hizo el silencio, y luego volvió a resonar aquella voz llegada desde lo más profundo de la capilla. Tienes un genio en tus entrañas, por eso de poco han valido los médicos. Es un mal de origen demoníaco que sólo el oculto puede remediar, exclamó Benefer desde la habitación oculta en donde el oráculo se dirigía a los fieles. Ya lo suponía yo, se lamentó el visitante sin reprimir su angustia. Entonces estoy perdido. Neftis, mi preciosa mujer, me repudiará. Ella es como una florecilla y yo, en cambio. Ya puedes ver, oh rey de los dioses, el estado en el que me encuentro. Lamentable, apuntó Benefer, que apenas podía aguantarse la risa. Aquel comerciante más parecía un hipopótamo que un hombre, y al falso oráculo le fue fácil imaginarse las escenas de amor que protagonizaría con su dulce mujercita, y también las espantosas flatulencias que la pobre se vería obligada a soportar. Tu situación se me antoja crítica. ¡Ay, dioses benefactores! Se quejó aquel hombre, desesperado. Estoy perdido. No temas, hijo mío, exclamó aquella voz celestial. Si sigues mis consejos, te libraré de tu mal. Haré cuanto me ordene el oculto, aseguró el devoto. Sea lo que sea. Así debe ocurrir. Ya que tienes un demonio en el vientre, es imprescindible expulsarlo. ¿Comprendes, hijo mío? Sí, gran padre, señaló el contrito comerciante. Bien. Deberás vaciar los intestinos por completo durante cuatro días, le advirtió aquella voz. Para ello tomarás una cocción a base de semillas de algarrobo, miel, vino y frutos de sicómoro. En ese tiempo ayunarás, y te cuidarás de copular con tu esposa, ya que podrías transmitirle los demonios. El pobre hombre se quedó abatido. No podré tocarla. Se lamentó. Ni un pelo. Si no haces cuanto te digo ella te abandonará, ya que obran en ti fuerzas malignas de gran poder. Isis bendita. Además, cada noche, antes de dormir, tu esposa deberá decir el siguiente conjuro, genios de la mente, sucubos maléficos, volved a los infiernos y abandonad para siempre el vientre de mi amado, yo os conmino en el nombre de Amón. ¿Has entendido? Sí, gran padre. Mas no olvides que deberás ser tu mujer quien diga el conjuro, pues ella está pura y su palabra se hallará justificada. Ah, y recuerda algo de crucial importancia. Dime, oh rey de reyes. Al exorcizar a los demonios, tu esposa deberá pasar una pluma de ibis por tu ano, ya que ésta representa a Thoth, dios de la sabiduría y conocedor de toda la magia de Kemet. Si no lo haces así nunca sanarás. Ahora vete y regresa dentro de cuatro días con el vientre libre de demonios para que te dé mi bendición. Será como tú ordenas, Amón sapientísimo. Doy loas a tu nombre. Exclamó aquel hombre en tanto desaparecía a la carrera. Benefer se desternillaba de risa a la salida de la capilla, y no pudo evitar volver al cabo de los cuatro días para ver el resultado de sus prescripciones. Tal y como le habían recomendado, el comerciante regresó puntualmente aunque, eso sí, lo hiciera casi arrastrando los pies, pues apenas se mantenía sobre ellos. El hombre volvía hecho una sílfide y hasta parecía otro. Apenas tengo palabras, se atrevió a balbucear el pobre, pues hasta el aliento me ha abandonado. ¡Qué barbaridad, la cantidad de demonios que he debido de expulsar! Ya te lo advertí, hijo del pecado. Has de saber que el oculto todo lo ve y se encuentra lejano a la glotonería. Lo sé, lo sé, Padre Divino. Soy otro hombre. He comprendido el alcance de tus sabias palabras. Seguiste mis consejos, tal y como te los anuncié. Al pie de la letra, hasta que ya no hubo nada que excretar. Fíjate. Mi vientre ha desaparecido. Mírame ahora, oh Padre Amón. Más parezco un picapedrero que un opulento mercader. Eso es bueno a mis ojos, y así deberás continuar. El penitente puso cara de horror. Debo seguir con el tratamiento. Toda tu vida. Al menos una vez por semana deberás vaciar los intestinos para que los sucubos no regresen, ya que eres proclive a ellos. Continúas con tus flatulencias. Se han ido con los genios, como tú sabiamente me pronosticaste. Lo ves. Por eso deberás evitar que regresen los demonios. Y los conjuros. Continuará mi esposa recitándolos mientras me aplica la pluma de ibis. Todas las noches sin excepción. El hombre dio un saltito de alegría, ya que se había aficionado a tales caricias. Algo bueno debía sacar de todo aquello. Mañana mismo haré un gran donativo al templo, y tu nombre será alabado en mi presencia cada día, o gran amón, exclamó el mercader mientras se marchaba. Soy un hombre nuevo, se repetía al salir. Por fin he visto la luz de mi espíritu. Al abandonar la capilla Benefer estalló en carcajadas, con tan mala fortuna que se encontró con un sacerdote que había sido testigo de cuánto había ocurrido. Al descubrirse los hechos, el joven acólito fue apartado del resto de los pupilos del templo, y el caso llegó a oídos del mismo Tamosé quien no lo expulsó por afecto a su padre, que era persona principal y gran amigo suyo desde la niñez. Eso sí, Benefer pasó más de un mes limpiando los establos del santuario. Supongo que no querrás convertirte en un nuevo Segemká, le dijo una tarde Benefer a Neferor. No sé por qué dices eso. ¿Por qué llevas camino de ello? Aseguran que el viejo maestro nunca ha salido de Karnak más que para ir a las procesiones y que aún no ha conocido mujer. Neferor se encogió de hombros, pues no le interesaba entrar en tan delicados temas, mas su amigo no cejaba. Imagínate qué perspectivas. Toda una vida sin recibir la visita de la diosa del amor. En verdad que atora debido de olvidarse del pobre hombre. Seguro que Neferotec piensa que así estaba escrito. No me cabe la menor duda, respondió éste. Toda la vida estudiando las admoniciones de Taotec. O el Kemit, subrayó Neferotec. El libro de texto con el que nos enseñó a escribir. Imaginaos, con lo viejo que es, prosiguió Benefer. Mi padre asegura que Segemká ya era un anciano cuando él estudió aquí. Y durante todo este tiempo su mundo ha visto la luz. Aquel comentario despertó grandes carcajadas entre sus amigos, pues muera la palabra con la que se designaba al semen. Hay que tener en cuenta que no come lechugas ni puerros, prohibidos para los sacerdotes, y que éstos son los que más mu proporcionan, apuntó Neferotec. Debe de estar completamente seco, aseguró Benefer. Y su genen, su miembro, arrugado como un pellejo. El pobre ha sido abandonado hace siglos. Los jóvenes rieron con ganas, ya que Benefer adornaba sus frases con gestos graciosos. «Tú ríete, Neferor, pero te auguro un mal futuro. Algún día tomaré a la mujer que ame», respondió éste. «Oh. Eso está muy bien, pero hasta que llegue ese momento deberías practicar un poco». De nuevo volvieron las risas. «No, levantaré tiendas, con ninguna mujer de las que acuden a las casas de la cerveza», respondió Neferor muy digno. «Pero podrías iniciarte con una eset», indicó Neferotec. «Con una muchacha cantora al servicio de Ator. No se me ocurre nadie más indicado. Ellas no son prostitutas como las demás», contestó Neferotec. «Mi padre me llevó a visitarlas para que, levantara tiendas, por primera vez». Durante unos instantes se hizo el silencio, pues todos sabían que Neferor era huérfano. «No hace falta llegar a esos extremos», intervino Benefer al punto. «Basta con que acudas a pasear por la orilla del río de vez en cuando. Allí podrás encontrar quien se haga cargo de ti». El comentario volvió a provocar las carcajadas de sus amigos, y Neferor se puso colorado. «Supongo que tú conoces bien el lugar», respondió Neferor sin disimular su desagrado. «Algún paseo que otro me he dado por allí. Mas, si quieres saber cómo fue mi primera vez, te confiaré que lo hice con una prima mayorna y es igual a que yo, que ya sabía lo que se traía entre manos». Sus amigos se sintieron comprensivos. «Ahora soy una persona seria», aseguró Benefer, cambiando de tono. «Mi padre dice que pronto he de tomar esposa, pues ya estoy en edad. Deberías presentar a tu prima a Neferor», sugirió Neferotec de improviso. Benefer abrió los ojos desmesuradamente, de forma cómica. «Sí, y podría venir acompañado por Segemka y así darle una sorpresa al maestro», dijo sin pensarlo. Aquello desató de nuevo las carcajadas y al punto se hicieron los comentarios más jocosos y malévolos que se pudieran escuchar. «Me lo imagino, me lo imagino», señaló Benefer sin parar de reír. «No se hable más, eso es lo que haremos. Tú, Neferor, te encargarás de comunicárselo al viejo». Neferor le miró con cara de pocos amigos, ya que no le gustaba que se rieran así de su preceptor. «Está bien», replicó Benefer con un gesto de su mano, en tanto trataba de recuperar el resuello. «Continuad con vuestro celibato como siervos puros que sois. Nuestro celibato es grato a los ojos del oculto», replicó Neferor muy serio. Benefer asintió, como haciéndose cargo, y enseguida clavó su mirada astuta en las orejas de su amigo. No hizo falta decir nada, ya que al momento regresaron las risas. «Hoy estás particularmente gracioso, Benefer. Te advierto que con ellas oigo muy bien, y que son capaces de escuchar lo que otros no deberían decir». «Va, no le hagas caso», intervino Neferotec, conciliador. «Ya sabes cómo es». Entonces apareció la gata negra que solía visitarle a menudo. Al verla, a Neferor se le iluminó el semblante y la llamó por su nombre. «Hola, Tamiu». «Me echabas de menos». «Tamiu». Inquirió Neferotec al instante. «¿La llamas Tamiu?» «Sí, señora gata». «Vaya, ese es el nombre de la gata del príncipe Tutmosis». Neferor lo miró extrañado. «Así se llama. El príncipe es un gran amante de los gatos, y su preferida atiende al nombre de Tamiu. Yo ya había oído hablar a mi padre de ello», intervino Benefer. «Al parecer la reina Tigi también venera a estos animales». Neferor acarició suavemente al minino mientras le hablaba. «¿Tienes tratos con Bastet?» Preguntó Benefer con tono misterioso. Neferor le miró fijamente, sin dejar de acariciar a la gata. «La diosa gata y yo mantenemos buenas relaciones. Pero ya sabes que ésta puede convertirse en Sekhmet, la diosa leona, cuando se la molesta. En tales circunstancias deberéis cuidaros de su ira, aunque yo estoy en buenos términos con ella. Tamiu viene a contarme lo que ocurre en el templo todas las tardes». Benefer sintió un escalofrío, y decidió acabar con sus bromas por aquel día. De Sekhmet era preferible no burlarse, pues ni el dios que gobernaba la Tierra Negra estaba libre de su cólera. «La diosa gata es sabia», dijo conciliador, «y de alguna manera ella te ha elegido. Seguro que Amón se siente satisfecho por ello». Bastet señorea en el Delta, desde su casa de Per Bastet, debemos honrarla, como a esta ciudad santa que nos ha mostrado parte de sus misterios durante todos estos años. Hagamos un juramento ahora, en este antiguo patio en el que hemos pasado tantas horas, y con Bastet como testigo. Siempre permaneceremos juntos, aunque sea en el recuerdo. Cuando nuestros caminos se separen nos ayudaremos, allá donde nos encontremos. Los tres amigos cerraron su juramento, uniendo sus manos simbólicamente. La tarde caía y Tamiuma huyó complacida. 7. Próximo a la ceremonia en la que Neferor sería purificado ante Amón para convertirse en uno de sus sacerdotes, el joven recibió la visita de su viejo maestro. Este parecía más serio que de costumbre, y Neferor sintió remordimientos por haber intervenido en las bromas junto con sus amigos. «Ven conmigo», le dijo su preceptor con tono grave. «Deseo mostrarte algo». Neferor le acompañó con gusto, pues sentía un gran cariño por Segemká, pero por el camino ambos se mantuvieron en silencio ya que el anciano no despegó los labios. «¿Ocurre algo?» Quiso saber el joven, al que extrañaba aquel silencio desacostumbrado. Segemká frunció los labios, como si le costara hablar, pero al poco hizo un gesto con su mano para señalar la casa de los libros. «Ya casi hemos llegado», indicó el viejo, lacónico. A Neferor aquel comportamiento le pareció misterioso, pero enseguida entraron en la biblioteca en la que tantas horas había pasado durante los últimos años. «Sígueme y no preguntes», le señaló el maestro con gesto adusto. Neferor guardó silencio e hizo lo que le ordenaban. Tras atravesar un gran patio, acompañó a Segemká a través de diversas salas anexas hasta llegar a una puerta que el joven conocía bien. Aquel era el límite de su conocimiento, la frontera que no podía atravesar, más allá se encontraba el lugar que más ansiaba conocer desde el día que llegara a Karnak, un mundo prohibido para todo aquel que no estuviera iniciado ante los ojos de Amón. Aquel sería su premio el día que fuera ordenado sacerdote. Segemká se paró un instante y miró fijamente a su pupilo. Sentía un gran cariño por él, y éste creyó leer en sus ojos una dulzura que nunca había visto con anterioridad. «Ha llegado la hora de que cruces esta puerta», susurró el anciano. El joven movió sus ojos desorientado, pues no acertaba a comprender el alcance de aquellas palabras. «Pero, este lugar me está prohibido y... ya no. Todavía no me he purificado», se resistió el muchacho. «Hoy eres bien visto ante los ojos del oculto», señaló Segemká mientras abría la puerta. «Pero has de jurar no contar nunca a nadie lo que vas a ver». Neferor tragó saliva con dificultad. «Juro que no saldrá de mi boca nada de lo que vea aquí». Segemká sonrió complacido a la vez que le daba una palmada en el hombro. «Lo sé. Y Amón también, pues hace ya mucho tiempo que ha leído en tu corazón». A continuación invitó al joven a que entrara y cerró el portón. «He aquí el vestíbulo de Amón, donde se guarda la sabiduría de Thoth, aquella que sólo los iniciados pueden comprender. Admira el conocimiento de los dioses». Neferor abrió la boca sin saber qué decir. Ante él apareció una gran sala, cuyas paredes cubiertas de nicho se elevaban al compás de las poderosas columnas que las soportaban hasta el techo. Eran como los enormes pilonos que jalonaban el templo para engrandecerlo, sólo que esta vez se encontraban atiborrados por el saber y el conocimiento. Milenios de erudición, de doctrinas en busca de la omnisciencia, del camino mostrado en el principio de los tiempos por los dioses primigenios, toda la sabiduría tal y como fue legada por el dios Thoth se encontraba allí. Miles y miles de papiros enrollados se apretujaban en los estantes que parecían perderse en la penumbra de unos techos que formaban parte de la propia ilusión, como si en verdad se adentraran en el reino del gran mago, el que todo lo sabía, Thoth, el señor del conocimiento. La bóveda de aquel lugar formaba parte de una suerte de ensueño que transmutaba la omnisapiencia divina en conocimiento humano. Una transformación colosal que daba la oportunidad al individuo de desprenderse de una parte de su esencia, de apartar su ancestral barbarie, para convertirse en un ser elevado, Trey y Eion Ansitar por los caminos del Maat, tal y como la diosa los había dibujado en el principio, cuando Kemet estaba por hacer. Todo se encontraba allí, quizá para que nunca fuera olvidado, o para que hubiera quien salvaguardara aquel inmenso tesoro cuyas máximas muchos hombres nunca estarían dispuestos a seguir. Así eran las cosas, como los maestros sabían muy bien, por eso preferían guardar tan celosamente aquellos rollos de papiro de los no iniciados, de aquellos que no fueran capaces de comprender el alcance de semejante fortuna. La inmensa habitación se encontraba en silencio, como si se hallara consagrada a Meret Seger, la diosa que custodiaba la necrópolis real, la que ama el silencio. Olía a incienso, y las débiles volutas que surgían de los pebeteros se desintegraban entre las ánimas de las lámparas de aceite que creaban una tenue iluminación que invitaba al recogimiento. Era una atmósfera que inducía a despojarse de lo mundano y a abandonarse en brazos de la quietud que desprendía aquel lugar. Acompañado por su maestro, Neferor avanzó hacia el centro de la biblioteca, abrumado por cuanto veían sus ojos. Él era capaz de captar el poder que poseían los miles de pergaminos que se amontonaban en los anaqueles, e imaginó los innumerables conjuros que guardarían en su interior, muchos de ellos quizá redactados por los grandes hierofantes de la antigüedad. Entonces sintió un escalofrío, pues su anhelo máximo siempre había sido el de llegar a convertirse, un día, en gran celebrante, conocedor de todos los secretos escritos por la mano del hombre y de los dioses. Al aproximarse al centro de la sala, Neferor reparó en la enorme representación grabada en el suelo. Dentro de un gran rectángulo, la figura del dios Amón surgía de las aguas primordiales tal y como si fuera la divinidad primigenia de la que brotaba la vida. El oculto se encontraba flanqueado por el dios Thoth, el que todo lo sabe, y por la diosa Isis, la maga entre los magos, la que todo lo puede. Al joven se le antojó que aquella escena nunca podía haber sido mejor elegida, pues plasmaba lo intangible y misterioso que podía llegar a resultar el camino de los hombres, su destino más oculto. En cada uno de los lados de la biblioteca había una puerta que se presumía guardiana de los más ocultos secretos, y en la sala varios sacerdotes trabajaban en silencio en lo que parecía una labor de clasificación. Apenas repararon en los recién llegados, tal y como si no tuvieran ninguna significancia. ¿A dónde conducen esas puertas? Preguntó Neferor sin poder evitarlo. A otros habitáculos en los que se leen los textos sagrados y se practican ritos muy antiguos. El joven tragó saliva con dificultad ya que se sentía excitado. Sin querer interrogó a su maestro con la mirada. Algún día podrás visitarlos, y con el tiempo colmarás tus deseos. Ya lo verás, le respondió Segemka. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué no hemos esperado a que me consagrara Amon? La ceremonia se encuentra próxima, volvió a insistir el joven. Segemka suspiró. Amon ha decidido que sea así, pues tiene nuevos planes para ti, le susurró a su pupilo. Este puso cara de no comprender. Nuevos planes. ¿A qué te refieres? El anciano le miró fijamente y puso una mano sobre el hombro del joven. Como te advertí, Amon hace tiempo que sigue tus pasos. Él te ha elegido para una misión de la máxima importancia. Neferor trató de escudriñar en la mirada del maestro, pero ésta le resultó impenetrable. Una misión, balbuceó el muchacho a la vez que intentaba interpretar las palabras del sacerdote. Pero, pronto he de convertirme en web. ¿Sabes qué ansío recorrer esta biblioteca para empaparme con su conocimiento? Atravesar esas puertas que dices que conducen a los ritos mistéricos. Convertirme, algún día, en gran celebrante. No habrá ninguna ceremonia para ti, le replicó el viejo con sequedad. Neferor creyó que se burlaba de él. Lo que dices no puede ser más que una broma. Todo esto forma parte de una prueba cuyo alcance ignoro, señaló el joven con una media sonrisa. No hay befa que valga en un lugar como éste. No serás consagrado como sacerdote web. Al ver la expresión del anciano, el muchacho sintió que las piernas le flaqueaban y su mirada se perdió en el desconsuelo. Pero, me he esforzado en todo aquello que se me pidió hacer, protesto. Todos los días he cumplido con cuanto le resulta grato al oculto y... Segemka hizo un gesto de disgusto. Él decide la forma en que debemos servirle, le interrumpió. Y tu camino hace ya gentis que ha sido trazado. Gentis. Preguntó el joven sin poder comprender el alcance de cuánto escuchaba. Así es. Tus años de aprendizaje en el templo han tocado a su fin. Neferor miró a su alrededor, descorazonado ante lo efímera que iba a resultar aquella visita. Se encontraba en el umbral que conducía a sus máximas ambiciones y en el último momento le negaban la posibilidad de traspasarlo, como si fuera un niño al que arrebatan su más ansiado juguete. Dime lo que he hecho mal, quiso saber el joven sin ocultar su decepción. Color igual a 000 que te diré lo que has hecho bien. Ambos abandonaron la biblioteca en silencio, Neferor para interrogarse acerca de lo que ignoraba, y Segemka en busca de las palabras adecuadas para explicar lo que también él desconocía. Llegará el día en que leerás los textos sagrados, y te serán revelados los grandes misterios que rodean al hombre, dijo Segemka. Vago consuelo es ese para quien ignora el lugar que ocupa, contestó el joven sin ocultar su decepción. Me convertiré en un funcionario auxiliar. En un laico al servicio del templo. O en un simple escriba dedicado a redactar las cartas de los analfabetos. Inquirió sin poder reprimir su desdén. «Nada de eso te está reservado. Recuerda que es fácil cerrar los oídos a la razón cuando nuestros deseos se ven truncados». El joven apretó los dientes sin apartar la vista del empedrado suelo. «Tus aspiraciones no son más que gotas que caen en un crisol en el que el nilo apenas cubre su fondo», continuó el anciano. «Forman parte de las ambiciones humanas que, de una forma u otra, todos tenemos. Convendrás conmigo en que la mayor parte de ellas son simples quimeras, imposibles de cumplir. Mas a la postre solo a los dioses compete el darles efecto. El crisol del que te hablaba es tan grande, que en el caben todas ellas, así como nuestros actos y pensamientos». Neferor lo miró de reojo, pues estaba acostumbrado a las admoniciones a las que tan aficionado era su maestro. Durante unos minutos ambos permanecieron callados, en tanto cruzaban uno de los patios. «No es necesario consagrarse como web para estar purificado», dijo Segemka de improviso. «Hace tiempo que te encuentras en ese crisol del que te hablaba, en el que Amón todo lo ve. Él es la omnisciencia en estado puro, y tú has llamado su atención». El joven se detuvo un instante para interrogar con la mirada a su maestro. Se hallaba tan desorientado que era incapaz de encontrar las preguntas adecuadas. «Pero yo quiero servirle como el mejor de sus escribas». «Convertirme en garante de sus más ocultos secretos», señaló al fin el muchacho. «¿Y le servirás, te lo aseguro», le replicó el anciano, «pero no como tú piensas, no como tú has decidido». El joven volvió a guardar silencio, sumido en sus pensamientos. Era inútil lamentarse, y mucho menos justificarse ante el maestro. Lo conocía bien y sabía lo mucho que le desagradaban tales comportamientos. Si quería saber lo que ocurría, era mejor hacer ver al anciano que aceptaba de buena gana lo que le tuvieran preparado. «¿Y cómo puedo servir al divino Amón mejor que con el cálamo y el papiro?» Le preguntó, Ladino. Ríosegemka, complacido por el cambio de actitud del muchacho. «No puedo darte detalles, pues los desconozco, pero sí adelantarte que el oculto te honra con su confianza para que emprendas un camino que no te resultará fácil». «Él conoce mi fidelidad», se apresuró a decir el joven. «La conoce, y también tus aptitudes. Por eso te ha elegido. ¿Estás dispuesto a seguir los designios del oculto?» «De todo corazón», contestó Neferor sin pensarlo dos veces. Aquella respuesta satisfizó en extremo al maestro, el cual dio unas palmaditas cariñosas en la espalda de su pupilo. «Recuerda que, sea lo que fuere lo que te reserve el destino, tú pertenecerás siempre a este templo. No lo olvides», señaló el sacerdote con solemnidad. «No lo olvidaré», dijo el muchacho, intrigado por el tono de aquellas palabras. Acto seguido entraron en un pequeño patio rodeado de hermosas columnas papiriformes. Raurakti se encontraba en su cenit, y sus rayos reverberaban en las pulidas losas del suelo para crear toda una alfombra de fulgurantes destellos. El calor invitaba a caminar al abrigo de las columnas, pues bajo el techo que soportaban el ambiente era más agradable. Allí, en la sombra, había tres figuras que parecían hablar animadamente. Al aproximarse, el joven reconoció al instante a Nebamón, y junto a él a Tamose, el sumo sacerdote de Amón. Al ver al primer profeta el muchacho se sintió cohibido y se apresuró a inclinarse ante él. Tamose hizo un gesto para que se levantara y le observó unos instantes con atención. Aquel encuentro representaba un gran honor, y Neferor apenas se atrevió a mantenerle la mirada. El sacerdote y visir del Alto Egipto vestía una túnica de un blanco inmaculado, a la vez que portaba un cetro huás, símbolo de su poder. «He aquí un escriba aventajado», dijo de repente. Un joven demente preclara que hace honor a su nombre. Neferor se puso colorado y fue incapaz de despegar los labios. Amón lo rescató un día del gnomo de Min, pues supo leer en su corazón sus cualidades. «Como de costumbre, nuestro divino Padre no se ha equivocado y ahora Neferor está a punto de convertirse en uno de sus servidores, ¿no es así? Ansío purificarme ante el oculto y dedicar mi vida a su servicio», se apresuró a contestar el joven. «Nada más lo hable, sin duda», apuntó Tamose, «pero en Karnak ya existen suficientes sacerdotes web como para ordenar uno más. El templo podrá prescindir de ti para ese cometido ya que tu utilidad quizás sea bien diferente. A Amón se le puede servir de diferentes formas, pero él siempre decide cuál de ellas le resulta más adecuada. Yo soy hijo de su templo», señaló el joven con respeto. La respuesta pareció agradar al visir, y durante unos instantes se hizo el silencio. Entonces Neferor reparó en el otro hombre que le observaba con atención. Era un individuo ya en la vejez, aunque fornido, y su mera figura causaba impresión, pues desprendía un halo de poder difícil de explicar. Al momento el joven dirigió una mirada a Nevamón, y éste le sonrió. «Hay alguien que quiere conocerte y que, créeme, te hace un gran honor con ello. Él es el celebrante en este templo y el primer amigo del dios Nevmaatra, vida, salud y prosperidad le sean dadas», le dijo Nevamón. Neferor miró de nuevo al extraño y al punto volvió a sentir su poder. El joven se estremeció, pues había oído hablar mucho de aquel hombre que, según aseguraban, era poseedor de una sabiduría sin igual. Era toda una leyenda en el país de Kemet, y muchos le comparaban con el legendario Imhoutab, arquitecto de la primera pirámide que se alzara en Egipto y sabio entre los sabios. Era tal el poder de aquel anciano, que él sólo podía gobernar el país de la Tierra Negra sin ostentar ningún título. Al observarle, Neferor volvió a sentir aquella mirada demoledora que le atravesaba el corazón para leer en él sin dificultad. Era imposible no desnudar su Bea ante él, como si para aquel hombre sojuzgar voluntades resultara una cuestión sencilla, algo sin importancia. Sus ojos brillaban como si poseyeran luz propia, cual lamparillas alimentadas desde su propio K. Allí, ante él, se encontraba el hombre que gobernaba Egipto, Amenotex, hijo de Apu. No había nadie en todo el país de Kemet que dudara de que Amenotex, hijo de Apu, era el hombre más grande de su tiempo. Aseguraban, y no sin razón, que todo Egipto estaba en su corazón, el órgano en el que residía el entendimiento, y que, por tanto, no se le escapaba ningún detalle o acción que tuviera lugar en su tierra, desde la lejana Naharina, en la frontera con Mitanni, hasta la cuarta catarata, en el país de Kusi. Si el comandante de una región en los límites del reino cometía una irregularidad, él lo sabía, y si el más pendenciero de los soldados originaba un tumulto en alguna recóndita casa de la cerveza del país, también lo sabía. No había movimiento cortesano del que no estuviese informado, ni asunto de estado en el que no dejara sentir su influencia. Todo pasaba por sus manos sin haber sido nunca nombrado visir o virrey de Kusi. Amenotex había nacido en Uttaheryib, capital del décimo nomo del Bajo Egipto, Kakem, el Toro Negro, ciudad a la que los griegos más tarde llamaron a Tribis, en el año 41 del reinado del faraón Menkeperre, Tutmosis III. Su padre, Apu, fue escriba de la ciudad, magistrado y también superior de los sacerdotes del templo de Horus Kentiketi, el dios local que solía ser representado como un hombre con cabeza y eracocéfala, y en ocasiones de cocodrilo, y su madre fue la noble Itú. Amenotex, o Ui, apelativo familiar con el que le gustaba que le llamasen y muy común en Egipto, demostró desde temprana edad sus grandes dotes para el estudio y su inteligencia natural, que le ayudarían a escalar desde la base de la estructura social egipcia, peldaño a peldaño, hasta alcanzar el vértice de aquella inmensa pirámide en la que se encontraba el mismísimo faraón. Semejante esfuerzo le llevó nada menos que el reinado de cuatro dioses, Tutmosis III, Amenotex II, Tutmosis IV y Amenotex III. Durante todos estos años Ui profundizó en el conocimiento que atesoraban los templos desde los tiempos antiguos. Sin ser sacerdote fue capaz de conocer los misterios reservados sólo para los iniciados, comprender la naturaleza de las cosas y el poder de la palabra, hasta convertirse en el mago más poderoso de la Tierra Negra. Sir su absoluto dominio de la magia y los ritos mistéricos le valieron su nombramiento como gran celebrante del dios Amón, y su profundo conocimiento de la geometría y la arquitectura le permitió ser el máximo responsable de todas las obras públicas de Egipto. Fue con la llegada al trono de Amenotex III, apenas un niño, cuando Ui pudo demostrar sus enormes dotes como hombre de estado. Entrado ya en la cincuentena, Amenotex, hijo de Apu, gobernó su país con sabiduría hasta llevarlo a alcanzar las mayores cotas de opulencia y bienestar de su historia. Sobre su persona recaían títulos tan dispares como, escriba real, ministro del censo, intendente de los rebaños de ganado mayor de Amón, jefe de todos los trabajos del reino, jefe del ejército de Memphis, gran intendente de las obras públicas, depositario del sello del rey del norte, portador del flavelo a la derecha del rey, y primer amigo entre los amigos del faraón, sin duda el título que más le satisfacía pues sentía un gran amor por su señor. Pero, sin duda, Ui era un fiel seguidor de las tradiciones religiosas de su tierra. Devoto de sus dioses, Amenotex había practicado el Mahat toda su vida, y su camino era considerado por aquel hombre como la piedra angular del gran orden cósmico en el que tanto creía. Su lealtad hacia Amón estaba fuera de duda, y desde su estratégico puesto había tratado de ayudar a su clero a fin de mantener un equilibrio político que se le antojaba crucial para la buena marcha del país de las dos tierras. Su gran inteligencia le permitió manejar con maestría todos los problemas a los que se enfrentaba Egipto, para resolverlos con buen juicio y energía, hasta lograr que su figura se viera engrandecida a los ojos de todos, incluso de sus enemigos, que le temían. El dios Nebmaatra le había permitido erigir siete estatuas de su persona en los templos, cerca de los dioses, y le había otorgado el privilegio de construirse su propio templo funerario, muy próximo al del faraón, junto al de su antepasado Tutmos y II, tal como si fuera un dios. Casi octogenario, Uy tenía una idea clara de hacia dónde se dirigía su país, y el convencimiento de que el equilibrio por el que siempre había luchado era ahora tan frágil como la propia voluntad del hombre. Cuando el anciano se dirigió por primera vez a Neferor, éste quedó prisionero al instante de sus palabras. Tras el tono dulce y el hablar pausado de Uy se escondía una firmeza extraordinaria, la misma fuerza que había notado en su mirada, y el joven no tuvo duda de que aquel hombre encerraba todo el saber que él siempre había deseado. Ni los, padres del dios, aquellos que podían soportar la proximidad de la imagen divina de Amón, poseían aquel poder. Al abrigo de las sombras del patio, Neferor fue consciente de que ahí le mostraba un nuevo camino por el que nunca hubiera soñado transitar. El destino había acudido a él, como ya le ocurriera durante su infancia, de manera milagrosa, para enviarlo en compañía del hombre más poderoso que servía a las órdenes del dios. Uy había venido para llevárselo, y sólo la mano del divino Amón podía estar detrás de un hecho tan inaudito. Era una demostración más de su poder, una suerte de milagro. O al menos eso creía el muchacho. El poder y la gloria. 1. Desde la ventana, Neferor observaba la magnificencia. La fastuosidad, la pompa, el ornato, se extendían ante su mirada hasta el extremo de que era imposible agotar los sinónimos ante aquella suntuosidad llevada hasta la apoteosis. Todo el esplendor de Carnac quedaba reducido a una mera ilusión al compararlo con semejante grandiosidad y boato. En nada se parecía la residencia del divino Amón al palacio de Lorus reencarnado, el soberano de las dos tierras, Nebmaatra, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, pues el dios que gobernaba Egipto estaba decidido a demostrar que su naturaleza divina detentaba el derecho a una morada acorde a su misma esencia, que haría enmudecer de envidia a los dioses primigenios, allá junto a las estrellas Serkan Paulars. Para un joven de condición humilde como Neferor, el mundo que se abría ante sus ojos formaba más parte de la fantasía que de la realidad. Tras años de reclusión en el sagrado recinto del dios Amón, aquel lugar se le antojaba una suerte de quimera inesperada para la que no estaba preparado. El orden del templo, el recogimiento de sus acólitos, el silencio de sus centenarios patios, se habían transformado como por encanto en una explosión de bullicio, de colorido, de todo lo bueno que la vida podía ofrecer al hombre, aunque ello pudiera menoscabar su espíritu. Atónito, Neferor observaba todo esto, al tiempo que percibía su propia fragilidad y la del camino al que se veía abocado. No se le ocurría nada tan inseguro como un terreno que no había tenido oportunidad de elegir. Sus pies se hundirían en el sin remedio, tarde o temprano, y sólo le quedaba aprender a caminar de nuevo por aquella especie de sueño al que había sido enviado. Sin embargo, todo cuanto contemplaba era real, y pertenecía al reino en el que los hombres eran gobernados con arreglo a sus leyes. Allí el Mahat sólo era una palabra de cuyo significado no pocos se habían olvidado, un vago recuerdo adormecido en algún rincón de la conciencia que costaba desempolvar, pues la ambición es una aliada formidable del olvido, y el poder está grabado a fuego en el corazón de los hombres, cualquiera que sea su condición. Poco podía imaginar Neferor que más allá de los muros de Karnak existiera un universo como aquel, en el que tuvieran cabida todo lo bueno y lo malo de lo que el hombre era capaz. Él, por su parte, se sentía insignificante en aquel microcosmos, como un recién llegado al que cualquier acontecimiento le sobrepasa irremisiblemente. Todo el poder de Kemet gravitaba sobre aquel lugar, y Neferor no era más que un intruso del que poco se sabía. Al mirar desde aquella ventana Neferor percibía todo eso, a la vez que se rendía ante el esplendor que le rodeaba. No le extrañaba en absoluto que al lugar se le conociera con el nombre de Perjai, Malkata, la, casa del regocijo, que era como le gustaba al faraón que la llamaran. Si existía un rincón en el mundo de los vivos capaz de invitar al regocijo, ese era aquel, tal y como si Nevma Atra hubiera pretendido proyectar los campos de Lialú sobre dicho emplazamiento para disfrute de su majestad, y de cuantos allí le servían dicen imaginar. Perjai era una inmensa ciudad-palacio que ocupaba cerca de 120 sesat, unas 32 hectáreas, y que había estado en permanente reforma desde hacía más de 20 años. Lo que en un principio no fue más que un pequeño palacio se había transformado con el tiempo en una fastuosa ciudad palaciega construida para mayor gloria del Dios que reinaba en Egipto. Este había elegido cuidadosamente su ubicación en un terreno situado en la orilla oeste del Nilo, entre las primeras estribaciones de los farallones que albergaban la necrópolis tebana y el río, desde el que se dominaba toda la ribera, los templos mortuorios de sus antepasados y, al otro lado de las aguas, la ciudad de Tebas. El palacio estaba construido, en su mayor parte, con ladrillo y madera, materiales perecederos, ya que la piedra estaba reservada para la inmortalidad de los dioses. Pero aún así el conjunto resultaba espectacular, pues se había cuidado hasta el último detalle de cada estancia, de cada jardín, hasta convertirlo en verdad en un remedio del ansiado paraíso al que todo egipcio esperaba llegar. En realidad toda el área estaba dividida en cinco zonas diferenciadas, un pequeño templo dedicado a Amón, al norte, un pabellón en el que tenían lugar las audiencias, situado en el centro, el llamado Palacio Norte, en el que habitaba Sitamón, la hija mayor del faraón, y las dependencias de los sirvientes y funcionarios. Más al sur se hallaba el palacio de Amenotex III, y anexo a este el de su gran esposa real, la reina Tilly. Al sudoeste se levantaban las villas que acogían a los dignatarios, y además había un poblado en el que vivían todos los obreros que trabajaban en Perjaí, como albañiles, escultores, pintores, panaderos, tejedores, montadores, orfebres o cualquiera que ejerciera un oficio necesario para embellecer la ciudad. Neferor pronto pudo comprobar que los mejores artistas de Egipto habían participado en la decoración de Malkata para darle el aspecto lujoso que se desprendía de cada uno de sus rincones. Todos los muros exteriores estaban encalados en un blanco cegador y, en el interior, las paredes de las estancias rebosaban de vida para mostrar todo lo que la naturaleza regalaba a la tierra negra. Finamente estucadas, en ellas se representaban la vida animal, las plantas autóctonas del país, los bosques de papiros, los frondosos palmerales. En una sala podía admirarse, pintado con sorprendente realismo, un gato cazando anades en los marjales, rodeado por cuantas especies solían habitarlos, y en otra a los dioses que todo lo impregnaban en aquella tierra. Había habitaciones cuyas paredes se hallaban decoradas con lujosos azulejos esmaltados con vívidos colores, y en algunas salas Nebmaatra había ordenado tachonar sus muros con incrustaciones de oro, el metal de los dioses. Los suelos, a su vez, se hallaban adornados con múltiples representaciones. A veces las baldosas simulaban ser un estanque en el que nadaban los peces y crecían los lotos. Caminar sobre ellas era como hacerlo sobre las aguas del Nilo, el río que tanto amaban. Otras, en cambio, mostraban las imágenes de sus tradicionales enemigos para que pudieran ser pisadas cada vez que se atravesara el habitáculo. Motivos florales, escenas de la naturaleza, una explosión de vida que se repetía en cada habitación, en cada uno de los numerosos baños, desde el suelo hasta los altos techos pintados de colores. Nada se había escatimado, pues el faraón había llegado a grabar su nombre en cada ladrillo del palacio en el que habitaba, y también el de la reina Tilly en el suyo. Mas aquella ostentación de lujo tenía su continuidad en el exterior, pues los edificios se encontraban rodeados de exuberantes jardines, salpicados por estanques de agua clara en los que abundaban los peces y los lotos. Muchas de las típicas plantas tebanas se encontraban allí. Los tamariscos, los sicómoros, las adelfillas y las mimosas crecían formando graciosos conjuntos que creaban una atmósfera que invitaba al esparcimiento. Las hermosas palmeras daban su característico toque para crear agradables sombras entre los caminos que recorrían aquel vergel, y bajo las cuales era fácil abandonarse arrullado por los trinos de los pajarillos y la penetrante fragancia de los macizos de aleña. La casa del regocijo hacía honor a su nombre al despertar los sentidos de cualquiera que deseara abandonarse bajo su cobijo. Era como si todo lo bueno que Kemet pudiera ofrecerse encontrara dentro de aquellos 120 sesat de fantasía, un inmenso regalo, sin duda, que el dios había decidido rematar con la construcción de un enorme embarcadero en forma de T, de dos kilómetros y medio de largo, unido por un canal con el Nilo, en el que fondeaba la falúa real, una embarcación fabricada en las atarazanas de Memphis con la mejor madera traída desde las montañas del Líbano, y que estaba forrada con finas chapas de oro. Ahora Neferor formaba parte de ese sueño, tan diferente del que siempre había perseguido y que, no obstante, lo había atrapado sin remisión. Al mirar por aquella ventana y observar las maravillas que le rodeaban, el joven se dio cuenta de que su destino ya no le pertenecía. En realidad, Perjai había tomado su aspecto final en los últimos años gracias al impulso que Amenotex III había dado a las obras. Estas parecían no acabar nunca, pues siempre surgían nuevas ideas con las que embellecer aún más el palacio. Habitualmente, el faraón acostumbraba pasar la mayor parte del tiempo en sus palacios de Memphis y Miber, cerca de El Fayum, donde existía una residencia real desde los tiempos del gran Tutmosis III. Nebmaatra visitaba Tebas en contadas ocasiones, con motivo de las fiestas oficiales o para supervisar alguna de las innumerables obras que había acometido en la ciudad. Sin embargo, ante la proximidad de su jubileo, el faraón había decidido establecerse en un palacio digno de la gloria que los dioses le tenían reservada, y por ello, durante los últimos gentis, pasaba más tiempo en Tebas, donde tendría lugar su Jebsed, la gran ceremonia con la que conmemoraría sus primeros treinta años de reinado. Pocos soberanos en la historia de Egipto habían tenido oportunidad de celebrarlo, y después de la entronización era la fiesta más importante para un monarca. Todo el país se hallaba inmerso en los preparativos, y la familia real permanecía más vigilante que nunca. 2. Neferor no pudo despedirse de sus amigos. Casi como un proscrito, el muchacho abandonó Carnat cuando las primeras luces del alba aún no se anunciaban. El día anterior, tras su inesperado encuentro, el joven departió con sus mentores para recibir sus bendiciones. Estos le aseguraron que Amon le requería para un servicio de la máxima importancia, pero él no entendió nada. «Algún día te darás cuenta de que el oculto teje con hilos que resultan invisibles a nuestros ojos», le dijo Tamose. Neferor miró a sus preceptas sin ocultar la confusión que le embargaba. «El muy sabio Segemcate ha confiado cuánto podía decirte, y todo te será revelado en su momento», continuó el primer profeta. «¿Pero? ¿Qué puede ver en mí el Divino Padre para obligarme a abandonar el templo?» inquirió el joven con desánimo. «Él no olvida tu servicio. Únicamente se lo ofrecerás de forma distinta. Él sigue tus pasos desde hace muchos años». Neferor se sintió avergonzado. «Pero yo deseo profundizar en los sagrados misterios. Conocer las palabras de los dioses tal y como nos las enseñaron en el principio de los tiempos. Eso ya lo sabemos todos en Karnak», intervino Segemcá. «Tu lucidez es la que ha llamado la atención de Amon. Pero no olvides que la humildad debe prevalecer por encima de todo, eso fue lo primero que te enseñé. Los acontecimientos se precipitan», prosiguió Tamose. «Tu destino, el mío, y hasta el de Karnak están hoy más que nunca en manos del oculto. Debemos confiar en él, pues su sabiduría supera nuestro entendimiento». El joven reflexionó durante unos instantes y sin poder evitarlo se sintió incómodo. Se resistía a pensar que pudiera formar parte de un plan trazado tiempo atrás, sobre todo porque su naturaleza se sentía ajena a cualquier maquinación. «Piensa en que Amon te tendió la mano cuando la tierra se abría bajo tus pies», dijo de repente el primer profeta. «Sin pedirte nada a cambio. Él ha sido un padre para mí», respondió el muchacho, arrepentido de sus pensamientos. «Cumpliré sus designios como hijo suyo que soy». Aquellas palabras satisficieron a Tamose, que le sonrió. «Pronto conocerás lo que se espera de ti, pero no por mi boca, ni por la de ningún otro hermano del templo. Servirás a las órdenes del muy alto Amenotex, hijo de Apu, a quien ya conociste. Él será quien te muestre la senda que debe seguir». Neferor se abstuvo de hacer ningún comentario, pues de sobra conocía él lo aficionados que eran aquellos sacerdotes a los juegos de palabras que ocultaban varias lecturas, y su gusto por envolverlas en un halo misterioso. Tamose pareció adivinar sus pensamientos y al punto endureció el gesto. «Mañana abandonarás Karnat con las primeras luces», dijo a continuación. «Nada te atará desde ese momento a nuestro clero. Ante los otros serás un escriba más que ha sido rechazado por nuestro divino Padre. Así deben creerlo todos». El joven no pudo disimular el efecto que le causaron tales palabras. «Indigno a los ojos de Amón». Musito horrorizado. «Es necesario. Solo unos pocos conoceremos la verdad, y ésta quedará oculta hasta que llegue el momento», apuntó Tamose. «El momento». Solo Amón conoce el significado del tiempo, se apresuró a decirse Gemká, quien apenas podía disimular la emoción que sentía. «Cuando éste se cumpla podrás regresar a Karnat entre alabanzas, como hijo predilecto del oculto». Al joven todas aquellas palabras le parecían tan sombrías que le resultó imposible salir de su desconsuelo. «Expulsado del templo», dijo para sí en voz baja. «No volverás a vernos aquí, aunque nosotros sabremos de ti», señaló Tamose mientras se levantaba. «Cuentas con mi bendición y también con mis plegarias para que Amón nunca te abandone». Neferor le miró confuso y, cuando se Gemká lo abrazó, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. «Mantente en el camino del Maat», le susurró el anciano al oído, tal y como te he enseñado. «Solo en él encontrarás fortaleza». Acto seguido ambos sacerdotes abandonaron la estancia, y Nebamón permaneció un momento junto al joven. «Una nueva senda se abre bajo tus pies», le dijo en tanto forzaba una sonrisa. «Recórrela sin temor, pues formará parte de tu vida. No tengas miedo de las palabras que has escuchado, ya conoces lo misteriosos que podemos llegar a ser. Particularmente creo que estás bendecido por los dioses, y que Tot velará siempre por ti para hacerte llegar el pensamiento más adecuado en cada momento. Pero sigue mi consejo, mantén siempre tu discreción, y escucha cuanto puedas». Neferor se abrazó a él. «Traerte a Karnak fue mi mejor acción», apuntó Nebamón, emocionado. Luego cambió de expresión para sonreírle. «Ya no podremos adivinar cuál será el nivel de la crecida», bromeó. «Te llevas tu secreto contigo». Neferor nunca volvería a ver a Nebamón, y tampoco al viejo Segemká quien, algún tiempo después, fue llamado por Osiris para rendir cuentas ante su sagrado tribunal. Ya de madrugada, cuando Neferor abandonaba Karnak, el joven no pudo evitar echar un último vistazo a la que había sido su casa durante tantos años. Sus pisadas sonaban solitarias contra las losetas centenarias, como solitario sentía también su vea. Al volver su rostro hacia las ciclópeas piedras del templo pensó que éstas siempre permanecerían allí, y que algún día regresaría para leer de nuevo la escritura sagrada grabada sobre ellas. Ya próximo a la salida, Neferor vio una sombra que Uauwabadawe le cruzaba a la débil luz de su lámpara de aceite. Enseguida supo de quién se trataba, pues ella no podía faltar en su despedida. El joven musitó su nombre, y al punto Tamiu vino a rozarse contra sus piernas, como acostumbraba hacer. La gata le raspó suavemente una mano con la lengua, y luego le miró fijamente con sus enigmáticos ojos. Neferor leyó en ellos el cariño que el minino sentía hacia él, y también la tristeza que le producía su marcha. Pero por encima de todo notó la misteriosa fuerza que atesoraba, y que le hacía señorear entre el resto de los gatos del templo. En aquella hora Bastet le brindaba su protección, y él siempre la recordaría. 3. Neferor apenas necesitó tiempo para comprender que se encontraba bajo la tutela de un gigante. Un personaje de otro tiempo surgido de entre los dedos de una tradición milenaria de sabios, que un día hicieron de Egipto guardián de todo conocimiento. Junto a él, Neferor se sentía empequeñecido, sabedor de que necesitaría más de cien vidas para poder alcanzar semejante talla. Sobre los hombros de aquel anciano había descansado el gobierno de Kemet durante casi treinta años y, ahora, el dios Nevmaatra, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, le encargaba un nuevo reto, una misión formidable que sólo alguien como él podía llevar a cabo, la conmemoración de su jubileo. No era de extrañar el ambiente de suma expectación y nerviosismo que se vivía en Malkata, ya que todo Egipto participaría de una festividad en la que no podía dejarse nada al azar. En medio de aquella atmósfera desconocida desde hacía muchos gentis, la llegada del joven apenas había despertado interés entre el ejército de funcionarios que habitaban Perjai, justo lo que más convenía a sus propósitos, como muy pronto pudo advertir. Tras abandonar Karnak, Neferor tuvo la sensación de haber fracasado en la consecución de sus deseos. Era como si su memoria se perdiera para siempre y nada quedara de sus años de estancia en el templo. Había salido poco menos que como un proscrito, aunque los sacerdotes le hubieran asegurado que lo hacía para mayor gloria de Amón. Ahora no era sino uno más entre los escribas que habían estudiado en la casa de la vida del templo, y que permanecerían ajenos al clero de Amón el resto de sus días. Así habían decidido que fuese, y así sería ante los ojos de los demás, como bien se habían encargado de propagar sus superiores a todos cuantos quisieron escucharles. Para Karnak, Neferor sólo había sido alguien de paso. Amenotex, hijo de Apu, leyó su desasosiego desde el primer instante, como todos los demás. Para aquel hombre no parecían existir secretos ocultos en el vea de los mortales, de quienes se tenía por buen conocedor. Su carácter afable y bondadoso invitaba a acercarse a él sin temor, aunque gustara de abrumar con sus inconmensurables conocimientos. Neferor no podía evitar retraerse ante su presencia, y la fuerza de su mirada le intimidaba irremisiblemente. Amenotex parecía hacerse cargo de ello, y en el fondo le halagaba, pues ese era su pecado, la vanidad. Tu desconcierto por cuanto te ocurre es natural, le dijo el primer día que se presentó el joven ante él, y no debe preocuparte. La voz del anciano llegaba suave a su corazón, y Neferor pensó que era fácil abandonarse a ella, adormecerse entre las palabras pronunciadas por aquel hombre. Se pueden acometer los más diversos servicios sin tener por ello que renunciar a nuestras creencias, continuó Amenotex, sonriente. Ven y siéntate junto a mí, le invitó. Hoy te dedicaré mi tiempo. Neferor apenas acertó a murmurar unas palabras de agradecimiento, y a Will le agradó aquella timidez. Tú eres natural del gnomo de Min, prosiguió el anciano. Naciste cerca de Dijaruka, un pequeño pueblo que hoy pertenece a la reina. Supongo que lo sabrás. Solía ir a pescar al lago próximo que el dios le construyó, se atrevió a decir el joven. Tiji nació en ese pueblo, muy cerca de Ipu, la capital. Es un lugar hermoso en el que vivir, aunque haya circunstancias que inviten a abandonarlo. Neferor se azoró ante aquellas palabras, y el viejo cruzó ambas manos sobre su regazo, complacido. Aunque forme parte del Antiguo Egipto como su noveno gnomo, continuó Uy, ese lugar siempre me ha parecido que se encuentra entre las dos tierras. Entre el Bajo y el Alto Egipto, como si guardara un curioso equilibrio entre las gentes del norte y el sur. El tiempo tiene allí su propia medida, murmuró el joven. Discurre al compás de las aguas. En Ipu el río se vuelve perezoso, como si descansara de su largo viaje. Neferor asintió, soñador. Incluso el acento de sus gentes es diferente. No resulta tan duro como el que se habla en el Bajo Egipto, ni tan cantarín como en el Alto. En mi opinión es perfecto, concluyó Uy. Ahora el joven le miró para tratar de adivinar a dónde quería llegar el anciano. Equilibrado, tal como te dije antes, suspiró éste. Ah, el norte y el sur, el eterno conflicto, la ancestral lucha de la que nunca estamos completamente a salvo. Los textos nos hablan de ella. Incluso los dioses combatieron entre sí. Todavía siguen luchando, le cortó Uy, endureciendo su expresión. Pero. Horusí se tunieron sus plantas heráldicas para dar lugar al Semataguy, la unión de las dos tierras, cuando los dioses señoreaban en Kemet. Los hombres todo lo cambian. Neferor le miró pensativo. Durante años había estudiado la historia de la Tierra Negra y escuchado múltiples relatos de labios de sus mentores. Para el clero de Karnak, Tebas era la capital espiritual de Egipto, el corazón del universo forjado por su civilización. Él sabía que el ascenso de Amón había comenzado en tiempos del Imperio Medio y que la invasión de los Ixos había traído consigo su auténtica revelación. Fue entonces cuando Amón se presentó en toda su homenza majestad ante los orgullosos príncipes tebanos para insuflarles su hálito divino, y hacer que sus brazos no desfallecieran en la lucha durante la guerra de liberación que éstos emprendieron. La victoria final contra los asiáticos fue atribuida al oculto, y todo que me tuvo de rendirse ante el poder de Amón, hasta llegar a ser aceptado como dios principal de Egipto. Fue observó al joven con cierta condescendencia, como si estuviera al cabo de cuanto pensaba. La cuestión había sido mucho más compleja, como bien sabía él, y se habían necesitado todo tipo de maniobras políticas para llegar a la situación actual. Sin duda, los sacerdotes de Karnak habían tenido que vencer numerosos obstáculos, pero siempre habían dado muestras de una gran habilidad, como si en verdad siguieran designios divinos. Ciertamente el viejo conflicto entre el norte y el sur había estado muy presente en sus decisiones, como hoy había expuesto al joven. Fue por esto por lo que durante el imperio medio los sacerdotes intentaron estrechar las relaciones entre el alto y el bajo Egipto bajo la tutela de una misma deidad. Para ello fijaron su atención en el dios más poderoso de aquella época, Ra. Su culto era el más antiguo de Kemet, y su residencia espiritual se hallaba en Iunu, Heliópolis, muy cerca de Memphis, capital del bajo Egipto. Se trataba de un culto solar milenario al que los sacerdotes de Karnak accedieron al añadir el nombre de Areí al de Amón para crear una forma compuesta, Amon-Ra. Fue una jugada maestra, puesto que en cierto modo asimilaron al dios más relevante de Egipto y su manifestación solar. Aquella combinación que buscaba aumentar el poder de Amón sentó las bases para una futura preponderancia y, aunque el clero de Heliópolis se apresuró a relacionar al resto de los dioses con Ra, fueron los tebanos los que terminaron por salir triunfantes hasta extender su influencia sobre la mayor parte de las divinidades. Pero el momento determinante llegó con la subida al poder de Tsepsut, gracias a las maniobras políticas de los sacerdotes de Karnak. Ellos dieron legitimidad a quien no la tenía, y mantuvieron a la reina en el trono durante más de veinte años, al tiempo que se arrogaban la capacidad de reconocer al faraón como hijo de Amón a través de su oráculo. Apuseneb, su primer profeta, demostró poseer una sagacidad fuera de lo común ya que vio las posibilidades que se abrirían para su clero si conseguía sentar en el trono de las dos tierras a una corregente. Durante el reinado de Tsepsut el templo de Karnak alcanzó un verdadero poder dentro de la tierra de Egipto, pues a su preponderancia sobre el resto de los dioses, Apuseneb añadió la injerencia política que implantó en las cuestiones de estado, todo a cambio de reconocer a la reina como hija concebida por el mismísimo Amón, ilegítima señora de la Tierra Negra. Uy se sonrió para sí, e imaginó la opinión que aquel joven tendría sobre tales hechos. No le cabía duda de que sería diferente, pues bien sabía el que en Karnak Apuseneb era tenido como un sabio y santo profeta que sirvió a Amón como el más preclaro de sus hijos. Nunca había habido un sumo sacerdote como él. Un hombre que sería recordado por las generaciones venideras como paradigma. Sin embargo, Uy no era de la misma opinión. Apuseneb no había calculado bien, y aquella intrusión en la política del país iba a traer consecuencias que a él mismo se le escapaban. El primer profeta de Amón había sembrado la semilla del Osea el Dio, y ésta terminaría por poner en peligro al propio estado. Uy fue testigo directo del comienzo de la venganza y la lucha soterrada que se originó para llevarla a efecto. Tras su muerte, la memoria de Atsepsut fue perseguida, y su nombre se convirtió en sinónimo de la peor de las blasfemias. El anciano comunicó sus reflexiones a Neferor, para ver el efecto que le causaban, pero éste apenas se inmutó. Algunos textos hablan de ella como una reina que trajo prosperidad, murmuró el joven pensativo. No se trata de lo que consiguió, sino de los medios de que se valió para ello, señaló Uy. Su usurpación resultó desastrosa. Socavó el poder real y alimentó ambiciones de toda índole. Neferor se quedó sorprendido, ya que tenía a aquel hombre como un fiel servidor de Amón. Uy se hizo cargo y levantó una mano conciliadora. Soy un devoto seguidor de la más pura tradición religiosa, y leal hijo del divino Amón. Pero esa no es la cuestión, como te adelanté antes, son los hombres quienes todo lo cambian. El joven guardó un respetuoso silencio, acostumbrado a escuchar durante años los misteriosos circunloquios a los que eran tan aficionados los sacerdotes. Aquello satisfizó a Uy, que se decidió a continuar, puesto que era preciso que Neferor conociera determinadas cuestiones que resultaban de la máxima importancia. En realidad la venganza tomó cuerpo con la subida al trono del dios Menkeprura, Tutmosis IV, señaló el anciano. Tutmosis no era el heredero previsto para suceder a su padre, el gran Amenotex II, ya que su madre, Tía, era una reina menor que procedía del norte. Había muchos príncipes con más derechos que él para gobernar Egipto, Amenotex, Amosis, Akeperura, Amenemopet, Caenbaset. Yo los conocí a todos, y también a Tutmosis, un joven decidido e inteligente que, por curiosas circunstancias, terminó pasando por encima de los derechos de sus hermanos para convertirse en faraón. Estaba predestinado a llevar la doble corona desde mucho antes que falleciera su augusto padre. Un día, siendo aún un muchacho, salió a cazar en su carro por los alrededores de Giza. Al apretar el calor del mediodía, el príncipe se refugió bajo la cabeza de la esfinge. Rahorakti se hallaba en todo lo alto, y Tutmosis se quedó dormido a la sombra. Entonces, en sueños, se le presentó Armakis, Horus en el horizonte, el dios que habita en el interior de la esfinge, como seguro que sabrás. Armakis le prometió la realeza si liberaba su cuerpo de la arena que le aprisionaba, llegando a declararle hijo predilecto. No entraré en más detalles, pues supongo que ya conoces la historia. La conozco. Al ser nombrado Horus viviente, Tutmosis IV mandó grabar una estela conmemorativa en la que se explicaba lo acontecido. La estela del sueño. Es una bonita historia, sin duda, en la que queda patente el poder de nuestros dioses, añadió el anciano con cierta socarronería. Armakis legitimó a quien no le correspondía gobernar. A Tsepsut y el gran Tutmosis también fueron legitimados Pelegoveor el divino Amón, apuntó el joven como para sí. Precisamente. Comprendes ahora el alcance de mis palabras. Comprendes las consecuencias del reinado ilegítimo de Atsepsut. Neferor hizo un gesto afirmativo. Armakis es una divinidad solar de primer orden, y detrás de ella se encuentran los sacerdotes de Heliópolis, como bien sabes. Ellos apoyaron la candidatura del príncipe y movieron los hilos de una manera conveniente para otorgarle la doble corona de Egipto. La guerra estaba servida, y te aseguro que se atacaron los intereses de Amón hasta donde permitió el decoro. Todos los puestos clave de la administración fueron a parar a manos de personas de confianza del nuevo rey, agente del norte. Tutmosis deseaba recuperar el poder que 1500 años atrás habían tenido los faraones. En el imperio antiguo ellos eran los verdaderos dioses sobre Kemet, y el ascenso de los cultos solares le daba la posibilidad al nuevo rey de regresar a la edad de las pirámides. Como comprenderás, el clero heliopolitano estaba encantado con ello, pues fundamentaría el poder real sobre su propia teología, sobre Ra, el dios por antonomasia durante aquellos lejanos tiempos. Los sacerdotes de Karnak se enrocaron en sus posiciones a la espera de años mejores, mas Tutmosis no estaba dispuesto a perdonar su injerencia en las cuestiones de estado. La casa real no permitiría de nuevo verse manipulada por ningún profeta. Neferor pareció desorientado ante estas palabras, cuyo alcance no llegaba a entender bien. Huilo miró comprensivo. Es lógico que dudes, le dijo en su habitual tono pausado. La vida en el interior de los templos poco tiene que ver con la que discurre fuera de ellos. Son miles los caminos que circulan más allá de sus muros, y casi todos diferentes. Infinidad de historias que se cruzan y, en ocasiones, no llevan a ninguna parte, o situaciones capaces de cambiarlo todo. Siento la mayor de las reverencias por aquellos que buscan la santidad a través del conocimiento. Incluso yo he ido en pos de ella, y mira lo lejos que me he quedado de conseguirla. No es la santidad lo que ambiciono, noble príncipe, aunque si la sabiduría que atesoramos en el interior de nuestros templos. —¡Ah, noble príncipe! —exclamó el anciano con retintín. He aquí el título que me corresponde por ley, aunque ya debería saber que no me gusta que me llamen así. Uy está bien, pues no encuentro un diminutivo mayor para mi nombre. El joven se puso colorado y al punto se avergonzó por su vanidad, ya que la búsqueda del conocimiento no debía dar lugar a vanagloriarse por ello. Tutmosis IV resultó ser muy inteligente. Se percató de que los años de conquistas y campañas militares habían terminado. Que era mejor dejarlos en el recuerdo para mayor gloria de su padre y su abuelo. Los límites de las fronteras de la Tierra Negra se hallaban bien trazados, y era más útil dedicarse a sacar rendimiento a cuanto poseían. Las guerras habían beneficiado, fundamentalmente, a los grandes templos, y la paz traería consigo un mejor control sobre ellos. Neferor miró al anciano sin saber qué decir. Puede que mis palabras te escandalicen, pero recuerda que sólo hablo de los hombres y no de los dioses. De hecho, la divinidad nacional siguió siendo Amon-Ra. Tutmosis IV erigió un enorme obelisco en Karnak, que tú has visto en innumerables ocasiones, y que había sido abandonado, aún sin terminar, por su augusto abuelo muchos años atrás. Pero la semilla de la que te hablé ya había fructificado, y el culto solar germinaba imparable. Dicho culto dio origen a un nuevo concepto que se ocupaba del cuerpo físico de Ra, de su forma habitual, del disco solar en sí mismo, el atón. Esa palabra siempre se ha utilizado para designar el aspecto del sol, puntualizó el joven. Pero a partir de aquellos días pasó a convertirse en algo más, a representar la fuerza vital que hay en el disco solar, su hálito divino. Fue entonces cuando comenzó a ser adorado como un dios. Un dios con una simbología universal independiente de Ra, el atón. Conozco los textos que hablan sobre él. Mis maestros se referían al atón como una nueva tendencia surgida del antiguo Ra, dijo Neferor, pensativo. Se trata de mucho más que una tendencia, apuntó el anciano con ironía. Es un dios creado desde la propia monarquía para recuperar su poder milenario. Neferor pareció dubitativo. Pero el dios que gobierna las dos tierras, Nevmaatra, vida, salud y prosperidad le sean dadas, es un hijo devoto del divino padre Amón. Karnak se haya engrandecido por sus obras. Conozco bien cuáles son sus obras, le interrumpió Uy. No en vano yo soy el responsable de su construcción. Nevmaatra, que me honra con su amistad, siempre ha mostrado respeto y devoción hacia nuestros dioses. El ama al oculto como un hijo, como tú bien has dicho. Su tutor, Ekaresú, era un hombre piadoso que educó al pequeño Amenotex con arreglo a las tradiciones hasta que éste accedió al trono siendo apenas un niño, tras la prematura muerte de su padre, el rey Tutmosis IV. Yo tenía poco más de 50 años en aquellos tiempos, y desde entonces el nuevo faraón me dio su favor para que mi juicio fuera escuchado en Kemet. Así, durante casi 30 años, he trabajado para mantener el país unido siguiendo el camino del Maat del que nunca me apartaré. Más la venganza que un día se fraguó dista mucho de verse cumplida. Neferor no perdía detalle de cuánto le decían, aunque poco supiera él acerca de resarcimientos, y mucho menos de aquellas antiguas disputas. No viene al caso explicarte los pormenores de mi política durante todos estos años, pero el faraón entendió muy bien qué era lo que más convenía a la Negra Negra para que ésta viviera en paz y colmada por la abundancia. Él me dio la potestad para nombrar y reponer visires y sumos sacerdotes, gobernadores, superintendantes del tesoro, o cualquier cargo que ostentara el poder en Kemet, y todo como simple escriba que soy. Él leyó en mi corazón y supo de mi inmenso amor hacia Egipto, y también la importancia de mantener un equilibrio permanente entre las fuerzas que se esconden bajo el falso manto del Mahat con que se cubren. Durante todo este tiempo, el dios Neb-Mahatra, al que Osiris tarde en reclamar a su presencia, su Odel ha extendido su fervor y generosidad por las dos tierras para erigir más monumentos que ningún otro faraón que haya gobernado jamás. Nadie ha honrado nunca a nuestros dioses como él, a la vez que su poder se ha mantenido incólume ante las injerencias externas. Neferor permaneció pensativo durante unos instantes. Sin embargo, mi divino padre Amón, ha tenido un poderoso profeta al frente de su clero durante los últimos años que a la vez ha gobernado el sur de Egipto como visir, intervino el muchacho. Su influencia ha sido enorme, combinó Uy, y los intereses de Amón se han visto fortalecidos de nuevo gracias a él. El joven puso cara de no entender nada, y el anciano sonrió satisfecho. El culto solar del que te hablé no ha desaparecido. Muy al contrario, se ha ido alimentando en silencio al abrigo de todos estos años de bienestar hasta convertirse en una amenaza. Sus máximos defensores son personas muy próximas al faraón, con un gran ascendiente sobre él. Después de 20 años sin que Karnak tuviera notoriedad política, se hizo necesario devolverle parte de su antiguo protagonismo. Digamos que Egipto es un gran tablero en el que se desarrolla un juego cuyo desenlace es difícil de calibrar. Las piezas que participan en él tienen movimientos complejos, y saben esperar para cobrar ventaja. Tiji ha demostrado ser una jugadora excepcional. Sus intereses y los del templo de Karnak son antagónicos, y la gran influencia que ejerce sobre su augusto esposo la hace poseer un poder formidable. La reina es la principal impulsora de las tendencias solares. Ella fue la que consiguió para su hermano el nombramiento como segundo profeta de Amón, un puesto de gran responsabilidad, mediante el que se tiene acceso nada menos que a la administración de los bienes del templo, como sabes. Anen supuso un duro golpe para Karnak que, no obstante, supo encajar con la habilidad que le caracteriza. Se hacía necesaria para Kemet una respuesta apropiada, y ese fue el motivo por el que se dispuso que Tamose ostentara los títulos de primer profeta de Amón y a la vez visir del Alto Egipto. La elección de Tamose fue un acierto, ya que él es un hombre del norte, y levantaba pocos recelos en la corte. Sin embargo, yo conocía bien su fidelidad hacia Karnak, y también su capacidad para fortalecer de nuevo sus intereses. Hacía muchos gentis que un sumo sacerdote de Amón no acaparaba tanto poder, y ello obligó a sus enemigos a ser más cautos. Neferor entendió perfectamente el alcance de cuanto le decían, aunque no por ello dejara de sentirse incómodo. Su salida de Karnak continuaba siendo un misterio para él, y tampoco acertaba a comprender por qué un personaje de la talla de Will le confiaba todo aquello. Su Bea se hallaba lejos de todos esos intereses que, por otro lado, le desagradaban. Sin duda el anciano debía de tener motivos para hablarle de semejante modo, más allá de demostrarle la vanidad que sus inmensas aptitudes habían terminado por crear en él. Para su sorpresa, Will pareció leerle, otra vez, el pensamiento. Si te cuento todo esto es sólo para que te familiarices con el terreno que pisas. Emperhai todo el mundo lo sabe, le dijo, burlón, hasta el último pinche de la cocina del dios. Verás que la Casa del Regocijo es un lugar que poco tiene que ver con Nemun los claustros de Karnak, y sus residentes con los sacerdotes que viven en el silencio del templo. Harás bien en seguir guardando el tuyo, aunque ya sé que eres poco dado a la charlatanería. Escucha cuanto puedas, y pronto serás capaz de darte cuenta de lo mucho que no te he contado. Karnak me dio su adiós para enviarme a un lugar en el que me encuentro perdido, dijo el joven sin ocultar su decepción. El oculto está lejos de olvidarse de ti. No importa lo que los demás piensen, ya que se le puede servir de muchas formas. Yo mismo me considero un fiel creyente del Divino Padre, y velo por su templo. Él forma parte consustancial de Kemet, nuestra amada tierra que debemos salvaguardar. En ese caso, creo que debería conocer cuál es el propósito que me ha traído hasta aquí. Puy le miró fijamente durante unos instantes, y luego le sonrió. Tienes razón, aunque no creas que va a resultar fácil explicártelo, y mucho menos que lo entiendas. Neferor hizo un gesto con el que invitaba al anciano a hacerlo, y éste soltó una risita, divertido. Como todo Egipto sabe, el festival Jebsed del Dios se encuentra cercano. No hace falta que te diga la importancia de una ceremonia como ésta, que sólo contados faraones en nuestra milenaria historia han podido celebrar. Nebmatra se haya entusiasmado con la conmemoración, hasta el punto de que ha decidido que sea recordado en los tiempos venideros como un acto digno de nuestros dioses. Para ello el faraón no ha reparado en gastos ni esfuerzos. Está decidido a que todo el país participe en su jubileo como parte del cosmos que él gobierna con sabiduría desde hace casi 30 años. El mismo palacio en el que nos encontramos es una buena prueba de lo que te digo, pues la opulencia y el lujo se hallan por doquier, en ocasiones, hasta el exceso. Esto no es más que una muestra de la grandeza que Nebmatra ha sembrado en Egipto. Sus templos y estatua son gloria del género humano. Nadie hizo nunca tanto por los dioses de las dos tierras, y por sus gentes. Mira si no te vas. Hace menos de 100 años tan sólo era una pequeña capital de provincia con poco más que orgullo y espiritualidad. Ahora es una gran ciudad capaz de rivalizar con la antigua Memphis. El dios la ha embellecido para convertirla en un lugar a la altura del acontecimiento que en ella se llevará a cabo. El faraón renovará su poder divino ante su pueblo, y está dispuesto a que el acto resulte memorable. Para ello deben cuidarse todos los detalles, entre ellos revisar los textos antiguos que nos hablan de las liturgias empleadas en otros tiempos. Hay papiros que se refieren a ello diseminados por todo Kemet, pero los que en verdad nos interesan se encuentran en el Bajo Egipto, en los templos de los dioses que gobernaron las dos tierras durante las primeras dinastías. Nebmaatra quiere que el festival rememore al que los antiguos faraones celebraron en aquellos lejanos tiempos, por lo que se hace necesario revisar los viejos archivos, muchos olvidados, si no perdidos, para que los ritos se oficien tal y como se realizaban antaño. El faraón me ha designado como la persona encargada de organizar su jubileo. Un honor que no merezco, como comprenderás, para el que necesitaré de la colaboración de todos. Las liturgias que han de celebrarse son parte fundamental del Jebsed, por eso te he elegido, para que vayas al norte y recabes toda la información necesaria. Neferor no ocultó su sorpresa. Yo. Discúlpame, noble huí, pero tus palabras no hacen sino aumentar mi perplejidad, aseguró el joven sin ocultar su tono jocoso. Tienes Kemet repleto de escribas que trabajan a tu servicio, y reclamas la ayuda de uno que no es más que un sacerdote inconcluso a quien poco o nada interesan las cuestiones mundanas. El anciano hizo un gesto de desagrado, aunque enseguida adoptara su expresión habitual. Conozco a los escribas que están a mi cargo mejor que tú. Sin embargo, eres la persona apropiada para este trabajo. En cuanto a las cuestiones mundanas de las que hablas, deberás acostumbrarte a ellas. No regresarás a Karnak, al menos de momento, e incluso puede que nunca. El joven se encendió ante aquellas palabras. Es más, nadie en Kemet deberá saber cuál es tu origen. Tu relación con el clero de Amón será la de un escriba más que aprendió las palabras de Tot en su casa de la vida y que se vio obligado a abandonar el templo por su manifiesta impiedad. Impiedad. Inquirió Neferor, acalorado. ¿Qué clase de burla es esta? ¿Qué suerte de intriga habéis tramado en mi persona? Uy río encantado. No se trata de ninguna broma o intriga. Algún motivo había que esgrimir para ocultar tus simpatías, y la impiedad es tan válida como cualquier otro pretexto. El joven sintió que le hervía la sangre, y recordó los atropellos que presenció durante su niñez. Aquel le parecía el mayor de todos, pues manchaba su alma de la manera más ruin. Entonces Uy demostró lo bien ganada que tenía su fama como gran mago y sabio entre los sabios, pues miró a Neferor de forma tan penetrante que lo desarmó por completo. Tuvea puede sentirse dichoso, pues pocas veces ha sido otorgado un favor igual. Amonte eligió hace años, no lo olvides. Su omnisciencia es tal, que sólo él conoce el camino adecuado para sus hijos, y el tuyo se haya trazado para su mayor gloria. Neferor se quedó boquiabierto, ya que no daba crédito a aquellas palabras. En ese momento se sintió insignificante. Mucho más que cuando se dedicaba a trabajar en los campos. «Escucha», dijo Uy, suspirando con pesar. «La tarea que te encomiendo es de gran importancia, aunque a la postre suponga una excusa para que te acerques al Dios y, sobre todo, a su familia. Le servirás bien, demostrando tu lealtad tal y como yo he hecho durante todos estos años. Así ganarás su confianza. Pero no olvides que eres un hijo de Karnak, y que el oculto te reclamará cuando te necesite. ¿Soy acaso un confidente al servicio de los profetas del templo? Quiso saber Neferor, incrédulo. Mal colaborador Resulab los litarías entonces», señaló Uy sin abandonar su sonrisa, que ahora mostraba beatífica. «Nadie sabe lo que deparará el futuro, pero puede que llegue un día en el que los intereses de Amón se encuentren en tus manos. Hay nubes amenazadoras que asoman por el horizonte. Nubes tenebrosas, como nunca se han visto, y parecen impelidas por la furia devastadora de Seth. Tamose, Segemka, yo mismo, confiamos en ti. Secauto y mira siempre por el templo que te recogió y al que sé que amas. Mas apártate de todo aquel que pertenezca a él. Finge rencor hacia su clero, si es necesario, pues ante los demás ellos te despreciarán cual si fueras un meret indigno de su favor. Solo si haces lo que te digo estarás a salvo, y podrás ayudar un día a que la Tierra Negra mantenga las antiguas tradiciones que la han hecho milenaria. Kemet no es nada sin sus dioses. Algún día recordarás mis palabras. Neferor no supo que decir, abrumado por aquella retaíla que, al parecer, había sido planeada para él desde hacía tiempo. Desde este momento te aplicarás a la búsqueda de cuánto te he pedido. Te abstendrás de mantener ante los demás ese aire santurrón que ya no te corresponde. Sí, recalcó al ver la cara que ponía el joven, eso significa que podrás comer pescado, puerros, habas y cebollas, o carne de buey, carnero y pichones, que sé que te gustaban mucho, pues no debes mostrarte como el sacerdote que no eres. Conozco tu costumbre de abstenerte de comer este tipo de alimentos, aunque no hubiera sido ordenado. Pero ahora no tiene sentido el hacerlo, ni tampoco el ayuno permanente o las cuatro abluciones diarias que se acostumbran a seguir en los templos. Nada debe hacer recordar que hubo una época en la que viviste en Karnak, sin embargo, me parece bien que te tonsures la cabeza. Aquí las liendres son como una maldición. El joven observó a su interlocutor en tanto mantenía las palmas de las manos unidas bajo su nariz, reflexionando acerca de cuánto le habían dicho. Más allá de la sorpresa que había supuesto para él aquella conversación, se ocultaban aspectos de los que no tenía conocimiento y que ya habían sido tratados a sus espaldas, independientemente de que fuera para mayor gloria de Amón. Su natural perspicacia le decía que aquel hombre tan poderoso sólo le había dibujado algunas pinceladas del escenario en el que, según parecía, se vería obligado a vivir. El guión de la obra le era desconocido, aunque a tenor de lo escuchado el final fuera incierto, y bien sabía él lo fácil que le resultaría cambiarlo al dios del destino. Sin embargo, haría bien en seguir los consejos de aquel hombre. Si su hado no le pertenecía, al menos procuraría no desairarle con ninguna torpeza. Bien, dijo Uy de repente, como queriendo dar por finalizado aquel encuentro. Segemka me aseguró no haber conocido a nadie que demostrara un mayor interés por los textos antiguos que tú. ¿Qué eres capaz de pasar horas entre cálamos y papiros? Confío en que seas la persona idónea para llevar adelante este cometido. Mañana mismo saldrás hacia Memphis en una embarcación real y tendrás autoridad para revisar cuántos archivos consideres oportunos. Podrás detenerte en Ipu si lo deseas, apuntó con cierta malicia, aunque ya te adelanto que el tiempo nos apremia. Neferor tuvo la sensación de que el anciano conocía más acerca de la vida del joven que él mismo. Partiré sin dilación, noble Uy, se apresuró a decir el muchacho. Mas no acierto a comprender cómo un simple escriba podrá hacer valer sus derechos en un trabajo como este. Ah, qué distraído soy. Se me olvidó decirte que ya no eres un simple escriba, has sido nombrado escriba real. Esta misma mañana firmé la orden. Todas las puertas de Egipto se abrirán ante tu sello. Cuando el joven se marchó, Uy permaneció durante un buen rato absorto en sus pensamientos. El muchacho le agradaba, y además era capaz de apreciar en él las cualidades por las que le había elegido. Conocía su vida pasada, sus años de estudio en Karnak, su niñez en los campos de Ipu y hasta la historia de su padre Kai. Desde luego estaba enterado de los lamentables acontecimientos ocurridos hacía años, y sus trágicas consecuencias. Los hechos fueron acometidos por Karnak para tratarlos de la mejor manera posible. Un episodio que revolvía el estómago del anciano y que el clero de Amón había cerrado sabedor del terreno que pisaba. Desgraciadamente, en el país de la Tierra Negra ocurrían casos como aquel, que enervaban a Uy sobremanera. Para un hombre justo, como era él, los tipos como Pepinak debían ser perseguidos por la ley hasta sus últimas consecuencias. Pero comprendía la actitud de prudencia tomada por Tamose. Él ordenó dar sepultura apropiadamente a la familia del niño, y abrir a éste los caminos que conducían a la consecución de sus deseos, en la confianza de que con los años el recuerdo resultara lejano. Uy se lamentó con pesar. Corrían tiempos en los que cualquier decisión tenía sus consecuencias. Neferor no tardaría mucho en darse cuenta de ello, aunque ignorara lo que se escondía detrás de cada jugada. Estas eran cada vez más atrevidas, hasta el punto de que el anciano había tomado la decisión de intervenir. Las fuerzas eran de tal magnitud que no habían tenido reparo alguno en posicionarse para apoyar a los príncipes que aspiraban al trono. Esto no era nada nuevo, como ya sabía, pero conocía el insospechado desenlace que podría acarrear. A pesar del enorme poder que ostentaba la reina Tilly, el heredero a la doble corona de Kemet no era hijo suyo. Tutmosis, que así se llamaba el primogénito, era vástago de la princesa Mitanni Agiluquepa, hija del rey Sutarna II, con la que el faraón se había casado en su décimo año de reinado para convertirla en gran esposa real. Tutmosis era un joven capaz en el que Amenotex III tenía depositada toda su confianza. El príncipe había sido educado en Memphis, donde detentaba el cargo de sumo sacerdote de Taijefe Supremo de los Arqueros. Su augusto padre había reconocido públicamente su buena disposición hacia él, y juntos habían llegado a celebrar el ritual en el que se inhumaban los restos del primer toro Apis en el Serapeum. Un acto de gran relevancia, ya que Apis era considerado como una reencarnación del diosta, el patrono de Memphis. Tutmosis era el heredero y, como tal, atendía al título de hijo mayor del rey. El segundo candidato a la corona de Egipto era el príncipe Amenotex, un adolescente místico y enfermizo, pero a la vez impetuoso y de trato difícil. Amenotex se había educado en Iunu, Heliópolis, bajo la influencia de los cultos solares predicados por los sacerdotes heliopolitanos. El faraón lo había nombrado sumo sacerdote de Ra, el que está al frente de los observadores, o, gran vidente. Su madre no era otra que Tiyahuitai, y al ser el joven príncipe su único hijo varón, ésta había colocado en el grandes esperanzas. Había sido de todo punto inevitable que alrededor de ambos príncipes se tejiera una tupida red de intereses y ambiciones en la que participaban personajes de toda índole, que se encontraban alineados dentro de dos grupos antagónicos, los cuales llevaban luchando entre sí desde hacía siglos. Uno de ellos lo formaba el clero de Amón, que apoyaba sin disimulo al príncipe Tutmosis, en quien veían un fiel defensor de las tradiciones religiosas. El otro lo constituían los sacerdotes de Heliópolis que respaldaban a Amenotex, a pesar de no ser el primogénito. Este príncipe había resultado ser un furibundo seguidor del culto que ellos difundían, y no ocultaba su animadversión por el templo de Karnak y su política. Él gustaba de proclamarse como, hijo verdadero del rey, algo con lo que la reina Tilly se encontraba encantada. La proximidad del jubileo del dios hacía de la figura del heredero una pieza fundamental que, con seguridad, cobraría un gran protagonismo, a la vez que aumentaría su influencia. El faraón no contaba con su hijo Amenotex para sucederle en el trono, y así lo habían previsto tiempo atrás los sacerdotes de Amón. Durante los últimos ocho años, éstos habían acaparado mucho poder gracias, en parte, a las decisiones que el mismo Uy había tomado. A todos los títulos que ostentaba, Tamose había añadido recientemente el de alcalde de Tebas, y Uy había pensando que había llegado el momento de equilibrar un poco las fuerzas, a fin de evitar episodios que era preciso que no se repitiesen. Con el príncipe Tutmosis como claro sucesor del dios Nevmaatra, Uy decidió destituir a su amigo Tamose de sus títulos civiles, para dejarle al cargo, únicamente, del templo de Karnak. Su sustituto sería Ramosé, un paisano suyo, también natural de Atribís, a cuya familia conocía bien. Su padre, Nevi, era el alcalde de Memphis, y en otra época fue supervisor de los graneros de Amón en el Bajo Egipto. Aunque Ramosé era natural del norte, Nevi lo era del sur lo cual, unido a su antigua relación con el clero de Amón, haría que éste no se sintiera amenazado por el cambio que se preparaba. Uy esperaba que este paso fuera bien visto por todos, a la vez que ayudaría a mantener el clima apropiado para que la celebración del Jebsed se desarrollara con arreglo a unas tradiciones que él sentía amenazadas. El anciano salió de sus meditaciones para pensar de nuevo en el joven escriba. Le agradaba aquel muchacho que, según le habían confiado, era capaz de prever las crecidas. Uy se sonrió al recordarlo. Neferor, hasta le gustaba su nombre. 4. La embarcación se deslizaba por las aguas casi como un susurro. La corriente era tan suave que la nave avanzaba perezosa, río abajo, como envuelta en los velos de la lentitud. Navegaba con desgana, como si quisiera dejarse embriagar por el paisaje que la flanqueaba, empapada de magia y ensueño. Olores, sonidos, sensaciones que sólo allí se percibían y que llevaban milenios acompañando al Nilo en su viaje a través de la tierra de los dioses. Se respiraba una quietud cargada de misterio y a la vez de vida, y Neferor atiborraba sus pulmones con ella después de tantos años sin gozar de su presencia. Cuánto amaba aquella tierra. Capaz de hacer discurrir las aguas en meandros sino a oites posos y cubrirse en las orillas con el manto verde de la vida, la mido a su vez por doradas arenas donde nada crecía. Aquel viaje le acercaba de nuevo a ella, tal y como siempre la había conocido, como un don que se ofrecía a todo aquel que estuviera dispuesto a aceptarlo. Era la estación de la siembra, Peret, y en los campos los agricultores enterraban las semillas en la tierra negra que cubría las fincas después de que las aguas se hubieran retirado. Toda la familia, junto con su ganado, pisoteaba la simiente entre aquel preciado barro antes de que se endureciese, hasta dejarla bien plantada. Neferor lo había hecho tantas veces, que al ver a unos niños que jugaban sobre el limo recordó los tiempos en los que él hacía lo mismo, rodeado por los suyos, y sintió añoranza. Ahora que el nilo bajaba con menor caudal, volvían a formarse las habituales islas y los bancos de arena, tan apreciados por los cocodrilos, en los que gustaban desestear al sol mientras vigilaban el río. Siempre había sentido fascinación hacia ellos, y ahora entendía por qué. Muchos reyes lo habían experimentado antes que él, e incluso llegaron a incluir el nombre de Souvak en su titulatura real. El cocodrilo representaba la fuerza y la tenacidad, aptitudes que ansiaban poseer los faraones, aunque también existieran aspectos maléficos y las más oscuras leyendas acerca de ellos. Al pensar en esto, Neferor se sonrió. Siempre tan aficionado a investigar en los antiguos papiros, el joven halló uno de aquellos relatos que tanto le divertían. En él se narraba cómo, tras asesinar a su hermano Osiris, Seth cortó su cuerpo en catorce pedazos y los diseminó por el Nilo, para que Isis no pudiera encontrarlos. Mas la divina esposa de Osiris, ayudada por Tot y su hermana Neftis, encontró todos los miembros menos uno, el falo, que había sido devorado por Souvak, ya que éste no tenía noticia de a quién pertenecía. Como castigo por semejante acto, a Souvak le cortaron la lengua, éste era el motivo por el cual los cocodrilos tenían dicho apéndice tan corto. Aquella fábula le gustaba particularmente, más que las otras que aseguraban que no fue Souvak quien devoró el miembro de Osiris, sino un pez pargo o un oxirrinco. Al pensar en tales cuestiones sus recuerdos viajaban hasta Karnak, el templo donde las había aprendido, y que ahora que navegaba por el Nilo le parecía un lugar extrañamente lejano. En realidad era como si se despertara de un sueño y se encontrara de nuevo en el Egipto donde siempre había vivido. En él se escondían su niñez y la remembranza de unos años en los que se había sentido feliz rodeado de aquella naturaleza que volvía a mostrarse ante él tal y como la evocaba. Sin embargo, el chiquillo que un día correteara por las orillas había quedado atrás, incluso su nombre, Iki, había sido enterrado, perdido, quizás, entre los frondosos palmerales que se apretujaban más allá de los márgenes del río. Ahora era Neferor, escriba Real, y por ello un hombre poderoso que se deslizaba sobre las aguas en una embarcación del faraón, acompañado por funcionarios a sus órdenes. Era curioso que aquellas gentes sencillas que lo habían bautizado con semejante sobrenombre se postraran ahora al paso de la nave, pues era un barco del Dios. Él, que tantas veces había hecho lo mismo, se sentía extraño ante esta circunstancia pues no en vano su almin ni loa continuaba siendo la de un meret, un vulgar campesino, como tantas veces le habían recordado. Al doblar un recodo del río, Neferor notó cómo su pulso se aceleraba. Una gran emoción lo embargó al reconocer el que durante años había sido su hogar. Los campos se extendían ante su vista igual que los recordaba, nada había cambiado. La pequeña casa en la que vivió se presentaba a sus ojos como si regresara de nuevo a ella a la hora de la cena para comer las lentejas que solía preparar su hermana. Los establos anexos parecían igual que cuando los dejara años atrás, y las vacas y los bueyes pastaban despreocupadamente. Reconoció a una de estas, a la que había ordeñado muchas veces de niño, y sintió deseos de detener la nave y bajar a abrazarla, como solía hacer. Próximos a la casa, un buen número de chiquillos jugaban y gritaban alborozados, desnudos como vinieron al mundo. Al ver la embarcación aumentaron sus gritos a la vez que movían las manos para saludarla. Para ellos no había protocolo, y Neferor sonrió feliz en tanto les devolvía el saludo. Ahora había una nueva familia ocupando el hogar que le vio nacer, y el escriba les dio su bendición mientras luchaba por no dejar escapar ninguna lágrima. Aquel año el Nilo había vuelto a ser pródigo y se conseguiría una buena cosecha, otra más de un ciclo benefactor que ya duraba mucho tiempo. La finca conseguiría superar los 66 cardegrano que necesitarían para alimentar tantas bocas, y él se alegró por ello. Cuando llegaron al gran lago que el dios había construido para su reina en el undécimo año de su gobierno, Neferor dejó vagar su imaginación y se estasió entre la abundancia de vida que atesoraba el lugar. Muchas tardes había acudido a él para pescar o jugar con sus amigos, a los que deseaba ver de nuevo, y al atracar en el embarcadero de la cercana y puse acordó de ellos. ¿Cómo estaría Jenny? Y Newt. Al pensar en ella sintió un estremecimiento, pues su recuerdo permanecía vivo. Ahora sería una mujer, hermosa sin duda, y suspiró sin poder evitarlo. Al poner su pie sobre el que había sido su hogar durante años, la imagen de Ekaib se le presentó de improviso, como si estuviera agazapado en algún lugar de su conciencia. Sin pretenderlo, el déspota se hizo corporeo en toda su vileza para traerle recuerdos de miseria y muerte. Él se dice si había abandonado su vida pero no su recuerdo. Este continuaba vivo, pues el propio Neferor había jurado no olvidarlo nunca. Los años transcurridos en Karnak no significaban nada en aquel asunto. Él sabía que sus mentores habían tratado de que el tiempo jugara sus bazas. Ekaib no había sido llevado ante la justicia, simplemente porque no había justicia para él. Neferor se percató ya de ello siendo muy niño, y no eran necesarias las explicaciones. Al mezclarse entre sus paisanos miró con curiosidad sus rostros. Sin proponérselo buscó el del escriba, como si éste fuera a acudir a recibirle, pero no había rastro de él. Quizá Nebamón creyera que el paso de los años lo curaba todo, pero él no. Neferor sabía que Ekaib estaba vivo, y que algún día rendiría cuentas con él, pero aún no. Estaba convencido de que si ahí, el destino, le avisaría en el momento oportuno, mas ahora el señor de las dos tierras había puesto en sus manos una tarea de gran importancia que suponía para él un motivo de inmensa alegría, como también lo sería visitar a sus viejos amigos. Neferor decidió pernoctar en la falúa, pero a la mañana siguiente el joven se dirigió a la necrópolis situada en la otra orilla para ver el lugar en el que su padre y su hermana habían sido sepultados siete años atrás. El paraje hacía honor a lo que se esperaba de él, pues se mostraba solitario y baldío, cubierto por un océano de arenas de fuego, muy apropiado para el deambular de Anubis y sus tenebrosas huestes. Bajo aquella tierra se hallaban enterrados los difuntos desde tiempos inmemoriales. La mayoría recubiertos únicamente por aquella arena capaz de secar al propio Nilo, sedienta de cualquier atisbo de humedad. De este modo se habían conservado los cuerpos desde las épocas más remotas, ya que sólo unos pocos podían permitirse el ser embalsamados adecuadamente y poseer una tumba propia. Al menos repite el bueno de Kaey tendrían una, cuan si fueran personas principales, y descansarían como nunca pudieron vivir. El divino Amón había sido pródigo al acogerlos bajo su protección, y el joven escriba estaba convencido de que el oculto habría intercedido por ellos ante Osiris, que los declararía justificados de voz. Cuando Neferor abandonó la necrópolis lo hizo con un sentimiento de alivio. No había nada que preocupara más a un egipcio que su viaje después de la muerte, y el joven estaba convencido de que los suyos le estarían esperando en los campos de Lialú cuando le llegara la hora, si sus actos le permitían alcanzarlos. Antes de proseguir su viaje hacia el norte, Neferor visitó a Jenny, su viejo amigo de la infancia, que se había convertido en un próspero comerciante de vinos. Vivía en las afueras de Ipu, en una bonita casa rodeada de palmeras y verdes campos en los que se cultivaba el lino. Su padre había conseguido introducir sus productos en la administración del Nomo, y no había mesa de preboste ni fiesta que se preciara en la que no estuvieran presentes sus vinos. Para alcanzar esta posición había sido necesario comprar voluntades con algún que otro soborno, y asegurar una pequeña parte de los beneficios a un alto funcionario muy allegado al nomarca local. Ahora que se aproximaba el jubileo del Dios, Jenny y su padre albergaban grandes esperanzas de que sus caldos pudieran abrirse paso en las muchas mesas que deberían ser atendidas, ya que los fastos que se avecinaban prometían ser memorables, y los banquetes y celebraciones se extenderían por doquier. Padre e hijo habían aprendido bien a manejarse entre los ambiciosos, y sabían reconocer a uno allá donde se encontrara. Estos les proporcionarían la oportunidad de llegar a la mesa del faraón, aunque para conseguirlo fuera preciso que Jenny y su padre vendieran su dignidad. Después de todos aquellos años Neferor regresaba a su tierra convertido en un hombre. A punto de cumplir los 18 años, el escriba era un joven de mediana estatura y complexión robusta que le hacía parecer saludable. Sus manos eran fuertes, y sus dedos resultaban resortes capaces de cerrarse con inusitado poder, debido quizás a los años que pasara en la labranza. En cuanto a su rostro, sus facciones resultaban corrientes, ni feas ni hermosas, capaces de hacerle pasar desapercibido si no fuera por las generosas orejas que poseía. Neferor siempre había tenido que soportar bromas pesadas por este motivo, y si de niño las tenía de soplillo ahora se le habían desarrollado aún más, hasta el extremo de que era imposible no fijarse en ellas, por mucho que lo quisiera disimular. El afeitarse la cabeza no le ayudaba lo más mínimo a paliar el efecto que producía el tener unas orejas Rufont como aquellas, pero al escriba no parecía importarle y cuando sus amigos se burlaban él les aseguraba siempre que, oía muy bien con ellas. Pero con todo, lo que daba verdadera personalidad a aquellos rasgos era su mirada. Sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban una luz capaz de indagar en el corazón de los demás, que surgía de su propia naturaleza como parte de aquel afán que siempre había demostrado en la búsqueda del conocimiento. Había quien aseguraba que, en ocasiones, resultaba incómodo mantenerle la mirada y que su voz poseía el embrujo de la razón pura, ya que su acento era perfecto y sus palabras siempre fluían envueltas en la mesura y la lucidez, suaves, como la caricia del mejor de los amantes. Sin lugar a dudas Neferor no era plenamente consciente de lo anterior, aunque con el tiempo hubiera quien llegara a aseverar que utilizaba aquella facultad en función de sus conveniencias. Quizá fuera debido a la máscara con la que escondía sus emociones. Neferor era capaz de ocultarla sin dificultad, tal y como había aprendido en Karnak, donde durante años le habían enseñado a no mostrar ante los demás los sentimientos que nos hacen vulnerables. Sin embargo, aquella tarde, mientras abrazaba a su amigo, el escriba dejó que éstos afloraran con naturalidad, como correspondía en una ocasión como aquella. ¡Cuánta alegría! exclamó Geni, alborozado. El hijo de Thoth regresa a su tierra convertido en un sabio. Pero dime, ¿eres en verdad Neferor, con quien paseaba en el río? ¿No serás una suerte de aparición? inquirió sonriente. Venida desde Perjai para abrazarte, contestó Neferor, divertido. Dime, ¿continúas tirando piedras a los cocodrilos? ¿O te has convertido en una persona seria? Afe mía que eso será difícil de lograr. Aunque ya apenas visito el lago. Viajo junto a mi padre por toda la región para vender nuestros vinos, a la espera de que el dios se fije en ellos algún día. Tú vives en su mismo palacio, seguro que le conoces. Me temo que Nevmatra no haya sentido mucho interés por mi persona. ¿Por qué tipo de prodigio te has convertido en escriba real? Volvió a preguntar Geni sin hacer caso al comentario anterior. El divino Sea y se apiadó de mi destino. Te auguré que lo conseguirías, que algún día llegarías a ser escriba, como deseabas. Pero dime, ¿no fue Amón quien te acogió entre sus brazos? Neferor asintió sin cambiar su expresión. Aprendí las palabras de Tote en su casa de la vida. Pero me temo que mi naturaleza no fuera la apropiada para ser merecedora de su reconocimiento. Mi impiedad resultó ser mayor que mi devoción, y el oculto me dejó ir con paso presto para mostrarme el camino del embarcadero. Ja, ja, ja. Mal pecador resultaría si tuvieras que ganarte la vida con ello. Tu alma se encontrará a salvo de la devoradora Kaditis Ais igual a guión cuando se celebre tu juicio ante Osiris, sobre todo ahora que debes conocer cientos de conjuros con los que librarte de una condena. En Karnak no lo vieron así, y tuve que seguir otra senda. En mi opinión más provechosa. Ser escriba real es un título por el que cualquier se si suspira y que pocos consiguen. Has debido de impresionarles a todos. Neferor sonrió a su amigo y le dio una palmada cariñosa. Este hizo un gesto de disgusto. No te será posible encontrar en todo Ipu un anfitrión peor que yo, dijo Geni, al punto. Ven y acomódate. Que traigan vino y pasteles, ordenó a sus sirvientes. Hoy nuestro huésped cenará como corresponde. Cuando supe de tu visita apenas pude dar crédito a lo que me decían. Ambos amigos rieron, y durante un rato hablaron acerca de sus vidas y expectativas. El negocio es próspero, la vida me sonríe y disfruto de ella cuanto puedo. ¿Qué más puedo desear? Brindemos por nuestro futuro. Que nos depare todo tipo de venturas. Volvió a exclamar Geni a la vez que alzaba su copa. Espero que te guste el vino, es el mejor que tengo. Neferor apenas se mojó los labios. ¿Acaso no es de tu agrado? Inquirió su amigo, preocupado. Me parece excelente. Es solo que no acostumbró a beber, pues no soportó sus efectos. No querrás ver a un escriba del Dios salir en brazos de tu casa, ¿verdad? Líbreme sed de semejante apuro, dijo Geni, riendo de nuevo. Pero dime, ¿te has casado? ¿Seguro que tienes ya hijos? No. Me temo que haya dispuesto de poco tiempo para el amor, contestó Neferor muy serio. Geni lanzó una carcajada. En mi opinión no hay tiempo mejor aprovechado que el que se emplea en el amor. Ator, su diosa, nos ha reservado en el todo lo bueno de la vida. Neferor hizo un gesto con la mano para quitar importancia al asunto. En su fuero interno se sintió incómodo, ya que continuaba siendo célibe. ¿Y tú? Quisos saber. Has tomado esposa. Hace dos años, aunque todavía no tenemos hijos. Ella es hermosa como pocas. Pronto se nos unirá y la conocerás. Neferor le dio la enhorabuena y acto seguido le preguntó por Newt, de la que tantas veces se había acordado. Se ha convertido en una mujer bellísima. Dicen que no hay otra como ella en todo el gnomo de Min. Y tú la ves. A menudo, dijo Geni, malicioso. Aunque te aseguro que, en cuanto a su carácter, ha cambiado poco. Neferor sintió una cierta ansiedad al hablar de la joven, pero la disimuló bien. ¿Qué fue de su hermano? Quiso saber, para cambiar de conversación. De Anu. Se lo comió un cocodrilo, dijo Geni como si fuera la cosa más natural del mundo. Neferor se quedó con uno de los pastelillos a mitad de camino de su boca, perplejo por el tono que empleaba su amigo. Ya sabes cómo era, se disculpó Geni. No hacía más que caerse al río y cometer diabluras. Con los años se convirtió en un pequeño cabrón, y un mal día sirvió de merienda a Showback. Hubo un gran pesar, no te vayas a creer, aunque en el fondo a nadie le extrañara. Neferor observó a su amigo esbozar una sonrisa, como si el hecho no tuviese importancia, y acto seguido se llevó el pastelillo a los labios de forma mecánica. Entonces se escucharon unos pasos y una suerte de diosa entró en la sala. Geni se levantó para recibirla. Al fin mi bella esposa condesciende a acompañarnos, dijo sin dejar de sonreír. Neferor vio cómo aquella mujer avanzaba hacia el compaso gracil. Él pensó que si Ator se reencarnara, lo haría en un cuerpo como aquel. Llevaba una peluca muy elaborada, con una cinta decorada con hermosos motivos florales sobre la frente, muy al gusto de la sofisticada moda que imperaba en Egipto. Vestía una túnica larga, de lino de la mejor calidad, y muy vaporoso, con un solo tirante que dejaba uno de los pechos casi al descubierto. El vestido iba sujeto a la cintura por un elaborado pasador de cuentas de oro y lapislázuli, y sus pies calzaban unas delicadas sandalias de fina piel con adornos de cornalina. Un collar de malaquita y un primoroso brazalete de oro y marfil hacían juego con unos pendientes dorados con incrustaciones también de malaquita, que daban a la señora un aspecto en verdad suntuoso, tan en boga entre la alta sociedad de aquel tiempo. Neferor la observó aproximarse como si fuera una aparición, mas cuando su rostro se hizo reconocible, el escriba estuvo a punto de perder la compostura y soltar un juramento, era Newt. Newt. Balbuceó, sorprendido. No puede ser. Eres Newt. La joven se sonrió complacida del efecto que causaba en su invitado, y Neferor la estudió con atención. No se había equivocado en su juicio. Con el paso de los años, Newt se había convertido en la hermosa mujer que ya se intuía sería cuando era niña. Me tienes por una aparición surgida de la mente. Quiso saber ella mientras se le aproximaba. Tanto he cambiado. Neferor miró con cara de bobo a su amigo y éste lanzó una carcajada. Ya te adelanté que algún día la haría mi esposa, señaló Jenny, ufanándose de sus palabras. ¿Acaso lo has olvidado? El escriba fue incapaz de responder. Recordaba perfectamente las bravatas de su amigo, y también sus vaticinios mientras jugaban en el río. Él mismo participaba de ellas, sobre todo en lo referente a Newt, de la que siempre había estado prendado. De hecho, la joven había sido durante los años pasados en el templo un nexo de unión con su vida anterior. Una luz que le permitía escrutar un pasado en el que su imagen había permanecido viva. Formaba parte de su fantasía sexual y había pensando en ella tantas veces, que al final la joven había terminado por convertirse en poco más que una quimera, como él mismo llegó a convencerse un día. Era absurdo creer que la niña que dejara en Ipu, siete años atrás, pudiera estar esperándole, pues él mismo formaba parte del espejismo con el que se consoló tantas noches. Newt se había casado con Jenny, tal y como éste había predicho, y Neferor tuvo que hacer ímprobos esfuerzos para no demostrar la decepción que sentía. ¿Me reconoces, Neferor? Le preguntó ella a la vez que extendía ambas manos hacia su amigo. Tanto he cambiado. Volvió a repetirle. Neferor disimuló su zozobra con la habitual máscara que tan bien manejaba, pero su semblante se iluminó al mirarla de nuevo. Solo eres más hermosa que cuando nos despedimos aquella tarde en el río, dijo él. Tu marido me advirtió que eras bella, pero no me imaginé cuánto. Ella río complacida. Era una sorpresa que te teníamos preparada. Cuando supimos que nos visitaría sentimos una gran alegría. No hemos sabido nada de ti durante todos estos años, señaló Jenny. Neferor hizo un gesto ambiguo. A veces las circunstancias nos empujan hacia lugares distantes, dijo. Bueno, lo importante es que hoy has regresado, y que lo celebraremos contigo, apuntó Jenny. Prueba este vino, a ver qué te parece. Un criado sirvió un líquido dorado en la copa de la escriba y éste lo paladeó con deleite. ¡Hum! exclamó Neferor, aunque no entendiera en absoluto de vinos. Es delicioso. Procede de unos viñedos próximos a Buto. No se trata de un simple irep, vino, ni de un irep nefe, buen vino, es un irep nefe nefe, un vino excelente, al que se rendiría nuestro Dios con toda seguridad, afirmó Jenny, convencido, creo que es un gran entendido en vinos. Seguro que Nebma atrás sabría apreciar su calidad mejor que yo, que soy abstemio, apuntó Neferor. Quizá tú podrías obsequiarle una de mis ámforas, sugirió Jenny, ladino. Sería una buena oportunidad para que conociera mis caldos. Me temo que el faraón solo esté interesado en mis servicios como escriba. Pero si me das un ámfora prometo entregársela al gran Amenotex. ¿Te refieres a Amenotex, hijo de Apu? Preguntó Neut, interesada. Al mismo. Sabio entre los sabios. Sin duda él será capaz de valorar este vino como corresponde. ¿Tienes relación con él? Quiso saber Jenny. En efecto. Él es quien me ha enviado al norte en una misión de particular importancia. Jenny se removió en su pequeña butaca y esbozó una de sus características sonrisas. Escucha, dijo, bajando el tono de su voz. Si este vino llegara a Malkata, me haría inmensamente rico. Solo necesito a alguien que pueda introducirlo en la corte. Si me ayudas, te prometo que nadarás en la abundancia. Neferor asintió mientras lo miraba fijamente. No será necesario, señaló, imperturbable. Entregaré tu ámfora al gran Amenotex. Espléndido, espléndido, gritó Jenny, alborozado. ¿Has oído, Neut? No hay nada comparable a una verdadera amistad. Brindaremos mil veces por ella. ¿Qué sirvan más vino? Ordeno. Hoy cenarás con arreglo a tu rango. Mi cocinero ha preparado para ti pichones asados. Recuerdo que era tu plato favorito. A Neferor se le iluminó el rostro, pues era cierto, mas al ver el banquete que le tenían preparado arrugó el entrecejo. Te advierto que me he convertido en una persona frugal. Si como cuánto pretendéis acabaré en la necrópolis. Jenny río complacido, al tiempo que miraba de soslayo a su esposa, quien observaba disimuladamente a su viejo amigo. Hablemos de ti, se interesó Neut. Supongo que te habrás casado con alguna dama tebana, y tendrás hijos. Está tan soltero como cuando nos despedimos de él la última vez, intervino Jenny, divertido. Sin duda es un hombre sabio que sabe disfrutar de la vida. Newton vio aquel comentario y se fijó con más atención en su invitado. Este había cambiado, pues su aspecto distaba mucho de parecerse al del pobre campesino que fue en su niñez. Neferor no era un hombre guapo, y las orejas de soplillo que ella recordaba bien no le ayudaban en absoluto en este sentido. Mas poseía unos labios sensuales y carnosos, y unos ojos fascinantes que parecían capaces de dominar a través de su profunda mirada. Durante la velada, los amigos rieron y disfrutaron del banquete a la vez que recordaron los buenos momentos pasados en su niñez. Luego los anfitriones se interesaron por aspectos de la vida de su invitado, y por cómo era Perjai, la ciudad de la que tanto habían oído. Neferor les habló de todo ello, de lo que había sido su vida, aunque evitara hacer referencia a la desgraciada muerte de su familia, y también de la importante celebración que se avecinaba. La pareja se quedó boquiabierta al conocer las riquezas que albergaba la calveía, a Isa del regocijo, así como el lujo y la opulencia en la que vivían los cortesanos. El escriba contestó las más divertidas cuestiones en tanto hacía esfuerzos por no mirar a Newt más de lo que dictaba el decoro. En realidad, aquella velada supuso para él una verdadera prueba en la que tuvo que hacer frente a emociones que no estaba seguro de dominar. Desde el mismo instante en que vio a Newt sintió un irrefrenable deseo hacia ella. Era una sensación desconocida para él, y que en nada se podía comparar con los pensamientos lujuriosos que había tenido muchas noches en Karnak. La fantasía se había desvanecido para dar paso a una realidad bien distinta, y a la vez demoledora, contra la que no había conjuro alguno que resultara efectivo. Los milenarios textos que él tantas veces había estudiado no hablaban de aquello, y Neferor no tuvo otra alternativa que enfundarse en su habitual máscara, que para todo valía, y no atisbar en el interior de su corazón. La cena siguió su curso, y el vino se escanció generoso entre brindis y más brindis. Neferor se controló en la medida de lo posible, en tanto Jenny trasegaba las ámforas con una facilidad pasmosa. Incluso Newt pareció alegrarse más de la cuenta. Esta escuchaba las consabidas historias de su marido mientras observaba a Neferor. Su visita había supuesto una verdadera sorpresa para ella, ya que no había vuelto a acordarse de él en todos aquellos años. En realidad el joven nunca había llamado su atención, más allá de los juegos que compartieron en la infancia. Ella siempre lo había considerado un mered, un pobre labriego atado a la tierra que trabajaba sin ningún porvenir. Desde pequeña había estado convencida de que su destino se encontraba muy lejos de Ipu. Ella había nacido para desposarse con un príncipe, y por algún motivo había ido a caer en aquel gnomo insignificante en el que los príncipes no existían. Mil veces había maldecido a la diosa Mesgenet por haberse ocupado de ella dentro de un vientre que no la correspondía. Mesgenet había determinado su destino y elaborado su ca de forma inapropiada. No había tardado mucho en darse cuenta de cuál era la realidad del mundo que la rodeaba. Ella era hija de un capataz, y sus expectativas no podían ser satisfechas con facilidad. Su belleza era su baza, y debía hacer uso de ella antes de que comenzara a marchitarse, algo que, por desgracia, solía ocurrir pronto en Kemet. Jenny significaba una buena oportunidad para ella. Newt le conocía desde la infancia, y sabía la pasión que siempre le había demostrado. Llevaba pidiéndola en matrimonio toda la vida, y ella decidió considerar la posibilidad. La familia del pretendiente se había enriquecido durante los últimos años, y su viejo amigo podría mantenerla apropiadamente y costear la vida lujosa que ella deseaba llevar. Más tarde vendrían los hijos, y ellos se convertirían en parte fundamental de sus anhelos. Serían educados como correspondía, y tendrían la posibilidad de acceder allí donde la joven hubiera querido. De esta forma Newt se casó con Jenny quien, tal y como ella suponía, la agasajó hasta el exceso. Hizo construir para su esposa una villa digna del nomarca y la cubrió de joyas y costosos vestidos para que señoreara como la mujer más hermosa del nomo. Le regaló esclavos y una vida en la que lo único que tenía que hacer era mantenerse bella. Todo cuanto se pudiera desear crecía en aquel vergel erigido para conseguir la eterna felicidad. Sin embargo, las cosas no resultaron ser como ella esperaba. No fue necesario mucho tiempo para que Newt se diera cuenta de que allí no sería feliz. Jenny la abrumaba con sus regalos al tiempo que le demostraba una pasión que parecía no saciarse nunca. La joven comenzó a agobiarse, y surgieron las primeras disputas. Enseguida se convenció de que su marido no tenía los modales apropiados para ella, y que por muchas riquezas que acaparara nunca le procuraría la posición social que Newt había soñado. Sería la más rica del lugar, pero eso no era suficiente. Las frecuentes ausencias de su esposo hicieron que ella llevara una vida regalada. Pero, aunque estaba segura de que Jenny la amaba, empezó a tener dudas respecto a su fidelidad. La joven se había desposado sin estar enamorada, pero cumplió con sus obligaciones conyugales sin reparos, pues era de naturaleza fogosa. Sin embargo, su principal objetivo al hacer el acto era el quedarse embarazada. Quería tener hijos cuanto antes, pero, por motivos que no llegaba a entender, éstos no venían. Acudió a algunas hecas para que pusieran remedio al problema, pero las hechiceras no consiguieron sino preocuparla más, y al poco Newt comenzó a pensar que su marido tenía amantes. Era creencia extendida que en la primera eyaculación del hombre, tras varios días de abstinencia, se encontraba la simiente capaz de dejar encinta a la mujer. Por ello, muchos viajeros, antes de regresar a su hogar, hacían un alto en alguna casa de la cerveza cercana para aliviarse, y así no preñar a su esposa cuando llegaran a su casa. Esta práctica era comúnmente aceptada por las damas que no querían tener más niños, y nadie se extrañaba por ello. Newt creyó que su marido era aficionado a tales prácticas, y se lo imaginó en brazos de alguna de aquellas mujerzuelas que solían frecuentar tales locales. Semejante vulgaridad le pareció insoportable, y por mucho que su marido le jurara por la eneada bendita que aquello era un disparate, Newt no le creyó, y su corazón comenzó a desesperarse. Jenny, que no frecuentaba ninguna casa de la cerveza, se abstuvo de viajar durante un tiempo para demostrar a su mujer que su simiente sólo le pertenecía a ella, mas a pesar de las constantes cópulas que celebraban, Newt no se quedó encinta, para gran pesar de su esposo. Este comenzó a decirse que quizás su mujer fuera estéril, y ella pensó exactamente lo mismo de su marido, ya que en su familia las mujeres siempre habían sido fértiles. Así pasaron dos años, durante los cuales aumentó la desconfianza entre los cónyuges, pues Newt estaba convencida de que si no daba un hijo a su esposo este acabaría por repudiarla, y terminaría en brazos de otra mujer. Jenny, por su parte, se aficionó a beber más de la cuenta, y empezó a ver en su esposa un bellísimo tesoro que nunca sería suyo por completo. Fue entonces cuando comenzó a buscar nuevas amantes. Aquella noche, mientras Neferor les hablaba, Newt sintió en su interior algo desconocido. Aquel tono cargado de razonamientos operaba en ella un efecto difícil de explicar. Se sentía embaucada ante aquella voz que les relataba historias de otros lugares, de otras gentes tan diferentes a las que ella estaba acostumbrada a tratar en Ipu. Su viejo amigo tenía la facultad de adormecer su voluntad como si se tratara de uno de aquellos magos que habitaban en los templos, para quienes no existían los secretos. Al observarlo, la joven pensó en los conocimientos que debía de atesorar ese derataru invitado y recordó que ya de chiquillo era un niño inteligente. En un acto reflejo se mordió suavemente un labio. Neferor estaba loco por ella en aquel tiempo, como bien sabía, aunque su natural timidez le hubiera impedido decírselo. Durante aquella velada, Newt se percató al instante del efecto que causaba en él. Neferor no desaprovechaba el momento oportuno para mirarla, con gestos calculados que captaron su interés. El escriba poco tenía que ver con su marido, ni con su fortuna. La riqueza que ambicionaba aquel hombre no era material, y sin embargo señoreaba entre los opulentos pues su mirada parecía ser capaz de desnudar el alma con facilidad. Sus símbolos reales le daban un aire ciertamente poderoso, ya que portaba el sello del dios, Nebmaatra, para abrir cualquier puerta en el país de Kemet. Muchos de los visires y grandes prohombres de Egipto habían sido escribas reales, y Newt se convenció de que el antiguo Meret bien podría convertirse en el futuro en visir o virrey del país de Kusi, pues notaba en él una fuerza que no era capaz de explicar y que la hizo fantasear de manera inesperada. En el transcurso de la cena, Newt estuvo segura de leer en los ojos oscuros del escriba, una y otra vez, el deseo contenido, y ella se estremeció. Jenny empezó a dar cabezadas, como solía ocurrirle a menudo en los banquetes. Hacía un buen rato que se le trababa la lengua, y Newt sabía muy bien cómo terminaría la noche. La cena había resultado espléndida, con manjares propios de la mejor mesa, que su invitado no había perdido ocasión de alabar, aunque se mostrara comedido. Los pichones asados habían supuesto para él toda una bendición, como reconoció en varias ocasiones, pero el vino sólo lo había degustado para hacer los honores a sus anfitriones con los repetidos brindis que propusiera Jenny. Neferor guardó las formas lo mejor que pudo. Su amigo Eiki hacía muchos años que habían quedado atrás, y a medida que avanzó la velada se dio cuenta de que no había demasiados temas de los que hablar. Más allá de la evocación de los viejos tiempos y los chismes de Malkata, la conversación carecía de interés, y el escriba prefirió circunscribirse a lo que le proponían sus viejos amigos. El bueno de Jenny apenas sabía leer, aunque Newt hubiera aprendido a hacerlo de forma elemental. Claro que tampoco lo necesitaba, pues había que reconocer que la belleza de ésta le desasosegaba sin remedio. Después de siete años sus caminos habían discurrido por lugares que en nada se parecían, aunque de ello nadie fuera culpable. El escriba se sorprendió de la frialdad que se demostraban sus anfitriones, y no acertó a comprender algunos reproches que se dirigieron, pero él poco sabía del amor, y mucho menos del matrimonio, por lo que supuso que todo se debería a alguna disputa como las que recordaba haber presenciado entre su difunto padre y su hermana, que acostumbraba a reprender al viejo a la menor ocasión. Cuando su amigo empezó a balbucear y a atropellarse con frases inconexas, pensó que el vino ya había hecho su trabajo, y que haría bien en retirarse. Pero enseguida Jenny comenzó a dar cabezadas, y al poco los sirvientes acudieron a sacarlo de la sala. Cuando se lo llevaron, Neferor hizo ademán de levantarse para despedirse de Newt. De ninguna manera, indicó está muy digna. Hoy eres el invitado de esta casa y espero que aceptes nuestra hospitalidad tal y como dictan las antiguas tradiciones. Después de tantos años sin saber de ti, deseamos que te quedes a pasar la noche. Además, será un honor alojar a un escriba real, concluyó, lisonjera. Neferor no pudo negarse al ofrecimiento, aunque por motivos que desconocía ardía en deseos de abandonar la casa. Era un impulso que le invitaba a hacerlo y que, no obstante, no pudo seguir ante los ruegos de aquella mujer a la que parecía imposible negarle nada. Sin embargo, tuvo el convencimiento de que se equivocaba al quedarse allí, y la sensación de que se arrepentiría. 5. Neferor observaba la luna desperezarse por entre los lejanos farallones. Tumbado bajo la ventana escuchaba la quietud que envolvía el lugar con los sonidos propios de la noche. Eran tal y como los recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido de manera misteriosa y él continuara aún trabajando los campos de los dominios de Amón, igual que hiciera en su niñez. El mismo aire perfumado por los arbustos de aleña, los mismos rumores procedentes del río. Sin embargo los años habían pasado, y ahora se daba cuenta de que sus recuerdos eran sólo eso, recuerdos, espejismos de una época lejana a la que ya no pertenecía. El encuentro con sus viejos amigos había supuesto para él una gran alegría y, a la vez, un inesperado desencanto. Quizás el hecho de que ambos estuvieran casados había influido en ello, hasta llegar a originarle aquella sensación de encelamiento que se negaba a admitir. Sin duda aquel desenlace le había supuesto una sorpresa inesperada y, en cierto modo, el final de su relación con una fantasía que le había acompañado durante muchas noches en la soledad de su celda. Él comprendía muy bien lo absurdo que resultaba semejante ilusión y, no obstante, había formado parte de ella con la esperanza de que algún día se hiciera realidad. Durante aquella velada dicha situación se había hecho presente en toda su magnitud, y le había ayudado a comprender su propia estupidez y lo poco que conocía acerca de determinadas cuestiones. Geni era parte de aquel espejismo y ello le había entristecido, ya que nada podía cambiarse. El que su amigo se hubiera casado con Newt le parecía algo natural, dadas las circunstancias, y se censuraba a sí mismo por no haberlo reconocido como tal. Justo era admitir que la aparición de Newt había cegado su razón hasta impedirle aceptar los hechos. Simplemente no estaba preparado para una impresión como aquella, y se había visto obligado a realizar ímprobos esfuerzos para sobreponerse a ello. Sin embargo, algo le quemaba las entrañas. Era igual que un fuego al que no sabía cómo hacer frente, que le había ido devorando lentamente durante el transcurso de la cena. De nada le valía el disimulo contra algo así, pues ni las máscaras que acostumbraba a ponerse surtían efecto. Representaba una atracción a la que le resultaba imposible resistirse, y que le impulsaba a mirar a Newt una y otra vez, con el corazón inflamado. Trató de hacer acopio de toda su capacidad de autodominio para desviar su atención de aquella mujer capaz de sofocarle, pero fue inútil. Su corazón se hallaba a merced de una pasión que se hacía corpórea después de años en los que él mismo la había alimentado en la soledad del templo. Neferor se sintió perdido al notar cómo su miembro se desperezaba a los compases de las miradas que Newt le regalaba. Se sentía atrapado por ellas, pues le resultaban tan cálidas que le invitaban a ser su prisionero. Ella era mucho más hermosa de lo que se había imaginado en sueños, y sin poder remediarlo sintió unas irrefrenables ganas de poseerla, en tanto sufría una embarazosa erección. Él la miró como quien es sorprendido perpetrando alguna travesura, y se convenció al instante de que aquella diosa era consciente de cuánto le ocurría. Neferor se movió incómodo en la cama. La luna había terminado por alzarse en su cuarto creciente e iluminaba suavemente la habitación para llenarla con su misterioso influjo. Desnudo, el escriba volvió a notar el deseo que había experimentado durante el banquete, y sin poder evitarlo se acarició en silencio. Al poco notó que su miembro le quemaba, y se rebeló contra su propio ardor, dando vueltas entre las sábanas. Entonces entró en una suerte de extraño sopor que parecía mantenerle en duermevela. Los sueños y la tenue luz que entraba por la ventana se daban la mano hasta parecer formar parte de una misma irrealidad que terminó por atraparle. Sin embargo, aquella especie de fantasía parecía dispuesta a hacerle participar de ella, como si en la misma habitación tuviera lugar la escena que empezaba a desarrollarse en su sueño. Una sombra se movía sigilosa a través de la misma, huyendo de la luz hasta aproximarse al lecho. Allí observaba la respiración profunda del escriba, y cómo su cuerpo parecía empapado por el sudor producido por la llama que lo consumía. El espectro aparentaba conocer su origen, ya que se aproximó aún más al yacente, satisfecho de cuanto contemplaba. Neferor fue consciente de su presencia, y le invitó a entrar en su letargo. Al principio no era más que una silueta que se difuminaba como si fuera etérea pero que, no obstante, resultaba perceptible. Esta lo observaba con atención, y luego se le aproximó hasta rozar su piel sudorosa. El tacto era tan suave que el escriba se sintió invadido por un bienestar que le hizo exhalar un suspiro. Mas las caricias parecieron hacerse reales a la vez que se extendían por todo su cuerpo. Entonces Neferor intentó abrir los ojos, pero sus párpados le pesaban tanto que le resultaba inútil luchar contra ellos. No obstante podía ver cuánto ocurría a su alrededor. La sombra pugnaba por hacerse real, y el escriba pensó que quizás se tratara de un súcubo que venía a visitarle. Desde la menti, alguno de sus demonios había acudido en aquella hora para transmitirle algún mal, o insuflarle el soplo de la muerte. El soplo de la muerte penetra por el oído izquierdo, le habían advertido muchas veces los sacerdotes, y él se había acostumbrado a dormirse sobre ese lado. Pero pronto se dio cuenta el escriba de que no se trataba de ningún genio infernal. Eran las yemas de unos dedos las que se deslizaban por su piel para crear dibujos ilusorios que le proporcionaban placer. Ahora veía claramente la figura que lo acompañaba, aunque no acertaba a reconocerla. Al intentar incorporarse sintió como unas manos se lo impedían, y escuchó un suave siseo que le ordenaba que obedeciera. Él permaneció tendido, envuelto en la penumbra, dejándose hacer tal y como le pedían. El tacto suave acabó por convertirse en un roce cierto. Unas manos se deslizaban aquí y allá para estimular sus sentidos con cada caricia. Era un sueño extraordinario, como nunca había tenido, y Neferor participaba de él como si en verdad fuera real. Él estiraba sus brazos, ansioso, pero ansioso, la sombra se escabullía una y otra vez, resultando imposible tocarla. Entonces notó cómo aquellos dedos se volvían más atrevidos, hasta despertar en él las primeras oleadas de placer. El escriba se agitó inquieto, y otra vez intentó incorporarse, pero de nuevo se lo impidieron. Ahora percibía claramente su miembro inflamado, y también cómo se apoderaban de él para frotarlo con habilidad. Los gemidos se hicieron presentes con la desesperación de quien no es capaz de participar plenamente. En su sueño, Neferor pugnaba por levantarse para reunirse con aquella especie de aparición que era incapaz de ver, pero una fuerza misteriosa se lo impedía. En ese momento la figura se hizo más atrevida y él sintió unos labios sobre su piel, y como la exploraban, muy lentamente, a la vez que una lengua se deslizaba para aventurarse hasta donde nunca nadie había llegado. Resultaba un placer desconocido al que le era imposible renunciar, pues se apoderaba de algo más que de su cuerpo. Neferor creyó que su mismo K, su esencia vital, participaba de aquellos goces que aumentaban con cada caricia para ofrecerle un escenario irreal. Aquella debía de ser la antesala al santuario de Ator, la diosa del amor, que le llamaba a su presencia para hacerle partícipe de los más excelsos goces. Sólo así podía comprender cuánto ocurría. Sin embargo, el sueño parecía cobrar más realismo con cada roce. Aquellos labios subieron desde su vientre, zigzagueando como hacían las víboras cornudas, depositando su veneno en pequeñas dosis con cada mordisco que le propinaban. Ya próximo a su cuello, Neferor extendió las manos y pudo reconocer, al fin, el contorno de la sombra que se había hecho corpórea. Recorrió sus formas, incrédulo de que un cuerpo semejante se hubiera venido a visitarle para formar parte de su ensueño. Neferor se aferró a sus nalgas y sintió como unos pechos se aplastaban contra él, en tanto le mordisqueaban el cuello. Su amante suspiró de placer al sentir la dureza de aquel miembro que la quemaba, y con habilidad se colocó sobre él para hacer lo suyo muy lentamente. El escriba vio por primera vez la silueta que se recortaba a través de la claridad que entraba por el ventanal. Era el cuerpo de una diosa, sin duda, una imagen de formas perfectas que cabalgaba sobre su falo con la cadencia de quien estaba dispuesta a obtener placer de cada movimiento. Con cada contoneo, la diosa arrancaba gemidos desesperados de aquel esclavo que yacía bajo su poder, sin que éste supiera qué suerte de prodigio obraba en aquella hora. El escriba alzaba sus manos para acariciarle los pechos con torpeza, con la inexperiencia propia del que nunca lo había hecho con anterioridad. Pero a la diosa no le importaba. Aquel era un acicate más que la impulsaba a tomar el cuerpo de aquel simple mortal que nada sabía sobre el amor. Ella notaba su virilidad dentro de sí y la manejaba a su antojo, hasta medir cada embate a fin de alargar su carrera, ya que percibía con nitidez como aquel hombre se le entregaba por completo. Neferor no podía sino dejarse llevar. Se sentía transportado a lo desconocido, pues no sabía cuál sería el final de aquella frenética cabalgada. Él deseaba que no acabara nunca, y se aferraba a aquel cuerpo con la desesperación de quien ha encontrado un tesoro del que ya nunca estaría dispuesto a desprenderse. La soledad de sus noches pasadas en Karnat quedaba al descubierto para presentarle su cara más sordida. Aquella que le había llevado a frecuentar prácticas con las que creía poder vencer al amor, del que había supuesto no necesitar nada. Pero ahora, mientras yacía a merced de su embrujo, comprendía su formidable poder, su capacidad para transformar a quienes se rinden a él, la fuerza de su amarre. Su propia naturaleza así se lo recordaba con cada moa concavimiento de la diosa. Aunque el escriba hubiera intentado renunciar a ella, ésta seguía viva, agazapada, como suele ocurrir, a la espera de una oportunidad para hacerse presente y demostrar que era imposible huir de ella. Muchas noches, Neferor había sentido su presencia para revelarse ante ésta, a los deseos que en ocasiones le reconcomían y que él atribuía a una llamada de la lujuria a la que debía combatir. Por eso había permanecido célibe hasta una edad en la que nadie en Egipto lo era. Detrás de aquella palabra existía una cara de la que no podría olvidarse jamás. Ese había sido su triste secreto desde su niñez. La lujuria había traído aparejada la desgracia a su familia, y tenía un rostro, Ekaib. Un hombre al que nunca perdonaría. Sin embargo, la diosa que lo manejaba con la magia de Isis le había hecho enterrar aquellos recuerdos. Él se sentía flotar en sus manos, libre de preocupaciones, como si en verdad se hubiera despojado de todas sus miserias y se elevara dichoso por primera vez en su vida. Nunca pensó que pudiera existir un sueño semejante, y se le ocurrió que quizás se hallara en realidad disfrutando de los placeres del paraíso, aunque no recordaba haber pasado por el tribunal de Osiris. Neferor parpadeó de forma repetida para intentar ver mejor a su amante. Esta había empezado a gemir con más desesperación, y se arqueaba de vez en cuando para exhalar un murmullo lastimero. Él notó aumentar su excitación con cada movimiento, hasta correr desbocado hacia un final que no podía controlar. Entonces se aferró con mayor frenesía una a aquellas caderas de las que no quería soltarse jamás. La diosa le comprendió al momento, pues comenzó a imprimir a estas un ritmo infernal ante el que resultaba difícil ahogar los gemidos. Neferor vio cómo en el camino por el que galopaba se abría una puerta por la que se precipitaba rodeado de un placer inmenso, como nunca había experimentado. En ese momento sus ojos se abrieron por fin para ver la cara de la diosa que le había transportado hasta los campos de Lialú. Un haz de luz plateado incidía sobre su rostro mientras ella le sonreía, y Neferor creyó encontrarse ante una aparición celestial. Newton Persona había venido a visitarle. Exhaustos, ambos amantes cayeron desfallecidos, envueltos en el manto que sólo la pasión era capaz de tejer. Sus cuerpos, sudorosos, permanecían todavía unidos, como si quisieran compartir hasta la última gota de sus propias esencias. El escriba trataba de poner orden en su corazón, pero no podía, se sentía incapaz a llamar a la puerta de la razón, como si en verdad viviera una ilusión. Sus manos se aferraron de nuevo al cuerpo de su amada, para convencerse de que estaba allí, tal y como pensaba. Newt, el objeto de sus pensamientos durante años, lo había llevado de la mano a través de una nueva dimensión. ¿Pero cómo era posible? ¿Qué tipo de hechizo se había obrado aquella noche? Aquello no podía ser sino cosa de Eccas. Newt se abrazó a él mientras tomaba aliento. Elegí mal, le susurró al oído. Nunca pensé que regresarías. Ahora soy parte de tu sueño. Neferor parpadeó pesadamente, cual si el sopor lo invadiera por completo. Le pesaban tanto los párpados, que a duras penas podía fijar la mirada en su amante. «Eres parte de mi sueño», repitió el escriba con un hilo de voz. Mas ya no podía verla. Sus ojos se cerraban de nuevo y él se abandonaba en su letargo. Un sueño que deseaba que no acabara nunca. 6. Clareaba cuando Neferor regresó de su sueño. Despertó con pesar, como si se resistiera a abandonar aquel estado que le había proporcionado la felicidad absoluta. Nunca había sentido su espíritu volar libre de preocupaciones, liviano, después de haberse deshecho de la pesada carga que parecía llevar consigo en cada momento. Esta había desaparecido a medida que la magia de lo desconocido se había ido apoderando de él. Suka había participado plenamente de ella y tenía la sensación de que Subá, había sido capaz de observar cuánto había acontecido, igual que si se tratara de algo intemporal, un episodio más propio de aquellos que han ganado la felicidad del paraíso que de los vivos. Al abrir los ojos, el escriba permaneció un rato observando la luz de la mañana que entraba a través de la ventana. Experimentaba un bienestar al que resultaba difícil sustraerse, y que flotaba sobre aquel lecho en el que había tenido lugar lo inexplicable. Neferor se resistía a poner orden en sus pensamientos, ya que sabía que le alejarían del estado de placidez en el que se encontraba. Sin embargo, éstos fueron tomando forma en su corazón de manera inexorable, en un intento por comprender el significado de todo aquello. A través de la claridad, Neferor dibujó de nuevo las formas de la diosa que lo había acompañado, sus pechos turgentes, sus caderas voluptuosas, sus muslos de bronce. Entrecerró los ojos un instante para recordar la cadencia de aquellos movimientos que le habían transportado hasta el abandono. Al pensar en ello el escriba tuvo otra erección, y se incorporó ligeramente para observar cómo su miembro se había inflamado por el deseo. El joven hizo una mueca de disgusto y al punto comprobó que había restos de semen sobre su vientre. Trató de convencerse de que todo era producto de la ilusión, un sueño maravilloso que había tenido oportunidad de vivir de manera misteriosa. Pero enseguida se presentó el rostro de la diosa. Era tan nítido que al momento sintió temor, y de sus entrañas le llegó un regusto amargo que terminó con su dicha para sumirle en los más sombríos pensamientos. Newt había estado allí aquella noche para entregarse a él por completo. Ni en la más sordida de sus fantasías Neferor hubiera podido imaginar algo semejante, pues era un sueño lo que había acontecido. Un sueño tan real como imposible, que ahora le llenaba de zozobra, que le conducía a una situación de la que no era dueño. Su propia esencia había participado de aquel encuentro, que le había llevado a un estado de absoluto abandono que ahora le resultaba inconcebible, como lo era el placer que la diosa le había proporcionado. El rostro de esta última se apareció de nuevo, y al punto recordó las palabras que le susurraran al oído. Newt le hablaba todavía jadeante, para confesarle sus más íntimos secretos, aquellos que nunca le debía haber contado. El escriba se levantó presto, como movido por un mal presagio. Amar a Newt de aquella forma suponía el peor pecado para cualquier hombre que quisiera seguir el Maat. Un acto escandaloso al que la diosa de la justicia miraría horrorizada, incluso aunque se tratara de un sueño. El, Neferor, escriba sapientísimo educado en la virtud y el ejemplo, se había comportado con la vileza propia del que nada sabía de Maat. Un súbito remordimiento se apoderó de su corazón al pensar en Jenny. Él había acudido a su casa como invitado para terminar yaciendo con su esposa de la manera más ordida. Pero lo peor no era eso, pues él sabía muy bien que la había deseado durante toda la velada, y que antes de que tuviera lugar aquel infernal sueño él se había acariciado mientras pensaba en ella. El hecho de que Newt le hubiera confesado sus sentimientos no hacía sino añadir mayor incertidumbre a su corazón. El escriba se encontraba perdido ante el recuerdo de unas palabras que nunca podría olvidar. Dudaba de sus actos y de su propia conciencia a la vez que se veía vencido por unos acontecimientos que le sobrepasaban por completo. Neferor se aproximó a la ventana en un intento de arrojar un poco de luz a su corazón. No podía permanecer allí ni un minuto más y, sobreponiéndose a su congoja, se vistió con celeridad para salir raudo de aquel habitáculo que no olvidaría jamás. La casa estaba en silencio, y uno de los sirvientes le explicó que su señor había salido muy temprano hacia Ipu, y que la señora dormía en sus habitaciones, ya que acostumbraba a levantarse tarde. Al parecer Jenny había dejado un ámfora para él, y Neferor se sintió humillado por su propia conducta. El escriba abandonó la casa de su amigo sin atreverse a mirar atrás. Si allí quedaba su vergüenza era preferible no detenerse para averiguarlo, y mientras recorría el sendero camino del embarcadero, sus pensamientos se volvieron aún más confusos y desalentadores. Aquello no era sino un mal presagio, y él estaba convencido de que, de alguna forma, los dioses a los que honraba le castigarían. Al llegar a la embarcación, el lacayo que lo acompañaba dejó el ámfora en el malecón. Neferor se quedó un momento observando la nave. Suponía todo un motivo de orgullo para cualquiera el poder navegar en ella, y él lo hacía como escriba real con una importante misión que cumplir. Al regresar a la realidad que le había llevado hasta allí, Neferor se sintió empequeñecido. Su vanidad no era nada comparada con el poder del Dios, y su traición un hecho que debería quedar atrás para siempre, olvidado como el sueño que debía haber sido. Sin poder evitarlo se acordó de Ekaib, y de todo cuanto había significado en su vida. Su rostro no había dejado de presentársele desde que atracara en el puerto, y al hacerlo el escriba había sentido como sus entrañas se retorcían impregnadas en él. En algún lugar el déspota se encontraría disfrutando de su ignominia, libre de toda culpa, sonriendo como sólo él sabía. Con frialdad, Neferor pensó que sus caminos aún no debían cruzarse, y aquel amargor le llenó la boca. Entonces se le ocurrió que su conducta, en cierto modo, le había acercado a aquel canalla pues no en vano había traicionado a quien le había dado su amistad, y además en su propia casa. Al ir a subir al barco, el ámfora se escurrió de entre las manos del escriba y fue a Estrel fue a helarse contra el suelo. El recipiente se hizo añicos, y su contenido se esparció sin remedio, para disgusto de Neferor. Este lo observó un instante cariacontecido. Allí quedaba rota aquella ámfora, como tantas otras cosas. 7. Neferor navegó nilo abajo con la impresión de que Egipto se presentaba ante él en toda su inmensidad. Cada recodo del río le reservaba una nueva sorpresa, algo que llamaba su atención y le hacía comprender la diversidad que encerraba Kemet. Aquella era una tierra de faraones, pero también de frondosos palmerales y desiertos sin fin, de miles de especies que llenaban de vida el valle y de gentes dispuestas a honrar a los dioses cada día, aún en su pobreza. Pronto se acostumbró a recibir el saludo de los campesinos que se inclinaban al paso de su falúa, y también a ver surgir de entre la espesura templos centenarios erigidos para mayor gloria de los dioses, y que parecían dispuestos a ver pasar los milenios, acaso para contar sus propias historias a los tiempos venideros. Cuando la nave atracó en Memphis, en medio del bullicio de su puerto, Neferor respiró aquel ambiente cosmopolita cargado de antigüedad. Y Nebed, la ciudad del Muro Blanco, le daba la bienvenida con su cara acostumbrada de calles atestadas de gentes dispuestas a buscarse la vida cada día, y que hacían de la capital un enorme crisol en el que se mezclaban las pasiones humanas. La ambición y la virtud convivían allí a diario, y sus más de quince siglos de historia habían dejado en la urbe una pátina invisible que, sin embargo, podía sentirse en sus callejuelas, o respirarse en cada esquina como un perfume milenario al que los ciudadanos no estaban dispuestos a renunciar. Y Nebed era tan vieja como el propio país de las dos tierras. Allí los palacios se levantaban desde tiempos inmemoriales y los edificios de la administración habían sido testigos privilegiados de la historia de Egipto, de su ruina y también de su grandeza. Resultaba imposible comparar Memphis con la lejana Tebas. La ciudad del Muro Blanco era una urbe que trascendía al propio país, ya que en ella se daban cita gentes de la más diversa condición llegadas desde todos los puntos del mundo conocido. Muchos extranjeros se habían establecido en Memphis, donde podían hacerse buenos negocios. Su puerto, Pernefe, el Buen Viaje, era lugar de obligada recalada para los mercantes que se atrevían a navegar las aguas del Gran Verde, y que unían comercialmente lejanas ciudades bañadas por aquel mar que a los egipcios tanto les disgustaba. El Gran Verde era un dominio de Seth, el terrible señor de las tormentas, y lo mejor era no aventurarse en él. Aquella capital abierta al mundo conocido poco tenía que ver con Basset. Tebas había pertenecido durante muchos siglos al Egipto profundo, donde las tradiciones y costumbres apenas habían cambiado. Sus paisanos se tenían por fieles devotos de los ancestrales dioses, y su capital era considerada por muchos como la reserva espiritual de la Tierra Negra. No fue sino hasta la llegada de los faraones guerreros cuando Tebas se abrió al mundo por primera vez. Los inmensos tesoros conquistados enriquecieron a su templo de Karnak e hicieron de la ciudad un emporio comercial en el que las grandes caravanas se detenían a negociar las más valiosas mercancías. Amenotex III había embellecido Tebas como ningún otro faraón, y aún así continuaba siendo una pequeña capital a la que el dios Amón había elevado en importancia. Sin embargo en Memphis era sencillo perderse, como Neferor pudo comprobar, aunque pasear por sus antiguos barrios le resultara una experiencia que nunca olvidaría. Percibió enseguida aquel aire de independencia que despedía la metrópoli, y le agradó la sensación de poder deambular libremente sin que nadie se fijara en lo que hacía. El lugar le gustaba, y dio gracias por anticipado a los dioses por las maravillas que le tenían reservadas. Durante meses, Neferor recorrió la región menfita en busca de los antiguos ritos que le habían llevado hasta allí. El gnomo rebosaba de historia, y el escriba se rindió ante la grandeza de un tiempo que parecía perderse entre los velos del misterio. Sus pesquisas le llevaron a visitar los enclaves levantados por los dioses hacía más de mil años. Cuando sus pasos le condujeron hasta Giza, Neferor se sintió asombrado ante lo que veían sus ojos, y tan insignificante que pensó en el enorme poder que debieron de detentar los antiguos faraones. Nada podía compararse con los ciclópeos monumentos que se elevaban en aquella meseta. El propio templo de Karnat resultaba minúsculo al compararlo con las pirámides que se alzaban hacia el cielo para unirse con Areí en todo su esplendor. La caliza blanca de sus caras, purísima, refugía ante los rayos del sol para crear destellos sin fin, como si hubiera infinitos espejos que reflejaran la luz del Padre de los dioses. Era un efecto cegador que llevó al joven a recordar los cultos solares de que le hablara Wui, y ahora se daba cuenta de su verdadero alcance. La gran pirámide le invitó a reflexionar sobre determinados aspectos. El mismo significado del monumento quedaba a la vista para todo aquel que estuviera dispuesto a comprenderlo. Era una maravilla del genio humano, un desafío para los dioses creadores, un alarde de poder, pero sobre todo una representación de la inmortalidad. Aquellas pirámides se habían ideado con la intención de que fueran eternas, como lo era el alma. El va de los dioses que se hicieron enterrar en ella se uniría a los creadores que habitaban junto a las estrellas cercan-paularse en una suerte de mágica simbiosis que gravitaría sobre el propio país de Kemet. Egipto quedaría cubierto por el manto protector que sus antiguos faraones tejieron para velar por su pueblo ante los dioses, y lo harían hasta el fin de los tiempos. Cuando Neferor fue atendido por los sacerdotes que todavía rendían culto a Kufu en el pequeño templo que se mantenía junto a su pirámide, entendió el auténtico significado de la monstruosa edificación, su verdadera razón de ser, que iba más allá de un mero enterramiento real. Kufu, Keops, había decidido inmortalizarse para permanecer en Egipto hasta que los dioses vieran cumplidos los días. La pureza de aquel enclave no tenía parangón, y Neferor tuvo una idea clara de lo que encerraba la fiesta Jebsed. El escriba repasó cuántos archivos encontró en su camino e hizo una visita a la enigmática esfinge que vigilaba el oriente. Su expresión le subyugó, y se animó a ver la estela erigida entre sus patas delanteras por orden de Tutmosís IV. Al rememorar la historia recordó su conversación con Amenotex, hijo de Apu, y decidió leer las palabras grabadas en la piedra. Un día ocurrió que el príncipe Tutmosís había salido de paseo a mediodía. Neferor estudió con interés los símbolos sagrados grabados en la piedra. Le emocionaba pasar las yemas de sus dedos sobre los jeroglíficos, pues estaba convencido de que le transmitían su magia. La historia era tal y como la recordaba, aunque la estudió con atención. «Mírame, obsérvame», decía más adelante, «Tutmosís, hijo mío. Yo soy tu padre Armakis Kepriratum. Te entregaré toda la realeza sobre la tierra de los vivos. Llevarás su corona blanca y su corona roja sobre el trono de Geb, el heredero. Tuya será la tierra en toda su longitud y su anchura, y todo lo que ilumina el ojo del Señor Universal». Neferor continuó leyendo hasta el final, y cuando acabó permaneció pensativo, en tanto recordaba la expresión socarrona de Uy al hablarle de aquella estela. Había algo ciertamente curioso en el relato que al joven no le pasó desapercibido. En la estela del sueño no se hacía la más mínima referencia a su divino padre Amón, como si no existiese. En su visita a Abusir, Neferor permaneció un tiempo en el templo solar del faraón Neuserra. En los relieves inscritos en sus muros se hacía referencia a la conmemoración del Jebsed y a las complejas liturgias que tenían lugar. El joven tomó nota de cuánto le interesó, y sintió una gran excitación al convertirse en copista de aquellos oficios que permanecían olvidados en las piedras de los templos milenarios. En ocasiones durmió junto a ellos, rodeado por su silencio. Al escriba le gustaba el silencio, quizá porque formaba ya parte de él, tras los años pasados en Karnak. Pero comprendió que cada lugar era diferente, y que nada tenían que ver los monumentos de los faraones de la quinta dinastía con su amado Karnak. Eran distintos silencios que hablaban del largo caminar de los hombres que habitaban la Tierra Negra, de la evolución de una civilización sin igual. Sin embargo, el manto con el que se envolviera muchas noches estaba tejido con las mismas manos. El cielo estrellado le acompañó en su sueño del mismo modo que había ocurrido muchas veces en su niñez, durante las cálidas noches de verano, o en ocasiones cuando acompañaba a los sacerdotes astrónomos de Karnak. El cielo lucía igual, pero la sensación que tenía era la de hallarse bajo una bóveda que en nada se parecía a las que había visto. Era como si se encontrara en otro país, muy lejos, en el que el cielo y la Tierra se daban la mano en el horizonte, seguramente en los confines de la Tierra. Neferor lo atribuyó al desierto. La enorme necrópolis de Saqqara creaba un efecto singular bajo la luz de la luna. Allí la arena se difuminaba con tonos de ilusoria plata hasta convertirse en azul profundo. La Tierra y el cielo se unían para formar un todo, un universo en sí mismo en el que los dioses y los hombres convivían bajo leyes ancestrales que se mantenían inalterables como parte del cosmos. La diosa Nat le hablaba de todo aquello, y su vientre henchido de luceros le hacía ver que en Egipto todo era desmedido, desde sus grandiosos monumentos hasta su cielo estrellado, y que, tal como él había percibido, su propia insignificancia era real. Por último, Neferor se encaminó hacia el complejo funerario del rey Djoser, en Saqqara. Allí se levantaba la primera pirámide construida por el hombre, junto a pabellones y templos en los que se continuaba guardando culto al antiguo faraón. El joven se sorprendió del buen estado que mostraba el conjunto arquitectónico, del que se quedó admirado. El muro que rodeaba las quince hectáreas que ocupaba la monumental obra todavía se mantenía en pie en gran parte, y Neferor volvió a sentir de nuevo el efecto de lo intemporal. Allí los años apenas contaban, pues semejante obra se había proyectado para vencer al tiempo. El escriba encontró en Saqqara todo cuanto buscaba. Djoser había celebrado un festival sed y había dejado grabadas en los muros de sus templos imágenes que representaban dicho jubileo, así como información acerca de los servicios que se realizaron durante los actos. Neferor tuvo entre sus manos papiros de la época que aún se conservaban, y el joven los tomó con reverencia, pues se remontaban a la tercera dinastía, más de mil años atrás. Los sacerdotes le ayudaron en lo que pudieron, y Neferor pudo hacerse una idea de cómo Djoser celebró su Jebsed, cómo realizó la carrera ritual alrededor del enorme patio, y cómo levantó el Pilar de Jeb, símbolo de estabilidad, ante su pueblo. Después de varios meses de incansable búsqueda, el escriba dio por concluida su misión, al tiempo que comprendió lo que encerraba aquel jubileo que sólo unos pocos faraones habían podido celebrar. Antes de partir hacia Tebas, el joven permaneció unos días en Memphis para ordenar sus notas. Se sentía satisfecho por el trabajo realizado y también excitado por todo lo que había visto. Ahora poseía una idea de Kemet distinta, pues sabía que muchos siglos antes de que se pusiera la primera piedra sobre Karnak, Den, un faraón de la primera dinastía, buscaba ya la comunión con los dioses y celebraba su Jebsed. Todo en Egipto resultaba mágico. 8. Sin pretenderlo, sombríos pensamientos regresaron a su corazón para atormentarlo. Eran inquietantes, pues desasosegaban su espíritu sin que pudiera evitarlo. Durante los últimos meses Neferor se había visto libre de ellos, enfrascado como estaba en los quehaceres que le habían encomendado. Mas ahora que los había finalizado, se presentaban otra vez para conturbarle y devolverle al sueño que creía olvidado. La imagen de Newt se le presentaba con frecuencia como si en verdad habitase ya en su alma de forma permanente. Su sonrisa y su mirada cautivadora se mostraban de una forma tan nítida que atrapaban al escriba hasta hacerle suspirar por su recuerdo. Una y otra vez su cuerpo desnudo se sentaba de nuevo sobre él para conducirlo al paroxismo. Era un placer que iba mucho más allá de lo carnal, que comprendía aspectos que afectaban a su propio K, y que hacían de aquel encuentro un acto sublime. En tales momentos Neferor deseaba desesperadamente a la hermosa Newt. Era como una droga que paralizaba su razón y le empujaba a correr hacia sus brazos para tomarla una y otra vez hasta el límite de sus fuerzas. Luego la luz regresaba a él y pensaba en Jenny, y en el terrible pecado que había cometido. Sin poder evitarlo, le vino a la memoria una de las máximas admonitorias del sabio Taotek que tantas veces había leído, si deseas que dure la amistad en una casa en la que has entrado como amigo, guárdate de acercarte a las mujeres. Aquella advertencia había desaparecido de su corazón como humo barrido por una ráfaga de viento, él había ultrajado la casa de su viejo amigo, como lo haría el más bajo de los hombres. Semejante remordimiento le producía gran pesar, pues su culpabilidad era cierta. Él sabía muy bien que había gozado de la esposa de Jenny, y que durante años ésta había sido objeto de su deseo. Pero lo peor no era eso, lo malo era que continuaba deseándola, que se sentía esclavo de los goces que ella le había proporcionado. Aquello podía llegar a convertirse en un problema de consideración, capaz de conducirle al desastre. El adulterio estaba perseguido puesto que era motivo de divorcio para el marido engañado, y Neferor conocía las viejas historias en las que se hablaba de esposas adúlteras que eran ejecutadas. El escriba pensó que si conociera a otra mujer quizás esto aliviaría su sufrimiento. Por eso un día visitó un local famoso por las hermosas damas que lo atendían. Memphis era una ciudad en la que las casas de la cerveza abundaban particularmente. Las había para todos los bolsillos, y solían ser muy frecuentadas ya que una capital tan floreciente como aquella recibía visitantes de todo el mundo conocido. Neferor se armó de valor para ir allí, y fue capaz de vencer sus dudas y acudir a aquella casa de la cerveza que atendía al nombre de las concubinas de Ator. El funcionario que se la había recomendado no se había molestado en ocultar su mirada pícara, e incluso se animó a hacer un comentario jocoso al respecto, en tanto le daba una palmadita en la espalda. «Veis olazate sin temor», le dijo muy paternal. «Que las máximas morales son buenas para el espíritu, pero de vez en cuando conviene darle motivos para el arrepentimiento». El escriba se sorprendió por las palabras de su colega, que además era un seedisesi, muy reputado. «No me discutirás que el nombre del local no es apropiado. No se me ocurriría otro que lo definiera mejor. El ramillete de diosas que se recogen en su interior es digno de cualquier ofrenda que pudiéramos hacer a Ator. Muchos de los que acuden allí aseguran que lo hacen por pura devoción, y que es necesario honrar a la diosa de vez en cuando». Neferor le miró asombrado. «En fin, ya me contarás, pero ya te adelanto que en Tebas no encontrarás un local que se le pueda comparar», le aseguró el seedisesi. «Sigue mi consejo y aprovecha la ocasión». El escriba asintió embobado. «Ah, y pregunta por Sauska, que es muy servicial y conoce las artes del amor traídas de su tierra, le recomendó su colega mientras se alejaba. Neferor ni siquiera había podido abrir la boca, aunque Kuka, aun quizá resultara lo mejor, pues a la postre siguió su consejo y al anochecer se encaminó hacia las concubinas de Ator con un cierto malestar en el estómago, producto de los nervios, sin duda. Tras dar unas cuantas vueltas al fin se decidió a entrar, aunque lo hiciera temeroso de que alguien le pudiera reconocer. Más enseguida se disipó su recelo, ya que la clientela andaba a lo suyo y nadie reparó en su presencia. No obstante, Neferor se sentía tan cohibido que no sabía qué hacer, y al punto pensó en marcharse. Pero enseguida se le acercó un individuo que esbozaba la más franca de las sonrisas para ofrecerle una mesa. «Nos sentimos honrados con tan principal visita», le saludó, adulador, pues aquel tipo era capaz de oler un buen cliente a un iteru de distancia. El escriba hizo un gesto de agradecimiento y enseguida le confió que venía recomendado, aunque no señalara por quién, pues no sabía qué decir en tales casos. «Ah, mi discreción me obliga a no ser locuaz en estos asuntos, pero los notables de la ciudad me honran con su visita. Viéndote adivino que llegarás a Ekaet, gobernador, o quién sabe si a ti a ti, visir». Neferor hizo un moín de desaprobación, ya que no le gustaban aquel tipo de zalamerías. El dueño del local se percató de ello al instante. Él conocía bien a aquellos funcionarios relamidos y puntillosos. Saltaba a la vista que aquel cliente era un escriba, y de los importantes, por lo menos un seed y seesí. Llevaba tratando con ellos desde hacía tantos gentis que se sabía de sobra sus reacciones, y también lo viciosos que podían llegar a ser algunos. Tras unas palabras de cortesía, enseguida pasaron a los detalles. «Sauska, dices. Bueno, está muy solicitada. Es una beldad de otra tierra, ¿sabes?» Neferor le miró muy serio, como acostumbraba, y aquel tipo aprovechó para hacer una seña a uno de los sirvientes. «¿Quieres vino de Siria? Te aseguro que es digno de reyes». Neferor lo rechazó con un gesto. «¿Debuto? Tal vez. Zumo de granada estaría bien». El dueño abrió sus ojos como quien se encuentra con un genio del mundo inferior. Aquel escriba debía de ser de los místicos, y esos eran los peores. «Te advierto que tengo buena cerveza de cebada, y también de trigo, y un seed de primera calidad». El joven hizo una mueca con la que se daba por enterado. «Bien, la muchacha que quieres es muy diferente al resto. Se trata de una mujer de exótica belleza, y éstas se han puesto de moda últimamente». Neferor Asintio Nawar Asint, aunque desconociera este particular. «Tú lo sabes mejor que yo. Desde que el dios Nev Matra, vida, salud y prosperidad le sean dadas, se aficionó a las bellezas exóticas, éstas tienen una gran demanda». «Me hago cargo», dijo el escriba, que empezaba a cansarse de la situación. Enseguida le sirvieron el zumo de granada y el joven dio un sorbo. «Te gusta. Son granadas del gnomo de Min. Dicen que no tienen igual». Neferor le sonrió y pensó que lo mejor sería marcharse. «Se trata de una de las mujeres más bellas de Memphis», se apresuró a decir el dueño, que parecía capaz de leerle el pensamiento. «No te diré más que hay altos dignatarios que están encaprichados con ella, ¿entiendes?». «Creo que me he equivocado al venir aquí», señaló el joven, al tiempo que hacía ademán de levantarse. «No, por favor, quédate. Es solo que cuento con tu discreción», apuntó el dueño, Ladino. «Y con mis deben, supongo», recalcó el escriba con retintín. El dueño del local se relamió. «La diferencia entre lo bueno y lo mejor es siempre notable», señaló. Aquellas palabras despertaron la curiosidad del joven. «Lo comprendo. En tal caso, te diré cuál es el precio», dijo en tanto se acercaba para susurrarle una cifra. Neferor asintió divertido pues le gustaba el regateo. Llevaba haciéndolo desde que era un niño y todavía no sabía leer, aunque nunca se hubiera interesado por una mercancía semejante. Ella será quien marque la cifra, ¿no te parece?», apuntó el escriba. El tipo se acarició la barbilla e hizo un gesto a aquel joven relamido para que le acompañara al piso de arriba. Acto seguido entraron en una habitación recargada con costosas telas que adornaban sus paredes como si se tratase de una jaima. El suelo se hallaba cubierto de alfombras y cojines sobre los que se recostaba a una joven que los observó con atención. Enseguida se incorporó para acercárseles voluptuosa. Sin duda era tan bella como aseguraba el dueño del establecimiento, pues sus formas eran contundentes, aunque armoniosas, y su rostro, cargado de exotismo, hablaba de otras tierras y encerraba un cierto misterio que enseguida sedujo al escriba. La joven tenía un pelo largo y oscuro como la noche, que enmarcaba sus facciones para acrecentar su atractivo, y a Neferor no le extrañó que muchos hombres reclamaran sus servicios. Traigo los goces de oriente y agua para calmar tu sed, le dijo ella le dijo con voz cálida en tanto le medía con la mirada. Había algo en la dama que interesó al escriba, más allá de su belleza, y Neferor no tardó en cerrar el trato con el dueño en una parte. Este se dio cuenta al momento de que aquel escriba conocía el valor de las cosas y que calculaba con gran rapidez, así que, tras una pequeña representación, llegó a un acuerdo y se marchó. Has aceptado la hospitalidad que te ofrezco, le susurró ella mientras le atraía hacia el centro de la alcoba. En Mitanni, mi país, honramos a nuestros huéspedes. Neferor la miró con la timidez que le era propia y ella sonrió satisfecha. Durante unos instantes le estudió con atención y el joven se cohibió un poco más. Tú no eres asiduo a estos lugares. Dime qué te trae hasta mí. El tono de la Mitanni sorprendió al escriba, que se ruborizó. Quizá tu agua, tal como me ofreciste, dijo al fin, sobreponiéndose. Sauska entrecerró sus ojos, y el escriba tuvo la sensación de que aquella mujer poseía magia. Ven y túmbate a mi lado, le invitó. Deshazte de cuánto te oprime. Yo te ungiré y aliviaré tu alma. Neferor hizo lo que le pedía. Aquella voz cálida y embaucadora le resultaba una caricia a la que no le costó abandonarse. La joven parecía hacer honor a su fama, pues sus manos se apoderaron de él con delicadeza para invitarle a desinhibirse. Sauska. Musito el escriba en tanto cerraba los ojos con satisfacción. Es la diosa del amor para nosotros, los Mitannios. Me llaman así por mi habilidad para la danza, le confió, en tanto frotaba suavemente el cuerpo del joven con aceites perfumados. Era una sensación deliciosa y neferor suspiró complacido. Si me abres tu puerta entraré en ti, le susurró Sauska mientras le pasaba la lengua por su cuello, lentamente. El escriba se estremeció y gimió satisfecho. Entonces entreabrió sus ojos, y al ver a la joven desnuda junto a él extendió las manos para acariciar sus senos. Pero ella se lo impidió. Aún no ha llegado el momento, le volvió a susurrar, si te apresuras te perderás. Él la obedeció y se dejó llevar tal como le proponía aquella danzarina con nombre de diosa. Observaba su cuerpo y se deleitaba ante la visión de aquellas formas turgentes apenas separadas de él. Mas las caricias se fueron haciendo más atrevidas, y los dedos de Sauska se deslizaron con destreza para detenerse justo donde debían. El escriba se hallaba listo para entregarse y ella mostró un rictus de satisfacción. Neferor recordaría aquel momento toda su vida. La joven Mitania lo llevó hasta la desesperación para convertirlo en una especie de peregrino que suplicaba el agua que ella leó que ella ofrecía. Mas aquella agua no parecía ser capaz de saciarle, y los goces que le había prometido resultaron ser como parte de un hechizo del que nunca se colmaría. Él recorría todo su cuerpo con frenesí, mientras sentía su miembro, dentro de aquella mujer, palpitar como si su corazón hablara por él. Creyó que se encontraba en uno de sus metú, y que a través de aquel canal era capaz de introducirse hasta el principio vital de su amante. Pensó que podía ver en su interior, y que todo el misterio de su casa se presentaba ante él, aunque le resultara insondable, como el agua profunda a la que la luz no alcanza. Toda su energía vital lo envolvía en una especie de magia que le invitaba a flotar, a desprenderse de cuanto le angustiaba. Sin embargo, había algo que le impedía liberarse por completo. Una amarra que lo sujetaba con tenacidad y no le permitía ir más allá de su deseo. Neferor se sentía enardecido en tanto copulaba con la joven. Acoplados como si fueran un solo cuerpo, se movían enloquecidos entre gemidos y quejidos entrecortados, como si corrieran en busca de su anhelo máximo. El escriba se veía esclavo de unos sentidos que le conducían a una suerte de estampida final, y mientras, la bailarina Mitania lo atravesaba con su mirada, envuelta en jadeos y palabras que él no comprendía. Era una lucha entre dos cuerpos que buscaban la culminación del placer casi atropellándose, como si se tratara de un combate en el que ambos participaban de mutuo acuerdo para calmar sus más bajas pasiones. Pero en aquella unión no había entrega, solo la desesperación carnal de unos seres que gozaban con sufrimiento por alcanzar su apogeo. Neferor trató de deshacerse de aquellas invisibles manos que no le dejaban liberarse de su propia naturaleza, pero le fue imposible. El final se presentó súbitamente, con el mismo arrebato con el que se habían amado. El escriba pareció quedar suspendido por un hilo invisible que le mantenía en el culmen de un placer que resultó efímero, y que terminó por desvanecerse como una brizna de viento. Neferor se desplomó sobre su amante, respirando con dificultad. Sus cuerpos sudorosos jadeaban en tanto Sauska disfrutaba de sus últimas convulsiones. Había sido un acto animal, un fornicio entre dos vagabundos incapaces de unir sus esencias vitales. El joven había gozado de aquel encuentro, mas este no había resultado como hubiera deseado. Era imposible compararlo con el que había tenido lugar en Ipu. Newt le había transportado a otra dimensión. Un estadio en el que sus cas fueron uno solo, en el que el placer nada tuvo de efímero, pues fue simplemente sublime. Sauska permaneció un rato en silencio en tanto sondeaba el corazón de su amante, que no se le había entregado por completo. «No bebiste el agua que te ofrecí», le susurró al oído. Neferor se volvió hacia ella, todavía con la respiración entrecortada. Los ojos de la Mitania le parecieron tan profundos como indescifrables. «Bebí cuanto pude, pero no me sacié», murmuró él. Entonces ella se incorporó y le atravesó con la mirada. «Tu alma está o alma y prisionera», le dijo con gravedad. El escriba se estremeció. «Nunca conocerá el descanso», le susurró de nuevo. «Forma parte de un sueño. Sufrirás». 9. Sentada en su jardín, Newt disfrutaba del atardecer en aquel día de principios de verano. La jornada había resultado calurosa, como era habitual, y ahora que la tarde caía era delicioso situarse bajo los palmerales para ver fluir las aguas del río que ya anunciaba su avenida. Las adelfillas, malvarrosas y narcisos creaban un ambiente que invitaba al abandono, y la fragancia típica de la leña mezclaba sus pinceladas para pintar un cuadro de matices sin fin, al que era difícil resistirse. Los gorriones revoloteaban eufóricos en tanto trinaban en busca de sustento y, en la otra orilla, una familia de hipopótamos salía del agua con parsimonia, ajenos al paso del tiempo. Sin embargo, Newt distaba mucho de sentirse abstraída mientras observaba el lienzo del que también formaba parte. Sus pensamientos la llevaban a múltiples consideraciones, todas de particular importancia. En tanto observaba a los distantes hipopótamos, Newt se aplicaba una pomada sobre el vientre, contenía incienso, cera, aceite fresco de moringa y jugo de planta fermentada, y era muy eficaz contra las arrugas. Al extenderla, su abdomen brilló terso, como ella deseaba. Estaba embarazada de casi seis meses, y debía cuidar su aspecto más que nunca. Su marido se hallaba exultante, ya que por fin tendría el heredero que tanto había deseado e incluso buscado en otras alcobas. Jenny había entrado en un estado de permanente desconfianza que le llevaba a pensar que era el hazmerreír de sus paisanos. Era una idea bastante extendida que la incapacidad de la esposa a la hora de engendrar hijos era debida, la mayoría de las veces, al marido, sobre todo si ella procedía de una familia en la que habían abundado los nacimientos, algo habitual en la mayor parte de los hogares debido al elevado índice de mortalidad infantil. Jenny creyó ver en cada mirada o gestión de sus vecinos una burla velada a su masculinidad, fundamentalmente por la bellísima esposa que tenía, que además procedía de una familia numerosa. Jenny llegó a preocuparse por aquel particular, que lo llevó a visitar el lecho de Newt a diario hasta convertirse en casi una obsesión. Pero sus intentos habían resultado inútiles, y entonces Jenny comenzó a frecuentar a otras mujeres con la esperanza de dejar en estado a alguna de ellas y demostrar así que él no era la causa del problema. Ello le llevó a estrechar sus relaciones con una joven en Coptos, capital del Nomo de los Dos Halcones, a unos 7 y Teru, 80 kilómetros, al sur, ciudad a la que acudía con frecuencia puesto que era un enclave comercial de primer orden, y muchas caravanas se daban cita allí para hacer sus transacciones. Jenny comerciaba con sus vinos y hacía buenos negocios, hasta el punto de que decidió comprar una pequeña casa donde instalarse durante los numerosos viajes que se veía obligado a realizar. Allí conoció a una joven siria que solía visitar las casas de la cerveza, de la que se hizo amante. Jenny la mantenía en su casa, y a cambio fornicaba cuanto podía, convencido de que, antes o después, lograría su propósito. Lo que ignoraba Jenny era que su joven amante se introducía en su vagina un pequeño tapón impregnado con una mezcla a base de miel, coloquinto, dátiles y acacia fermentada en cuanto podía, ya que en realidad estaba enamorada de un beduino mal encarado que visitaba Coptos con su caravana varias veces al año, y con el que pensaba irse algún día. Llevaba varios meses disfrutando de la Siria cuando desde Ipúgen y recibió la Buena Nueva. Su ego quedaba a salvo, y además los dioses habían escuchado al fin sus súplicas. Agasajó a su esposa con todo cuanto ésta le pidió, aunque continuó manteniendo a su amante en Coptos, pues se había aficionado a ella ya que era muy habilidosa en las artes amatorias y sumamente procaz, algo que le agradaba. Newton entrecerró los ojos al pensar en esto. Ella conocía los manejos que se traía a su marido, aunque se había cuidado mucho de decírselo. Al fin y al cabo Coptos era una ciudad de paso muy concurrida durante todo el año, y no muy alejada de Ipú. Un vecino que se dedicaba al comercio del lino vio un día a Geni entrar en su pequeña casa en compañía de la Siria, entre arrumacos y risas, y con la premura típica de los que tienen prisa por solazarse. El vecino, que era un borrachín consumado, se fue de la lengua durante un banquete, y su mujer hizo correr el chisme como si fuera agua del Nilo, y pronto llegó a oídos de Newt, a la que no le extrañó en absoluto. No obstante, el hecho de que fuera engañada con una mujerzuela siria hirió su orgullo en lo más profundo, y decidió que era el momento de trazar sus planes de forma adecuada. Había tenido una falta, y en cuanto estuvo segura de su nuevo estado le hizo ver a su marido lo feliz que le haría si le garantizara su futuro económico y el de su hijo por medio de un documento. El matrimonio era un acto social, pero no religioso o jurídico, por lo que en caso de divorcio podían originarse conflictos en los que la ley no intervenía. Durante el imperio antiguo, el hombre tenía derecho a convivir con concubinas junto a su esposa, aunque ésta no podía cometer adulterio. Fue a través de los siglos cuando se empezaron a crear los primeros contratos en los que se salvaguardaban la conservación de bienes y la herencia de los hijos. A partir del imperio medio la ley intervenía siempre que hubiera un contrato, pues no acostumbraba inmiscuirse en la reglamentación de los asuntos privados. Por ello los tribunales hacían cumplir el derecho contractual. Con el tiempo, los cónyuges comenzaron a suscribir contratos matrimoniales que no eran sino un registro de las costumbres no escritas que se seguían en aquellos casos. Al contraer matrimonio, Newt había hecho firmar un documento a su esposo por el cual, en caso de divorcio por causa de su marido, Jenny debería restituirle el doble de su y un tercio de sus ganancias como pensión. El cónyuge lo había firmado, encantado de hacer por fin realidad su máximo anhelo, convencido de que la amaría durante toda su vida. Ahora Newt le presentó un adendum según el cual si tomaba a otra mujer Jenny debería renunciar a su patrimonio en beneficio de su futuro hijo, así como a la villa en la que habitaban, que pasaría a manos de su esposa como usufructuaria. Cuando el escriba le mostró el contrato, Jenny miró a su esposa como embobado, pero ésta no dejó entrever sus sentimientos y se limitó a acariciarse a Karik el vientre que ya empezaba a crecer. «Si yo te desprecio, si tomo otra mujer además de ti, yo te daré». El escriba leyó las cláusulas en tanto Jenny continuaba con su gesto estúpido. «¿Entiendes cuánto te he dicho?» Le preguntó el escriba al finalizar. Jenny asintió mecánicamente. «Bien, entonces firma aquí». Así quedó recogido el nuevo contrato entre ambos. Jenny juró ante los dioses que era el hombre más feliz del mundo, que amaría a su familia para colmarla de felicidad, y días después Newt contrató a aquel escriba para que se trasladara a Coptos y diera fe de la relación de su esposo con otra mujer. Luego guardó el documento en lugar seguro y se preparó para su futuro alumbramiento como si fuera una esposa feliz. Aquella tarde en el jardín, Newt recordó aquellas circunstancias, y también los hechos que habían llevado a la situación actual. Todo empezó con la llegada de Neferor. La visita de su viejo amigo había producido una gran excitación en Jenny, así como curiosidad en ella. Newt había visto la embarcación real atracada, y al observar el cartucho del dios bordado sobre la vela se convenció de la importancia del cargo que detentaba el escriba. «¿Quién lo hubiera podido suponer?», se dijo, asombrada. Enseguida su imaginación fue capaz de fantasear como solía hacerlo de pequeña. Vislumbró el palacio de Perjai, y el lujo y boato que rodearían las fiestas que se celebraban a diario. Aquel era el mundo en el que le hubiera gustado vivir, entre los príncipes que siempre soñó conocer. Se preguntó cómo sería Neferor, pues de niño era más bien feito, y tenía unas orejas de las que siempre se había burlado. Estaría hecho un hombre, y seguramente casado, aunque no por ello dejó de sentir interés. Newt se acicaló convenientemente para la ocasión. Ella sabía que era hermosa, y cómo sacar el mejor partido de su belleza. Cuando bajó para la cena estaba deslumbrante, y con la primera mirada que cruzó con su invitado supo que éste se había aprendado de ella. Seguramente seguía enamorado desde la niñez, algo que solía ocurrirle con otros viejos conocidos. Ella recordaba la timidez de aquel niño, y se dio cuenta de lo poco que había cambiado en este aspecto. No obstante, Neferor era ya un hombre de complexión robusta y aire distinguido, aunque distara de ser hermoso. Sus orejas seguían siendo protagonistas aventajadas, pero su rostro transmitía dignidad y sus labios, carnosos, una sensualidad que ella percibía. Aquel hombre sabía disimular con maestría, y eso la sedujo de manera particular, pues resultaba infrecuente. Evidentemente, Neferor era un tipo discreto. Vestía con pulcritud y apenas llevaba adornos. Sus únicas joyas eran un collar de oro en el que llevaba engarzado un pequeño ibis de lápiz lazuli, que representaba al dios Thoth, patrón de los escribas, y el sello del faraón en uno de sus dedos. Newt supuso que sería un atributo de su rango, y eso le atrajo. A ella le gustaban los símbolos, y todo aquello que hicie yo que era ver a los demás el poder que conferían. Su viejo amigo era un símbolo en sí mismo. Llevaba grabada la educación que había recibido en Karnak, e incluso su aspecto podía pasar por el de uno de sus sacerdotes. Su cabeza tonsurada y gestos pausados le daban cierto aire místico que le hacían interesante. Durante el transcurso de la cena Newt lo observó con detalle en tanto hablaban de cosas banales. Sintió la fuerza de su deseo en cada mirada de soslayo que le dirigía, y también la profundidad de éste. Allí había un pozo de emociones listo para ser explorado, encubierto bajo la máscara que el escriba se había acostumbrado a llevar como si fuera parte de su indumentaria. Sin pretenderlo lo comparó con su esposo, incapaz de controlar sus modales, para comprobar lo lejos que se hallaban ambos y también lo caprichoso que se había mostrado si hay con ellos. Jenny era un hombre rico, y Neferor poseía otros valores dignos de consideración. No se imaginaba a su viejo amigo haciendo fortuna con el comercio, como tampoco veía a su marido de legislador. La riqueza era importante para ella, pero mientras escuchaba al escriba hablar de la casa del regocijo no tuvo ninguna duda de lo que en verdad le interesaba. Sin poder remediarlo se sintió atraída por la fuerza de su invitado. Esta nacía de su propio K, y en ella se encontraba aquel misticismo que le hacía parecer misterioso. Por eso, al sentirse deseada por él, Newt se había humedecido sin poderlo evitar, presa de una extraña excitación. Para cuando Jenny fue retirado de la mesa en estado de embriaguez, su joven esposa ya había tomado una decisión, y estaba resuelta a llevarla a efecto. Isis le había enviado a que le escriba, por algún motivo, y sólo la magia de la diosa podía hallarse detrás de aquello. Lo que ocurrió después había superado sus expectativas. Tal y como había sospechado durante la velada, Neferor era célibe, y este motivo no hizo más que acrecentar su deseo hacia él. Newt exploró en su corazón para descubrir un ánima en pena feliz de entregarse sin reservas. Esta circunstancia la encendió hasta el punto de dejarse llevar por sus más bajas pasiones. La desesperación que leía en el escriba la excitó hasta el paroxismo, en tanto cabalgaba sobre un miembro que la había deseado durante toda su vida. Ahora era suyo, y con él se había apoderado del alma de aquel hombre al que amarraría de por vida. Él le dio placer como nunca había sentido, y cuando ella notó su avenida, desbordándose en sus entrañas, tuvo el convencimiento de que Isis, la gran diosa de la que era devota, había escuchado por fin sus plegarias. Al abandonar la habitación tras dejar a su amante envuelto en su sueño, Newt no albergaba dudas de que se había quedado embarazada. Neferor había dejado en ella su simiente, y ya no había vuelta atrás. Habían pasado casi seis meses desde entonces, durante los cuales Newt no había vuelto a tener noticias de su amante, pero no importaba, la magia estaba hecha y antes o después Neferor volvería a ella. Newt pestañeó repetidamente para regresar de su ensoñación. Los hipopótamos habían vuelto a sumergirse en el río, y los pájaros se retiraban ante la proximidad del crepúsculo. El jardín parecía hallarse en paz, e incluso el perfume Dilperfulas Flores se hizo más fragante. La joven sonrió y se acarició el vientre una vez más. Alumbraría un niño para el que guardaba grandes planes. 10. Egipto estaba de luto. Un hecho terrible había tenido lugar para cubrir de pesar a las gentes del valle. El corazón del dios se hallaba roto en pedazos pues su heredero, el príncipe Tutmosis, había sido llamado a la sala de las dos justicias inesperadamente. El joven había aparecido muerto sin que nadie se explicase cuál había sido la causa. Sekhmet le envió su cólera con alguna extraña enfermedad, aseguraron los médicos en Memphis. Nebmaatra, apenas podía dar crédito a semejantes palabras. Desesperado, el faraón rugía en su palacio incapaz de aceptar la noticia. ¿Acaso no había honrado a Sekhmet como se merecía? ¿Acaso no había sembrado el país de la Tierra Negra con sus estatuas para apaciguar su ira? El mismo había erigido nada menos que 730 imágenes de la diosa leona en su templo de millones de años, su templo funerario. 365 sedentes y otras tantas de pie, dos por cada día del año. Masekhmet resultaba imprevisible, como el dios bien sabía, y había decidido castigarle con la pérdida de su primogénito. Todo el país de Kemet se preguntaba cómo había podido ocurrir una cosa así. El príncipe Tutmosis era jefe de los artesanos, sumo sacerdote de Ta, y por ende máxima autoridad de su clero. Sekhmet era esposa del dios Ta, y por este motivo estaba íntimamente ligada a su primer profeta. Muchos veían una mano extraña en aquello y un golpe terrible para sus futuras aspiraciones. Los sacerdotes de Karnat cayeron en un mutismo que no vaticinaba sino sombrías consecuencias. Su primer profeta había sido destituido como visir del sur apenas un año antes, y hacía tiempo que ya no controlaban al resto de cleros. Precisamente era el príncipe fallecido quien ostentaba el cargo de director de los profetas del sur y del norte, y ahora el futuro se presentaba poco propicio para sus pretensiones. Fui advertía en aquel hecho luctuoso una catástrofe que podía reportar insospechadas consecuencias. Tutmosis había sido educado para gobernar Kemet algún día, y la situación que se creaba tras su inesperada muerte era difícil de calibrar. El país de la Tierra Negra bullía de rumores y especulaciones, pero la única realidad era que el príncipe Amenotex era ahora el heredero de la doble corona y que, desgraciadamente, no estaba preparado para gobernar. Amenotex, hijo de Apu, reparaba en este detalle mejor que nadie. Como primer amigo del faraón conocía a su familia desde hacía muchos años, y sabía perfectamente de la extraña personalidad del segundo génito. Este a veces parecía encontrarse ausente durante horas, y su trato no era fácil, incluso para con sus hermanas. Su madre, la reina Tilly, ejercía un gran ascendiente sobre él. Amenotex era su único hijo varón, y si éste llegaba a faraón ella se aseguraría su poder como Mutnisut madre del rey, y conservaría una gran influencia sobre las cuestiones de estado. Después de que se celebraran los ritos funerarios pertinentes, Puy se centró más que nunca en las tareas de gobierno, con la esperanza de controlar la nueva situación y garantizar un equilibrio que diera estabilidad al país en el futuro. La inminente celebración del jubileo requería de toda su atención y el faraón le nombró su maestro de ceremonias durante el festival. Aquello suponía un honor sin precedentes, ya que el dios acudiría a la conmemoración en compañía de su heredero como gran oficiante. El príncipe Tutmosis había sido designado para ello, y ahora que había fallecido, Nebma Atra había decidido poner su confianza, en un acto tan importante como aquel, en su bienamado Uy. Semejante comportamiento ponía en evidencia al príncipe Amenotex, y dejaba ver la poca confianza que tenía su padre en él. Con apenas quince años cumplidos, el heredero no estaba a la altura para dirigir una festividad de tal complejidad. Todo recaería sobre las espaldas del viejo Uy, y hasta la reina Tilly estuvo de acuerdo. A Neferor todos aquellos acontecimientos le daban que pensar. Era consciente de las ambiciones que recorrían los pasillos de Malkata, y también de lo difícil que podía llegar a ser controlarlas. Tras su regreso del Bajo Egipto, el escriba tenía una idea clara de lo que representaba el jubileo que se avecinaba, y también lo que podía esconderse detrás. Para él, Uy se había convertido en una suerte de genio digno de ser divinizado, un hombre cuya talla superaba la de cualquier otro que hubiera conocido, a sus ochenta años, su lucidez era extraordinaria. —Ya tengo casi ochenta años, le dijo un día el anciano, aunque espero llegar a los ciento diez. —Como tú muy bien sabes, es la edad perfecta para visitar el mundo de los muertos según los viejos papiros. Aquellas palabras las decía convencido de que podían hacerse realidad, y Neferor deseaba que así fuera aunque le pareciera una exageración. Su trabajo en las necrópolis menfitas había sido alabado por Uy, quien se había mostrado muy satisfecho por las explicaciones que había recibido del escriba, y los oficios podrían celebrarse tal como se realizaran mil quinientos años atrás. Uy encargó a Neferor que visitara los emplazamientos en los que iba a tener lugar la fiesta Hebsed. Por ello, una mañana se dirigió a la mansión de millones de años que Amenotex III había edificado al norte de Perjai, a un kilómetro y medio de distancia. Neferor no había tenido oportunidad de verla con anterioridad, y cuando estuvo ante ella enmudeció de asombro. Uy se había superado a sí mismo, y había levantado un templo sin parangón, rodeado de un muro de ladrillo con enormes pilonos que daban acceso a una larga vía procesional a cuyos lados se alzaba un gran número de estatuas del faraón de granito, cuarcita y alabastro. La diosa Sekhmet se hallaba por doquier para mostrar su forma leontocéfala esculpida en granito negro. Al escriba le llamó la atención el lago interior, que se llenaba cuando el Nilo presentaba su crecida, así como el magnífico templo, construido con fina piedra caliza, cuyas paredes estaban revestidas de oro y donde sus suelos eran de plata. Nunca se había visto algo igual en Kemet, le aseguraban, pues hasta las puertas de acceso al templo eran de oro puro. Aquel era el mayor templo funerario construido jamás, y Neferor calculó que debía de tener una supenerunarficia aproximada de unos 150 sesat, 38 hectáreas. De una u otra forma todos los dioses de Egipto se encontraban en aquel recinto, y el escriba comprendió que el faraón se uniría a ellos durante la celebración de su jubileo. Sobre un monolito de granito, la imagen esculpida de un escarabajo se alzaba enigmática, tal como si vigilara el templo. Luego el escriba se percató de que había tres más, cada una situada en uno de los puntos cardinales, y que representaban a Kepri, símbolo del Renacimiento. En el complejo, Pui no había omitido ningún detalle. Había edificios para acoger al personal de servicio, grandes almacenes en los que se guardaban los alimentos y abundante ganado para que el faraón dispusiera de todo lo necesario en la otra vida y su culto quedara asegurado. Junto al templo, Nebma Atra había ordenado levantar una estela hecha de oro y piedras preciosas, y el joven se aproximó impresionado por el fulgor que desprendía bajo los rayos del sol. Es un monumento de eternidad y para siempre, empezó a leer. Construido con piedra caliza revestida de oro en su totalidad. Neferor continuó con su lectura, en la que se relataban todas las maravillas que había en el templo. El texto finalizaba así, se alzan los mástiles fabricados con oro puro. Es semejante al horizonte del cielo cuando rasurge en él. Sin duda el dios había preparado a conciencia su festival, y el gran Amenotex, hijo de Apu, había hecho posible que toda aquella magnificencia se desbordara como si en realidad se tratara de Jeipi, el señor de las aguas. Pero el limo benefactor se había transformado en oro, y toda la tierra de Egipto brillaba como si en verdad el sol habitara en ella. Cuando Neferor abandonó el recinto se detuvo para admirar las impresionantes estatuas que Men, el escultor real, había tallado allí mismo. Puise había encargado de pregonar a los cuatro vientos la hazaña que había supuesto trasladar aquellas dos moles pétreas hasta el templo funerario. Al anciano no le faltaba razón al vanagloriarse por ello, pues no se recordaba una proeza igual. Puise había transportado por barco las piedras desde las canteras de Jebel el Amar, próximas a Heliópolis, 700 kilómetros al norte de Tebas. Los bloques eran de cuarcita, y tras esculpirlos se convirtieron en dos enormes estatuas de 21 metros de altura y cerca de mil toneladas de peso cada una. Nadie hizo nunca nada semejante, se jactaba el viejo Uy. Alcanzaré los 110 años. Men, el que da la vida, había hecho honor al sobrenombre con el que eran conocidos los escultores para esculpir en la durísima piedra al señor de las dos tierras en todo su esplendor. A Neferor le pareció que la elección de aquel material no podía haber sido más acertada, ya que la piedra era roja, color íntimamente asociado con el culto solar. Ambos colosos representaban al faraón sentado en su trono. El situado al sur tenía grabadas imágenes de su gran esposa Tilly, junto con una de sus hijas, y en el situado al norte podían apreciarse a los dioses del Nilo tallados en los laterales mientras anudaban los símbolos del bajo y el albajo y tu Egipto, el papiro y el loto. A su lado se encontraba Nebmaatra, el señor de Kemet, junto a su madre la reina Mutemulla. Dos colosos que trascenderían los tiempos como el dios y hui deseaban. En realidad, eran tantas las obras emprendidas durante aquel reinado que algunas no podrían estar listas en el momento de la celebración del Jebsed. Tal era el caso del santuario meridional, el templo de Laxar, y Petresut, el santuario de Amón, lugar de su nacimiento, que se conectaría con el templo de Karnat como parte de un conjunto ritual situado en el extremo sur de Tebas. En él se celebraba la fiesta Upet, mediante la cual el faraón renovaba su esencia divina gracias a Amón, con el que se unía en la intimidad de aquel templo para renacer como su hijo carnal a la vez que reafirmaba sus derechos sobre el gobierno de Egipto. Puy acometió aquella magna obra en tres fases. Primero se demolieron los antiguos templos edificados por Atsep Suttitutmosis III para erigir un templo nuevo, con sus capillas correspondientes, en piedra arenisca. Se trabajó durante más de diez años antes de abordar la siguiente fase, en la que se construyó el gran patio solar con columnas lotiformes. La tercera fase se hallaba en sus comienzos, y en ella estaba previsto erigir una gran columnata con siete pares de enormes columnas, cuyos capiteles papiriformes se elevarían hasta los trece metros de altura. Se trataba de una obra de gran complejidad ritual y arquitectónica, ya que los oficios que allí se celebrarían requerirían una liturgia impregnada de misticismo y simbología que llevarían al faraón hacia una comunión perfecta con el rey de los dioses. Los arquitectos encargados de llevar a cabo la obra se llamaban Suttit y Jor, y eran hermanos gemelos. Ambos se repartieron el trabajo de tal modo que Suttit se encargaba de la parte occidental del proyecto y Jor de la oriental. Los dos hermanos eran muy populares en Perjai y, como arquitectos reales que eran, gozaban de gran consideración, sobre todo por parte de Uy, quien admiraba su genio. Neferor sintió una profunda emoción cuando paseó por Tebas, aunque se abstuviera de visitar Karnak. Se preguntó cómo se encontrarían sus viejos amigos, Benefer y Neferotec, el bueno de Segemka o Nebamon, a quien tanto le debía. No sabía nada de ellos, aunque decidió seguir los consejos que Uy le diera en su día y no averiguarlo. Si Amon había resuelto que abandonara su disciplina, él no tenía intención de discutirlo. Durante aquel año que llevaba fuera de Karnak, Neferor había abierto sus ojos a un Egipto diferente que le proporcionaba nuevas perspectivas. Él mismo había cambiado al conocer una parte de sí que había permanecido dormida y a la que siempre había dado la espalda. Ahora percibía la complejidad que habitaba más allá del estudio de los sagrados textos, y la prudencia que exhibía Uy siempre en sus juicios. Haría bien en seguirlos, pues intuía aquella sutil amenaza que esperaba, agazapada, el momento de presentar su verdadera cara. 11. Neferor tardó poco tiempo en ser conocido en la Casa del Regocijo. En realidad el complejo palaciego acogía a una pleyaide de funcionarios, artistas y servidumbre que a la postre eran como una gran familia en la que todos sus integrantes estaban al tanto de lo que hacían los demás. Los rumores y chismes eran cosa diaria, y no se tardó mucho en hacer a Neferor víctima de ellos. Estudió los símbolos sagrados en la Casa de la Vida del Padre Amon, aunque, al parecer, su impiedad hizo que lo expulsaran, comentaban algunos. Un impío en Karnak. Exclamaban, divertidos. ¡Qué barbaridad, cómo han cambiado los tiempos! Y que lo digas. Algo grave tuvo que hacer para que lo expulsaran, ya que aseguran que es docto en todo lo referente a los antiguos textos y muy hábil con las cifras, cuchicheaban. Hay quien dice que tuvo amores con la mujer de uno de los profetas, y que todo se tapó de la mejor manera posible, señalaban en los corrillos. ¿Tú crees? No me extrañaría nada. ¿Os habéis fijado en sus orejas? Apuntaba otro. Dudo de que con semejantes apéndices pueda conquistar a la esposa de un profeta. Aquellos comentarios levantaban una gran hilaridad y eran muy aplaudidos en los pasillos de palacio, por ello, no fue de extrañar que el joven escriba fuera bautizado con el sobrenombre de Nahaguy, o lo que es lo mismo, el Orejas. Hasta el punto de que cuando le veían aparecer bromeaban en voz baja, que viene Nahaguy, que viene Nahaguy. Neferor no tenía ni idea de tales chanzas, y se limitaba a saludar a aquellos que le sonreían a su paso sin imaginarse las burlas que hacían de él. Claro que allí casi todo el mundo tenía un apodo, aunque el suyo fuera de los más celebrados. El escriba estaba alojado en una de las villas destinadas a los altos funcionarios. Tenía unos amplios habitáculos, con baño incluido, que a Neferor le parecían excesivamente lujosos y, en cualquier caso, más de lo que necesitaba. Acostumbrado a vivir en una choza de adobe o en las frías celdas del templo, aquellos aposentos eran una manifestación más de la magnificencia de Malkata. Como el jubileo se encontraba ya próximo, el joven tuvo oportunidad de conocer a todos los altos funcionarios que, de una u otra forma, se hallaban involucrados en la preparación del festival. Así trabó amistad con Amenemat, al que todos llamaban Surero, que era jefe de los escribas y mayordomo real, con Keaemhat, que también era colega suyo y supervisor de los graneros del Bajo y Alto Egipto, y con Keruef, un personaje muy unido a la pareja real que detentaba el cargo de intendente real del dominio de la gran esposa real Tilly. Era por tanto confidente de la reina y del faraón, amigo único de este y bastón del pueblo. Keruef era íntimo amigo de Uy, como devoto del dios Thoth, se encariñó con Neferor, del que le encantaba su nombre. Pero más allá de la estrecha relación de amistad que todos estos personajes tuvieran entre sí, existía un nexo de unión que no era otro que sus simpatías hacia el clero de Amón, aunque las mantuvieran veladas. El padre de Surero había sido inspector de los rebaños de Amón y Keruef, además de fiel servidor de la corona, era un hombre muy piadoso de los dioses y defensor de las viejas tradiciones. Todos ellos eran leales a Neb-Mahatra, aunque abrigaran reservas sobre lo que el futuro depararía al país de Kemet. Uy sorprendió una tarde a Neferor al presentarle a la princesa Sitamón. Se trataba de la hija mayor del faraón y la reina Tilly, de la que Uy había sido preceptor y cuyos dominios además administraba. El anciano quería a la princesa como si fuera hija suya, y ella le correspondía de igual forma. Con motivo de la festividad Jebsed, Amenotex III había decidido desposarse con su primogénita y nombrarla Emet-Nisut-Beret, gran esposa real. De haber nacido varón, Sitamón hubiera heredado la doble corona de Egipto, y al casarse con el faraón, en un enlace incestuoso, se garantizaba la pureza de la sangre de su linaje divino. Hacía siglos que no se llevaba a cabo una unión de aquel tipo, y tanto Neb-Mahatra como Tilly se mostraban felices ante el acontecimiento. Todo el país se había sorprendido por aquella noticia que no hizo sino alimentar la desconfianza en determinados círculos. Tilly no daba puntada sin hilo, y en aquella maniobra se podía entrever su mano. El faraón siempre había sido muy activo, sexualmente, y la reina lo conocía como ninguna otra persona en Kemet. Ya en la madurez, Tilly no se molestaba lo más mínimo ante el ejército de concubinas que revoloteaban alrededor de su divino cónyuge. Ella era mucho más que una esposa, era su consejera y gran amiga, aquella que velaba por él y por el futuro de su familia. Las conexiones políticas que la reina sostenía con los soberanos extranjeros eran fluidas, y mantenía una permanente vigilancia sobre los asuntos de estado. Su augusto esposo podía disfrutar de cuantas aventuras de Alcova deseara, algo habitual por otra parte entre los reyes, pero la continuidad de su casa no podía verse amenazada por la primera aventurera que se cruzara en el camino del faraón. Para Tilly, el matrimonio entre su hija mayor y su marido representaba toda una garantía en este sentido, y un mensaje para aquellos que albergaran aviesos propósitos. Sitamón había sido educada con arreglo a las tradiciones, y estaba preparada para convertirse en gran esposa real si se casara con su hermano, mas el enlace con su padre había supuesto una sorpresa incluso para la propia reina. Uy, que la conocía bien, sabía de la desazón que provocaba en la princesa el alcanzar el mismo rango que su madre, aunque se abstuviera de hacer ningún comentario al respecto. El anciano pensaba que Sitamón pertenecía a una época que corría el peligro de desaparecer, y la amaba más que nunca. La princesa demostró sus simpatías, desde el primer momento, hacia el joven escriba que su viejo mentor le presentó. Neferor causó en ella un gran efecto, y Sitamón vio en él la impronta del sello que los grandes de Egipto habían llevado durante milenios. Aquel joven era un elegido de la Tierra Negra, y a ella no le cupo la menor duda al respecto. «Tus estudios guiarán mis pasos y los de mi divino padre y esposo en su jefesed», le dijo cuando lo conoció. «Como nunca ha ocurrido desde los tiempos antiguos. La Tierra Negra no ha presenciado nada igual en mil años», le contestó Neferor sin poder ocultar su timidez. Aquel fue el comienzo de una amistad que sería testigo de los importantes acontecimientos que ocurrirían en Egipto. La futura esposa real y el hijo de un humilde campesino representarían diferentes papeles en aquella obra, aunque siempre los uniría una misma afición, los gatos. Neferor nunca fue capaz de averiguar por qué los gatos se acercaban a él. Era un enigma en sí mismo, y más allá de las habituales historias a las que eran tan aficionados los hecas y las hechiceras, resultaba imposible entender la atracción que su persona despertaba en los mininos. En la villa de Perjaé pronto se dieron cita un buen número de gatos que se aproximaban a él sin ningún temor, para rozarse y hablarle en su particular lenguaje. Esto hizo que se añadieran nuevos ingredientes a los rumores que corrían sobre el joven. A sus famosas orejas hubo que añadir un aura ciertamente enigmática ya que, en el fondo, nadie sabía nada acerca de la vida pasada del escriba. Los gatos eran considerados como unos animales muy misteriosos en el país de Kemet, hasta el punto de ser divinizados en la figura de la diosa Bastet. Su mismo nombre hablaba de su poder, pues era el resultado de un juego de palabras, al que eran tan aficionados los egipcios, Baenaset, que significa, el Ba de Isis. Un animal capaz de representar el alma de Isis no podía sino poseer atribuciones mágicas, y por ello de gata protectora y benevolente podía pasar a ser una leona enfurecida, bajo la forma de Sekhmet, la que enviaba las enfermedades. Esto llevó a los cortesanos a mostrarse amables con el escriba, pues tampoco era cosa de despertar sobre ellos la furia de la diosa leona. Como Neferor daba de comer a los felinos, estos a veces le acompañaban hasta las cocinas reales, donde el joven iba cuando podía apor pasteles de miel, pues le gustaban mucho. Hacía tiempo que había conocido, por casualidad, a uno de los pinches de cocina de Neferrenpet, el cocinero del faraón, al que había sacado de un apuro al calcularle los sacos de harina que precisaría para uno de los banquetes que tan a menudo se celebraban. Recuerda que necesitarás el trabajo diario de tres mujeres para convertir el grano de catorce sacos de trigo en siete de harina, le había advertido. El ayudante del cocinero, que tenía poca habilidad para las cifras, le había quedado tan agradecido que le invitó a unos pastelillos recién hechos, que el escriba aceptó encantado ya que era muy goloso. Así nació una curiosa relación entre ellos. Neferor acudía de vez en cuando a las cocinas, y el pinche le regalaba algún manjar mientras aceptaba encantado los consejos de aquel sabio. Del tipo en cuestión nadie conocía su verdadero nombre, aunque allí poco importara. Con su sobrenombre bastaba, y justo era reconocer lo ingenioso que resultaba éste, ya que le llamaban Pemb, que significaba ratón. Pembacín. Pemba honora su apelativo en toda la extensión de la palabra. Era pequeño y sumamente vivaz, y poseía unos ojillos que hablaban con claridad de la astucia que tenía y que permanecían siempre alertas. Hasta las orejas eran de ratón, pequeñas y un poco puntiagudas. Cuando se movía lo hacía con diligencia, como si no quisiera permanecer quieto durante mucho tiempo en el mismo sitio, y al prestar atención fruncía los labios de tal forma que parecía un ratoncillo escudriñando algún manjar. Para Pemb, Neferor representaba la reencarnación de Thoth. Si el dios de la sabiduría habitara entre los humanos, sería como aquel joven que parecía conocerlo todo. Lo mismo calculaba los panes que saldrían de cada saco, que los pastelillos que luego harían Eferrempet, o el peso de cualquiera de las estatuas de los jardines de palacio. Además se había encargado de averiguar el protocolo que se seguiría en el jubileo del dios, tal y como se observaba en la más remota antigüedad, y decían que el gran Amenotex, hijo de Apu, le tenía en alta consideración. Pemb decidió que aquellas eran razones suficientes como para convertir a Neferor en su dios particular. Para alguien como él, que no sabía leer ni escribir, el escriba representaba una especie de mago capaz de hacer prodigios que sólo estaban a su alcance. ¿Cómo era posible que un día le aventurara la cosecha que se produciría ese año en los campos aledaños? El joven le había sonreído para hacerle prometer que sería un secreto entre ambos, y él lo juró por Ves, el dios que mejor le caía, y que le castigaran tirándolo al río si no lo guardaba. Lo más asombroso fue que el escriba acertó en su pronóstico y Pemb comprendió que debía divinizar a aquel hombre lo antes posible, ya que no podía esperar de él más que venturas. Cuando le veía aparecer a la caída de la tarde acompañado por su corte de gatos, Pemb lo atiborraba de pastelillos, y siempre tenía algo preparado para los mininos, que también parecían divinizarle. A pesar de ser analfabeto, Pemb era un maestro en la supervivencia diaria. La vida tenía unas reglas básicas que él respetaba, y no le había ido mal. Próximo a la treintena, el hombrecillo estaba casado con una buena mujer, de nombre Tipui, que le había dado cinco hijos de los que sólo le quedaba una pequeña que contaba con cuatro años de edad y el inmenso cariño de sus padres. A pesar de que Anubis había acudido a visitarlos en cuatro ocasiones, eran una familia feliz, pues raro era el hogar que no recibía la llegada del dios de los muertos en busca de alguno de sus hijos. Pemb llevaba trabajando en palacio desde pequeño y conocía de sobra las intrigas y cuchicheos que allí se producían, y cómo evitarlos. Hacía mucho que había descubierto que su sobrenombre le proporcionaba ventajas. Mientras le llamaran Pembe hicieran burlas sobre lo inofensivo e insignificante que resultaba, todo le iría bien. En el fondo hacía lo que quería, y como se le veía durante el día correteando de acá para allá, todos pensaban que era un trabajador abnegado y le dejaban en paz. Eso sí, sus orejillas eran capaces de enterarse de cualquier rumor que corriera por las cocinas, que eran muchos, y con su astucia trataba de tomar ventaja en todo lo que le convenía. En poco tiempo Neferor se encariñó de aquel hombrecillo sagaz, que le escuchaba hablar boquiabierto, como hipnotizado. «No te aficiones demasiado al vino, que sé que bebes», le advertía Neferor, «muy serio. Ya casi lo he dejado», se justificaba el hombrecillo. «De vez en cuando tomo una copita de vino, de las que el dios no ha consumido. Es como un elixir, y ahora entiendo por qué lo bebe el faraón. Si lo consume el rey, no veo por qué me va a sentar mal a mí. Si abusas enturbiarás las ideas de tu corazón», le decía el escriba, «malhumorado, y no podrás razonar. No hay nada que me parezca peor». Pemba agachaba la cabecita como haciéndose cargo. Aquel dios de la sabiduría tenía razón, pero aquella era una de las pocas alegrías que podía dar a su cuerpecillo, y no lo podía remediar. Eso sí, él hacía como que se arrepentía ante el dios Totredivivo, y asunto concluido. «Mañana sé que traerán miel de la mejor calidad. Si el Altísimo escriba tiene a bien visitarme le podré obsequiar con un tarro, y algo para los gatitos». Y así se despedía. 12. Con el paso de los meses la fama de su influjo sobre los gatos llegó a oídos de la reina, quien aprovechó la ocasión para llamarle a su presencia. Neferor siempre recordaría el día en que conoció a Tilly, y la impresión que le causó. Cuando se postró ante ella tuvo la sensación de que Egipto entero lo observaba, y que aquellos ojos se clavaban en su espalda con el poder de mil lanzas, implacables. Durante un tiempo se hizo el silencio en la sala en la que se encontraban, ni un susurro se escuchaba, sólo la pesada sensación de quien se siente escrutado en lo más profundo de su propia esencia. Neferor notó como algo le rozaba, pero no se atrevió a despegar la cabeza del suelo. «Veo que tienes bien ganada tu fama», oyó que le decían. «¿Puedes alzarte?». Neferor se levantó lentamente para mirar por primera vez a la reina. Se sorprendió al comprobar su estatura, ya que a pesar de encontrarse sentada saltaba a la vista que era bajita, aunque su figura resultara armoniosa. Tilly estaba en la treintena, y a pesar de haber dado a luz a seis hijos se conservaba atractiva. La reina le invitó a aproximarse con un ademán, y Neferor pudo observar mejor sus facciones. Su semblante vestía la máscara que él también conocía, la de quien guarda todo para sí y sólo muestra su indiferencia. Tilly tenía su mirada perdida en algún lugar del escriba, y éste pudo apreciar sus ojos rasgados, en los que unos párpados ligeramente caídos les daban la sensación de poder llegar a ver dónde otros no alcanzaban. Su tez era morena, y su rostro ovalado terminaba en una fina barbilla. Además tenía una nariz proporcionada, y sus labios carnosos se fruncían con la expresión propia de quien acostumbra a reír poco. Llevaba una cinta dorada sobre la frente, y su larga melena color caoba caía sobre sus hombros a la vez que desprendía matices rojizos. Era una figura imponente, y el joven percibió la enorme fuerza que desprendía aquella mujer tan menuda. Pimiu acudió a saludarte en cuanto te vio, precisó la reina a la vez que señalaba a su gato, que continuaba rozándose contra la pierna del joven. Te da su confianza. Neferor permaneció en silencio, con la misma máscara que utilizaba la reina, en ellas las emociones no tenían cabida, y durante un tiempo ambos se observaron en silencio. Mi esposo, el Dios, también está satisfecho contigo, dijo Tilly de repente. Parece que le ha servido bien. El escriba apenas despegó los labios para hacer un gesto de agradecimiento. Te llamas Neferor. Un nombre poco corriente, ¿no crees? El joven se encogió de hombros, y tuvo que hacer un esfuerzo para vencer su timidez. Entre los hombres sí, majestad, dijo al fin. Tilly lanzó una pequeña carcajada. No te falta audacia, ¿acaso posees una esencia divina? Soy el más humilde de los siervos del Dios. Me temo que mi esencia sea vulgar, señaló el escriba. Ya veo. Un sobrenombre más, de los muchos que se ponen a diario en palacio. Es el único que conozco. Me llaman así desde mi niñez. Cualquiera que fuera el nombre que me pusiera mi madre, se perdió para mí en la memoria. Tilly pareció interesada. Tu acento me resulta familiar, le dijo con suavidad. Tú no eres del sur. Neferor se sintió incómodo y al punto recordó las recomendaciones que en su día le hiciera huir. Debía ser prudente. Nací cerca de Ipu, en el Nomo de Min, respondió al fin, convencido de que la reina conocía este particular. Ya decía yo que distinguía tu acento, señaló Tilly. En tal caso somos paisanos. No recuerdo ninguna familia con un hijo que se llamara como tú. Tu padre trabajaba en la administración local. A Neferor no le gustaba en absoluto el rumbo que tomaba la conversación. Mi padre era un meret. Demasiado insignificante para que su majestad reparara en él, contestó el joven. Trabajabais mis campos. Quiso saber Tilly. No, labrábamos la tierra de Amón. Tilly hizo un gesto imperceptible para, al punto, mostrarse altiva. ¿Cómo fue que pudiste estudiar las palabras de Thoth? Se me antoja difícil para un campesino. Solo la mano de los dioses puede hallarse detrás de un hecho así, indicó Neferor con cautela. Un día, un supervisor de los campos me llevó a Karnak para que estudiara en la Casa de la Vida. La reina se reclinó con parsimonia y pareció reflexionar. Comprendo. Sin duda debe de ser como dices. Si ahí determinó un nuevo camino para ti. Tus padres estarán satisfechos por ello. Ellos murieron hace tiempo. Ya no hay nada que me ate a Ipu más que los recuerdos de mi niñez. Pero es un lugar hermoso. Lo es. En mi opinión, no hay ningún otro en Egipto que se le pueda comparar. Claro que yo soy de allí. Pero dime, ¿por qué abandonaste Karnak? Neferor no hizo el más leve gesto que denotara intranquilidad, ya que esperaba la pregunta. Aunque tengo un nombre divino, mis ambiciones me temo que resulten mundanas. Siempre he anhelado hacer carrera en la administración, al servicio del Dios, vida, salud y prosperidad le sean dadas, mintió. Tilly asintió lentamente en tanto que estudiaba con atención al joven. Saltaba a la vista que era inteligente, pero a ella no la podía engañar. Llevaba el sello de Amon grabado sobre su piel, aunque la reina no acertara a ver la magnitud de su empresa, ni su propósito. Él supo que le leía el corazón, y se encerró aún más en su hermetismo. Te preguntarás por qué te he hecho llamar, ¿verdad? Dijo la reina. Neferor puso cara de circunstancias. Pronto se celebrará el Jebsed, en el que tú también participarás. Como te dije antes, el Dios está muy satisfecho con tu trabajo. No tenemos ninguna duda de que has entendido el profundo significado que encierra esta festividad. Los milenios consiguen que todo se olvide pero tú has rescatado del ostracismo la esencia misma de la realeza, el porqué de su divinidad. Siglos atrás nadie en Egipto dudaba de ella, pero los tiempos cambiaron y los hombres porfiaron por ocupar un puesto que no les pertenecía. ¿Sabes a lo que me refiero? Entiendo las palabras de su majestad. La tierra negra fue fundada bajo unas leyes que muchos ya no desean. El jubileo las acercará de nuevo a Kemet para que sean restituidas. Todo Egipto participará de él para cumplir la función que le corresponde como parte del cosmos en el que nos encontramos. Tu juicio ha sido acertado al devolvernos los antiguos ritos tal y como en verdad se observaban. Neferor hizo un gesto de agradecimiento, pero no supo qué responder. El festival no se circunscribe únicamente al divino Nevmaatra, mi esposo, sino a toda su familia, como estoy segura de que habrás comprendido después de anunciarse el próximo enlace entre el faraón y la princesa Sitamón. Es mi deseo que todo se desarrolle como tú lo entendiste. El Dios es generoso con quienes le sirven bien. Recuérdalo. Todo se encuentra preparado, majestad. Ese es nuestro mayor deseo. El ascenso dentro de la administración es complicado. Son muchos los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguir un puesto, y los obstáculos resultan a veces insalvables. Claro que todo puede cambiar cuando se dispone de alguien que te proteja. La lealtad es una virtud que escasea en estos tiempos. Yo sirvo al Dios y a su casa, respondió el joven con gravedad. Eso me satisface, apuntó la reina con una media sonrisa. Ya dispones de un amigo dispuesto a ayudarte, prosiguió divertida mientras señalaba a su gato. Pimiu velará por ti. Ahora puedes marcharte. En tanto se retiraba, Tilly aprovechó para estudiar por última vez a aquel joven. El templo de Karnak preparaba soldados formidables, y resultaba extraño que hubieran dejado escapar a un hombre que parecía tan capaz, como si fuera un vulgar escriba de los que estudiaban en la casa de la vida y no volvían a tener ninguna relación con el templo. Ahora que el desenlace se hallaba próximo era preciso estar vigilantes. Ella conocía bien los orígenes de Neferor, así como el escándalo al que llevaran los abusos de Pepinact. De eso hacía ya mucho tiempo y, sin embargo, se ahí había enviado a Malkata a uno de los protagonistas de tan lamentables hechos. Nada era casual y, no obstante, Tilly se vio obligada a admitir que el joven poseía magia, los gatos ya se lo habían advertido. 13. Cuando Uy se enteró de lo ocurrido no pudo sino lamentarse. Bien sabía él que algo así podía ocurrir, aunque no se imaginara que fuera tan pronto. Lo curioso del caso era que todo se debía a la buena actuación de Neferor, y al magnífico trabajo de recopilación que había desarrollado. El joven había servido bien a la corona para recuperar los antiguos textos sin variar ni un solo signo jeroglífico de cuántos había copiado. Has llamado la atención de la reina, y ya no hay nada que hacer, señaló Uy, que haría acontecido. Pero, su majestad fue amable conmigo, y pareció alegrarse cuando le expliqué que éramos paisanos, se defendió el joven sin comprender el enfado de su maestro. Este hizo una mueca de disgusto. ¿Crees que ella no sabía tus orígenes? Está claro que no conoces a Tiji. ¿Y qué podía hacer? Señaló Neferor molesto. No esperarías que le mintiese. Uy abrió sus ojos como si le mentaran a la terrible serpiente Apophis. Tiji muestra su satisfacción y nos envía un aviso, puntualizó el anciano. ¿Un aviso? Sí, una advertencia. Se siente segura, y confía en que la celebración del jubileo facilite sus propósitos. Pero, noble Uy, lleva sirviendo treinta años con lealtad a la corona. No somos enemigos de la reina. ¿Cuánto servimos al Dios le somos leales? Durante todos estos años siempre ha sido así. Mi deseo es que Egipto sea gobernado por un faraón poderoso sin que por ello tenga que renunciar a sus dioses. Hablas como si fuera a ocurrir algo terrible. Algo inevitable. Sin embargo, el faraón te ama y te cubre de gloria ante su pueblo. Es cierto. Soy el ser más afortunado de la tierra al gozar del amor de Nevmatra. ¿Qué más puede desear un viejo como yo? Neferor pestañeó repetidamente y puso cara de no entender nada. Uy río con suavidad. Dentro de poco le conocerás, le confió. Te sorprenderá su cercanía y amabilidad. Pero no olvides que Tiji lo controla por completo. Además se está haciendo viejo, y cada día comete más excesos. Se hizo un pequeño silencio entre ambos y Uy continuó. Tienes que irte de aquí. El joven no pudo evitar dar un respingo. No puedes formar parte del juego. La reina terminará por averiguar todo sobre ti. El escriba pareció desconcertado. Cuando el jubileo toque a su fin, es posible que el Dios te felicite públicamente. Si esto ocurriera la corte se fijará en ti y te crearás enemigos, aunque tú no lo sepas. Deberás irte, o tarde o temprano caerás en desgracia. ¿Y a dónde iré? Preguntó el joven sin ocultar su malestar. Hablas de mí como si fuera un ánima que vaga al servicio de quien sabe qué intereses. Todos somos ánimas. Al menos espero poder recibir una buena sepultura y que mi Bea reconozca mi cuerpo momificado cada noche para así dejar de vagar, como tú bien dices. En esto tampoco puedo quejarme. Nebmatra me ha autorizado a tener mi propio templo de millones de años, cual si fuera un dios como él, un Netcheruneferu, un dios menor, apuntó y mientras reía. Nunca se vio nada igual en Kemet. Además, mi tumba también se haya preparada. ¿Qué más puedo pedir? Sebanaglorió. En ocasiones el viejo era propenso a dar salida a su vanidad. En tales momentos podía llegar a resultar exasperante, aunque nadie se atreviese a decirle nada. Él era el gran Amenotex, hijo de Apu, comparado con el legendario Inot, sabio entre los sabios. El anciano abarcaba Egipto en todas sus facetas, y no era de extrañar que su vanidad se hubiera alimentado por ello. Neferor pensó que el viejo veía sombras por todas partes y lo achacó a su edad, aunque según aseguraba todavía le quedaran 30 años de vida. Volvió a reír el anciano al ver la expresión del joven. La edad es una mala cosa, en eso tienes razón, aseguró tras leerle el pensamiento. El escriba lo miró, avergonzado. No te preocupes, eres muy joven aún, pero deberás ser cauto, ya aprenderás. Como te decía, cuando finalice el Jebsed cambiarás de cometido, pero no temas, seguirás sirviendo al Dios como corresponde, aunque apartado de mí. Ya decidiremos cuando llegue el momento. Tumbado bajo la ventana, Neferor disfrutaba de la suave brisa procedente del Nilo. Era una noche hermosa, como las que solían disfrutarse a finales de la primavera, y aunque no había luna, las estrellas acariciaban el vientre de Nat, abigarrado, para iluminar el cielo como sólo ella sabía hacer. Con las manos bajo la nuca, el joven contemplaba aquel espectáculo tendido sobre la cama, en tanto trataba de comprender el universo del que ya formaba parte. Todo a su alrededor le resultaba ambiguo y frágil, el mismo palacio parecía estar suspendido por hilos manejados por las propias circunstancias, y éstas resultaban imposibles de calibrar. Los mismos cortesanos se mostraban recelosos cuando se cruzaban por los pasillos y le dedicaban sonrisas forzadas. El ambiente se enrarecía, y mientras los dioses observaban. Para Neferor todas aquellas sensaciones le hacían parecer un náufrago en busca de la ansiada orilla. El problema era que desconocía dónde se hallaba ésta. Aquellas aguas no le eran familiares, y creaban en el dilemas para los que no tenía respuesta. Newt era, con diferencia, su principal preocupación. Su imagen había permanecido en su corazón durante todo aquel tiempo para revelársele con frecuencia, como si en cierta forma ya habitase en él. No querer reconocer aquello había supuesto una lucha inútil que había terminado por causarle más sufrimiento. Neferor se estremecía al pensar en ello, esa era la realidad. El joven había tratado de convencerse de la imposibilidad de una relación semejante, pero siempre encontraba alguna justificación que le ayudaba a alimentar la llama que le consumía. «Casi dos años», murmuró el escriba aquella noche, en tanto miraba las estrellas. Ese era el tiempo que había transcurrido desde la noche en que se amaron. Una noche que formaba parte de un sueño del que todavía no sabía si había despertado. Lo había revivido tantas veces que era imposible averiguar la fantasía que éste pudiera encerrar. Pero su corazón no le engañaba. Neferor pensaba en Newt, y la deseaba con mayor desesperación que durante las noches de su adolescencia en el templo. Su viejo amigo Geni había terminado por ocupar la plaza que más se acomodaba a la situación. Después de las culpas y los arrepentimientos, su figura se difuminaba empujada por la pasión, como si no contara, víctima inevitable de un fuego capaz de devorarlo todo. Lo peor era que Neferor había terminado por aceptarlo, y colmar sus propios deseos era cuanto le importaba. Aquella parte de su naturaleza, dormida durante años, podía transitar por cada uno de sus metú, los canales que recorrían el cuerpo transportando fluidos y emociones, para enfrentarse con la razón pura a la que creía servir el escriba. Pero no era así, y el joven se veía incapaz de resistirse a la tentación que Newt representaba para él cada vez que su imagen surgía de entre los velos de un sueño imposible. Entonces Neferor se acariciaba, para recorrer en su memoria cada parte de aquel cuerpo que le embriagaba como el peor sede. Cuando por fin se derramaba, percibía su propia frustración. Newt se difuminaba como por ensalmo para abandonarle de nuevo, igual que la noche que la poseyó. En ocasiones transcurrían meses sin que el joven volviera a recibir a su diosa, pues como humano que era poco control podía ejercer sobre esas cosas. Seguramente ella estaría arrepentida por lo que había ocurrido, una aventura inesperada, un desliz provocado por los vapores del vino, y habría vuelto a amar a su marido con renovados bríos. Pudiera ser que Newt se hubiera olvidado de él, como antaño, y ello le enardecía todavía más. En esos momentos recordaba las palabras que le susurrara la joven Mitania en la ciudad de Memphis, Tu alma está prisionera. Nunca conocerá el descanso. Neferor suspiró profundamente mientras continuaba con la vista fija en los luceros. Ellos contaban otras historias y le invitaban a escucharlas, a admirar todo lo bueno que los dioses habían creado sobre la Tierra. Desde lo alto las cosas se veían de otra manera. Durante milenios, las estrellas habían sido testigos de toda suerte de injusticias y vilezas, de ambiciones y terribles violencias, pero también de la piedad y la honradez, de la pasión y del más hermoso de los sentimientos, el amor. Ellas le decían en aquella hora que los porqués y las explicaciones a veces no tienen sitio en el corazón de los hombres. Nadie conoce todas las respuestas, ni siquiera ellas, que tachonaban el vientre de la diosa Nat para formar la más grandiosa de las bóvedas celestes. Esa noche le sonreían desde lo alto, próximas a la morada de los dioses, y le recordaban que la vida era un interminable cruce de caminos que confundía al hombre en no pocas ocasiones, mas era inevitable transitar por ellos. Recorrerlos suponía todo un regalo, aun en el sufrimiento, pues con cada paso se aprendía. Todo formaba parte de un orden que el hombre jamás podría entender, y por eso se creó así ahí, el destino, en un intento de achacar sobre sus espaldas los porqués de lo inexplicable. Sin duda Newt formaba parte de lo incomprensible, como muchas otras cosas que le habían ocurrido al escriba en su corta vida. Ese era el mensaje que le enviaban los luceros, y Neferor suspiró embelesado. Un chacal aulló en los cerros de la cercana necrópolis. Era Upuaut, el, abridor de caminos, que llamaba para la celebración. 14. Egipto entero se preparaba para hacer de su rey un dios imperecedero. Todo se hallaba a punto, dispuesto para que Nebmaatra renovase su poder divino ante su pueblo e hiciera partícipe a este de su gloria con una representación digna de los antiguos dioses primigenios. Los cielos se abrirían, expectantes, para que Raorakti tomara de la mano al faraón y lo subiera a su barca, con la que recorrería el firmamento. Era tal la magnitud del acontecimiento que todo el país de Kemet tomaba parte en él, desde el delta hasta la lejana nubia, en cada ciudad, en cada pueblo, se repetirían los actos que el señor de las dos tierras iba a celebrar en Tebas. Durante los últimos años la proximidad de la festividad se había adueñado del corazón del faraón hasta convertirse en una obsesión que había transmitido a sus allegados, a los hombres que le ayudaban a gobernar la tierra negra. Amenotex, hijo de Upu, su gran amigo y alma del país, había realizado un esfuerzo colosal para que el rey celebrara un jubileo que trascendería los tiempos, y sería recordado miles de años después con asombro, como propio de una época en la que los dioses reinaban sobre Kemet. De todo Egipto llegaban peregrinos y curiosos dispuestos a formar parte de la ceremonia, como si se tratara de un privilegio. Desde los tiempos de la XII dinastía, 600 años atrás, no se conmemoraba un acto como aquel, y la alegría y la expectación inundaban el valle como si fuera a ocurrir algo sobrenatural. Muchos formarían parte de la representación como actores secundarios alrededor de la figura del faraón. Reyes y príncipes extranjeros estaban invitados al jubileo junto con todos los altos dignatarios y sacerdotes. Además se esperaban a los mejores músicos y bailarines del país, por lo que se hizo acopio de enormes cantidades de comida y bebida, tanto para alimentar a los invitados como para realizar las ofrendas. Miles y miles de jarras de vino, procedentes de diversas partes del mundo conocido, habían sido convenientemente almacenadas para hacer frente a las exigencias de cualquier paladar, y además la cerveza correría por doquier como si se tratara de la crecida. Oficialmente la ceremonia comenzó el día 27 del mes de Peioun, segundo de la estación de Chemu, finales de mayo, aunque un mes antes ya se habían oficiado las primeras celebraciones en el templo de Solev, en el lejano Cusi. Neferor experimentó una extraña emoción por este hecho, ya que su padre, el difunto Kai, había trabajado como obrero de leva en la construcción de aquel templo, y el joven pensó que una parte de él se encontraba también en aquellas celebraciones. Sin pretenderlo, el escriba se vio influenciado por el misticismo que subyacía en el ambiente. No en vano gran parte de los misterios que tendrían lugar habían sido preparados gracias a él. Neferor era un profundo conocedor de dichas liturgias, y la espiritualidad con la que viviera en otros tiempos había regresado en aquella hora para dar un poco de paz a su corazón atormentado. El faraón comenzó su jubileo llevando a cabo rituales de fundación a la vez que revisaba los edificios conmemorativos y el censo del ganado. Todos los dioses de Egipto debían encontrarse representados en los santuarios. Habían sido llevados allí por sus sumos sacerdotes, y Nebma Atra los honró durante la noche con un espectáculo que impresionaría a Neferor. Al sur del palacio de Perjai, el señor de las dos tierras había hecho edificar un pabellón destinado a atender las audiencias reales y al que se accedía por dos grandes rampas situadas al norte y al sur. Nebma Atra se dirigió a este con una antorcha y procedió a iluminar todo aquel acceso en medio de murmullos de asombro. El efecto resultaba espectacular, pues el pabellón parecía surgir de entre la oscuridad de la noche como si cobrara vida. Acto seguido todo el cortejo que lo acompañaba tomó su propia antorcha para unirse en una fastuosa comitiva que los conduciría a través de las capillas de todos los dioses de Egipto para honrarlos con respeto. Neferor siempre recordaría cómo aquellas imágenes que representaban a sus propias almas rendían culto a los dioses, así como a la figura del faraón, que cojeaba de uno de sus pies, imponente en su humanidad, pues era sumamente orondo, al ejercer como primer profeta de todos los cleros de Egipto. Durante los primeros días tuvieron lugar las más diversas procesiones, desde las del dios Min, símbolo de fecundidad, hasta la del propio mobiliario real, que asimismo participaba del renacimiento. Todos los vestidos, joyas u ornamentos que tomaban parte en el jubileo eran totalmente nuevos. El faraón incluso ordenó que las estatuas que les representaban, tanto a él como a la reina, también debieran ser esculpidas para la ocasión. Las viejas imágenes tendrían que ser enterradas y sustituidas por otras nuevas como símbolo de total regeneración. El viejo rey moría para nacer de nuevo, y sus estatuas eran parte fundamental de aquellos ritos mágicos. Una mañana, Nebmaatra se dirigió hacia su tumba vestido con el sudario de Osiris, el señor del más allá. Acompañado por los sacerdotes llevaría a cabo el ritual mágico de la resurrección, igual que le ocurriera al dios Osiris en el principio de los tiempos. El faraón moriría ritualmente para poder nacer, acto seguido, totalmente renovado. Para que se obrara aquel prodigio se efectuaba el sacrificio de un animal. Su muerte representaba la del viejo rey, que acto seguido renacía de nuevo después de realizar oficios secretos que sólo unos pocos conocían. Nebmaatra regresaba de su tumba tras su resurrección, rejuvenecido como Osiris. Entonces se presentó ante su pueblo en toda su majestad. Bajo una corta capa de jubileo, el faraón apareció ataviado con un atuendo que reproducía el plumaje de un halcón. Él era la reencarnación de Horus, y como tal iba vestido. Junto a Nebmaatra, la reina Tiji parecía surgir de los rayos de Ra. Llevaba un traje ceñido, de un dorado purísimo, que la hacía brillar de forma sorprendente. Sobre la cabeza portaba un tocado de cuernos liriformes, y entre estos un disco solar. Ella se sentía esposa del sol, y así lo demostraba ante los demás, pues no en vano se creía la reencarnación de Ator. La pareja real cruzó las dos enormes puertas del Palacio Real y se dirigió hacia el gran pabellón de las apariciones acompañados por sus hijos y la nueva gran esposa, gran Espeal, su propia hija Sitamón. Allí recibieron el vasallaje de todos los pueblos conquistados. Reyes y príncipes llegados de Asia se postraron ante el toro poderoso, fulminados por los efluvios de su divinidad. Jamás se había visto nada igual, aseguraban los invitados de los lejanos reinos cuyas costas banaba el Egeo. Su brillo es el de un verdadero dios. En verdad ha renacido. Egipcios de todas las regiones homenajearon al faraón, que recibió regalos de cuantos acudieron al acto. Mientras, las princesas hacían sonar sus sistros como sacerdotisas de Ator, simbolizada por Tilly, en tanto los cánticos de los coros de Amón les acompañaban. Por su parte, los acróbatas realizaban sus piruetas ante el dios, y las princesas de otros reinos brindaban en copas de oro en honor de Nebmaatra, señor de Kemet. Aquella fue la primera vez que Neferor vio al príncipe Amenotex. El heredero al trono se mantenía en un segundo plano, detrás de sus augustous padres, vestido con sus atributos de sumo sacerdote de Ra. Tenía quince años, y su aspecto resultaba enfermizo. Pero lo que más llamó la atención al escriba fue su mirada ausente, que parecía perderse entre ensoñaciones que sólo él podía conocer. Después de recibir el reconocimiento de sus insignes invitados, el faraón quiso recompensar públicamente a quienes le habían servido bien durante tantos años. Acompañado de su esposa, Nebmaatra se dirigió a una balconada, edificada al efecto, que era conocida como la, ventana de las apariciones, desde donde correspondió a sus súbditos más queridos al ofrecerles sus bendiciones divinas, y él, oro de la recompensa. Desde la balaustrada, el dios hizo entrega de sus regalos en medio de una expectación inusitada. Su mayordomo, surero, iba nombrando a los predilectos del rey entre murmullos de aprobación. El mismo fue recompensado junto a sus amigos Keruef, y Uy. A este último, el faraón lo agasajó de manera especial. Aquel era el lugar apropiado para agradecerle los treinta años de desvelos que había dedicado a Kemet. El dios quiso que todo Egipto supiera que lo reconocía como el primero de sus amigos, el gran Amenotex, hijo de Apu, recibió un collar de oro macizo de cuentas, Sebyu, igual que el que llevaba el rey, y que simbolizaba su total comunión con Ra. Hubo aplausos y gestos de alegría, pues Nebmatra inmortalizaba en la hora de su jubileo al primer hombre de Egipto. Todos los grandes pasaron bajo la balaustrada para recibir sus parabienes. El rey se mostraba generoso, y cuando casi al final el mayordomo citó su nombre, Neferor palideció por la sorpresa, y al punto sintió una angustia difícil de explicar. No era sólo su proverbial timidez la que lo atenazaba, era su incapacidad para reaccionar ante la inesperada llamada del dios. Surero se vio obligado a repetir su nombre dos veces, con evidente fastidio, y sólo cuando alguien lo empujó con suavidad Neferor pareció hacerse cargo de la situación. Nunca sabría a ciencia cierta cómo llegó hasta la ventana de las apariciones, tan sólo recordaría encontrarse allí, bajo la figura del dios que le sonreía. Este es el oro de la recompensa que entregó a Neferor, uno de mis hijos más preclaros. Gran conocedor de los ritos secretos escritos por los primeros faraones posfaraóara unirse a los dioses. Él los recuperó para que mi majestad renueve su esencia divina ante todo Kemet. Neferor escuchó aquellas palabras como si le llegaran empujadas por el viento, por el hálito de un dios que renacía en todo su esplendor. Embelesado, alzó su vista hacia el faraón, que lo observaba complacido. Había en su mirada bondad, y su rostro mofletudo le daba un aspecto cándido, de persona amable y bonachona. Neferor alargó la mano para coger el anillo de oro y la pislázuli y el brazalete de oro que le regalaban, mientras la reina observaba la escena sin hacer un solo gesto. La concurrencia, que abarrotaba la esplanada, prorumpió en vítores y alabanzas, y felicitó al escriba cuando éste se retiraba. Con lo joven que es, seguro que algún día llegará a avisir, decían. Neferor se encontró con la mirada de Uy, que le sonreía con disimulo, pero él no tenía ojos más que para el brazalete de oro macizo que le había dado el faraón. Su solo tacto le hablaba de su origen divino, ya que el oro era el metal de los dioses. Lo estudió con más detenimiento. Era magnífico, y en su superficie tenía grabada una imagen del soberano portando la pluma de Maat en el centro del disco solar en tanto navegaba en su barca sagrada. Nebmaatra, musitó el joven emocionado, incapaz de salir de su asombro. Después de los reconocimientos, el faraón invitó a todos los asistentes a una comida en la que se sirvieron los platos tradicionales en las ofrendas, carne de buey, aves, pan, cerveza y vino, en generosas cantidades. Malkata se convirtió en un clamor en el que se elevaban las loas al cielo ante tanta abundancia. La algarabía general hacía honor al nombre del palacio, Perjai, la casa del regocijo, pues era regocijo lo que sentían los miles de asistentes aquel día. Nunca el país de Kemet fue tan rico. Exclamaban, eufóricos. Hoy comeremos y beberemos hasta el exceso. Y eso fue lo que ocurrió. La gente devoró las viandas sin sentir, y la cerveza dio paso al vino, de todo tipo, que se trasegó como si bebieran agua del Nilo. El alboroto era ensordecedor, pues la música y los cánticos no dejaban de sonar, mientras todos los allí presentes se veían obligados a elevar su tono de voz para hacerse escuchar. Más vino. Gritaban. Hoy el Dios nos bendice al invitarnos a su mesa. En medio de aquel jolgorio, Neferor creyó oír su nombre. Alguien lo llamaba, aunque fuera incapaz de saber quién. Neferor, Neferor, no me oyes. Estoy aquí, le decían. El joven miraba a su alrededor, pero era inútil. Por fin alguien surgió de entre el gentío. Neferor, soy yo, Geni, tu viejo amigo. El escriba se quedó sin habla. Geni. Exclamó a, esclal verle. ¿Pero cómo? Todo ha sido gracias a tu intervención. Te vaticiné que algún día mis vinos llegarían hasta la mesa del faraón, y mira, mira a tu alrededor. Las jarras con mis caldos están por todas partes. Neferor no supo qué contestar. El encuentro con su viejo amigo lo había dejado sin habla. Vamos, di algo, hombre. Parece que has visto una aparición. Soy yo, Geni, y tú mereces que te honre ante los dioses durante el resto de mis días. Geni, cuánta alegría, le dijo Neferor, en tanto trataba de recuperarse de la sorpresa. En verdad que el escriba se alegraba de ver a su amigo, aunque la vergüenza le impidiera mostrarse franco. Ven, siéntate conmigo, le invitó, al fin. Beberemos de tu vino a la salud de Nev Matra. Él es dios en esta tierra, no cabe duda, aseguró Geni a la vez que hacía una seña enrededor. Mira cómo lo adora su pueblo. Seguro que hoy el faraón estará bebiendo mi vino. Imagínate. Te felicito, le contestó el escriba, al tiempo que le sonreía. Felicitarme. Es a ti a quien hay que felicitar. Tú fuiste el artífice de ello. Gracias a la ámfora que te dice ha obrado el milagro. Pero figúrate. Todo ha sido una sorpresa, ya que durante casi dos años no hemos sabido de ti. Neferor hizo un ademán, pero su amigo lo interrumpió. Sí, ya sé que has tenido que soportar sobre tus hombros grandes responsabilidades. ¿Estás perdonado, amigo? Continuó Geni. ¡Cuánta alegría! Seguro que ves, el más travieso de nuestros dioses, se encuentra detrás de todo. A Neferor se le humedecieron los ojos. Allí estaba su amigo, al que había traicionado, invadido por la alegría de verle, mientras que él luchaba a duras penas por contener su vergüenza por lo que había hecho. Sin embargo, se sentía feliz de encontrarle allí, aunque no tuviera ni idea de por qué sus vinos se servían aquel día tan memorable en palacio. Pero dime, ¿quién fue el que recomendó mis sublimes néctares? ¿A quién debo este golpe de suerte? Preguntó Geni, que estaba exultante. Neferor se encogió de hombros. Es difícil saberlo. Ten en cuenta que en la casa de su majestad trabaja toda una legión de servidores. Cualquiera de ellos pudo haberse decidido por tu vino. ¿Crees que el gran Amenotex tuvo algo que ver? Le preguntó Geni, como en secreto. El escriba lo miró desconcertado, pues no se atrevía a decirle que su ámfora nunca había llegado a malcata de su mano. Te lo pregunto porque para mí supondría la mayor de las felicidades que fuera así. El hombre más sabio de Egipto elige tu vino para conmemorar una celebración que hacía 600 años que no tenía lugar. Puedes concebir un honor mayor. Neferor asintió, en tanto comprendía que haría muy feliz a su amigo si le confirmaba lo que deseaba oír. Estas cuestiones resultan delicadas, ¿sabes? Señaló Neferor. El noble Amenotex es muy misterioso en todo lo que hace. Debe de ser cosa de la edad, pero a mí no me advirtió nada acerca de tu vino. Es posible que le gustara tanto que él se encargó de hacerlo llegar al mayordomo real, surero, aunque ya te adelanto que todo lo hace en secreto, y que es mejor que no le preguntemos nada al respecto. Lo importante es que conseguiste lo que querías. Geni lo observó boquiabierto. ¿Y tú? Todo lo que prometimos junto al río de niños se ha cumplido. El jubileo me reportará una fortuna, y tú tendrás tu parte como te prometí. El escriba hizo un gesto con el que declinaba su proposición. Estás loco. Hay más de mil deben de plata de beneficio, ¿sabes de lo que te estoy hablando? De una fortuna, como bien dijiste. Jamás podrías gastar tanta riqueza. Neferor sonrió a su amigo. Se alegraba de corazón por su suerte, pero era incapaz de aceptar nada por aquello en lo que no había participado. En el fondo de su corazón se sentía tan apenado que no se atrevía a mirar a los ojos de Geni. Tú trajiste la magia a mi casa. Es imposible, si no, creer todo lo que nos ha sucedido desde entonces. Cosas buenas, maravillosas, que colmarían de felicidad a cualquier hombre. Vamos, Geni, tampoco conviene exagerar. Si ahí debe de estar metido en esto, y esa es la razón por la cual el destino ha decidido sonreírte. El destino, dices. Ja. Tú y sólo tú has sido quien me ha traído esa suerte. Tras tu marcha, todos nuestros deseos se cumplieron como por ensalmo. Dime la verdad, señaló Geni, muy serio, hiciste algún tipo de conjuro de esos que sólo los iniciados como tú conocen. Neferor lanzó una carcajada. No soy ningún Eka, amigo. Sólo un simple escriba. Puedes no reconocerlo, lo entiendo, pero yo sé que algo hiciste. Neferor no pudo evitar ponerse colorado. No te lo creerás, pero al poco de tu marcharte mi esposa se quedó embarazada. El escriba dio un respingo al oír aquello. Newt está embarazada. Inquirió, aturullado. Ahora fue Geni quien río. Ya no. Tenemos un niño que pronto cumplirá un año y medio. Soy el hombre más feliz de Kemet. Por fin tengo un heredero. Neferor no supo qué decir. Y después del nacimiento de mi hijo, un mensajero real me trajo la buena nueva de la elección de mis vinos. Nada menos que diez mil jarras me encargaba el faraón. Creí que me encontraba en un sueño. Tú eres resulto benéfica con vosotros. Y que lo digas. Tanto el embarazo como el parto transcurrieron sin sobresaltos. La diosa hipopótamo también forma parte de mi panteón particular. El joven escriba estaba tan desconcertado por cuanto escuchaba que era incapaz de acudir a la razón. ¿Te has quedado impresionado, verdad? Continuó su amigo, a la vez que le daba unos golpecitos en la espalda. Y no es para menos. A mí me pasó lo mismo. Neferor sacudió la cabeza. Su amigo había encontrado la felicidad que siempre había buscado. Ahora tenía una familia, y él era el peor de los canallas. Cuánta alegría, le dijo el escriba con franqueza. Te mereces todos los parabienes con los que te han favorecido los dioses. Tú eres uno de los elegidos, le respondió Jenny, sin dejar de sonreír. La multitud te ha aclamado como a un semidios victorioso. Cuando vimos al faraón entregarte el oro de la recompensa no pudimos ocultar nuestro alborozo. Yo grité a los cuatro vientos que eras mi amigo. El escriba enarcó una de sus cejas. Dijiste, vimos. Qué distraído soy, indicó Jenny, a la vez que se golpeaba la frente con la palma de la mano. Newt vino a acompañarme. Ella no quería perderse una celebración como esta. Figúrate. Ya sabes lo presumida que es. Neferor sintió cómo el corazón hablaba por sus muñecas, apresuradamente. Su pulso parecía desbocarse, como también su control. Newt no perdió detalle de tu triunfo. El escriba hizo un acto reflejo para buscarla con la mirada. Ella prefirió marcharse antes de que terminara el almuerzo. Me pidió que te buscara para que supieses que nos encontrábamos aquí. Espera que podamos celebrar juntos todo lo bueno que la vida nos ha deparado. Claro, amigo. Os invitaré a cenar a mi casa en cuanto el protocolo me lo permita. Seréis honrados como merecéis. Magnífico. Exclamó Jenny, exultante. Newt se alegrará mucho al saber que te he encontrado. Iré a comunicárselo al momento. Estamos alojados en el pabellón de invitados. A mi esposa le gusta saberse cercana al Dios. Allí nos encontrarás, le dijo mientras se despedía. Neferor pareció recapacitar. Pero, venid a mi casa. Hay sitio suficiente y... Estamos bien en el pabellón, pabellero te prometo que cenaremos juntos, le contestó Jenny mientras se alejaba. Ah, se me olvidaba, señaló su amigo deteniéndose un instante. Mi hijo se llama como tú, Neferor. Newt lo eligió porque está convencida de que nos procuraste suerte. 15. Todos los demonios del mundo inferior salieron de sus cavernas para atormentar al joven. Este se encontraba a los pies de cada uno de ellos, indefenso, pues no conocía conjuro capaz de aliviar el pesar de su va. Su cabeza parecía haberse convertido en centro de reunión de aquellos seres del inframundo, ya que le dolía terriblemente. El demonio Saekek, que acostumbraba a ser el causante de dicho mal, debía de andar suelto sin que se pudiera hacer nada por evitarlo. Neferor conocía mejor que nadie los porqués, y no podía sino lamentarse por ello. ¿Qué tipo de broma le había preparado el taimados y ahí? ¿Qué suerte de trampa le había atendido el destino? ¿Por qué le empujaba hacia donde él no deseaba ir? Buscaría conocer la fortaleza de su ca. El auténtico valor de sus convicciones. La naturaleza de su va. El escriba no tenía dudas acerca de esto último. Estaba condenado con seguridad, pues sus pecados vencerían el fiel de la balanza cuando se celebrara su juicio. Era un canalla de la peor especie, tan artero y deshonesto como lo fuera Ekaib. Sí, aquel nombre representaba una referencia idónea para juzgarse a sí mismo. Se había comportado igual que el pérfido escriba. Este hubiera hecho lo mismo. Pocas diferencias había entre ambos, más allá de la compasión que Neferor pudiera sentir consigo mismo. Además, resultaba ser un cobarde al no haberse enfrentado a la mirada limpia de su amigo. Jenny era un amigo de verdad, y él tan solo un mequetrefe que conocía las palabras de Todd. Un mísero bagaje para quien pretende encontrar la inmortalidad. Después de dos años de inútiles arrepentimientos, ella había vuelto acompañada de su esposo para hablarle de su felicidad, y hacerle saber que tenía un hijo al que habían puesto su nombre. Semejante circunstancia le confundía aún más, pues le venía a decir que Newt era feliz con su marido, que habían conseguido lo que tanto ambicionaban, que aquella noche no había significado más que la satisfacción de una pasión que moría con el alba, o quizás el sueño que parecía hallarse al final de cada pregunta. Neferor no encontraba la respuesta a tales cuestiones. Solo podía sufrir. Por fin los demonios decidieron dejar de fustigarle. Quizá fuera debido a las innumerables tisanas de corteza de sauce que había ingerido, o a que la razón se abría paso con timidez en su corazón. Pero la cabeza dejó de dolerle para dejarle una sensación pastosa en la boca, como si hubiera bebido más sede de la cuenta. Serían los metú, que debían de estar taponados por tanta indignidad, se dijo el joven, consternado. Ahora sus amigos se convertirían en sus huéspedes, al menos durante una noche, y pensó en lo que ocurriría cuando se viera frente a Newt. ¿Cuál sería su reacción? ¿La miraría embobado? ¿O acaso sería incapaz de hacerlo? ¿Y ella? Quizá fuera todo mucho más sencillo de lo que creía, y al final Newt le hiciera ver lo que nunca debió ser. Esto liberaría en parte su alma, sin duda, aunque su ruindad nunca podría ser borrada. Pero el jubileo proseguía su curso, y la participación del escriba era necesaria en algunos de sus actos. En el lago artificial iba a tener lugar una ceremonia de la máxima importancia en la que Neferor tendría el honor de ser uno de los protagonistas. Birketabu, el nombre del lago, había sido construido por Nevmatra para la celebración del Jebsed. Sus dimensiones eran generosas, como todo lo que acometía el faraón, pues medía dos kilómetros de largo por uno de ancho y, además, el lago se comunicaba con el Nilo por un hermoso canal por el que se podía salir a navegar al río. En este lago acostumbraba a pasear el dios a bordo de su falúa, profusamente recubierta con láminas de oro, cuyo nombre era Atondiehen, disco solar deslumbrante, un apelativo que Amenotex III gustaba de utilizar para sí mismo, y que hablaba de la influencia que el atón ejercía sobre el faraón durante los últimos años. El ceremonial a punto de representarse iba a dejar claras las tendencias solares de Nevmatra, y lo que Egipto podía esperar a partir de ese momento. El faraón tomó la imagen de Rahatum y se preparó para realizar el viaje que Arei, el sol, efectuaba a diario a través del firmamento. Para ello embarcó en su, barca del día, Maniet, para navegar por el cielo desde el orto hasta el ocaso. Ante toda la corte, la embarcación largó su vela y surcó las aguas del Birketabu como si representara los océanos celestiales. Tilly le acompañaba, personificando el papel de Ator, y también Sitamón tal y como si fuera Mahat, hija de Rahi a la vez del faraón. Así decían los textos antiguos que había ocurrido, y así se escenificaba. Mientras la Maniet se deslizaba sobre el lago, la corte en pleno se postraba a su paso en medio de un respetuoso silencio. Nebma Atra iba a sufrir una transformación, y su pueblo debía ser testigo de ello. Después de navegar por Birketabu Comorra en su viaje diurno, el faraón se dispuso a repetir el ritual en su, barca de la noche, Mesquetet, en la que se aventuraría por el tenebroso mundo inferior, las doce horas de la noche, en el que se uniría a Atum, el sol del mundo subterráneo, el que está completamente oculto, para renacer de nuevo al amanecer con todos sus poderes renovados. Nebma Atra cambió de embarcación y esta vez recorrió las aguas en solitario, con las velas arriadas. Fueron sus más insignes servidores los que le ayudaron a desplazarse por Birketabu, al tirar con maromas de su divina nave. Todos aún alaban de los cabos convencidos de que en verdad el faraón recorría el proceloso mundo inferior, y que surgiría al amanecer como un verdadero dios renacido. Mientras Neferor se aferraba a la sirga, sus pensamientos se encontraban dispersos. Era uno de los elegidos para llevar a Nebma Atra en su barca a través de la noche, un honor que se recordaría durante generaciones, y sin embargo se sentía ausente. Tiraba del cabo de manera mecánica, sin prestar demasiada atención a la falúa que viajaba por aquel lago por aquel construido para la ocasión. Era una sensación extraña, como de extravío, pues le resultaba imposible concentrarse en lo que hacía. Su razón se revelaba por ello, pero su corazón no le permitía olvidar su último encuentro con Jenny. Entonces se escuchó un gran clamor y Neferor sintió que lo abrazaban entre el júbilo general. La mesquetet había atracado en el embarcadero y de ella descendía Amenotex III totalmente transformado en un nuevo dios. La luz irradia de su cuerpo, comentaban admirados. Es un ser luminoso. En verdad se ha unido a Ra, el padre de los dioses, se oía por doquier. Es un disco solar deslumbrante. Todos los cortesanos se sentían alborozados, y se dispusieron a asistir a uno de los actos más emblemáticos del Jebsed, la carrera ritual. Precedidos por el dios, la comitiva se encaminó hacia Kaamel Gitan, el templo funerario del faraón, donde tendría lugar la carrera. Desde su palanquín, Nebma atradaba sus bendiciones a la muchedumbre que se agolpaba en el camino. Todos caían de bruces, como fulminados a su paso, y nadie se atrevía a mirarle ya que temían que su poder divino los cegara para siempre. Sin pretenderlo, Neferor buscó con la mirada a sus amigos entre la multitud, pero le resultó imposible encontrarlos. Gentes venidas de todo Egipto se atropellaban por conseguir una buena posición a fin de ver mejor el cortejo. Sin embargo, tuvo la sensación de que ellos le observaban, y se imaginó a Jenny gritando su nombre inútilmente. Cuando llegaron a la entrada del templo de millones de años, Neferor contuvo la respiración ante los dos enormes colosos que flanqueaban sus puertas. No existían en toda la Tierra Negra estatuas que se les pudieran igualar. Su piedra rojiza parecía conferirles vida propia, y les daba un aire de eternidad que trascendía a todo cuanto les rodeaba, era como si fueran a estar allí para siempre. De manera espontánea se hizo el silencio, y la solemne procesión entró en el recinto funerario del dios. Nebma atrás se encaminó hacia la capilla de Upuaut, el abridor de caminos, un dios muy antiguo que simbolizaba la unión de las dos tierras, y del cual derivaba el nombre del festival, ya que Upuaut estaba estrechamente relacionado con el dios Chakal-shed. Allí cambió su indumentaria para realizar la carrera sagrada y se quedó solo con el sendillit, un faldellín corto, y con una cola de toro sujeta a su cintura, con la que representaba su poder regenerado. El faraón fue ungido con ungüentos y se dirigió al gran campo que tendría que circunvalar dentro de unos límites que representaban las fronteras de Egipto. Nebma atrás iba a reivindicar su soberanía sobre el territorio de Kemet, y para ello debía dar muestras de un vigor físico suficiente como para gobernar a su pueblo. Ese era el significado de aquella carrera ritual cuya tradición era tan antigua como el propio país. Todos los dioses de los gnomos de Egipto estaban representados a lo largo del recorrido en sus capillas. Ellos darían fe de la carrera del faraón y reconocerían su autoridad. Neferor sintió curiosidad por ver cómo Nebma atrás salvaba aquella distancia. El faraón estaba gordo, tenía un pie deforme, y además aquel día el sol apretaba de firme. Sin embargo, el dios no pareció preocupado, y con paso decidido inició la prueba sin importarle su cojera. La horonda figura recorrió el primer tramo a un ritmo aceptable, dadas las circunstancias, aunque enseguida tuvo que disminuirlo para poder llegar a la meta dignamente. Cuando terminó tenía el rostro congestionado, pero todo su pueblo lo aclamaba y se felicitaba por la hazaña. El rey tenía fuerzas suficientes para protegerlos, y Egipto le pertenecía. El joven escriba se sintió emocionado a la conclusión de aquella prueba. El mismo se había encargado de recuperar aquel ritual del complejo funerario del rey Djoser en Sakhará, y éste se había desarrollado tal y como se suponía que lo había hecho el antiguo faraón. Los tiempos venideros hablarían de aquel día, estaba seguro, y él se sintió feliz por haber participado de tan grandiosa ceremonia. Pero las celebraciones no terminaban ahí. El monarca debía finalizar la reivindicación de su soberanía con una entronización pública en el pabellón de las apariciones. La real comitiva regresó al palacio de Malkata en otra procesión festiva, entre música y cantos de alabanza. Ya en el interior de Perjai, Nebma atrasió un arco y cuatro flechas para dispararlas hacia los cuatro puntos cardinales y así aseverar su dominio sobre los pueblos de la tierra, después llevó a cabo la erección de un Pilar Djez de grandes dimensiones, que simbolizaba a Osiris. Ayudado por varios hombres, Nebma atraerá el encargado de tirar de las cuerdas atadas al amuleto para levantarlo y con ello dar vida de nuevo al dios del más allá. El faraón renovaba, de este modo, su poder ante los dioses como nexo de unión entre éstos y su pueblo, en medio de un ambiente en el que se evocaban los ancestrales combates sostenidos entre Horus y Set tras la muerte del padre de aquel, Osiris. Acto seguido se sentó en su trono de oro dispuesto en el pabellón, donde le impusieron las coronas blanca y roja, símbolos del Alto y Bajo Egipto, en medio del homenaje de todos los grandes de Kemet, y los príncipes de los reinos extranjeros. El país entero estaba de fiesta. Nebma atraería renacido y se sentaría junto a los dioses para proteger a su pueblo. La abundancia no conocería el fin, pues el faraón se había unido con el sol. Aquella misma noche, antes de irse a descansar, Pui hizo llamar a Neferor a su presencia. El viejo parecía cansado, aunque su rostro mostraba su satisfacción. Todo ha salido a la perfección, tal y como habíamos planeado. Egipto entero se ha glorificado hoy, ¿qué más puedo pedir? Neferor asintió en silencio. El dios está tan eufórico que se siente como si en verdad hubiera cumplido veinte años. Él piensa que su vigor desafía al tiempo y que es, hoy más que nunca, un toro poderoso. Nunca vi nada igual, aseguró Neferor. Ni lo verás. Los ritos de renovación han finalizado justo el segundo día del tercer mes de Chemu, exactamente un día antes de que se cumpla el treinta aniversario de su coronación u corona. Nebma atra vuelve a renacer treinta años después, pero las celebraciones se alargarán cerca de ocho meses. Neferor se hacía cargo de la magnitud del evento. Puede que se conmemoren más Gebsed, pero no serán como este, continuó Uy. Estoy demasiado viejo para ocuparme otra vez de algo así. El joven le sonrió. Ya no tendrás dudas de que la solarización del faraón ha dejado de ser una tendencia. Es un hecho consumado, afirmó el anciano, con rotundidad. La representación ha sido concluyente. El rey se siente tan poderoso como Ra. Tan poderoso. ¿Quieres mostrarme el brazalete que te regaló? Neferor se lo quitó de su brazo para entregárselo al anciano. Este lo examinó con una media sonrisa. Acércate. ¿Has visto las inscripciones que lleva grabadas? El joven las había visto, aunque no con detenimiento. Entonces las estudió con más atención. En el centro del brazalete estaba grabada una imagen de Nebma atrás sobre una barca solar. El faraón hacía una pluma de Maat y se encontraba, a su vez, en el interior de un disco solar. Junto a las imágenes había una inscripción que rezaba, Ra-Orahti, soberano, señor de los nueve arcos, deslumbrante disco solar para todas las tierras. Neferor levantó la vista hacia Uy, que asentía con tristeza. El faraón no piensa en unirse a Ra, lo que en realidad pretende es ocupar su puesto. El escriba pareció pensativo. Al anciano no le faltaba razón y aquellas inscripciones así lo demostraban al cambiar el nombre del faraón por el de Ra-Orahti, e introducirse el mismo dentro del disco solar. Pero, ningún rey ha sido divinizado de esta forma en vida, comentó el joven. Ni creo que Nebma atrás se atreva a hacerlo. Es demasiado viejo, y en su corazón todavía hay lugar para nuestros dioses. Aún sabe escuchar los sabios consejos. Pero me temo que el desenlace del juego del que te hablé una vez se encuentre próximo y, créeme, el perdedor será nuestro querido Kemet. Aunque espero no verlo. Neferor trató de asimilar aquella sentencia. ¿Recuerdas que te adelanté que serías recompensado? El joven asintió. Poco me equivoco yo en estos juicios. Ha llegado el momento de que sirvas a Nebma atrás de otra forma. Ya sabes todo lo demás. Es preciso que abandones mi compañía y aproveches el favor que te ha brindado el faraón. Él también se ha fijado en ti y su corazón es bondadoso. Pero habrás de extremar tu prudencia y también tu discreción. Hoy más nunca sé que Amón te reclamará algún día, ya lo verás. Aunque pienses que estás solo, no olvides que los dioses siempre nos vigilan. Parece que los caminos que se cruzan a mi paso son inciertos, dijo Neferor. Siempre resultan así, le animó el anciano. Pero no te preocupes, velaré por ti. Debo ser cauteloso, musitó el escriba. Veo que recuerdas mis consejos. Trabajarás en un lugar discreto. Has de aprender a mirar y ver, aunque no resulte fácil. No olvides que en el equilibrio se fundan todas las cosas. No puede haber orden fuera de él en Egipto. Lo recordaré, noble hui, allá donde me encuentre. Desde ahora servirás al dios desde la casa de la correspondencia del faraón, un lugar que te resultará interesante. 16. Pem corría de acá para allá como un verdadero ratón. Era lo suyo, y más ahora que la reencarnación de Thoth le había demandado un servicio de la máxima importancia. Un simple mortal, como era él, se veía obligado a dar lo mejor de sí mismo ante un requerimiento como aquel. Nada menos que el gran Neferor, conocedor de todo lo oculto, le había pedido su concurso para preparar una cena como correspondía a su divinidad. ¿Quién mejor que él, Pem, para hacerse cargo de tan delicada misión? ¿Quién sino él podría llevar a cabo una tarea de tales proporciones? Pem se encontraba tan excitado que era incapaz de estarse quieto un momento, en su afán por comprobar que todo se hallara bien dispuesto. Por fin desempeñaba una labor acorde a sus conocimientos. Después de pasar toda una vida como pinche en las cocinas del dios, tenía la oportunidad de demostrar sus dotes como mayordomo en una casa tan principal como aquella. El hijo de Thoth había sido bendecido públicamente por el faraón, que le había regalado un brazalete de oro purísimo. Al menos eso comentaban en palacio, pero aunque no lo hubiese visto Pem sabía que no se trataba de uno de los habituales chismes que solían correr por Malkata, pues aquel joven tenía pasta de visir, si lo sabría él. El que alguien como Neferor se hubiera fijado en su persona suponía un don similar al que él escriba había recibido de Nefmaatra. Claro que, tras pensarlo detenidamente, Pem había llegado a la conclusión de que el divino Neferor había sido capaz de leer allí donde otros no podían y apreciar sus cualidades, no cabía otra explicación. Necesito que te encargues de organizar una cena para tres personas en mi casa. Es posible. Estas habían sido las palabras pronunciadas por el hijo de Thoth, y al momento Pem se jactó de poder superar a Surero, el mayordomo real, si era necesario. Llevaría a uno de los ayudantes de Neferrenpet, el cocinero del faraón, y a su abnegada esposa, que era muy buena repostera, para no defraudar al gran Neferor. Ah, y también les acompañarían unos músicos. Con un artista bastará, le había advertido el escriba, que no parecía de muy buen humor. Pem se había limitado a mirarlo de forma astuta, y enseguida hizo un aspaviento exagerado con el que mostraba su conformidad. Desde ese momento todo habían sido carreras, idas y venidas, y un sinfín de argucias, algo en lo que el pinche era un maestro. Todo estaría al gusto del gran Neferor. La explicación a todo aquello resultaba sencilla, Neferor debía corresponder a sus viejos amigos, y para ofrecerles su hospitalidad no se le ocurrió nada mejor que invitarlos a una cena en su casa. El problema era que el joven no tenía servicio, ya que vivía de forma un tanto adusta, como si continuara en Carnac, entre vigilias y abluciones. Por eso pensó en Pem, el solícito pinche que tan amablemente se portaba con los gatos y, por otro lado, la única persona que conocía que podría ayudarle. Para el joven, aquella velada suponía mucho más que un humilde banquete. A un hombre de gustos sencillos como era él, poco le importaban que las viandas fueran más o menos suculentas, lo que realmente le preocupaba era Newt, y por ende su viejo amigo. El no conocer el lugar que ocupaba en aquella pesadilla era algo descorazonador, sobre todo porque sabía muy bien cuál era el que le correspondía. Neferor no podía continuar apartando los fantasmas que amenazaban a Suka con la destrucción eterna. Hacía mucho que había abandonado el camino del Maat para aventurarse en una senda que sólo le conduciría al quebranto, a una desolación contra la que se había visto incapaz de luchar. La vereda se había ido convirtiendo en pedregosa y empinada, al tiempo que parecía recorrer terrenos que se hacían más abruptos y escarpados cada día. Pero algo en el interior del escriba le había hecho rebelarse contra su propio deseo. Un rayo de luz había calado en su corazón para ayudarle a discernir lo que le convenía. Debía abandonar aquel laberinto en el que estaba encarcelada su alma, y regresar al camino del Maat del que no debía separarse jamás. Aquella velada serviría para iniciar su propia redención y apartar las sombras que amenazaban con convertirle en un ser sin voluntad. Estaba decidido a hacer frente a todo lo que el destino le tuviera reservados y con ello era capaz de volver a mirar a Jenny como antaño, sin doblez, ni engaño. Se hacía cargo de sus culpas, aunque poco pudiera remediar ya. Estaba seguro de que tendría fuerzas para ello. El escriba había preparado todo para aquella noche, y sus amigos parecían encantados de poder visitarlo en el transcurso de una festividad como la que se estaba celebrando. Todo era mágico en Egipto en aquellos días, y Neferor se había convertido en un gran personaje. Pem resultó ser de gran ayuda en la preparación del ágape, aunque para ello diera muestras de su afición por la megalomanía. Aquel hombrecillo tenía delirios de grandeza, o de otro modo no se hubiera entendido la legión de criados que había decidido emplazar. Tras mucho cavilar, Pemba había llegado a la conclusión de que con un cocinero y con su mujer el banquete quedaría deslucido. Era necesario dar lustre a un acontecimiento como aquel. El docto escriba era un hombre sabio donde los hubiere, pero de protocolo y festines conocía más bien poco. Claro que para eso se encontraba él allí. Así pues, además de a su mujer y a uno de los cocineros al cargo de Neferrenpet, contrató a dos pinches, un panadero, un copero y cuatro gráciles doncellas para que se ocuparan de servir como correspondía. También determinó que con un artista la velada resultaría algo monótona, por lo que llevó a un flautista y varios percusionistas, a Mendel que tocaba el arpa, para que el ambiente no decayera. ¿Qué menos podía hacer? Cuando Neferor vio lo que el hombrecillo le había preparado, no supo si abrazarlo o echarlo a la calle a patadas. Aquel ejército a su servicio era más propio del Dios que de un escriba de su condición. Pero fue al ver la cubertería cuando puso el grito en el cielo. Pero. ¿Qué significa esto? Quiso saber al descubrir los platos de fina loza vidriada y las copas del mismo material con forma de cálices de loto. ¿De dónde ha sacado esto? Pem se hizo el remolón, pero al observar la furibunda mirada que le dirigían entrecerró los ojillos con astucia, una técnica que le daba muy buenos resultados a la hora de convencer a los demás. Son los adecuados a tu divinidad, dijo en tanto abría los brazos con pomposidad. Los tomé prestados de palacio, que es el único lugar donde pueden encontrarse semejantes maravillas. ¿Pertenecen al Dios? Preguntó Neferor sin disimular su enfado. No exactamente, aseguró Pem, que veía el cariz que podía tomar la cosa. Son de palacio, y se utilizan para los banquetes que se suelen dar en Malkata. Los que los usan tienen una condición vil, y a menudo mezquina, que en ningún caso puede compararse con la tuya. El divino hijo de Thoth tiene más derecho que ellos a que adornen su mesa. Además, solo será por una noche, concluyó con tono pícaro. Si el faraón se entera de esto perderé su favor, pero te aseguro que tú acabarás empalado al borde de un camino, le amenazó el escriba. Al escucharlo, Pem dio un pasito hacia atrás y entrecerró de nuevo los ojillos, a la vez que aguzaba sus orejillas y hacía morritos. Era un ratón de los más astutos, sin duda, y Neferor no pudo evitar lanzar una carcajada. Creo que te castigaré de otro modo. Quizá te eche a los gatos para que den buena cuenta de ti. Pem sonrió, Ladino. Su divinidad quedará satisfecha con los platos que se han preparado para la ocasión. Tipuy, mi noble esposa, ha cocinado las tortas de miel y dátiles que tanto gustan al hijo de Thoth, y unos pastelillos que te sorprenderán. Neferor asintió, pues que otra cosa podía hacer. La esposa de aquel pícaro era una buena mujer, y se imaginó el trabajo que le debía de haber llevado hacer todo aquello a instancias de su marido. El vino será el que te pedí, ¿verdad? Inquirió el escriba, que ya no se fiaba. Un vino de buto, excelente, señor. El vino propiedad de tu distinguido invitado ha tenido una gran aceptación en la corte, si lo sabré yo. Un caldo de tales características merece ser servido por un copero de palacio. Al muy noble geni le resultará agradable presenciar algo así. El escriba sacudió la cabeza, pues el motivo de su cena se hallaba muy alejado del halago. En cuanto a las doncellas, continuó Pem, estas son virtuosas y nada chismosas. Están de muy buen ver y sonríen con facilidad. Quedarás muy bien con ellas, noble escriba. Noble escriba. Bufó Neferor, sin poderlo remediar. Ni el gran Amenotex, hijo de Apu, cuya mesa he compartido, celebra fiestas de este tipo. ¿Has oído alguna vez la palabra sobriedad? Sí, muchas veces, y me aterra, contestó Pem, con los ojos muy abiertos. Es la que utilizan los que poco o nada tienen, vamos, la mayoría. Neferor no supo qué contestar, y optó por no continuar con aquel asunto. En el fondo poco le importaban el menú, la cubertería o las doncellas, incluso dudaba de que la cena concluyera en buenos términos. La noche invitaba más al sosiego que al fasto, pues la quietud parecía señorear por la orilla occidental de Tebas después de tantos días de Algarabía. La luna lucía espléndida, y su velo argenteo alcanzaba los cerros de la necrópolis recortando sus cumbres de forma fantasmagórica, como correspondía a un lugar tan tenebroso como aquel. Sin embargo el Nilo parecía encontrarse bruñido por la luz, y sus aguas, ya en la crecida, formaban caprichosos remansos, más allá de sus antiguas riberas, que aparentaban estar hechos de plata. Los chacales aullaban en la lejanía y las lechuzas ululaban, como de costumbre, mientras la brisa parecía llegar cargada con el perfume de todas las plantas de Egipto. Era una noche para amar, y Neferor era consciente de ello mientras compartía con sus amigos un banquete digno del faraón. Todo lucía con arreglo a los habituales cánones seguidos en Perjai. El regocijo vivía en el espíritu de aquel lugar, y contagiaba todos los corazones que se hallaran bajo su techo. Pembe ejercía las funciones de mayordomo como si lo llevara haciendo toda la vida. Se encontraba en su elemento, dirigiendo a unos y otros según correspondiera. Un maestro de ceremonias un tanto grotesco, aunque muy en su papel, siempre atento al más mínimo fallo para subsanarlo. Si no hubiera sido por la peluca que se había colocado habría estado perfecto, pues al hombrecillo no se le había ocurrido otra cosa que ponerse un bisoñé de mala calidad que aumentaba el tamaño de su cabeza considerablemente, y, dada su carita de roedor, el conjunto resultaba cómico, aunque a él le diera lo mismo. Al hacer las presentaciones, Neferor no había podido evitar enrojecer. El pinche había decidido dar la bienvenida a sus viejos amigos a la mansión del hijo de Thoth, como si tal cosa. Jenny se había quedado estupefacto, aunque luego se convenciera de que, por motivos que no acertaba a comprender, el escriba debía de haber recibido ese honor del mismísimo faraón. El hijo del viejo Kai era divinizado. ¿Quién lo hubiera podido sospechar? Para Newt, la cuestión era muy diferente. Ella se sentía deslumbrada y toda aquella parafernalia con la que les había recibido Pemble resultaba muy grata. Era lo que siempre había soñado desde niña, las fiestas de la corte, formar parte destacada de ellas, ser admirada por los poderosos de Egipto. Para la joven, el que a su viejo amigo le llamaran hijo de Thoth solo representaba una muestra más de lo distinto que era aquel mundo con respecto al que ella estaba acostumbrada, y de lo mucho que deseaba pertenecer a él. Newt había visto con sus propios ojos cómo el señor de las dos tierras honraba públicamente a Neferor, y hasta le hacía entrega de un brazalete que refugía bajo los rayos del sol en la distancia. Muy pocos en Kemet tenían el privilegio de recibir tal honor. El escriba era un grande de la Tierra Negra, y enseguida ella fantaseó, convencida de que algún día él se convertiría en visir. Tal pensamiento la excitó de tal forma que se humedeció sin poder evitarlo, sin control alguno, y ello le hizo desear aún más la consecución de sus sueños. Durante los últimos dos años, Newt había continuado con la vida que siempre había llevado. Recluida en su villa de Ipu se había mostrado cuál una esposa solícita y, al traer al mundo a su pequeño, como una madre ejemplar. Su marido había enloquecido de alegría, hasta el punto de colmarla de atenciones de la cabeza a los pies. Pero ella lo despreciaba más todavía, pues sabía que Jenny había continuado viéndose con su amante siria. Newt había descubierto la gran facilidad con que podía fingir, y se alegraba por ello. Su esposo no le merecía la menor compasión, y ella no tenía más que esperar. Cuando un enviado real les hizo saber que sus vinos habían sido elegidos para ser servidos durante la celebración del jubileo, Newt creyó que el corazón se le saldría del pecho. La pareja había sido invitada a los actos y la joven no albergó ninguna duda de que el momento para poner en marcha sus planes había llegado. Newt se sentía fascinada dentro de aquel palacio de ensueño que había ordenado levantar el dios únicamente para celebrar su Jebsed, y ya no estaba dispuesta a renunciar a cuánto esto significaba. Neferor les ofrecía un banquete y ella se presentó ante el deslumbrante, como si se tratara de una aparición. Esa fue la primera impresión que tuvo Neferor cuando la vio entrar en su casa. Una diosa andaba suelta por Malkata. Una reencarnación de Ator llamaba a su puerta, y él pensó que formaba parte de la magia que parecía envolver a Egipto durante aquellos días. Allí había obrado un poderoso conjuro para materializar el milagro de la perfección. Al estar frente a ella, el joven apenas pudo balbucear unas palabras. Su fortaleza se derrumbaba sin remisión, y la razón era incapaz de acudir en su ayuda. Todos sus buenos propósitos y decisiones saltaban por los aires como si se tratara del trigo durante el aventeo. Bastó con que Newt clavara su mirada en él para que su voluntad se fuera lejos, muy lejos, dejándole en el más absoluto de los abandonos, a los pies de aquella diosa, o lo que quiera que fuese. Él temía aquel instante, y los hechos venían a confirmar sus miedos, los que nacían de su propia debilidad. Neferor supo que su suerte estaba echada, y que de nada valían sus justificaciones ni absurdas quimeras. Aquella tarde en Memphis, Sauska, había acertado en su diagnóstico, y no había médico en Kemet capaz de remediarlo. Deseaba de tal forma a aquella mujer, que allí mismo la hubiera tomado. Es la primera vez en mi vida que voy a cenar con un personaje divino. Exclamó Jenny como alborozado, en tanto se abrazaba a su amigo. Este le correspondió entre cerrando los ojos, pues su vista se velaba. Al menos podré presumir de tu amistad allá donde vaya, continuó Jenny. Sin poder evitarlo, el escriba miró hacia Newt, que los observaba con atención. Si el destino había fraguado aquello, él ya nada podía hacer. «Sed bienvenidos a mi casa, que es la del Dios y también la vuestra», repuso Neferor, para mostrar una sonrisa. Nunca imaginé que pudiera agasajaros como os merecéis, aquí, en Perjai. La casa del regocijo. Menudo nombre. Quienquiera que se lo pusiese no pudo haberlo elegido mejor, volvió a exclamar Jenny, al que se veía contento. Nebmatra lo bautizó en persona. «Mi casa llena de esta alegría», intervino Newt. «Como bien dices, el Dios se encuentra aquí, entre nosotros». A Neferor el tono de la joven se le antojó más seductor que nunca. Era evidente que la maternidad le había sentado bien, hasta el punto de resaltar aún más su habitual belleza. Pero descubrió nuevos matices que no recordaba haber visto antes. Había embrujo en su mirada, y sus palabras sonaban rotundas, cargadas de determinación. El escriba fue incapaz de encontrar las suyas, perdidas quizás en algún lugar de su corazón, como todo lo demás. Pemb los instó a que se sentaran, muy digno, e hizo una seña a los músicos para que comenzaran a tocar. Cuando los vio acomodados se mostró satisfecho. «¡Ah! He aquí el néctar que ha conseguido traernos hasta ti!», exclamó Jenny, exultante, al ver su vino en la mesa. «Amigo mío, hoy beberé hasta confundirme con el propio Bess». Newt observó con indiferencia cómo su marido daba un buen sorbo de su copa y acto seguido acarició con la mirada a su anfitrión. Le pareció que éste había madurado y lo encontró más hombre. Además, el poder que el faraón en persona le había conferido le hacía sumamente atractivo a sus ojos. Se trataba de un sello que ya formaba parte del escriba y que éste portaba con naturalidad, como correspondía a quien quizás estuviera llamado a alcanzar las más altas metas. La velada transcurrió en un ambiente que tendía a la exageración. Pembe estaba decidido a abrumar a los comensales al precio que fuese, y para ello no reparó ni en platos ni en escenificaciones. Las graciles jóvenes que les atendían iban y venían cargadas con los más ricos manjares que cupiese imaginar. Neferor observaba, absorto, todo aquel alarde de recetas que haría palidecer al rey de los glotones. Ni en mil banquetes se veía el escriba capaz de comer tal cantidad de alimentos. Bastaba con que el mayordomo tocara suavemente las palmas para que una nueva remesa de viandas invadiera las saturadas mesas. Y luego estaban los músicos, que parecían incansables, y que tanto incomodaban a Neferor. Este ignoraba de dónde los había sacado aquel hombrecillo, pero al que tocaba el gargabero se le escapaban las notas de en cuando, aunque siguiera intentándolo, como si nada. Neferor tuvo que pedir a Pembe, discretamente, que les diera licencia para descansar un poco, y también que dejara de llenar la sala de platos pues no disponían de tiempo para comérselos todos. Aún faltan los postres. Le dijo el hombrecillo, sin ocultar su disgusto. No hay banquete que se precie en el que no se sirvan postres. Es lo habitual en palacio, noble Neferor. Este movió la cabeza, apesadumbrado. Con Pembe no había nada que hacer, aunque al menos consiguiera que la música parase un rato. Sin embargo, a Gen y todo aquel despliegue de suculentos manjares le tenía encantado. El viejo amigo comía a dos carrillos a la vez que alababa este o aquel plato. Excelente, excelente, decía en tanto se chupaba los dedos. Y dices que los ha preparado el cocinero del dios. Le preguntó al mayordomo, que estaba más tieso que una vara. En persona, mintió este sin pestañear, aunque ha sido uno de sus ayudantes el encargado de darles el toque final en la cocina. ¡Magnífico, magnífico! exclamaba Jenny. Nunca había comido nada igual. ¿Has oído, Newt? El propio cocinero del faraón ha preparado esta cena. En Ipú no lo creerán cuando lo contemos. Newt no hacía caso a tales comentarios. Entre ella y su anfitrión hacía rato que se había creado una atmósfera de complicidad que la excitaba sobremanera. Apenas eran necesarias las palabras para tejer el velo del deseo entre ambos. Las miradas se sucedían, una tras otra, pertinaces, cargadas de insinuaciones y taimados propósitos. Invitaban a la pasión, a la vez que les asomaban a un pozo que se intuía insondable y al que no parecían temer. Mientras Jenny degustaba aquella cena, su esposa acariciaba con la mirada a Neferor para hacerle suyo casi sin proponérselo. El escriba se entregaba con cada pestañeo, con cada suspiro, para abandonarse en los brazos de un elixir poderoso como ningún otro. Las traiciones se abrían paso en lo más profundo de sus conciencias para arrastrarlos hacia el frenesí del amor incontrolable, aquel que se confunde con los instintos más primarios, y que deben ser satisfechos de una manera u otra. Mientras conversaban, Neferor era incapaz de seguir el diálogo como debiera. Su atención se encontraba en otro lado y apenas contestaba con monosílabos o con una forzada sonrisa. Su semblante era todo un disfraz, y su razón una entelequia a la que no podía recurrir. No tenía ojos más que para aquella mujer cuya mirada lo desarmaba. Si se lo hubiera pedido, él estaba dispuesto a darle todo cuanto poseía, incluso su Bea. No podía oponerse a sus deseos, y el escriba lo sabía. Cuando los efectos de tan copiosa cena comenzaron a hacerse patentes, Newt se mostró más desinhibida y cercana. Su risa llenaba la sala con un nítido eco que invitaba al arrobamiento. ¿Acaso no era aquella la mejor de las músicas? Para Neferor no había melodía que se le pudiera comparar, y hubiera estado escuchándola hasta el fin de sus días. Todo en ella le parecía mágico, como si en verdad surgiera del más poderoso conjuro que se hubiera realizado en Egipto. Sí, seguramente sería eso. El mago más poderoso había obrado aquel prodigio, y el joven se sentía parte de él aunque sólo fuera para esclavizar su voluntad a la de semejante diosa. Newt vestía aquella noche como la primera de las princesas de Kemeth, un traje plisado de lino purísimo y tan etéreo que sus formas se ofrecían para deleite de las miradas, como una fruta cercana y a la vez inaccesible. Aquel velo separaba lo real de lo ilusorio, como si en verdad estuviera hecho con el más duro granito de asuán y no con finísimo lino. Los pechos, turgentes, se levantaban pletóricos, más grandes de lo que Neferor recordaba, coronados por una saría las oscuras que invitaban al amor, al deseo desbocado, a la pasión sin reservas. Las pocas joyas que llevaba la ayudaban a destacar aún más. El espléndido collar, los finos pendientes en forma de aro, los delicados brazaletes, todos de malaquita engarzada en oro. Una piedra de un verde purísimo que hacía recordar los antiguos tiempos en los que estuvieran tan de moda. Newt había elegido aquel color sabedora de que la favorecía, a la vez que había renunciado a las habituales pelucas tan en boga para poder lucir su espléndida melena. Así estaba perfecta, y hasta las gráciles núbiles que le servían la admiraban. Ella se sentía principal en aquella velada celebrada en una casa tan próxima al palacio del faraón, en el corazón de Kemet, entre los halagos y la excitación que le producía el ver cómo Neferor estaba dispuesto a entregarle su alma. Geni se mantuvo ajeno a toda aquella vorágine de solapadas emociones. Su discurso había sido de alabanzas y se le veía feliz y abandonado a los placeres de la buena mesa. Fue tal la cantidad de vino que ingirió, que su habitual aguante se vio derrotado por el pícaro Dios Ves, quien le envió la embriaguez sin compasión alguna. Geni bizqueó, balbuceó y hasta intentó, inútilmente, hacer un guiño a las jóvenes que le llenaban la copa, pero al final terminó por sucumbir ante los vapores que su propio vino le habían producido. Sin mediar palabra su cuerpo quedó laxo, recostado contra la pared, con la cabeza inclinada y una expresión beatífica en el rostro que daba gloria a ver. Semejantes desenlaces eran habituales en cualquier banquete que se preciara, y a pocos extrañó. Pemb, incluso, lo veía de lo más natural, dado que aquel individuo era comerciante de vinos. ¿Quién sino él iba a tener más derecho a emborracharse? Además, aquel elixir había resultado ser extraordinario, como él mismo había comprobado, que para eso era el mayordomo. Sin embargo, al hombrecillo no se le había escapado ni un detalle de cuánto ocurriera. Aquel pobre hombre era un cornudo o estaba a punto de serlo, y el hijo de Thoth parecía dispuesto a darle la razón. El divino Neferor apenas había probado bocado y no tenía ojos más que para aquella veldad. Esta era un verdadero manjar, y no le extrañaba que el noble escriba quisiera devorarlo. Se le veía embelesado como un adolescente ante su primer amor, mientras ella coqueteaba de la manera más natural, aunque Pemb supiera que todo estaba calculado. A él no le podían engañar, se ufanó, pues no en vano llevaba toda su vida en la corte, entre intrigas, engaños y amoríos de todo tipo. Aquella hermosísima mujer era capaz de llevar a cualquier hombre a la perdición, estaba seguro, y durante toda la velada la joven no había hecho sino tirar suavemente del ronzal que, con habilidad, había colocado al escriba. Sólo Ator sabía en qué acabaría todo aquello, aunque el hombrecillo albergara oscuros presentimientos. Como era de esperar, fue precisa la ayuda de varios hombres para hacerse cargo de Geni. Su cuerpo estaba tan muerto como si se encontrara ya en presencia de Osiris. Le acostaron en una de las habitaciones sin que el pobre hiciera el menor esfuerzo por impedirlo, aunque en cuanto lo tumbaron empezó a roncar con una furia inaudita, como si se revelara íntimamente contra tan lamentable estado. Newt observó la escena como si se tratara de algo natural, y apenas se inmutó. Continuó embelesando los oídos de su joven anfitrión con su melodiosa voz, en tanto éste presenciaba, impertérrito, cómo se llevaban a su amigo en brazos. Durante un rato hablaron de curiosidades. Ella parecía interesada en los temas palaciegos y él la satisfacía al contarle detalles que Newt escuchaba con atención. Así estuvieron un rato, hasta que el silencio comenzó a señorear en la casa. Dadas las circunstancias, Neferor había dispuesto que sus invitados pasaran la noche allí, al menos hasta que Jenny se librara de los brazos de Bess y recuperara la sobriedad. Era noche cerrada cuando el servicio se despidió, aunque Pem se encargó de dejar a una de las doncellas por si necesitaban algo, y también por curiosidad. Antes de marcharse echó una disimulada mirada, solo para convencerse de que aquella celebración traería consecuencias, si lo sabría él. —Muéstrame el cielo de Tebas, le pidió Newt al quedarse a solas. —Quiero ser testigo de la magnificencia que flota sobre la casa del regocijo. El joven sonrió y ambos se dirigieron a la terraza, apenas separados por el deseo contenido. Neferor subió los escalones sin saber muy bien por qué lo hacía, como si perdiera instantes preciosos, más valiosos que todo el oro del lejano Cusi. Su naturaleza se revelaba a cada paso que daba mientras seguía a la diosa como el primero de sus acólitos. Sintió ansias de poseerla allí mismo, y no obstante se dejó llevar, sabedor de que su juicio poco contaba. Nunca vi un cielo semejante, musitó Newt mientras su vista se esplayaba por entre el inconmensurable manto de un profundo azul, salpicado de titilantes luceros. —Los antiguos dioses que gobernaron esta tierra nos observan desde lo alto, dijo Neferor. Sus almas habitan junto a las imperecederas. Newt lo miró un instante con curiosidad. —Así se llama a las estrellas que no conocen el descanso, prosiguió el escriba. Las que señalan el norte. La joven no supo qué decir, pues se sentía hechizada por cuanto la rodeaba. Aquel recinto colmado de palacios ejercía sobre ella una influencia que nacía de su propia ensoñación. Estar allí significaba dar cumplimiento a unos deseos que venían de su niñez, y que la transportaban hacia la consecución de sus ambiciones. Sin duda el escenario la embrujaba, y la atmósfera que desprendía aquella noche estaba cargada de seducción, de una magia que se adhería a su piel hasta hacerla sentirse parte de toda aquella fascinación. —El cielo en Ipú me parece tan distinto a este. Susurró él, susuría. Neferor recorrió con la vista la Vía Láctea, que se extendía a lo largo del Nilo. El río se mira en el vientre de la diosa Nat. Su reflejo está tachonado de estrellas. Ellas son las ánimas de nuestros antepasados. Tebas es una ciudad santa. Quizá por eso brillen aquí con inusitado fulgor, señaló el joven. Newt se volvió hacia él para mirarle con intensidad. Se sentía agitada desde que llegara a la casa, y también por lo que sabía que iba a ocurrir. Su pecho subía y bajaba con cada respiración hasta hacer que el vestido que llevaba pareciese poseer vida propia. La diosa de nuevo se hacía corporea, y Neferor vio cómo extendía ambas manos hacia él para llevárselo, quizás allá arriba, junto a los luceros, o a un lugar mucho más lejano, desconocido por los hombres. Todas las pasiones contenidas durante tanto tiempo se desbordaron en aquella hora. En la suave penumbra de la alcoba los dos amantes se despojaron de cuanto les ataba aún a sus conciencias, para entregarse en manos del destino. A Thor, la diosa del amor, los amarraba con hilos más poderosos que las maromas con las que se elevaban los obeliscos. Estos resultaban invisibles, pero a la vez tan evidentes que se aferraban más a ellos con cada hálito compartido, con cada caricia. La pálida luz de la luna entraba en el habitáculo por el estrecho ventanal, igual que había ocurrido la noche en la que se amaran con anterioridad. Pero ahora no se trataba de ningún sueño. Ambos se encontraban allí, conscientes de lo que representaba aquel momento, sin importarles lo que se ahí dispusiera para ellos en el futuro. Los instintos señoreaban en aquel cuarto, y no existía poder capaz de reconducirlos. El deseo los aprehendió sobre el lecho cual si se tratara de dos almas desesperadas. Jimoteaban de manera inconexa en tanto respiraban el mismo aire, atrapados en su propia ansia. Neferor recorría con sus manos cada curva de aquel cuerpo que volvía a presentarse ante el bañado por la claridad que les regalaba la noche. El milagro de nuevo se repetía, y esta vez no estaba dispuesto a que se desvaneciera. Al sentir cómo le presionaban los pechos, Newt gimió de satisfacción a la vez que esbozaba un rictus de complacencia. Su naturaleza fogosa se desinhibía después de mucho tiempo, y al punto ambos se sumergieron en el pozo de un deseo que amenazaba con devorarlos. Formaban parte del mismo delirio, y juntos corrieron en búsqueda del placer que tanto anhelaban. Cuando Newt sintió al joven en su interior volvió a hacer un gesto de satisfacción. Notaba aquel miembro duro como el granito agitándose desbocado en lo que parecía una carrera sin retorno. Neferor se entregaba sin reservas, como ella sabía que lo haría, en tanto Newt se deslizaba en la barca de sus sueños, envuelta por una nube de la que no quería bajar. Se sentía empapada en sudor, incapaz de controlar el placer que le producía aquella ánima atormentada que la penetraba con desesperación. Los movimientos de sus caderas lograban exasperar a su amante hasta hacerle gimotear lastimeramente, como si implorara su ayuda. Ella se apoderaba de su voluntad mientras ambos se abandonaban en una cópula que parecía no tener fin. Neferor se hacía a aquellas nalgas que lo enloquecían, y rogaba a todos los dioses de Egipto que aquel viaje no acabara nunca. Ya no se hallaba entre los mortales, sino que recorría algún ignoto camino del que nadie sabía, perdido seguramente en algún lugar cercano a las estrellas. Padecía tal ardor, y se encontraba tan enardecido, que se sentía incapaz de poder saciar su deseo. Era como si atravesara los desiertos de Nubia con tan solo un pequeño odre de agua para el camino. La sed siempre le atormentaría, y él lo sabía. Por ello Neferor se resistía a abandonarse en los brazos del deseo cumplido. Aquel cuerpo era todo cuanto quería, y pugnaba desesperadamente por no salir de aquella senda en la que los dioses le colmaban con todo lo bueno que pudiera desear. Pero sus metú parecían proponer otra cosa. Estos se habían ido llenando con su simiente y le avisaban de que pronto dejarían de refrenarla. Cualquier roce, la más ligera presión en su miembro, sería suficiente para ello, y así fue como ocurrió. Al llegar aquel momento, el joven abrió los ojos como si con ello pudiera evitar lo inevitable. Luego se agarró con fuerza a las nalgas de su amante, que sentía como su interior se colmaba con el calor de la pasión satisfecha. Ella, a su vez, se dejó ir una vez más y, así, ambos quedaron suspendidos por un instante de aquellas estrellas que tanto les cautivaban, libres de las miserias mundanas, en un lugar de donde no querían regresar jamás. Entre jadeos y suspiros apagados, las palabras de amor surgieron con espontaneidad. A pesar de su timidez, Neferor volcaba sus sentimientos para susurrar al oído de su amante la pasión que lo había consumido durante toda su vida. «Siempre te he amado, desde que era un pobre Meret», le decía. Ella se acomodó a su lado con la cabeza junto a su cuello en tanto le acariciaba con ternura. Durante todos estos años fuiste la última imagen que veía antes de dormir, y la primera al despertar. Una llama que nunca se apagaba. A pesar de la lejanía, le confesó él. Ella le besó suavemente. «Éramos solo unos niños, incapaces de adivinar que pudiera ocurrir algo así», dijo Newt. «Yo soñaba con ello casi cada noche, en la soledad de mi celda en Carnac. Pero lo hacía convencido de que era un espejismo, un ensueño imposible que se había apoderado de mi corazón sin ningún fundamento. Dices que siempre me quisiste». Inquirió ella, halagada. «Desde el primer día que te vi en el río. Una vez te dije que me casaría contigo. Lo recuerdo, aunque siempre me pareció una quimera. El sino de cada cual siempre es un enigma. Yo me marché siendo un niño, y Jenny te hizo su esposa, como aseguraba que ocurriría. Regresé a vuestras vidas al cabo de los años, y no acierto a comprender cómo». Newt puso un dedo sobre sus labios. «Yo miraba pero no veía», murmuró ella, quedamente. «Nunca llegué a imaginar que algún día te convertirías en el dueño de mi corazón». Aquellas palabras estremecieron al escriba, que la estrechó contra sí con fuerza. «Eres el amor de mi vida, estoy seguro», dijo él, casi atropellándose. «Pero ahora todo parece imposible y...» «No digas eso», le cortó ella. «Pero tú estás casada con Jenny, mi amigo de la infancia. Ambos tenéis un hijo». Newt se abrazó a él con fuerza y comenzó a sollozar. «Mi vida ha sido como el amenti. Un infierno en el que nada me faltaba y donde todo lo añoraba. Una jaula de oro en la que me resultaba insufrible permanecer y de la que, sin embargo, no tuve el valor de escapar». Neferor se incorporó levemente. «Así es», le corroboró ella, con los ojos velados por las lágrimas. «Elegí mal». Semejantes palabras cayeron como una losa sobre el escriba. Su razón quedaba definitivamente aplastada por ellas, y también la posibilidad de reconducir aquella locura. Ella volvió a besarle. «Cuando te vi aparecer en mi casa lo comprendí. Fue algo inexplicable, pero tú cabino a mí para envolverme por completo. Me poseyó mucho antes de que lo hicieras tú», continuó la joven. El escriba se veía incapaz de ordenar sus ideas. Entonces Newt le contó cuánto había ocurrido. Le habló de los engaños de su esposo, de su amante siria, y del abismo que los separaba desde hacía años. Apesadumbrado, Neferor trataba inconscientemente de eximir a su amigo de aquel drama. Sólo él era el culpable de la situación, y no podía dejar de pensar que, mientras Jenny dormía su ebriedad en uno de los dormitorios de la casa, él cohabitaba con su mujer como un macho encelado de cualquier especie. En realidad era el señor de los hipócritas, un cínico formidable capaz de perpetrar las peores acciones y a la vez apiadarse de su amigo. Si era redención lo que buscaba, así nunca la encontraría, tan sólo se justificaba ante sí mismo para constatar que el camino del Mahat hacía tiempo que no existía para él. Sin embargo, era inútil engañarse. No se arrepentía de nada, y su único deseo era pasar todas las noches de su vida junto a aquella mujer que le absorbía por completo hasta hacerle flotar, como si hubiera abandonado su cuerpo mortal. Todo resultaba sencillo y a la vez complicado, pero a su naturaleza no podía engañarla. Esta volvía a estar sedienta, y las bajas pasiones hicieron acto de presencia de nuevo, sin que a ninguno de los amantes les extrañase. Estos volvieron a atropellarse en busca de aquel placer sin el que ya no parecían estar dispuestos a vivir. Recorrieron de nuevo los caminos estelares y Ator abrió para ellos las puertas que daban acceso a los más excelsos goces. Eran prisioneros de sus instintos, una vez más, y así pensaban continuar hasta que Anubis viniera a llevárselos del mundo de los vivos. Se hicieron promesas de amor entre espasmos y convulsiones, y grabaron sobre sus pieles sudorosas el olor de sus propias esencias. Cuando volvieron a quedar exhaustos sobre el lecho se hicieron más promesas de amor. Ya no podrían estar separados, pues sus vidas se entroncaban para formar una sola. No puedo ofrecerte las riquezas que te proporciona Jenny, le susurró Neferor al oído. De nada me valen si su corazón no me pertenece por completo, contestó ella. Tú posees algo mucho más valioso que te acompañará allá donde vayas. Está en tu calle, como te dije antes, me envolvió la primera vez que te vi en mi casa. El faraón te honra, continuó en tanto sus ojos adquirían un brillo especial, y eso no tiene valor. Entonces te haré mi esposa, si así lo deseas, para que el Dios te enaltezca a ti también. Destacarás en la corte entre las demás damas y yo te ensalzaré donde quiera que vaya. Lo mío será tuyo, hasta el fin de mis días, y te cubriré de caricias cada noche hasta que quede saciada. Newt le besó en los labios y luego se incorporó para mirarle fijamente. Se encontraba satisfecha por el desarrollo de los acontecimientos, que se habían producido tal y como deseaba. Ahora Neferor le pertenecía y por fin podría llevar a cabo sus planes. El corazón del joven no tenía doblez y sus sentimientos eran verdaderos, además el escriba había resultado ser un buen amante, y le había dado más placer que el que nunca le proporcionara su marido. Aunque no fuera un hombre hermoso se sentía atraída por él, quizá por aquella esencia que ella aseguraba haber captado desde el primer día. Estaba convencida de que Neferor llegaría a ser poderoso en Kemet algún día, y que su nombre quedaría grabado en la piedra para hacerlo inmortal. Ella estaría allí, junto a él, para que la posteridad la recordara tal y como siempre había soñado, señoreando entre el resto de las aristócratas, a la vez que sus hijos estarían algún día llamados a ocupar los más altos cargos. Su estirpe se extendería durante milenios, y Newt sería evocada como si se tratara de una verdadera reina. Ella volvió a mirarle un instante, y luego lo besó apasionadamente. Si me haces tu esposa me divorciaré de Jenny, le dijo tras despegar sus labios. Neferor la abrazó con fuerza y Newt le mordisqueó el cuello. Pero, habrá que buscar algún juez que esté dispuesto a fallar a tu favor. Jenny se opondrá, y el asunto puede llegar a complicarse. La joven le dedicó una de sus irresistibles sonrisas. No te preocupes, todo saldrá a nuestra conveniencia. Confía en mí. El escriba la miró convencido de que las cosas ocurrirían tal y como aventuraba aquella diosa. Dentro de poco el niño y yo estaremos junto a ti, para no separarnos jamás, señaló Newt. El niño, musitó Neferor, pues casi no se había acordado de él. Pero su padre no permitirá que. Ella volvió a hacerle callar al poner uno de los dedos sobre sus labios. Se llama como tú, Neferor. Yo elegí ese nombre porque él es tu hijo. No se había acordado de él.